Besos marido y mujer muchísimos hombres y mujeres viven hoy en un mundo que no es el verdadero y por esta sola razón viven desgraciados y dolientes. El hombre, por lo general, vive engolfado en su negocio, en su trabajo, en su profesión. Sale por la mañana, marcha a su oficina, a su despacho, a su tienda o donde quiera que tenga sus habituales ocupaciones y, después de haber estado ausente de ella todo el día, vuelve a su casa por la noche. En la inmensa mayoría de los casos, la esposa permanece ignorante de los negocios de su marido y de todos sus detalles, de tal manera que no podría encargarse de ellos en el caso de que su marido enfermase, por lo que se ve obligada a abandonarlos en manos de gente extraña, a merced de la cual quedaría enteramente si su marido llegase a morir. Muchas son las mujeres casadas que viven absolutamente entregadas a los cuidados de su casa y de sus hijos, sin otras relaciones, que pueden ser más o menos extensas, que aquellas que se hacen frecuentando las tiendas y almacenes y entre personas de su propio sexo. Hoy día, en la inmensa mayoría de los matrimonios, el marido desconoce los propósitos y anhelos de su esposa, y ésta ignora por completo los de aquel. La mujer sabe que su marido es un abogado, un comerciante o un herrero, pero no sabe ya gran cosa más. El marido, en muchísimos casos, sabe muy poco del esfuerzo que exige el cuidado de una casa, imaginando a veces, en el vago concepto que tiene de las cosas, que él lo tendría todo listo y a punto en menos de una hora, pues cree que no se necesita más para atender los variadísimos y algunos muy delicados trabajos que demanda él, tener una casa siempre en orden. ¿Cómo puede sentir el marido ese simpático aprecio, que alienta y reconforta, por los menudos aunque siempre importantes trabajos realizados por su esposa dentro de su propia casa, si los conoce tan mal y tan escasamente? ¿Cómo puede la mujer sentir, a su vez, ese mismo simpático aprecio por los asuntos o negocios de su marido, si es tan poco también lo que conoce de ellos? Cuando tú, la esposa, visitas un día su tienda, o su despacho, o su taller, es muy poco o nada lo que puedes comprender de cuánto ves en torno. Ni puedes hacerte cargo de la clase de esfuerzos que tu marido realiza, además, lo que allí puedas ver, máquinas, libros o mercaderías de todas clases, no te dice nada ni te despierta ideas de ninguna clase, como si fuese siempre la primera vez que lo contemplas, y aún llega a producirte todo aquello una especie de hondo fastidio. Y sucede con mucha frecuencia que el marido se trae mentalmente a su casa todas estas cosas ni siquiera alguna, de ellas, arte, leyes, medicina, comercio, trabajo, y puede suceder también, y sucede infinitas veces, que se sienta a la mesa para comer teniendo el espíritu completamente absorbido, y aún por la noche, mientras habla o se entretiene con su mujer, puede que esté pensando en algún pleito sobre el que lo han consultado o en una carta que debe escribir a alguno, de sus corresponsales, comerciales. Y mientras piensa en todo esto, ¿dónde se halla en realidad el pobre hombre? ¿En la habitación dónde está su cuerpo? De ninguna manera. Una persona puede muy bien no hallarse donde su cuerpo está, pues en realidad siempre se encuentra allí donde está su espíritu. Si una persona fija su espíritu muy intensamente durante media hora en un amigo que reside en Calcuta, mientras su cuerpo está en Nueva York, no hay duda que la más real y más verdadera parte de esa persona se halla en Calcuta más que en Nueva York. El marido trajo a casa su cuerpo, pero se olvidó de traer también su espíritu, el cual quizás se fue a Calcuta en el momento mismo en que la mujer le abría la puerta de la calle. Y si es acaso el marido hombre de un trato agradable cuando está su mente donde está su cuerpo y obra por medio, de él, y habla y expresa ideas que causan placer en sus oyentes, la esposa se ve entonces privada de su agradable compañía por todo el tiempo al menos que dure la estancia de su espíritu en Calcuta o en otro lugar cualquiera donde piensa ir al día siguiente y en el cual se encuentra ya. En realidad, la esposa de hoy puede recordar perfectamente que en los tiempos del noviazgo, cuando el que es actualmente su marido iba a verla, no se olvidaba con tanta frecuencia como ahora de traer junto con el cuerpo también el espíritu, pues le era más necesaria su presencia para ganarse mejor la voluntad de su novia. Estas temporales ausencias del marido, o mejor, del espíritu del marido, no serían para la esposa tan molestas e irritantes si el espíritu de ésta pudiese viajar con el espíritu de él y sentir un interés análogo al suyo por todas aquellas cosas que a él le preocupan hondamente. Pero el marido anda solo por el mundo que le es propio, y así no tiene más remedio que abandonar y dejar muy atrás a su mujer. Lo más acertado es que la esposa procure entrar en ese mundo y que aproveche toda clase de circunstancias para mezclar y fundir su espíritu con el suyo, de manera que pueda vivir y andar libremente por los campos del pensamiento de su esposo. Esta es la obligación, este es el divino deber de la esposa. La esposa a quien una larga vida en común, limitada a las relaciones puramente corporales, pues sus espíritus han vivido siempre en mundos distintos, no ha vuelto del todo indiferente e insensible, sin duda sentirá o experimentará una especie de descanso o una sensación de honda inquietud sin saber a punto, fijo cuál es su verdadero origen. Y esta mujer tiene quizás un buen marido o lo que la gente llama así, un hombre que provee a todas sus necesidades. De modo que la pobre se dice a sí misma que no puede quejarse de nada, y sin embargo le resulta difícil evitar cierto sentimiento muy escondido de queja. Y con frecuencia se pregunta a solas, ¿y son estas las delicias y las glorias del matrimonio? Una casa, un hogar, un marido, con ausencias irritantes las más de las noches. Si la esposa, más o menos inconscientemente, se ha ido convirtiendo a sí misma en mujer insensible y resignada, acaba por aceptar el cuerpo de su marido como un compañero para toda la vida, aunque el espíritu se ausente con frecuencia de este cuerpo, y ya puede unirse a las muchísimas esposas que hoy existen con maridos cuyas mentes están siempre en alguna, Calcuta muy próxima o muy lejana. Existe una multitud de mujeres casadas que viven en un mundo exclusivamente femenino, viven en estrecha asociación con otras mujeres más que con sus propios maridos, pues hallan más y mejor compañerismo en personas de su propio sexo, y así durante el día muchas mujeres casadas se juntan con otras mujeres casadas. El marido está ausente, como es natural, ocupado en sus negocios. Y así sucede que en muchísimas casas llamadas hogares la entrada del marido, o de un hombre cualquiera en una habitación donde están reunidas tres o cuatro mujeres casadas, es como una señal para que cese toda conversación o se disperse el grupo. ¿Por qué? Porque, debido a una costumbre ya inveterada, o no se atreven a continuar su conversación delante de sus maridos o creen que no les ha de interesar nada lo que estaban diciendo, pues hablaban de cosas exclusivamente relacionadas con su propio mundo. Ni es cosa fácil para un hombre entrar en ese mundo, aun sintiéndose dispuesto a ello, pues a los primeros pasos tropezará con una barrera puesta entre él y ese mundo particularísimo. Sentirá que aquellas mujeres se resisten a seguir hablando en su presencia de lo que tanto les interesaba antes, sentirá que esas mujeres lo que más quieren en aquel momento es que se marche. Y al fin se marcha, pues se sentiría en ese grupo mujeril tan fuera de lugar como una señora que se metiese en una reunión de hombres, que estuviesen hablando de política o de negocios, y esto le sucedería, dadas las condiciones en que actualmente vivimos, aun a la mujer que intentase penetrar una vez en el mundo de los negocios para dar aliento a su propio cónyuge, pues existe también un mundo exclusivamente masculino, en el cual han sido educados los hombres desde las más lejanas edades y en el que la mujer considera muy difícil la entrada. Hasta una cierta edad, los niños y niñas viven y crecen en el más perfecto compañerismo. Juegan juntos, con igual placer, y con una misma agilidad brincan, corren, trepan por el monte y se suben a los árboles. Juntos se deslizan por la nieve durante el invierno, y juntos corretean por el campo y por el bosque durante el verano. ¿Por qué no continúa después este compañerismo, esta vida en común? ¿Qué ventaja positiva hay en que el muchacho abandone la compañía de la muchacha y se entregue solo, con otros jóvenes de su mismo sexo, a todos sus juegos y diversiones, en los cuales ya no es admitida la mujer sino como simple espectadora, bien que, en los últimos años, ha ido la mujer tomando una parte más activa en los juegos y diversiones que se creían propios exclusivamente, de los hombres, aunque no basta eso todavía para hacer de los mundos masculino y femenino un solo y único mundo. Durante siglos y siglos ha afirmado el hombre que él está mejor dotado para determinadas ocupaciones, debido a que su fuerza muscular es superior a la fuerza musculas de la mujer. Pero el hombre no sabe, o no sabía, que sin la ayuda que le presta el elemento femenino, su fuerza muscular no podría nada. El hombre no sabía tampoco que cuanto más estrechamente están unidos y es mayor la combinación y confusión de intereses entre marido y mujer, más grande es también la fuerza de su mentalidad y de su cuerpo. El hombre no sabía, finalmente, que es la fuerza de la mujer la que lo hace obrar, y que sé si la roba toda y no la paga siquiera con un poco de simpatía, pues así va quedando exhausta la mujer. Lo que sucederá es que un día se hallará con todas sus energías completamente agotadas. Tomar las fuerzas de una mujer, significa que, cuando una mujer siente alguna simpatía por un hombre, dirige hacia él una corriente mental, de la que este hombre se apodera, aprovechando las fuerzas que de este modo recibe para la acción de su cuerpo o de su mente. Porque produce el baile un encanto mucho mayor si danzan juntos un hombre y una mujer que si se entregan a ese ejercicio separadamente. Porque la combinación y la fusión de los elementos masculino y femenino les presta a cada uno de ellos una fuerza mucho mayor y un mayor embeleso. Sin la proximidad y la ayuda de los elementos mentales femeninos, físicamente el hombre decaería con mucha mayor rapidez, como se ha demostrado en algunos distritos mineros del oeste, alejados de toda población y donde había tan solo hombres. El mundo exclusivamente femenino es tan insano y tan contranatura como lo es el mundo exclusivamente masculino. En el mundo de las mujeres, el hombre es un intruso y en el mundo de los hombres es una intrusa la mujer. En todas partes donde el elemento masculino arroja fuera al elemento femenino reina tan solo la bajeza y la grosería. En todas partes donde la mujer desprecia al hombre empieza a dominar la mojigatería y tal exceso de pudibundez, que llega finalmente al extremo de ver motivo de pecado en todas las cosas de naturaleza masculina. Y por este camino se hace toda mentalidad realmente impura. Siempre, en toda ocasión que la mente masculina desprecia o quiere prescindir de una parte o fracción tan solo de la mente femenina. Se produce en el hombre, como resultado ineluctable, una cantidad correspondiente de debilidad mental y física. Y exactamente lo mismo le sucede a la mujer que se empeña en prescindir del elemento masculino y vive recluida en su mundo propio, en su mundo que se ha construido para sí. Creados fueron el macho y la hembra, pero en parte alguna de la naturaleza vemos que el espíritu infinito del bien haya creado un mundo exclusivamente masculino o exclusivamente femenino. Busquemos por todas partes, y, lo mismo en la selva virgen que en los campos, hallamos que en el reino vegetal existe la planta macho y la planta hembra, siendo necesaria la unión de las dos para hacer posible su relativo perfeccionamiento y que lleguen una y otra a fructificar. Lo mismo exactamente sucede con la mente femenina y la masculina, que son una expresión de vida muchísimo más sutil, pues es necesario que sus fuerzas espirituales actúen las unas sobre las otras para producir los más grandes, resultados a que puede aspirar la humanidad. Las mentalidades femenina y masculina necesitan fundirse y confundirse en toda clase de intereses, en toda clase de negocios, en toda clase de diversiones, y donde sea más grande y más consciente esta fusión, aunque imperfecta en su naturaleza, allí también habrá una vida más intensa. El ente espiritual femenino es de naturaleza muy distinta al ente espiritual masculino, y obra en la naturaleza del hombre, al mismo tiempo que como un elemento restaurador de sus fuerzas, como un poderoso estimulante. El ente femenino da al hombre la fuerza que necesita para emplearla en su trabajo personal o en sus negocios, la cual, la cual, en su ignorancia, cree el hombre que es enteramente suya y que la saca de sí mismo. Y así puede suceder que el marido no se sienta con fuerzas para escribir o trasladarse en espíritu a Calcuta, hasta que no se haya su esposa en su misma habitación o cuando menos en su casa, si está ausente la esposa. El marido se sentirá incapaz de toda acción, y no podrá fijar su atención en nada, pero en cuanto penetra su mujer en el gabinete donde trabaja, se sienta como aligerado de un gran peso, y empieza el alegre y rápido rasguear de su pluma. ¿Por qué es así? Porque la mente de su esposa, cuyos elementos se la absorbe, es la que le da las fuerzas necesarias para trasladarse en espíritu a Calcuta o donde sea. En estas ocasiones siente el marido algo, no sabe decir exactamente qué, pero algo que le da una fuerte sensación de alegría y bienestar cuando tiene cerca a su mujer. Y todo ello no es más que el resultado de la corriente mental de amor y de simpatía que dirige la esposa hacia el esposo, corriente mental que alimenta y fortalece al hombre mucho mejor que el pan cotidiano. Si llega el caso de que esa corriente mental de simpatía de la esposa se dirija hacia otro hombre o simplemente hacia otro orden de intereses, el marido se sentirá inquieto y menos hábil que antes en sus negocios, aún ignorando enteramente que la afección de su esposa se ha desviado hacia otras direcciones. Hay algunos maridos que no saben entregarse a la lectura de sus periódicos o sus libros si no está presente su esposa, y esto se debe a que la fuerza para la lectura la reciben de la mente femenina. De igual manera que muchos maridos utilizan también la fuerza mental de su esposa en el ejercicio de su negocio o de su profesión, siendo como es el amor y la simpatía que les llevan sus mujeres una fuente de energía mucho más poderosa que la producida por los alimentos. Así se explica perfectamente que al llegar ciertos hombres a la mediana edad, si un día muere su esposa, ellos desfallecen y hasta mueren también, pues les falta la ayuda del elemento femenino que han absorbido y utilizado durante su vida física. ¿De quién es la falta en el desequilibrio que hemos hecho notar? ¿Es toda entera imputable al hombre? No. Tanta culpa tiene en ello el hombre como la mujer. Mejor dicho, ni uno ni otro pueden ser culpados mientras viven en la más completa ignorancia de esta ley, de su valor y del modo de servirse de ella. Al que recibe diariamente algo que lo ayuda a vivir, pero que no sabe lo que este algo es, ni siquiera quizá que lo recibe, no se lo puede acusar de que viva diferentemente de como tal vez viviría si tuviese claro conocimiento de todo eso. Pero aquel que tiene perfecta idea de que transmite una parte de sus elementos vitales a otra persona, elementos que la mantendrán en condiciones de entregarse con provecho a cualquier negocio o profesión artística, y no procura ponerse en estado de plegaria para recibir a su vez elementos vitales en compensación a los dados, por él, éste sí que comete una falta gravísima. ¿Cuál es la compensación a que debe aspirar la esposa? Su mejor compensación es la de que la mente de su marido persevere en el deseo de agradarle y entretenerla, durante las horas de su mutuo descanso, como hacía seguiramente antes del matrimonio, cuando la cortejaba y enamoraba, cuyo estado mental fortalecería y alegraría a la esposa, física y espiritualmente, como ya hizo cuando eran novios. Un buen hogar, una alimentación abundante y sana, y vestidos decentes, no constituyen todas las necesidades vitales de la esposa, ninguna mujer ha de creer que se casó únicamente para eso, pues no sólo con el cuerpo de su esposo se ha asado, sino también con su alma, pues es el alma la que ejerció su atracción sobre ella, en virtud de ciertas afinidades. Durante el tiempo de noviazgo, la mujer recibió del hombre elementos vitales de tal fuerza que fueron para ella fuente inagotable de placeres, de manera que si una vez casada deja de recibirlos, ha de sentir su falta, que es debida a que, cuando se haya el marido al lado de su esposa, se ausenta espiritualmente con demasiada frecuencia. El marido tiene el derecho de utilizar la fuerza que absorbe de su mujer en sus negocios o sus ocupaciones cotidianas, pero no tiene ningún derecho de irse a su casa por la noche y robar a su mujer más fuerzas todavía para emplearlas también en cosas de negocios, aunque lo haga tan sólo mentalmente, nada de lo cual hacía en otro tiempo cuando Alegre andaba quizás algunas millas bajo la nieve o la lluvia solo, para poder hablar un rato con su novia. Cuando marido y mujer creen juntamente que es necesario poner en constante ejercicio su fuerza, durante todas las horas del día y de la noche, para alcanzar un determinado propósito, es tan sólo porque no saben que para su mejor provecho es bastante más conveniente que utilicen sus fuerzas mutuas, en varios propósitos a la vez, con el objeto de que mientras esté en actividad uno de los departamentos cerebrales, puedan descansar los demás y recuperar las energías gastadas en su acción anterior. No sale nunca mejor un negocio porque esté un hombre pensando en él constantemente, día y noche, y hasta en las horas destinadas a la comida. Lo que hace tal costumbre es quebrantar y envejecer prematuramente a los hombres, abriendo ante ellos el camino del insomnio y aún de la locura. Cuando experimentamos, cosa muy posible y asad frecuente, una fuerte sensación de cansancio con respecto a una cosa determinada, y el mundo y todo lo que se encierra en él nos parece fastidioso y pesado, es debido a que alguno de los departamentos del cerebro ha soportado una labor excesiva, perdiendo entonces la capacidad necesaria para dirigir el conocimiento hacia algún otro aspecto de la vida, que podría tal vez proporcionarnos un verdadero provecho material o moral. La mente o organización femenina es la que primero recibe toda idea y todo pensamiento muy elevados, y transmite enseguida este elemento o fuerza a la mente masculina hacia la cual se siente más fuertemente atraída. La mentalidad femenina es una más sutil y más delicado instrumento para la recepción y transmisión de toda clase de ideas o pensamientos, pero necesita que la mentalidad masculina le dé, por medio del amor, la fuerza y la alegría que le son indispensables para rehacer continuamente sus energías vitales y mantenerse en el más perfecto estado. La mente masculina es algo así como el tronco y las raíces que sostienen las ramas y las hojas del árbol. El tronco y las raíces están más cerca de la tierra, son más de la tierra, y por tanto tienen más consistencia y más fuerza. Sin embargo si destruimos violentamente las ramas y las hojas del árbol, el tronco y las raíces mueren también. La mente femenina, a su vez, es como las hojas y el ramaje de los árboles, que se apoderan de la luz del sol y transmiten su fuerza al tronco y a las raíces, de igual manera que la mujer recibe los más sutiles elementos mentales y los transmite al hombre. Y si algo impide a la mente femenina el cumplimiento de esta función, no hay duda que la mente masculina sufrirá por ello, y en consecuencia también su cuerpo. La mente o espíritu femenino, pues, irá marchitándose y decayendo hasta que reciba otra vez del espíritu masculino la fuerza que necesita para vivir, y si la mente decae, llegará también un día a decaer y marchitarse el cuerpo. La mente masculina será mucho más clara, más vigorosa y más perfectamente equilibrada si aprende a corresponder y corresponde siempre a la corriente mental que recibe de la mujer, empleando de continuo las fuerzas así adquiridas en empresas y en acciones siempre dignas de un buen esposo. Cuando marido y mujer obran de común acuerdo, sus mentalidades se ayudan recíprocamente, pero no se ayudan cuando uno de ellos se emplea en cosa que no despierta en el otro el más pequeño interés. Tampoco se juntan y se apoyan sus mentalidades cuando siquiera una mitad de la mente del marido se halla siempre ocupada en cosas que para su mujer no tienen interés alguno y en las que no puede tomar una parte activa. Esta activa participación significa algo más que el hecho de contarse mutuamente marido y mujer todos sus contratiempos y sus aflicciones, y en realidad, ¿qué provecho puede resultarnos de contar nuestras cuitas o inquietudes a una persona que no puede ayudarnos en nada, y en cuyo juicio no tenemos ninguna o muy escasa confianza? Este intercambio y completa fusión de la mente femenina y la masculina es una necesidad absoluta para la salud del cuerpo y del espíritu de una y otra. Cuando esta ley sea mejor comprendida y más practicada, el hombre y la mujer en el estado matrimonial vivirán en condiciones físicas tan elevadas y tan saludables para el propio cuerpo, que actualmente no podemos tener de ellas ni una idea aproximada siquiera, debido a que la unión completa de sus mentalidades les proporcionará una fruición vital que fortifica y da elasticidad a todos sus músculos y acrece su capacidad para recibir los elementos necesarios para aumentar la vitalidad de su espíritu, y quien fortalece su espíritu fortalece también su cuerpo. El decaimiento y debilidad del cuerpo que llamamos vejez no es en realidad otra cosa que un estado del cuerpo, producido por el mal uso que se ha hecho o la mala dirección que se ha dado a las fuerzas espirituales emanadas de la mente femenina y masculina. Son estas fuerzas tan poderosas para mantener siempre sano el cuerpo y reconstruir incesantemente sus elementos físicos o materiales proporcionándole elementos nuevos, como son ahora poderosas para quebrantarlo y hacerlo pedazos, dependiendo todo de la dirección que se dé a estas fuerzas. La separación actualmente establecida entre las fuerzas masculinas y las femeninas, debido a que los hombres y mujeres, los maridos y las esposas, se empeñan en vivir en mundos aparte y exclusivos, es lo que determina el decaimiento del cuerpo, la enfermedad y la muerte. La falta de fusión en los intereses y en las ocupaciones de uno y otra acaban por determinar, con el tiempo, una falta de amor, y el amor no puede consentir en el más pequeño sufrimiento, ni consiste en tener satisfecha a la esposa o en procurar que lo esté, pues si la mujer se hace a sí misma y con toda sinceridad la pregunta, tal vez halle, a pesar de tener enteramente satisfechas todas sus necesidades materiales, que su marido le queda de ver algo, las delicadas atenciones de que la rodeaba. Durante el noviazgo, y aún mucho más, pues todo amor verdadero aumenta, más bien que disminuye, el deseo de gozar. Amar, en realidad, no es más que vivir, la falta de amor lleva a la muerte. El mundo contra natura en que viven actualmente tantísimas mujeres es lo que en mayor grado contribuye a volverlas desagradables y aún repulsivas, robándoles gran parte de los encantos que las tornan atractivas para el otro sexo, y hace que muchas veces ni ellas mismas se cuiden de serlo, mostrándose descuidadas y negligentes en todo lo que se refiere a su modo de vestir y personal apariencia. Les hace menospreciar todo lo alegre, empequeñece su espíritu y las convierte en excesivamente rígidas y melancólicas, porque, sea su intención tan buena como se quiera, no pueden las mujeres que, para alcanzar un propósito determinado, se asocian con otras mujeres, adquirir la fuerza y el ímpetu de elevación que tan sólo pueden producir los elementos mentales masculinos. Por otra parte, el mundo también contra natura en que vive encerrado el hombre, con sus propios intereses, con sus negocios y con sus diversiones, queda también desprovisto de una ayuda importantísima al desdeñar la cooperación de los elementos mentales femeninos. Esta es la razón principal de que con tanta frecuencia el hombre se desmejore sensiblemente a los pocos años de casado, descuidando todo lo referente a su persona, convirtiéndose en una verdadera bestia de trabajo y rehusando toda idea y toda aspiración novísima, pues necesita vivir en la rutina creada por él mismo, y así mucho antes de llegar a los 50 años es ya un hombre viejo. Nada de lo que se refiera o pertenezca a la vida del marido debe ni puede sustraerse al conocimiento de la ardorosa simpatía de la mujer, pues una mujer amante es capaz de comprender todo aquello en que fija su mente, como tampoco nada de lo que se refiere a la vida o las ocupaciones de la mujer ha de sustraerse a la amorosa y vivísima simpatía del marido. Nada de esto es el sentimiento amoroso en la acepción que comúnmente se da a esta palabra. Es una verdadera ley de la naturaleza, de acción universal, desde el reino de los minerales al hombre y a la mujer, pues los rudimentarios elementos sexuales existen en el mineral más tosco y atrasado. No puede haber ninguna clase totalmente feliz su y se desarrolla fuera del verdadero matrimonio. La mujer sólo puede hallar un complemento en el sexo opuesto, y lo mismo exactamente le pasa al hombre, y para cada hombre y para cada mujer no hay sino un solo complemento verdadero, en todas sus posibles encarnaciones. En más de una pareja unida verdaderamente por la ley de atracción y de la bondad infinita, cuando cada cual se encierra en su mundo exclusivo, ambos viven muy infelizmente, debido a su ignorancia de que la permanente y aún creciente felicidad conyugal proviene de la observancia de ciertas leyes y de la reciprocidad de determinadas condiciones mentales. Para alcanzar la deseada felicidad conyugal es preciso que el marido y la mujer no tengan en todas las cosas de la vida más que un solo interés, es decir, que vivan como alentados por un solo espíritu. Si no pueden hacer esto, es que han sido uncidos a un desigual yugo y no cabe decir que sean verdaderos marido y mujer. Pero esto puede ser nada más que temporal, y destruidos los errores o falsos conceptos que aniden en la mente de uno de ellos o en las de los dos, les será dable, por fin, hallar su verdadero connubio. Muchos matrimonios hay que, a despecho de repetidas disputas y las desatenciones que se tienen el uno con el otro, las cuales han acabado por separarlos, no pueden evitar finalmente volverse a unir otra vez, pues cada uno de ellos encuentra en el otro algo que no acierta hallar en ninguna otra parte. Constituyen ese hombre y esa mujer un matrimonio verdadero, pero uno de ellos, o tal vez los dos, no están suficientemente adelantados todavía. Pero, sea como quiera, lo cierto es que están unidos según la ley de Dios o de la bondad infinita, y los que han sido unidos por Dios nadie ni nada los podrá definitivamente separar. Hay, sin embargo, muchos hombres y muchas mujeres, unidos según esta suprema ley, que no hayan en el matrimonio la felicidad por ellos esperada, ni siquiera la felicidad de que gozaron durante los tiempos del noviazgo, cuando pudo ser este matrimonio el principio de un aparaíso eterno, nada más que recomenzado al pie mismo de los altares el dulce periodo de su noviazgo, con todas sus pequeñas atenciones y amabilidades, con el deseo de aparecer siempre el uno a los ojos del otro agradable y atractivo, procurando también el dominio del temperamento propio cuando está el uno en presencia del otro, y reprimiendo toda tendencia a la crítica o al sarcasmo, en una palabra, manteniendo en pie aquellas pequeñas y tenues barreras que son, sin embargo, la más segura garantía de que no llegarán a desconsiderarse o atropellarse mientras la respeten. Porque, cuando uno permite que caigan y sean destruidas estas barreras, queda igualmente destruido el respeto que se tenía a nuestra personalidad, y cuando el respeto desaparece, viene el desprecio a ocupar su puesto. El marido que está blasfemando en el cuarto de su esposa, o grita y maldice en su presencia, exteriorizando su mal humor, demuestra que no respeta ni aquel sitio ni la presencia de su esposa, cosas ambas que deberían serle sagradas, pudiendo ya estar cierto de que semejante acción le habrá hecho perder en el ánimo de su cónyuge gran parte del respeto que le tuviese. También puede la esposa, del mismo modo que el marido, atropellar y destruir por sí misma las barreras de que hemos hablado, garantía la más firme de un buen vivir. También es necesario que uno se pregunte si aquello que está haciendo o piensa hacer ha de causar o no agrado al otro. Procure cada uno de los esposos que todos sus propósitos o deseos puedan ser causa de alegría en ambos, para lo cual es necesaria la fusión absoluta de sus corrientes mentales y la comunión más completa de todas sus aspiraciones, con lo que fortalecerán su mente y su cuerpo, y aún, si aciertan a dirigir bien sus fuerzas reunidas, labrarán también su fortuna material. Cese de una vez entre marido y mujer esa ruinosa separación espiritual, muchas veces producida, por la frecuencia con que el esposo, aun estando en compañía de su esposa, se ausenta en espíritu, atraído por sus negocios u ocupaciones cotidianas. No siempre será fácil a esa clase de matrimonios rehacer su amor primero, cuando lo han ya rasgado y mutilado con sus intemperancias, o dejado enfriar por su descuido o negligencia. El uso engendra costumbre en el hombre y en la mujer también. Las palabras duras, la conducta impertinente, las explosiones de mal humor pueden algunas veces convertirse en habituales a pesar de que al principio se han hecho esfuerzos para reprimirlas. Sin embargo, algo se ha de hacer al iniciarse. El conflicto para demostrar que el amor entre los dos esposos puede otra vez ser colocado sobre su primera y verdadera base, cómo se puede lograr a sí mismo que ese amor y todas las alegrías que le son propias puedan mantenerse y aun, aumentarse día a día. Y cuando el marido y la mujer hayan hecho todo lo posible para vencer o corregir los defectos que pueden molestar o irritar a su compañero, se producirá en ellos un grade, un extraordinario poder que les hará pensar siempre en la necesidad de pedir más y más, constantemente, hasta alcanzar la plenitud suprema. XXX y la acción educadora del drama todo lo que en arte, en el arte de la música, de la poesía, de la pintura, de la escultura o de la oratoria es la expresión de profundos sentimientos o emociones, despertando nuestro interés y nuestra admiración, y haciéndonos olvidar de nosotros mismos o de muy perentorias ocupaciones, tiene como uno de sus más inmediatos y más provechosos resultados el de proporcionar un descanso a nuestra mente, y ya sabemos que si la mente o el espíritu descansan, descansa. El cuerpo también. Mientras están en esta situación, la mente y el cuerpo se reconstituyen literalmente con la ayuda de nuevas ideas y pensamientos nuevos, y tanto más puros y más elevados son los elementos constructivos de que nos apropiamos cuanto más elevada y pura sea la emoción expresada por el artista, la cual, absorbida por nosotros se convierte en fuente inagotable de descanso y de fuerza, viniendo a ser algo así como una medicina para el alma y para el cuerpo. En el escenario se reúnen, como todos sabemos, muchas artes y muy diversos talentos, la poesía, la pintura, la música, la oratoria, porque todo actor inspirado es una especie de orador. El arte dramático requiere los mejores servicios del escritor, del comediante, del arquitecto y del decorador para la construcción y ornamentación del teatro, como exige también los servicios del mecánico para disponer y dirigir el complicadísimo mecanismo del espectáculo escénico, como necesita, por fin, el químico para la producción de la luz de los más diversos colores para el mejor efecto de la visión teatral. Quizá no haya arte o ciencia algunos que directa o indirectamente no contribuyan en algo a la mayor perfección y esplendor del arte dramático. La reunión de todas las artes y de todas las ciencias en la producción de un espectáculo que tal vez no dure más de una hora puede proporcionar un agradable pasatiempo a mil o dos mil personas, modificando la dirección de sus pensamientos o la actitud de su mentalidad, al hacerles olvidar siquiera temporalmente sus mayores cuidados y sus ocupaciones, y, descansando los departamentos mentales ocupados de ellos, darles lugar y tiempo para recuperar las perdidas energías. Los artistas también, si están inspirados por el amor a su arte, descansan igualmente y recuperan sus fuerzas en el continuo ejercicio del propio arte, pues toda inspiración verdadera es siempre un vigorizador y un renovador constante de los elementos mentales. Sólo cuando el artista quiere o necesita simular la inspiración, el desagradable esfuerzo que ha de hacerlo aniquila y agota, como agota y aniquila todo esfuerzo que se hace contra la propia e íntima voluntad. El actor o el causante se siente vigorizado y fortalecido mentalmente, y por lo tanto también físicamente, en virtud de la corriente mental de simpatía o de admiración que le envía, con más o menos intensidad, el auditorio. La religión, tal como yo la comprendo, significa en realidad la ley que gobierna todas las cosas, la ley que gobierna la vida en todas sus manifestaciones, la ley que dirige a toda humana criatura hacia una felicidad siempre creciente, la ley del infinito y eterno espíritu de bien, del cual todos somos en realidad participantes, y así en el cultivo y exteriorización de todo talento se glorifica a Dios y se trae cada día a la tierra una suma mayor de divinidad. El beneficio o utilidad moral que las gentes sacan del cultivo de un arte o de un talento cualquiera nos dice la cantidad de religión que en ese arte o en ese talento se encierran. El drama, pues, cuando se hace de él un uso apropiado, es un vigorizador y un renovador de la mente de los hombres. El púlpito está muy cerca del escenario, pues vemos en el púlpito al hombre que representa, o debiera representar, el más puro de los resultados de que es capaz el poder de la humana aspiración. El sacerdote dirige todo su esfuerzo y hace consistir su mayor placer no tan solo en que le sean revelados hasta los más recónditos signos de la verdad, poniendo ante sus ojos los más escondidos secretos de la ley de vida, para poderlos transmitir a sus oyentes, sino que quiere también ilustrarlos y aclarar su inteligencia por medio de parábolas y de comparaciones, las cuales debe presentar con todo el arte y toda la fuerza nacida de su entusiasmo espiritual, arte y fuerza que son la esencia de. La oratoria, necesita, pues, también el sacerdote dramatizar su oratoria y su gesto, no en el sentido que se da generalmente a esta palabra, sino en el de que con pocas frases, las menos que resulte posible, haga sentir a su auditorio un drama intenso. El más grande de los actores y de los artistas será aquel que constantemente estudie, observe y admire las cosas todas de la naturaleza, y aquel también que aprecia y admira a los adoradores de la naturaleza se hace a su vez adorador de la, invisible e incomprensible fuerza de la cual todas las cosas que vemos con los ojos físicos no son más que simples manifestaciones. Y finalmente, aquel que se convierte en uno de estos verdaderos adoradores, se va acercando cada vez más a Dios en proporción a la profundidad e intensidad de su amor a la naturaleza en todas sus formas físicas y exteriores. El amante, el adorador de la naturaleza, a medida que aumenta su adoración, aumenta también su capacidad para sentir más profundidad emociones, pues al crecer su amor penetra más hondamente en el espíritu infinito, hasta llegar a convertirse en una parte de él. Y el que así sabe sentir sabe también expresar, con la palabra o el gesto, y aún muchas veces manteniendo en completa quietud todo el cuerpo, aquellos momentos de mayor intensidad dramática, desplegando por esos sencillos medios un tan intenso poder que conmueve las más hondas fibras de un auditorio en masa, ahogando hasta su respiración, lo cual es mucho más difícil que hacerlo estallar en ruidosos aplausos. En tales momentos es cuando el alma del artista, palpitando intensamente de amor, se desparrama y actúa sobre la mente colectiva del auditorio, del mismo modo que los rayos de luz reunidos en el foco de una poderosa lámpara eléctrica se expanden en torno, e iluminan con su propia claridad cuanto tocan. No puede el hombre simular o imitar mecánicamente una emoción y hacer que sea tomada por una expresión, verdadera de la fuerza infinita obrando por medio de él, como podía Dios haber hecho por sí mismo, pero si puede fingir una emoción que haya sentido más o menos intensamente en un momento dado y reproducirla, luego tantas veces como quiera. El mendigo que llora para excitar la compasión de los viandantes llama en su ayuda la corriente mental del dolor y, de la miseria, y temporalmente al menos se pone en conexión con ella, sintiendo sobre sí la acción de ese orden de elementos mentales. Sin embargo, los que tienen el oído muy fino o muy aguzada la capacidad para sentir el pensamiento de los demás, descubrirán enseguida que en la expresión de ese dolor hay una base falsa. A su vez, el artista en cualquier esfera de la expresión del arte, que siento una honda emoción en un momento dado y se burla de ella después, no será nunca el artista verdaderamente devoto, pues no tiene la debida reverencia al arte que profesa ni a la fuerza infinita que obra por medio de él. Esta es la verdadera blasfemia, esto es tomar y sentir el poder de Dios en los labios y en el corazón, en un momento dado, y burlarse del después, y aunque por algún tiempo puede parecer que triunfa una tan adulterada expresión del genio, nunca se alcanzará por este camino la verdadera y definitiva victoria. Semejante conducta acabará por determinar, en la vida visible y en la invisible existencia, su correspondiente castigo, pues ya sabemos que nada concluye con el abandono de este instrumento terrenal que es el cuerpo. Tiempo vendrá en que cada pecador será puesto frente con su pecado propio, y no solamente con el pecado, sino también con todos sus resultados y sus consecuencias anteriores, su engañosa admiración de los demás, su pretendida amistad basada únicamente en bajos motivos, y tan horroroso puede el pecador aparecer a sus propios ojos que pida tal vez las montañas que se derrumben sobre él, y lo sepulten para siempre. La ley es Dios, y Dios no puede ser burlado. La religión del arte dramático lleva al hombre a ser temperante en todas las cosas. Ningún artista verdadero, muévase en la esfera de arte que se quiera, tiene lugar ni tiempo para disipar sus fuerzas vitales en cualquier clase o expresión de intemperancia. La vocación artística da siempre al hombre las más sólidas razones contra todo exceso en la comida o en la bebida, y también contra el agotamiento que viene de los angustiosos o los malos pensamientos, pues toda fuerza así malgastada es fuerza que se roba al arte que se procesa. El actor o el cantante que sube a la escena con sus poderes debilitados por un exceso cualquiera, verá enseguida que su trabajo no es tan perfecto como desearía, y aunque el genio puede brillar todavía algún tiempo, a pesar del grave daño que se le inflige, llega un día en que decae y desaparece, como tantas veces hemos visto, por haber sido desobedecidas las leyes de la vida, las cuales se cumplen siempre inexorablemente, castigando al que ha faltado a alguna de ellas y dando el merecido. Galardón al que las ha observado con rectitud. El cómico, el cantante, el danzarín, el acróbata, el gimnasta, en una palabra, todos aquellos que han de vivir proporcionando recreo o diversión al público, son los que estudian mejor y practican más, proporcionalmente a las demás clases de la sociedad, las leyes de la salud, como medios para asegurar y mantener el vigor y la flexibilidad de la mente y de los músculos. Y es que todos ellos saben, inconscientemente en la inmensa mayoría de los casos, que la perfección de su arte, su reputación y sus progresos dependen de las condiciones en que diariamente se halla en su cuerpo y su mentalidad, pues no pueden delegar en nadie el trabajo que ellos han de hacer, pues es su propia habilidad la que ha de lucir en todo su esplendor. La admiración y el aprecio público son el mejor maestro para enseñar al artista la obligación que tiene de andar por el recto y estrechísimo camino de la templanza en todas las cosas, del cual no es posible apartarse sin el agotamiento y la muerte de la propia y especial habilidad. Saben igualmente dichas personas que el aumento de su fuerza física y la inspiración y claridad de su cerebro, son el resultado de procurar mantenerse constantemente en los estados mentales de descanso y de tranquilidad, evitando caer en todo estado mental caracterizado por la angustia o la intemperancia, con lo que evita también tener que combatir el pecado mortal de la ansiedad y de la impaciencia, ya que no son sino fuerzas gastadas en perjuicio de sí mismos. De manera que, en su parco comer y beber, y en todos y en cada uno de los amorosos cuidados puestos para conservar el vigor y la salud del cuerpo, a fin de hacerlo cada día más perfecto instrumento del yo invisible que lo ha de utilizar, el artista glorifica a Dios según la frase bíblica, y glorifica al propio tiempo la parte de la fuerza infinita que está en el lo que él representa. Cuanto más elevadamente se cultive un arte cualquiera, cuanto más y mejor conocidas sean las leyes que rigen el perfeccionamiento de este arte, mayor será también el cuidado que se tome el artista para mantener sanos y fuertes su cuerpo y su mentalidad. La más escrupulosa higiene mental, que consiste en la más pura moralidad, en el deseo de tener el espíritu siempre libre de odios, de envidias y de pasiones rastreras, nos dará una más perfecta salud, un vigor siempre creciente y un genio deslumbrador. Los verdaderos sacerdotes del drama, como los de otro arte cualquiera, como los de otro arte cualquiera, están constantemente deseando adquirir más elevados y más nobles poderes. El poder de crear y dar a los demás parte siquiera de lo que se ha creado, es el más grande atributo de la divinidad. Dios se nos ha de representar, siempre que pesemos en él, como eternamente sereno y tranquilo. La mentalidad siempre más libre de todo pensamiento discordante o desagradable es siempre la que da origen a un poder mayor. El drama que pinta violencias, derramamientos de sangre y torturas, el drama del puñal, puñal de acero o puñal de palabra, no es recreativo, ni constructivo, antes bien, estimula a cometer toda clase de violencias, y es insano, tan insano como toda lucha brutal, como todo espectáculo cruento, el de los cautivos cristianos despedazados por bestias feroces. La contemplación de semejantes espectáculos sólo puede crear en el hombre el gusto por el derramamiento de sangre, y la muerte, despertando en su mente el viejo y salvaje instinto del sufrimiento cruel, que es innato en nosotros y perdura con más o menos fuerza como una herencia de vidas más bajas y más groseras. Una muerte cualquiera, aunque sea una muerte simulada, es siempre un espectáculo insano e influye perniciosamente lo mismo sobre los que la ejecutan como sobre los que la contemplan. Para representar un temperamento o un tipo cualquiera, es preciso que el actor, siquiera por algún tiempo, se convierta en el propio tipo, quiero decir que, si representa un asesino, ha de penetrar en el alma y en el espíritu de ese asesino, poniéndose en comunicación temporalmente con una corriente mental formada por elementos de violencia, de destrucción y de muerte, lo cual ha de causar a su mente y a su cuerpo un perjuicio inmenso. A medida que la raza humana vaya elevándose y perfeccionándose, hallará cada vez menos placer en los dramas que representen violencias y muertes o bien torturen de algún modo el corazón de los hombres. No es que pretenda, con lo que voy diciendo, reformar la escena, ni estoy tampoco predicando una cruzada contra forma alguna del arte dramático actual. Los pueblos tendrán siempre aquello que necesiten y tan largo tiempo como lo necesiten. Dudo que ninguno de los males del mundo se haya corregido antes de su tiempo. La corrección de todo mal viene tan solo de su resistencia a entrar en lucha con otro mal. La intemperancia del odio o aversión, aversión que se dirige frecuentemente más que contra la cosa en sí misma, contra las personas que hacen uso de ella. Pero es muy probable que mis opiniones hayen eco simpático en algunos de los que están ya cansados de presenciar. Muertes sobre las tablas. Después de haber participado de la lúgubre fantasía de pagar uno o dos dólares para contemplar sobre un escenario toda clase de violencias y de miserias, cuando fuera del teatro podía haber visto por nada espectáculos verdaderamente fortalecedores. ¿Por qué ha de haber en tantos dramas un traidor, un hombre malo, un ser incapaz de toda bondad? ¿Es imposible, acaso, hacer que resplandezcan la virtud, la honradez y el valor moral sin un contrafondo en que se represente el vicio? ¿Es necesario, quizá, poner sobre la mesa una porquería cualquiera para apreciar más completamente el sabor y el olor de los manjares que se coman? El tiempo que gastamos en inútiles lloros y lamentaciones nos hace luego falta para divertirnos y recrearnos, y por ese camino es seguro que nunca llegaremos a estar alegres. Muchos son los que, después de un día de trabajo, se dirigen a su casa solo para quejarse de todo y de todos, sin hacer nada para levantar un poco el espíritu. Considerad la expresión general que se observa en el rostro de la inmensa mayoría de personas al ir o al volver, del trabajo cotidiano. Una cara alegre y riente, una cara buena de mirar, se ve muy pocas veces. Todos van melancólicos, silenciosos, malhumorados, ni uno solo anda tranquilo y animado. Y es que nadie busca la manera de estimular la saludable recreación, y una vez perdido el gusto por ella, la humanidad se dirige hacia lo malo, hacia lo enfermo, hacia lo que es nada más que fuente ficticia y temporal de fuerza y de alegría. A tan negro resultado contribuyen más de 10.000 tabernas. La fuerza a la cual llamamos mente está siempre en acción, y no puede ser de otro modo, pero si no regularizamos bien el funcionamiento de esa fuerza, su acción será irregular y desorganizada. La misma fuerza gastada en permanecer ociosos en un rincón podría muy bien, dirigida con más acierto, ser empleada en pintar un cuadro, en esculpir una estatua, o siquiera en la contemplación de un panorama de la naturaleza o de un espectáculo teatral. No necesitamos que se nos den lecciones de moral en las comedias y los dramas, bastantes lecciones, y muy duras, tenemos en la cotidiana experiencia que nos ponen delante los hombres mismos. Necesitamos en el teatro no tanto que se nos instruya como que se nos distraiga y se nos descanse el cerebro. Demos el necesario sosiego y tranquilidad a una mente, y ella se instruirá a sí misma. Es condición innata en la naturaleza humana el huir siempre de las lecciones que se le dan forzosamente. El signo más cierto de que una lección no ha de ser atractiva para nadie lo vemos en que es enseñada mecánicamente, negligentemente, con más inquietud por la paga que por el resultado que se obtenga. Pongamos amor en el arte o en la cosa que enseñamos, y todos nuestros alumnos aprenderán de buena gana. Yo simpatizo ahora más que nunca con el muchacho que se escapa de la escuela para ir a jugar al campo. Cierto que su escapatoria no significa un gesto laudatorio ni para el maestro ni para el sistema de enseñanza, pero es un magnífico cumplimiento que dirige el chico a la naturaleza. Es evidente que durante los últimos años ha aumentado mucho el número de los que profesan el arte, y aún más el de los que lo aman en alguna de sus manifestaciones, como ha subido también mucho de nivel la habilidad y la capacidad de quienes lo practican. Y todo este progreso ha venido como una respuesta al deseo creciente de los hombres, no expresado en palabras, de poder gozar cada día de más y más agradables diversiones. La manera de cumplir este su deseo ciertamente que no lo conocía el hombre, pero el remedio surgió a su tiempo en todos lados, de pronto se despertó en la juventud el deseo de dedicarse al teatro, y en la extensión toda del país surgieron gran número de jóvenes actores y cantantes, para los cuales, siendo positivo su talento, ha habido siempre manera de ganarse la vida. La afición al arte dramático ha ido creciendo incesantemente, y allí donde no había hace 30 años más que un solo teatro hay ahora lo menos 10. Existe en la naturaleza una ley misteriosa que trae al mundo todas aquellas cosas, de orden moral o material, cuya necesidad va a dejarse sentir aún antes de que se hayan dado los hombres cuenta exacta de ella. El drama, con sus centenares de teatros, con sus miles de actores y de actrices, con sus millones de hombres que todas las noches llenan sus templos, constituye una especie de colegio igual, cuando menos, en dignidad y en respetabilidad a los colegios de Yale y de Harvard. Esta gran universidad debiera juntar y reunir, como quien dice, bajo un mismo techo, a los jóvenes y a las jóvenes que de un extremo a otro del país deseen educarse para la representación y la elocución dramática. Debiera fundarse una verdadera universidad del arte escénico, que fuese, al mismo tiempo, un asilo para los educandos, bajo la providencia de una mujer cuyo corazón estuviese puesto en la empresa y cuyo placer más grande fuese él, de convertir el asilo en un verdadero hogar para los que fuesen a buscar en él su educación artística. El hogar, resultado de nuestra adelantada civilización, tiene en la educación una importancia inmensa, casi tanto como la misma escuela, pues la atmósfera mental en que nos reunimos por la noche, después de una jornada de trabajo, y en que nos hallamos tal vez en estado de cansancio o negativo, pudiendo ser entonces fácilmente encaminados hacia el bien o hacia el mal, es claro que muchas veces puede ser el origen de la fortuna o de la desgracia de la gente joven. En los hogares más adelantados y que adelantan continuamente, la educación tampoco tiene término. Se crea en ellos una atmósfera de pensamientos adelantados y nobles, y cada cual según su rango o situación absorbe de ellos, lo mismo en torno de la mesa que en la sala de conversación, y asimismo, si en el hogar se genera una atmósfera de murmuración, de pequeñeces, de chismografías y de envidias bajas, los que en él vivan se contagiarán también. Contagio tan perjudicial para la mente como para el cuerpo y destructor, además, de los buenos resultados que se hubiesen podido lograr en la escuela. Además, la futura universidad dramática debiera tener un escenario con todas las perfecciones y comodidades, un museo de trajes de todas las épocas y de todas las naciones, un buen gimnasio, una serie de lecturas periódicas o de representaciones dadas por los más eminentes artistas en cada uno de los aspectos variadísimos que tiene el arte dramático, dando a conocer su experiencia individual y la intensidad de su estilo, en lo cual todos saldrían gananciosos los que hiciesen temporalmente de profesores y los mismos alumnos. En esa universidad debiera haber también su templo propio, no un templo dedicado a tal o cual creencia, sino a todas las creencias, un templo que en su arquitectura y en sus elementos decorativos fuese la simbólico representación de las más elevadas y más puras idealizaciones, un templo siempre abierto y donde pudiesen penetrar a cualquier hora del día y de la noche aquellos que se sintiesen inclinados a ello, para poder orar en silencio, un lugar, en fin, destinado a la silenciosa plegaria, sagrada y llena de inmenso poder, un lugar donde pedir y recibir con absoluta certitud lo que todos necesitamos, poder, un lugar donde la sabiduría y la inspiración que no conocen ni los libros ni los maestros de la tierra pudieran sernos dadas como nos lo serán seguir a mente si sabemos ponernos en el verdadero estado mental de la recepción, un lugar donde no pudiesen jamás tener entrada los bajos motivos y los sentimientos insanos propios del mundo. La creación de un templo o lugar semejante sería lo mismo exactamente que abrir una puerta a las más elevadas, inteligencias que puedan descender a la tierra y en él se iría creando una atmósfera llena de ideas elevadas, de sabiduría y de inspiración que irían cayendo en nuestra mente lo mismo que fructíferas semillas, que pondrían en nuestras manos los medios para abrir rápidamente ante nosotros los caminos de la humana perfección, porque solamente por medio de la silenciosa plegaria, practicada en periodos regulares y en sitios de absoluto silencio, podemos llegar a sentir ya que actúe dentro de nosotros mismos este gran poder que llamamos la fuerza infinita y eterna. El drama, en la forma en que queda explicado, irá rápidamente afirmando su trascendencia y su dignidad, repeliendo cada vez más el indiferentismo nacido y propio de épocas mucho más bárbaras que la nuestra, épocas en que el hombre se complacía en partir el cráneo de sus hermanos con la maza o con la espada, y en el que el guerrero victorioso designaba al sabio con el mote despreciativo de escribiente y al sacerdote lo, sentada a la mesa de sus criados. 32. La necesidad del dolor en la presente época de la vida de nuestro planeta, apenas si puede nadie escapar enteramente a la acción de las enfermedades corporales. Pero hay dos maneras distintas en absoluto de tratar mentalmente esos estados del cuerpo que llamamos dolencias. La mejor manera consiste en desear formalmente que arraigue cada vez con mayor fuerza en nuestra mente la convicción y la fe de que todo dolor y toda enfermedad, de cualquier naturaleza que sea, no es más que el resultado de los esfuerzos que el espíritu hace para purificarse o para arrojar fuera del cuerpo todo lo que le molesta o dificulta su acción elevadora. Conviene repetir y grabar en la mente tan hondo como sea posible la idea de que nuestro espíritu es una cosa, y otra cosa muy distinta a nuestro cuerpo, que nuestro espíritu es un poder que va creciendo incesantemente, a través de las incontables edades, y que nuestro cuerpo no es más que un instrumento suyo, del que hace uso en las fases de su existencia terrena. Todos estamos inclinados a dejarnos llevar inconscientemente por las viejas creencias en que hemos sido educados, según las cuales tan sólo existimos realmente en nuestro cuerpo físico, cuando es lo cierto que, sin el espíritu, el cuerpo no es más que una simple máquina sin nada que la mueva. Una creciente comprensión de que el espíritu y el cuerpo son dos realidades, y dos realidades muy distintas la una de la otra, y que el espíritu es la única fuerza capaz de mover y de poner en acción el cuerpo, será para el propio espíritu una magnífica ayuda para poder obrar favorablemente sobre el cuerpo y dedicarse día a día a la reconstitución de sus elementos vitales. La segunda manera, perjudicial siempre y de pésimos resultados, consiste en mantenernos firmes en la creencia de que no somos más que un cuerpo físico, que es el cuerpo el único que puede estar enfermo, que su curación depende tan sólo de remedios materiales, y que si persiste su estado de debilidad o de enfermedad se debe tan sólo a que no se haya la manera de combatirla eficazmente, sin pensar nunca que pueda ser el medio por el cual se expulsan y echan fuera del cuerpo grandes cantidades de elementos físicos que por haber caído en el estado de inercia o de muerte no pueden ya ser utilizados por el espíritu. Esto indica completa ignorancia de la existencia del espíritu, y esta ignorancia crece la intensidad y la mortalidad de las enfermedades corporales, hasta que por último nuestro verdadero y único poder, el espíritu, se hace incapaz de sostener más tiempo un cuerpo medio muerto, y al fin lo abandona. Como quien se aligera de una carga excesivamente pesada, a este acto del espíritu es a lo que llamamos muerte, y no es en realidad más que el abandono por el espíritu de una carga con la que ya no podía. Existen hoy en el mundo, en torno de nosotros, muchísimas personas que viven así medio muertas, o sea, dicho con otras palabras, que sus espíritus no pueden dar vida más que a la mitad de su cuerpo. Tantas y tantas personas como vemos por esas calles que, apenas llegadas a los 60 años, andan encorvadas de espaldas, o vacilantes o tienen debilitados en exceso sus sentidos corporales, son verdaderos ejemplos vivos de que la mente que ha hecho uso de tales cuerpos está en la más completa ignorancia, de que posea poder suficiente para recuperar y regenerar ese mismo cuerpo, mientras que ahora este poder, precisamente por haber creído todo lo contrario, se ha empleado nada más que en la destrucción del propio cuerpo. Porque, cuando la mente se afirma en la creencia verdadera, el cuerpo sale de toda prueba gradualmente purificado, con fructíferas energías y más fuerte que nunca. En el sentido físico, podemos decir que ha ganado juventud en lugar de haber envejecido. Procuremos también inculcar esta idea en aquellos que nos rodean, pues esto contribuirá a aligerar nuestros males físicos, ya que al cambiar mucho o poco la actitud de sus mentalidades, abrimos una puerta para que la parte más elevada de nuestro yo pueda ejercer su acción benéfica sobre el cuerpo. La creencia en esta verdad pone a la mente en condiciones de dominar cada vez más al cuerpo, dominio que ha de acabar por liberar al cuerpo de toda clase de dolores. Las pruebas o dolores físicos por los cuales hemos de pasar actualmente, no es necesario que se prolonguen durante todo el proceso de nuestra purificación y refinamiento. Las primeras pruebas son siempre las más duras, pues a medida que el espíritu vaya fortaleciendo su fe en estas verdades, las cuales cada día verá demostradas más palpablemente, el cuerpo pasará por las pruebas que han de ir acreciendo el poder del espíritu cada vez con menos dolor. A cada nuevo elemento de verdad que el espíritu se incorpore, el cuerpo sufrirá un cambio favorable. Nuestros músculos, nuestra sangre y nuestros huesos son la expresión material y la física correspondencia del orden de pensamientos que, en nosotros prevalece. Opérese un cambio en nuestro estado mental y en seguida un cambio correspondiente se operará en las cualidades de, la materia visible que forma nuestro cuerpo. Si lo que constituye la parte invisible de nuestra personalidad ha cambiado, ha de cambiar forzosamente la parte visible, pues ambas siempre se corresponden. Y cambios tales, en límites más o menos extensos, se están continuamente operando en nuestra vida cotidiana. Desea una persona una buena noticia o bien hágasele la promesa de que obtendrá alguna mejora en su situación, y enseguida se operará en su cuerpo un cambio bien manifiesto, sus ojos brillarán con más intensidad, sus músculos cobrarán vigor y fuerza y cada uno de sus movimientos será más firme y resuelto. No es tan solo que un nuevo elemento mental haya ejercido su acción sobre ese cuerpo, sino que al propio tiempo se ha asimilado también nuevos elementos materiales. Por el contrario, otras veces penetra en el cerebro súbitamente una idea de terror, y tan cierto es que esos elementos mentales actúan sobre el cuerpo y entran en su composición material que, como habremos podido ver muchísimas veces, al recibir una mala noticia los rostros se tornan pálidos, las rodillas de doblan, la debilidad sucede a la fuerza, la digestión se interrumpe, la sensibilidad desaparece algunas veces en absoluto, los cabellos se ponen blancos en el espacio de pocas horas y aún ha sobrevenido en ciertos casos la muerte instantánea. El aterrador grito de fuego lanzado en medio de un teatro lleno de gente, o un buen grito de alarma cualquiera que se da en una gran reunión de personas, desarrolla fuerzas y elementos que obran primeramente sobre la mentalidad de hombres y mujeres, para obrar enseguida sobre sus propios cuerpos, elementos y fuerzas que, si bien invisibles, son reales y positivos, como son positivos ciertos gases o vapores, invisibles también, que demuestran su existencia tan sólo por los fatales resultados que producen. Todo dolor viene del esfuerzo que hace el espíritu para filtrar nueva vida a una parte cualquiera del cuerpo que, momentánea o constantemente carece de ella, o bien puede igualmente resultar del esfuerzo hecho por el espíritu para arrojar fuera del cuerpo aquellos elementos materiales ya inservibles, para poner en su lugar otros llenos de vida nueva. Y cuando cesa el espíritu en sus esfuerzos, viene el término de todo dolor y se produce la insensibilidad, que es el anuncio de la muerte del cuerpo. Cuando sea la enfermedad considerada como lo que llamaremos aquí la verdadera terapéutica, la vida del hombre tomará un aspecto enteramente nuevo. La vida del cuerpo será mirada entonces como una serie no interrumpida de renacimientos físicos, constantemente purificándose sus elementos materiales y siendo cada uno de esos renacimientos menos penosos que el precedente, hasta que por fin estos cambios vendrán ya tan sólo acompañados por un periodo de languidez o de inactividad física. Diciéndolo con otras palabras, podemos afirmar que el espíritu se está formando constantemente el cuerpo según su propia imagen, hasta que llega a convertirse en el perfecto instrumento para la esterilización de sus deseos, en cuyo caso cuerpo y espíritu quedan perfectamente unidos, no son más que uno solo. El espíritu que acepte, siquiera de un modo implícito, los viejos errores que mantienen atrasada la humanidad, no hay duda que se pondrá enfermo, por muy fuerte y resistente que sea el cuerpo de que se sirva, y cuando el espíritu enferme acabará por enfermar también el cuerpo. Pero si el espíritu, despierto ya, se rehúsa a aceptar esos viejos errores y aún desea poder llegar a descubrir y rechazar todo otro error del cual, no tenga todavía conocimiento, podemos afirmar que el espíritu se haya relativamente sano y puesto en camino de adquirir cada día mayor cantidad de fuerzas, que es lo mismo que salud, aunque en realidad pueda el cuerpo sufrir grandes postraciones en las épocas de cambio o renovación de elementos, cambios que se producen siempre al adquirir condiciones mentales de mayor elevación que las anteriores. Pero estos periodos de dolencia física acaban siempre por traernos una más perfecta salud, debido a que, cuando la mente sigue la buena y recta dirección, impulsa al cuerpo para que la siga, del mismo modo que cuando la mente vaga en la ignorancia, sin noción siquiera de que ella constituya ya en realidad el poder que ha de guiar al cuerpo, acepta ciegamente los errores que el mismo cuerpo, en cierto sentido, le enseña, y emplea todas sus fuerzas en seguirlos y en aumentarlos todavía. El cuerpo dominado y dirigido por una mente semejante, estará siempre enfermo, y enfermo de las peores enfermedades, hasta que al fin caerá destruido por ellas. El cuerpo dominado y dirigido por una mente que sigue la buena dirección, que tiene una fe creciente en su propio poder, con lo cual aumenta cada día sus fuerzas, podrá ciertamente sufrir enfermedades y dolores, pero su espíritu saldrá de todas estas pruebas purificado y fortalecido, con más fuerzas que nunca para resistir toda clase de males y evitarse la absorción de elementos mentales, inferiores emitidos por entes muy atrasados todavía, absorción peligrosa para toda clase de personas muy sensibles e inagotable fuente de males sin cuento. En muchísimos casos el espíritu es llevado a anidar en un cuerpo con el cual habrá de vivir constantemente en guerra, y es que ese cuerpo puede venir ya al mundo hargado con una especie de segunda mentalidad, procedente tal vez de muy bajos y rastreros elementos mentales absorbidos durante las épocas de la gestación, de la infancia o de la juventud, y esta mentalidad de naturaleza tan inferior puede dominar al cuerpo durante muchos años, y aún quizá durante la vida entera, mientras que el yo. Verdadero, el espíritu o mente superior, podrá tan sólo ejercer su influencia sobre una sola parte del cuerpo, y nada más que en ciertos periodos que le sean favorables, al paso que la mentalidad inferior domina casi de continuo el cuerpo con sus bajos y groseros deseos. Y es que las corrientes mentales inferiores, todo carne, dominan fácilmente en este plano de la existencia, y dificultan la acción de las corrientes mentales más elevadas poniéndoles obstáculos y fuertes barreras. De manera que hasta el espíritu que trabaja para la preservación de su cuerpo actual puede sufrir grandes dolores, y enfermedades, lo cual proviene de la guerra entablada entre el espíritu y el cuerpo. El espíritu busca la manera de poner el cuerpo en perfecta concordancia consigo mismo y prueba de arrojar fuera, de él todos los viejos pensamientos de muerte en que ha sido educado. Pero el cuerpo resiste, el cuerpo posee una individualidad propia y desea conservarla, y en los esfuerzos que hace el espíritu siente, no tan sólo una especie de intrusión en esa individualidad, sino también un ardoroso deseo de destruirla para siempre. Y este es el caso en que actualmente nos hallamos. Si la individualidad del cuerpo está hecha de errores y de mentiras no puede prevalecer, ha de ser forzosamente destruida, pues nada puede durar eternamente sino lo que está fundado en la verdad. La enfermedad, pues, no es más que un medio para la renovación de las partes viejas del cuerpo, del mismo modo que construimos a veces una pared nueva aprovechando algunos de los restos de la vieja, añadiéndole, en pero, algunos materiales sanos, y así acabamos por levantar finalmente una pared realmente nueva. No hay nada nuevo bajo el sol, pero existen innumerables cosas que ahora son desconocidas y que serán para nosotros, cuando las conozcamos, en realidad nuevas. Hemos llegado apenas a tocar el borde de nuestra verdadera vida, y sabemos muy poco acerca de lo que significa vivir. No nos es posible apoderarnos de lo nuevo todo de una vez, la verdad no podemos recibirla más que a pequeñas dosis, pues una gran claridad hecha súbitamente es capaz de dejarnos ciegos. Una súbita y no esperada revelación de las posibilidades de la vida sería causa de cambios físicos también, excesivamente súbitos, capaces de producir un verdadero desequilibrio entre el espíritu y el cuerpo, y aún capaz de destruir inopinadamente este último. El abandono de los elementos viejos para ser reemplazados por otros nuevos debe ser obra de un proceso perfectamente graduado. Sucede lo mismo que con la digestión, demasiados alimentos tomados de una sola vez perturban las funciones del estómago y muchas veces le causan grandes dolores. Querer apoderarse de golpe de un excesivo número de ideas nuevas es lo mismo que poner el vino nuevo en botellas viejas, estas botellas viejas representan el cuerpo ya gastado y decrépito, y el vino son los pensamientos nuevos o verdades recientemente adquiridas. Toda idea es una fuerza, y no conviene que el cuerpo reciba mayor cantidad de fuerza de la que pueda buenamente apropiarse, pues corre el peligro de que la excesiva fuerza antes contribuya a la destrucción del cuerpo que a su conservación. Las ideas verdaderas y nuevas producen en nuestro cuerpo un cambio de substancia física, en virtud del cual la sangre, los huesos, los músculos y los nervios se fortalecerán y se harán más resistentes. Un niño engendrado en la creencia de que el cuerpo físico y nada más constituye su verdadero yo, y que detrás de ese cuerpo no hay ninguna clase de poder, llegando hasta negar la existencia de este poder, el cual, no obstante, a ser bien conocido y a estar dirigido rectamente, es capaz de rehacer este mismo cuerpo físico tantas veces como quiera, apropiándose de nuevos elementos materiales cada vez más puros y más fuertes, este niño, y hay muchos como el entre nosotros, no tan sólo tiene en sí mismo lo que podría llamarse la semilla de toda enfermedad, sino que, debido a su completa ignorancia, combinada con la ignorancia de las mentalidades que lo rodean, dirige casi todo el poder de su espíritu por los peores caminos, alimentando y fortaleciendo toda clase de enfermedades, hasta que finalmente llega a ser su propio cuerpo inhabitable para el espíritu. Esta es una condición o cualidad mental que, más o menos, a todos nos afecta, y algunas veces es llamada la mentalidad inconsciente. Esta, en el fondo, está constituida por la creencia en el error, en el error que tal vez hemos absorbido de otros hombres durante la infancia y la juventud, error que nunca nos hemos tomado la pena de examinar y el cual ciegamente hemos ido convirtiendo en nuestra propia creencia, casi sin saber que creíamos en él. Y esta creencia, naturalmente, nos afecta con tanta mayor fuerza cuanto más consciente es en nosotros. En ese error inconsciente viven hoy todavía muchos millares de hombres jóvenes, fuertes y sanos, en la más completa posesión de su vigor y de su fuerza muscular, los cuales, sin embargo, creen que al llegar a la edad de los 50 años su vigor de ahora empezará a decaer, y que entre los 60 y los 70 años alguno de los males que son herencia de la carne se apoderará, necesariamente de ellos, acabando a la postre con su cuerpo, lo cual engendra su consciente creencia en la enfermedad y en la muerte. Decirles a estos jóvenes seriamente que tiempo vendrá en que el superior conocimiento del hombre le permitirá mantener en buen estado su cuerpo tan largo tiempo como le plazca y en condiciones de vitalidad siempre mejores, sería lo mismo que atraernos su burla o bien provocar en ellos esa obstinada incredulidad que no permite ni por un momento siquiera considerar una idea nueva como verdadera posibilidad. Nada es más peligroso que permanecer en ese estado mental en virtud del que rechazamos de plano, sin dar lugar a reflexiones de ningún género, toda idea nueva o desconocida, juzgándola fuera de razón o digna tan solo de un visionario. Este es el mismo estado mental que hizo despreciar y aún rechazar el vapor y la electricidad durante los primeros tiempos de su descubrimiento, y es también el mismo que convierte en una simple rutina la ocupación que nos es habitual, haciéndonos girar toda la vida en torno de ella, sin dejarnos avanzar nunca un solo paso hacia una vía mejor y más nueva, y es, por fin, la condición mental que nos lleva con toda seguridad a la fosilización más completa del cuerpo y de la mente. En su inmensa mayoría, las personas se hallan actualmente presas en la idea de que tal como se ha desarrollado la vida física de la humanidad en el pasado, así mismo exactamente debe desarrollarse en lo futuro, y que por fuerza de pasar por los tres periodos de juventud, madurez y decaimiento. Esta tan firme creencia, nacida con cada uno de nosotros, hace ciertamente inevitables esas tres fases subsiguientes de la vida física y cierra la puerta por donde podrían venirnos nuevos poderes, nuevos y más poderosos modos de acción. La carne no es heredera de ninguna clase de males, salvo aquellos que le son legados por la ignorancia del espíritu. Una vez puesto el espíritu en el camino de la verdad, ya no podrá legar a la carne más que elementos de vida sempiterna. Algunos de mis lectores quisiera preguntarme, sin duda, en qué consisten los errores inconscientes en que incurren millares de hombres a la vez, y este mismo lector quizá recuerde conocer a cierto charlatano embustero que por miles y miles de personas es considerado un grande hombre. Quizá sepa también de algún sistema educativo que no es más que un cúmulo de falsedades y de ciegas rutinas, el cual, sin embargo, es tenido por la gente como perfecto. Quizá, finalmente, la guerra que dos naciones se han declarado le parecerá a mi lector una verdadera e inmensa idiotez, mientras que muchos millares de personas la aceptarán como una necesidad política tan solo porque desde la infancia ha sido trompeteado el sonido de esas dos palabras en torno de él y se le ha fijado indeleblemente en el cerebro. Cada uno de nosotros sabe muy bien que existen ciertos usos y costumbres no tan solo perfectamente inútiles, sino hasta muy perjudiciales, a pesar de lo cual van perpetuándose de generación en generación, sin que la gente se tome la molestia de hacer al respecto un examen más o menos detenido. La crueldad que demuestra el hombre con toda clase de animales grandes y pequeños, matándolos y mutilándolos nada más que por mera distracción, como a sí mismo cuando aprisiona toda clase de bípedos y cuadrúpedos, condenando a los habitantes de la selva, del monte o de los aires a una vida de esclavitud, siempre enfermiza, solo por darse el insano gusto de poderlos contemplar libremente en sus tristísimos encierros, es una nueva demostración de la inconsciencia de nuestra raza por los grandes daños e injusticias que comete, los cuales aún se atreve a proclamar cosas buenas y justas. La baja estimación en que la mujer es tenida por gran número de hombres, y la indiferencia con que la misma mujer lo acepta sin protestar de ello, a lo cual se añade que muchos hombres no la consideran sino como un simple juguete de placer o como una mera conveniencia, la ignorancia y, por tanto, la negación en que incurren muchos hombres acerca de los verdaderos poderes de la mujer, que resultan, sin embargo, iguales a los del hombre, constituyendo, cuando es rectamente comprendida y dirigida. Un factor de la mayor importancia en la consecución de todo gran éxito, no son sino inconscientes, errores que no hacen más que atraer numerosos y gravísimos males sobre millares y millares de hombres esparcidos por toda la tierra. La ignorancia casi en absoluto dominante de que el pensamiento es una fuerza que puede obrar aún a muchas millas, de distancia del cuerpo de donde ha surgido, el hecho de que la inmensa mayoría de los hombres ignore que todo pensamiento o idea es como un imán invisible que, ha de atraernos, en substancia material, lo que aquella idea representa. La general creencia de que nada importa lo que pensemos mientras no digamos a nadie nuestro pensamiento, la ignorancia de que cuanto pensemos de los otros o de nosotros mismos puede tener algo que ver con nuestra salud o nuestra enfermedad, con nuestra fortuna o nuestra miseria, el desconocimiento de que mediante la asociación con mentalidades inferiores a la propia podemos irnos hundiendo, inconscientemente en los abismos de la miseria física y aún de la miseria espiritual, pues nada nos perjudica tanto como la absorción de elementos mentales inferiores, la incredulidad acerca de que todo ser ha vivido en el pasado otras muchas vidas. Física sí que ha de vivir en lo futuro aún muchas más, encarnado o sin encarnar, todo esto no constituye sino una pequeña parte de los inconscientes errores que prevalecen en torno de nosotros. En virtud del deseo mental de ir adquiriendo cada día nuevas verdades y mayores luces, toda prueba corporal contribuye a la destrucción más o menos lenta de los errores señalados y de muchísimos otros, los cuales, mientras tengan asiento en nuestra mentalidad, habrán de traernos inevitablemente toda clase de dolores y de grandes miserias. La verdad nos hará libres, se dice en los textos bíblicos, y así es ciertamente. La verdad nos libertará de todas las variadísimas formas que toma el sufrimiento moral o físico, y cuando el espíritu divino domine completamente dentro de nosotros, entonces habrán dejado para siempre de brotar lágrimas de los ojos de los hombres. Recuérdese ante todo que dar el necesario descanso al cuerpo y al espíritu, juntamente, constituye el más abundante manantial de fuerzas y el medio más seguro de recuperar energías perdidas. Si la mente descansa, el cuerpo también descansa. Existe una ciencia del descanso. Una parte de esta ciencia consiste en saber olvidar cuanto antes ciertas preocupaciones y desviar el pensamiento de cuestiones que nos roban la mayor parte del tiempo, con la mira de recuperar energías y dar nuevas fuerzas a los departamentos del cerebro que por una causa. Cualquiera han trabajado más tiempo y con mayor intensidad de lo debido. 33 del empleo del domingo todas las cosas que existen en el mundo físico tienen su correspondiente en el mundo de los elementos espirituales, y estas, las cosas del mundo espiritual, son las que existen verdaderamente. El sol tiene también su espíritu, que nos afecta a nosotros y a la tierra que habitamos, y el cual, siendo invisible para los ojos del cuerpo y no sentido por él, guarda la misma relación con el sol que vemos brillar en el espacio como guarda nuestro espíritu con el cuerpo que sustenta. El sol físico afecta tan sólo a nuestro cuerpo físico, pero el sol espiritual, o sea el espíritu del sol, afecta a nuestro ente espiritual en la proporción en que está dispuesto el mundo a recibir el singular poder o fuerza de aquel. El hombre que se haya en disposición de recibir esta verdad, o de entenderla siquiera, es cierto que le vendrá de esa fuente de que hablamos un poder mucho mayor que al hombre que cree que el sol, como todas las demás cosas materiales, no es sino aquello que vemos con los ojos del cuerpo, careciendo de los correspondientes elementos invisibles. Aquellos que sólo creen en la existencia de las cosas materiales, por fuerza han de decaer físicamente con gran rapidez, pues con tal creencia no hacen más que atraerse elementos materiales, y la verdad es que hay muchos más materialistas de los que a sí mismos se llaman infieles o ateos. Con frecuencia practican el materialismo muchos que hacen ostentación de profesar esta o aquella religión, y hasta que viven en estricta conformidad con sus preceptos, pero sin creer, en el fondo, sino en las cosas puramente materiales. Y esto no pueden ellos evitarlo, su naturaleza esencialmente, materializada, los domina. Sus cuerpos decaen y al fin mueren, y es seguro que más adelante entrará su espíritu en posesión de otros cuerpos, aunque su anterior vida terrenal no habrá sido enteramente perdida para ellos, pues con cada una de sus reencarnaciones irán espiritualizándose un poco más, adquiriendo un más claro conocimiento de su existencia interna. Y cuando, después de las necesarias reencarnaciones, llegue a ser bastante este conocimiento para darle noción clara de las leyes por qué se rige su ente espiritual, libertados serán de todos los males que afectan hoy a su ente físico. Ni el fuego, ni el agua, ni la enfermedad, ni la violencia prevalecerán ya contra ellos, ni sentirán el gusto o la atracción de la muerte. La verdad los habrá hecho libres. Algunos de estos casos han sido citados en la Biblia y no hay ninguna razón para creer que no haya habido muchos más, siendo esta condición vital la última fase de la existencia humana en nuestro planeta, al espiritualizarse. La luz y los elementos físicos que el sol lanza sobre la tierra, los cuales están no solamente llenos de vida, sino también de inteligencia, constituyen un verdadero poder mental. El sol es algo más que un simple globo de fuego. Es una mente poderosa, es un espíritu. Lo que vemos de este espíritu no es más que su envoltura física, o sea el instrumento para su expresión dentro del mundo físico, exactamente como lo que vemos de nosotros mismos no es más que el cuerpo físico, es decir, la envoltura o el instrumento de nuestro espíritu. Al poner nuestra mente en la actitud de una sincera plegaria para la adquisición de una parte del poder de ese espíritu que calienta y da vida al planeta que habitamos, es seguro que recibiremos del sol la parte de poder que corresponda a la intensidad y fuerza de nuestra plegaria. La ciencia de los antiguos tiempos, mejor conocedora de esta ley, dedicó uno de los siete días de la semana al descanso del cuerpo y de la mente, con el objeto de ponerse en más apropiadas condiciones para recibir la fuerza del sol. Es de notar que en inglés el domingo se llama Sunday, es decir, día del sol. Indicios de la observancia de esta ley los hay todavía en los pueblos o tribus que continúan aún hoy practicándola. Adoración del sol. No hemos pensado siquiera en hacer aquí la apología y predicación de ese culto singularísimo, pero vemos en esta adoración, como en otras muchas adoraciones, correr a través de ella el hilo de oro de la verdad. Es de notar que los pueblos que practican la adoración del sol son los que con mayor energía se niegan a matar a los animales para comérselos, los que más profundamente aborrecen la guerra, los que se muestran siempre más generosos, más benévolos y más honrados. De ahí que haya, por consiguiente, un verdadero mérito en imitarlos. El sol, en realidad, no es más que una fuente de poder que emana constantemente, no es más que una forma o expresión física del supremo poder, el cual se manifiesta bajo muchísimas otras formas y modos, que nuestro espíritu irá descubriendo a medida que su potencia aumente, para lo cual tiene por delante toda una eternidad. Hay que establecer grandes diferencias entre la verdadera adoración y la idolatría. La adoración exalta, la idolatría envilece. La verdadera adoración admira y reverencia la belleza de la flor, la fuerza del océano, la vida y el poder inmenso del sol. Todo aquel que admira y reverencia lo grande atrae sobre sí la fuerza de lo grande. Esta admiración y reverencia constituye la verdadera adoración. Así es como se adora a Dios en espíritu, y así también nos atraemos la fuerza o cualidad espiritual que se encierra en cualquiera de las expresiones físicas del espíritu de Dios. En este estado de espíritu adoremos al sol, y en esa adoración se encerrará un sapientísimo propósito. Así llegaremos a tener clara conciencia de que al abandonar nuestras cotidianas ocupaciones un día de cada siete, y al ponernos ese día bajo la influencia alentadora y alegre de los elementos que el sol nos envía, no únicamente de los que proceden en línea recta del globo solar, sino también de los que son expresiones suyas, como las flores y los árboles, y todas las cosas vivientes, que son partes verdaderas de él, nos atraemos una cantidad mayor de su fuerza cuanto más intensa sea nuestra. Adoración, con lo que damos al propio tiempo el necesario descanso a la mente y al cuerpo, poniéndolos así en condiciones de hacer la próxima semana más y mejor trabajo. Pero si se practica ostentosamente esa adoración, si se hace en público esa plegaria la sol, con gran facilidad puede convertirse en una enorme farsa. La verdadera adoración busca siempre el retiro y la soledad. No cuida el adorador sincero de que sean conocidos de la multitud sus más íntimos sentimientos, y se confía tan solo a los que sientes como él, aunque sean muy pocos, y nunca hace de su adoración motivo de charla o de vanidad. El verdadero adorador siente la influencia mental que dimana de cada flor, de cada planta, de cada ser y principalmente del sol y las estrellas. Los poetas y los pintores sinceros no son en realidad más que adoradores, como existen millares de naturalezas contemplativas que sienten tan profundamente y aún más que los pintores y los poetas esta verdadera adoración, pero que no tienen fuerza material bastante para expresar tan elevados y puros pensamientos. La mayoría de esas gentes han vivido y han muerto en la ignorancia de que con la acción de este sentimiento singular, que es el verdadero y más hondo amor de la naturaleza, con esta fusión de nuestro espíritu con el espíritu expresado en tan distintas formas, recibieron una parte, mayor o menor, del poder de esos espíritus, poder que les diera no solamente salud y fuerza para conllevar mejor los dolores de la vida física, sino también energías y habilidades para emplearlas en los negocios o en las artes. Y aún en muchos casos han muerto los tales sin darse cuenta de los medios superiores de que disponían para luchar en la vida, pues no llegaron a entender ni cómo ni cuando habían de hacer uso de los elementos recibidos para obtener de ellos el mejor resultado. Estas son las naturalezas más finamente emotivas, estos son los verdaderos genios, estos son los que más profundamente se sienten conmovidos ante la belleza de los cielos y de los mares, los que más honda fluición hallan en la contemplación de los infinitos espectáculos de la naturaleza. La naturaleza habla a las diferentes mentalidades con diferentes lenguas, a la mentalidad tosca y atrasada le dice relativamente muy poco, a una mentalidad ya muy adelantada le puede decir en un solo minuto mucho más de lo que podría el hombre, expresar durante una vida entera, porque infinidad de veces el pensamiento no puede ser traducido por la palabra, ni por la música, ni por el color. Estos pensamientos o emociones que despierta en la mente del hombre la contemplación de la naturaleza son un poder, y a la vez fuente de otros poderes. ¿Por qué, pues, vemos con tanta frecuencia al espíritu genial o sentimental vivir en medio de la mayor miseria o albergarse en cuerpos débiles y flacos? Porque no acierta a descubrir el modo como haya de servirse de las fuerzas que ha logrado reunir. Porque las leyes que afectan a suente no son las mismas leyes que afectan a la naturaleza totalmente materializada. Porque pertenecen más al mundo espiritual que al material. Aunque sin darse clara cuenta de que en la tierra está obligado a vivir de conformidad con las leyes físicas. Se porta lo mismo que haría un buque de vapor, suponiendo que esos buques fuesen seres inteligentes, que, despreciando el poder del vapor y de la maquinaria que lleva en sus entrañas, se empeñase en hacer uso únicamente de las velas para competir en velocidad con los verdaderos barcos de vela. El domingo es el día que, de los siete de que se compone la semana, debe ser especialmente destinado a reunir las fuerzas espirituales de que habremos de servirnos luego, en nuestro trabajo cotidiano, es decir, el día exclusivamente destinado al cultivo del descanso, y podemos afirmar que el espíritu descansa verdaderamente cuando está en paz con todo el mundo. El espíritu obtendrá más y mejores resultados, desde que haya empezado a cultivar el estado de paz o de reposo, a medida que vaya compenetrándose con el espíritu divino o poder supremo. Los espíritus o mentes que van con Dios pueden también obrar como Dios obra. Para asegurarnos la más abundante corriente de elementos espirituales, conviene ante todo que el domingo cese el empleo que durante toda la semana hacemos de nuestras fuerzas mentales, tornando el descanso de ese día tan completo como seamos capaces, y mejor aún si es absoluto. Decimos que el descanso, ha de ser tan completo como seamos capaces, porque el descansar más que nada es un arte propio de cada cual. La capacidad para saber arrojar de nuestra mente toda clase de cuidados, de inquietudes y de impaciencias mentales es una de las cualidades más deseables y sin duda también de las más, susceptibles de ser acrecidas constantemente. La paz, que el cultivo de ese descanso trae al espíritu, sobrepuja a toda comprensión, según una frase de la escritura. Esta paz de que hablamos no tiene nada de mística o simbólica, como no es tampoco ninguno de esos conceptos religiosos de que nos enteramos para luego olvidarlos, algunos de los cuales, aunque tienen mucho de cosas sagradas son también absolutamente impracticables y además de una comprensión muy difícil. La paz de que se habla aquí es una cosa real y positiva. Todo hombre que lo pida fervorosamente adquirirá este singular estado mental que enseña a confiar siempre en él, poder supremo, confianza que va creciendo cada día más y renueva nuestras energías cuando un esfuerzo extraordinario las agota o aniquila. Esta es la paz que nos llena la mente de grandezas cuando tenemos vacía la bolsa, que nos mantiene serenos cuando no sabemos con qué pagar nuestras deudas, cuando nos vemos obligados a vivir al día. Esta es la paz que disipa la tristeza, la que mantiene nuestros ojos vueltos hacia el lado luminoso de la vida, la que aleja de nosotros la depresión espiritual y el desaliento, la que nos trae la salud y fuerza para el cuerpo y para el espíritu. Esta es la paz que, con el tiempo, ha de fortalecer en nosotros la fe en el cumplimiento de las leyes, adquiriendo así la certidumbre firmísima de que una vez que siga nuestra mente la buena dirección, para siempre nos libraremos de la enfermedad y la pobreza, a fin de gozar de perenne salud y bien andanza. De la misma manera que el niño, para subvenir a las necesidades de la vida, confía absolutamente en sus padres, asimismo hemos de confiar en el poder supremo, al cual estamos unidos por ser una parte de él. A medida que aumenta la fe puesta en su realidad, aumentarán también las pruebas que de ella vengan a nosotros, y, de acuerdo nos será dado con la cantidad nuestra de fe. Yo no sostengo, sin embargo, que esta fe y esta confianza, con los grandes bienes que de ella se derivan, vengan siempre a nosotros apenas hayamos hecho los primeros esfuerzos en la indicada dirección. Se necesita algún tiempo para el perfecto desarrollo de esa fe. Se necesita algún tiempo para desarraigar los errores mentales adquiridos en los años de vida anteriores a esa fe. Se necesita algún tiempo para la renovación del cuerpo y de la mente, de modo que pueda morar en ellos esa fe. Se necesita algún tiempo para modificar nuestro estado mental permanente, de manera que nos atraiga el bien en lugar del mal. Se necesita algún tiempo para afirmarnos en la creencia de que nuestro espíritu es dueño de un real y positivo poder. Se necesita algún tiempo para destruir la peligrosa creencia de que solamente los poderes o sentidos físicos son los únicos mediante los cuales conseguiremos nuestros fines. Se necesita algún tiempo para evitar que nuestra mente caiga otra vez en sus antiguos errores, y de esta manera nos atraiga el mal en vez de procurarnos el ansiado bien. El perfeccionamiento espiritual consiste en la formación de estados mentales cada vez más adelantados, en los cuales no sólo ya no creemos como antes, sino que obramos también de un modo enteramente distinto con relación a la salud y al bienestar personal. Lo que conviene, pues, es ir desarraigando y destruyendo las viejas creencias. Muchas personas, debido a un continuado hábito mental, llegan a ser absolutamente incapaces de descansar y de rehacerse. No aciertan a detener ni tan sólo por un momento la actividad de su mente. Y así, lo mismo el domingo que todos los demás días de la semana, tienen constantemente fijo el pensamiento en sus negocios, en sus planes, en sus cuidados referentes al almacén que regentan o al arte que profesan. Así se hallen en la iglesia como en su propia casa. Son incapaces en absoluto de dirigir la corriente mental hacia otras direcciones, y de esta manera su mentalidad es como una locomotora que no tuviese maquinista, correría la locomotora hasta que le quedase un resto de fuerza, y otro tanto hacen ellos. Y cuando accidentalmente han logrado recuperar alguna pequeña fuerza, continúan obrando lo mismo que antes, hasta que por último el cuerpo, que es el instrumento del espíritu, teniendo tan escasas oportunidades de rehacerse, cae hecho pedazos. Roto y aniquilado, de lo que vemos cada día numerosos ejemplos. Mientras descansa, la mente se atrae elementos espirituales que nutren el cuerpo y reparan sus fuerzas, y esta atracción será cada vez más poderosa a medida que aumente nuestra capacidad para el descanso. Porque aquellos que han comenzado a comprender tales errores y consideran el domingo como un día de descanso, es que desean formalmente estar libres de esos errores para poder siquiera un día ponerse en estrecha e íntima comunión con el espíritu infinito del bien, todo lo cual redundará a la postre en provecho suyo. Lo más provechoso para nosotros será, pues, que procuremos el domingo alejar de la mente todo lo que se refiere a nuestros negocios y trabajos, encaminando la actividad hacia algún arte placentero o hacia alguna ocupación puramente familiar, pues haciéndolo así adquiriremos fuerzas para emplearlas en lo que más nos interese durante la próxima semana. Al hablar de formal deseo de descanso no entiendo que nos hallamos de imponer mortificación alguna, como lo fuera obligarse a pensar en ese deseo durante todo un día, pues ya sabemos que no se obtiene mentalmente ningún resultado por medio de la coacción y de la fuerza. Basta comenzar el día con esta intención, y esta intención hará lo demás. Seguir a mente que no se cumplirá por entero nuestro deseo ni durante el primer domingo, ni durante el segundo, ni durante los que sigan luego. Pero, después de algunos meses o quizás de estar formulando todos los domingos el mismo ardiente deseo, advertiremos que hemos adquirido y que va creciendo siempre en nosotros la provechosa capacidad del descanso y no, tan sólo para el domingo, sino para los demás días y todos los momentos de la vida en que nos sea necesario, pues no habrá esa fuerza a nosotros para estacionarse sino para crecer incesantemente. El mandamiento tú observarás la sagrada fiesta del sábado no significa que, de cada siete días, de cada siete días, uno se ha de consagrar totalmente a la adquisición de nuevos elementos espirituales. El hombre santo y la mujer santa de la Biblia son el hombre y la mujer cuyo cuerpo es albergue natural de un espíritu completo. Por espíritu completo entiéndese aquel que está educado fuera de todo error. Si a consecuencia de una prolongada costumbre persiste nuestra mente en no abandonar el domingo sus habituales ocupaciones de la semana y, aunque sea espiritualmente, se dirige a la tienda, al almacén o al despacho, lo cual nos fatiga del mismo modo que si nuestro cuerpo estuviese también allí, sintiendo físicamente el daño que esta costumbre nos causa. No nos queda más remedio que pedir al espíritu infinito y fuente de todo poder que nos dé la capacidad para él. Descanso del domingo. En ese caso, salgamos al campo y dediquémonos a tomar sol, paseémonos, pero paseémonos descansadamente. No tratemos de hacer del domingo un día de impaciencias y de inquietudes, por algún concepto. Si vivimos en la ciudad, no salgamos nunca al campo con grandes multitudes, o con esas romerías que suelen verificarse los domingos, pues ello nos fatigará y agotará mucho más que si nos hubiésemos quedado en casa. Vayamos a la iglesia si el servicio divino descansa nuestra mente y nos sentimos allí más cerca del infinito, pero, luego, procurémonos alguna distracción que no nos cueste más que un ligero esfuerzo físico, y no nos ocupemos en ella más que el tiempo justo que nos distraiga o recree, abandonándola apenas nos empiece a fatigar. No son trabajos propiamente dicho toda clase de esfuerzos mentales o físicos. Nuestras energías físicas necesitan a veces de una pequeña labor para concretarse y evitar que se desparramen o pierdan y malgasten en cosas absolutamente inútiles. Por esta razón, dicha labor es reconfortante y muchas veces se produce en nosotros un agradable estado mental mientras la parte física de nuestro ente se ocupa en algo que no es muy fatigoso, dando así magníficas oportunidades al espíritu, que es la parte más elevada de nuestro yo, para obrar según su más íntimo sentimiento. En cada uno de nosotros, repito, hay dos existencias, la material o física y la puramente espiritual. El ser físico o corporal tiene una mente y un raciocinio que le son propios y peculiares, basado en las enseñanzas sacadas de los cinco sentidos. El ser espiritual goza de una mentalidad distinta, formada por sus sentidos y sus poderes propios. Conviene, pues, que el domingo demos al cuerpo físico todo el posible descanso o diversión, ofreciendo de esta manera ocasión al espíritu para rehacer sus energías. Y aún será altamente beneficioso que el sábado por la noche procuremos ponernos en situación mental favorable al descanso del domingo, pues ya sabemos que durante el sueño persiste la condición espiritual en que nos hemos dormido, lo cual nos perjudicará o favorecerá al día siguiente, según ella haya sido. El hecho de pasarnos la noche del sábado en alguna reunión excitante o en compañía de personas que despierten en nosotros sentimientos de angustia o de inquietud, y de irnos luego a dormir sin sentir hondamente el deseo de descansar al día siguiente, mantendrá nuestro espíritu durante el sueño en el reino de la fiebre y de la excitación, atrayéndonos tan sólo elementos semejantes que actuarán durante toda la noche sobre nuestro cuerpo, y por la mañana despertaremos con la mente fatigada y débil. Incapaz en absoluto de procurarnos el alimento espiritual y la fuerza que, comportándonos de otra suerte, podía darnos el descanso del domingo. La plegaria que pongo a continuación, la cual puede ser rezada el sábado por la noche y el domingo por la mañana, sería un medio para la formación de nuestra mentalidad y para la adquisición de las fuerzas que nos ha de proporcionar el descanso del domingo. Dígase, yo pido de la fuente de todo bien suficiente poder para alejar mis pensamientos de las vías por donde han corrido, durante la última semana. Pido comprender cada vez más claramente el gran bien que han de recibir mi cuerpo y mi espíritu mediante la práctica de dejar mi mente en descanso un día de cada siete. Pido ver cada día más claramente que la práctica repetida de este descanso periódico me ha de dar fuerzas para resistir a la enfermedad, y que estas fuerzas además vigorizarán mi cuerpo y aclararán mi mente, dándome nuevas ideas y nuevas energías para ser empleadas durante la próxima semana, cuyos trabajos pido ahora olvidar enteramente, para permitir la autoadquisición de las fuerzas espirituales que han de impulsar mi actividad hacia futuros, éxitos y triunfos. Topido además que continuamente se me den nuevas pruebas de la realidad de esta ley espiritual. Pido también poder sentir el espíritu de este maravilloso universo, fuente de toda vida en este planeta que habitamos. Pido que mi sentido espiritual quede iluminado hasta ver en el sol la más grande expresión de la mente divina y eterna, la cual vea cada día más cerca de mí. Pido poder ver, sentir y recibir energías de todas las formas de la naturaleza, de las plantas y de los animales, los que, del mismo modo que yo, reciben el calor de vida de los rayos del sol y son igualmente expresiones de la vida que se encierra en ellos. Muy lejos de nuestro ánimo, sin embargo, sostener que la forma de la plegaria que dejamos escrita haya de ser estrictamente observada y seguida. Nada de eso, pues tenemos poquísima fe en lo que son observancias puramente rutinarias, es siempre mejor hacer lo que nos dice el espíritu y cuando nos lo dicte. Mejor nos será y de más provecho hacer la plegaria que nos dicte el propio espíritu, aunque sea nada más que una vez cada seis semanas, que hacer mecánicamente una laboriosa plegaria cada domingo sin dejar uno solo. Tampoco creemos necesario que se haga la plegaria con las mismas palabras, que dejamos transcritas. Solamente deseamos y esperamos que todos los hombres sientan un día el espíritu o sentido íntimo que en ellas se encierra. Este espíritu lo es todo, las palabras no son nada. No presentamos aquí base alguna sobre la cual fundar una religión dominadora y rutinaria. Y aunque la pura necesidad, o el sistema de vida adoptado, nos obligue a muchos a trabajar en domingo, podemos sin embargo sentir muy bien en medio de nuestra labor el profundo sentido de la plegaria que estampamos, más arriba, y esto nos hará todavía un grandísimo bien. No es la letra sino el espíritu lo que vivifica y alienta, lo que da la vida. 34 La fuente de nuestra fuerza antes que ninguna otra cosa. Conviene afirmar que la fuente de nuestras energías no se genera dentro, sino fuera de nuestro cuerpo. Nuestra mente o espíritu no está tampoco dentro del cuerpo, está siempre donde está la mayor porción de nuestra mentalidad. Si concentramos la mente y dejamos que sea absorbida por la idea o recuerdo de una persona que está un centenar de millas distante de nuestro cuerpo, la mente estará toda o casi toda donde se haya dicha persona. Cuando intentamos levantar un peso muy grande, el esfuerzo que hemos de hacer absorbe todas o casi todas nuestras fuerzas mentales, y entonces es seguro que la mayor porción de nuestra mentalidad se haya concentrada en la parte del cuerpo que ha de entrar en acción para levantar el peso de que se trata. La fuente de toda fuerza muscular está en nuestra mente. La cantidad y el valor de nuestra fuerza física depende de nuestra capacidad para llamar a esa fuerza a actuar, sobre cualquier parte del cuerpo que deseemos poner en ejercicio. Fuerza, espíritu y pensamiento significan para nosotros la misma cosa. Cuando vamos a levantar un peso atraemos a nosotros una corriente mental cuya acción nos ha de ayudar a vencer. La resistencia de ese peso y dejaremos de pronto caer el susodicho peso o sentirnos cuando menos que se produce en nosotros una gran perdida de fuerza si sobreviene súbitamente algún suceso alarmante o alguien distrae por cualquier motivo. Nuestra atención. ¿Por qué? Porque el espíritu o fuerza mental que habíamos puesto en el acto de levantar el aludido peso se aparta, súbitamente del músculo o músculos que estaban en ejercicio, dirigiéndose hacia otro lado la corriente que la había atraído. Andar, correr, saltar y todo otro esfuerzo muscular es un acto mental o acción de los poderes espirituales, del mismo modo exactamente que predicar o escribir. No hay organización humana que pueda dar un solo paso sin que la mente o espíritu no intervenga en este paso. El miedo puede paralizar los músculos, debilitar y poner tembloroso el cuerpo, y aún robarle casi todas sus fuerzas físicas. ¿Por qué? Porque una corriente mental o fuerza espiritual ha venido súbitamente a actuar sobre los nervios y los músculos, y no vuelve luego atrás porque no haya a su paso otra corriente que se le oponga. Una corriente mental de miedo o pánico actúa sobre todas las partes del cuerpo, ejerce un efecto depresivo sobre los órganos y da una sensación física altamente desagradable. Un pánico es una corriente mental originada en un solo hombre o en muy pocos, que se comunica luego a la mayoría y que adquiere más fuerza a medida que van siendo más las mentes que haya, abiertas a su influjo. No existe en ninguno de los órganos de nuestro cuerpo un poder suyo para el perfecto cumplimiento de uno, cualquiera de los actos materiales que nos son propios, pues todo depende del poder mental que ponemos en ejercicio. Los órganos de nuestro cuerpo físico son una cosa análoga al pistón. Ruedas y engranajes de una máquina de vapor, que solamente se mueven, ya para levantar un peso, ya para arrastrar una carga, ya para hacer otro trabajo cualquiera, cuando la fuerza del vapor acciona sobre ellos. En el acto de levantar un peso hacemos la petición de la fuerza necesaria para realizarlo, poniendo la mente en la actitud apropiada para la adquisición de esa fuerza. Cualquier otro pensamiento que en aquel instante ocupase nuestra mente nos robaría una parte del poder adquirido, para dar cima al esfuerzo. Así es como muchas personas se fatigan hasta el agotamiento, pues se empeñan inconscientemente en hacer dos cosas a un mismo tiempo, sin dar a un acto físico cualquiera, al más necesario, el influjo mental que se requiere para dirigir toda la fuerza indispensable a la ejecución de ese acto. En tan mala costumbre hay una gran fuente de debilidad física, pues este hábito mental se extiende pronto a todo lo que hacemos o practicamos cotidianamente. Cuando nos sentimos en exceso fatigados es que hemos perdido, siquiera temporalmente, la capacidad para llamar a nosotros las invisibles fuerzas que han de actuar sobre nuestro cuerpo, pues en realidad no están entonces nuestros órganos físicos más fatigados de lo que pueden estarlo los órganos de acero de una máquina cualquiera en el momento que deja de funcionar. La máquina se para no precisamente porque esté fatigada, sino porque le ha sido quitada o se ha acabado la fuerza que la impulsaba y ponía en movimiento. De la misma manera el cuerpo del hombre pierde su capacidad para moverse y andar apenas queda cortado o interrumpida la corriente de fuerzas mentales que antes lo alimentaban. También, por medio de una práctica muy continuada, podemos atraer una gran cantidad de poder y de fuerza hacia una cualquiera de las partes de nuestro cuerpo. Un largo ejercicio nos convertirá en grandes andarines o en nadadores muy diestros o nos hará tan fuertes los brazos que podremos levantar pesos mucho mayores que cualquier otro hombre. Pero tales ventajas se adquieren solamente a expensas y con perjuicio de los demás órganos o partes del cuerpo, que un día u otro habrán de sufrir por ello. El atleta puede muy bien tener una gran fuerza física a los 25 años de edad, pero ¿será siempre así? ¿No habrá perdido todas sus energías al llegar a los 50? Está muy equivocado el que cree que la vida al aire libre y los ejercicios físicos hacen fuertes y duros a los hombres. Yo he vivido mucho tiempo con guardias aduaneros, con marinos y con agricultores, he hecho vida común con ellos y he conocido a muchos que a los 50 años estaban ya enteramente decaídos y agotados. Un hombre puede muy bien no ser bueno para todo, aun teniendo muy fuertes las piernas y los brazos. Estar curtido por el sol o convertido en un verdadero manojo de resistentes nervios, frecuentemente se porta bastante bien desde los 20 a los 35 años, pero a los 45 es ya un hombre envejecido y gastado, el cual sufre toda clase de achaques y dolencias. Para hacer realizable en esta vida el mayor bienestar posible, necesitamos disponer de un cuerpo cuyos órganos obedezcan rápidamente a nuestros deseos y, además, que la fuerza que actúa sobre ellos con facilidad pase de unos a otros, según las conveniencias del momento. En una palabra, conviene que el cuerpo sea fuerte y robusto todo él, no sólo alguna o algunas de sus partes. No nos conviene fortalecer los brazos o las piernas extraordinariamente, con el peligro de perjudicar al corazón, a los pulmones o bien a otro cualquiera de los órganos más importantes, a cuyo resultado llegan quienes cultivan y desarrollan en desproporción exagerada uno cualquiera de sus músculos más importantes. Es necesario, además, que nuestra fuerza física no decaiga a un solo punto, antes aumente sin cesar. Alguien dirá que esto es imposible, por ser contrario al orden de la naturaleza, o lo que se ha tenido por tal, pues la humanidad ha creído siempre que todas las formas conocidas de vida están fatalmente condenadas a la declinación y a la muerte. Pero no es el hombre quien puede poner límites a la naturaleza. Al contrario, siempre que de buena fe busca el hombre, ella le enseña nuevas e inesperadas maravillas. El ferrocarril actual, con el tiempo, abrirá el paso a otros medios de locomoción mucho más perfectos y más cómodos. Tampoco el telégrafo de nuestros días es la última palabra con respecto a la transmisión rápida del pensamiento humano, hallándose los hombres, física y espiritualmente, nada más que en el principio del camino que ha de llevarlos a las mayores posibilidades. Poseer un cuerpo cuyas energías estén equitativamente distribuidas por todos sus órganos en cosa que depende, del poder supremo, al cual sin descanso se lo hemos de pedir. Cuando nos hayamos puesto bajo el influjo de este poder, nuestro espíritu podrá lograr esa equitativa distribución y empleo adecuado de las fuerzas físicas, pues es cierto que los demás altos resultados provienen de un poder espiritual o mental, no de un poder físico, no de simples ejercicios corporales. Toda persona no tan sólo vive en un mundo o atmósfera moral formada por las emanaciones de sus propios pensamientos y aún de sus ocupaciones materiales, sino que se atrae además del mundo invisible elementos mentales análogos a los de sus propios pensamientos e ideas, gustos y aficiones. El que anda siempre, por gusto o porque a ello lo obliga su oficio, atrae así los elementos mentales de inteligencias cuya pasión predominante es el andar, y que, no disponiendo de un cuerpo físico propio, satisfacen su gusto de ambulación por medio de una persona viva, y así le prestan toda la fuerza de su afición mientras anda. Porque no hay duda que los entes invisibles pueden transmitirnos sus propias energías mediante la simpatía que sientan por alguna de nuestras acciones que de veras les interese. Cuando algunos centenares de personas contemplan con simpatía a un campeón que lucha para vencer en ciertos juegos, de fuerza, todos juntos le transmiten una gran cantidad de positivas energías, tan positivas y tan reales como las que proceden de lo que se bebe o se come. Y del mismo modo actúan sobre los hombres los espíritus o mentalidades que accidentalmente carecen de un cuerpo material para manifestarse. En el mundo invisible, lo mismo que en el nuestro, existen mentalidades en todos los grados de inteligencia, y hay allí, lo mismo que aquí, mentes estúpidas, locas o malvadas, atrayéndonos nosotros del mundo invisible los elementos mentales más análogos a los nuestros. Pero las mentalidades invisibles sobran así mientras les causa su acción un placer inmediato. De igual modo que hacemos nosotros aquí, y tal presta, por ejemplo, sus fuerzas al viandante, de manera que éste pueda prolongar extraordinariamente la resistencia de sus músculos, lo cual hace para darse a sí mismo la satisfacción de andar. Y esto dura hasta que pierde su capacidad para traerse nuevas fuerzas, pues entonces abandona a su protegido, quien después de haber realizado un notable esfuerzo, se haya con que no adelantado nada. Es que la fuerza de una mente invisible puede, por tiempo determinado, impulsar a un hombre a caminar incansablemente, manteniendo sus energías en una fuerte tensión, del mismo modo que una excitación cualquiera nos permite prolongar durante mucho tiempo un esfuerzo determinado. Pero esto tiene un límite, naturalmente, y este límite llega cuando el espíritu pierde su capacidad para traerse nuevas fuerzas que actúen sobre el cuerpo. En este punto el cuerpo empieza a decaer, pues la parte mejor del se haya agotada, y si falta la necesaria reacción quizás se produzca inmediatamente la muerte del cuerpo. La muerte del cuerpo no es otra cosa que la falta de capacidad en que ha caído el espíritu para actuar sobre ese cuerpo. En realidad, poco es lo que se sale ganando con las fuerzas que nos prestan en determinadas ocasiones ciertas mentalidades no encarnadas, pues el mayor esfuerzo realizado acaba por gastar más pronto el cuerpo material, cuerpo que una vez agotado abandonan para fijar en algún otro encarnado de análogas tendencias. Este principio obra en todos los planos de la vida física y se extiende a toda clase de ocupaciones. El artista, el escritor, el comerciante, el abogado, que trabajan de la mañana a la noche y muchas veces hasta durante la noche misma, sorprendiendo a todo el mundo con su trabajo infatigable, en realidad no lo hacen todo con sus solas fuerzas. Actúan por medio de su cuerpo otras fuerzas invisibles que los rodean, fuerzas e inteligencias de inclinaciones y de gustos semejantes, muy poderosas muchas veces aunque imprudentes y egoístas, lo cual da por resultado lo que vemos con tanta frecuencia. O sea que un cuerpo robusto decae rápidamente y muere, o bien llega a estados de imbecilidad y aún de verdadera locura. Y es que esas invisibles mentalidades pueden tan solo alimentar un cuerpo material durante muy pocos años, relativamente hablando, y como agotan sus fuerzas físicas muy deprisa, se ven luego obligadas a abandonarlo. Vemos que ciertos trabajadores se agotan rápidamente, siendo ya verdaderos hombres viejos a los 45 años, después de haberse entregado a una labor de sol a sol durante mucho tiempo, pero siempre ayudados y sostenidos por mentalidades invisibles, las cuales no disponían de cuerpo material y sentían un vivísimo deseo de dedicarse a tales faenas, obrando del mismo modo que hace un jugador empedernido, el cual, cuando se haya sin dinero para poner sobre una carta, juega mentalmente, mirando como juegan los demás, sintiendo la excitación propia del juego. Por medio del uso incesante a que la sometemos, la parte material del cuerpo se gasta y agota, y en este estado ya no puede el espíritu ejercer sobre él su influencia, del mismo modo que el vapor no hará marchar una máquina que tenga alguna de sus piezas rota o gastada, produciéndose de esta manera desórdenes y daños en el cuerpo semejantes a los que se producirían en la máquina, al empeñarnos en hacerla marchar. El espíritu no solamente da al cuerpo las energías que ha de emplear en sus esfuerzos físicos, sino que mientras descansa el cuerpo, sea durmiendo o de otra suerte, se dedica a reparar los desgastes que ha sufrido proporcionándole nuevos materiales con que reponer aquellas partes que hayan tenido un desgaste excesivo. La persona que hace de su cuerpo un empleo impropio, o bien, en otras palabras, la persona cuyo estado mental permanente no es el de desear la posesión de un cuerpo perfectamente, proporcionado en todas sus partes y de fuerzas o poderes bien equilibrados, muy mal podrá reparar el desgaste causado en él por su labor cotidiana. El que, habiendo vivido algún tiempo en este perjudicial sistema de vida, advierte de pronto su error y empieza por dar a su cuerpo mayor descanso, es muy probable que experimente de pronto una gran disminución de fuerzas, viéndose imposibilitado de andar como andaba antes de realizar los ejercicios que fácilmente realizaba, lo cual parece naturalísimo considerar como un signo desfavorable. Más dista mucho de ser así. Todo es debido a que habiendo cambiado la actitud de su mentalidad, los entes invisibles que le prestaban sus fuerzas se ven obligados a abandonarlo por completo, dejándolo reducido a sus propios e individuales poderes, que pueden ser relativamente pequeños. Se hallaba el tal en una condición análoga a la de quienes, habiendo caído en un estado de locura general temporal, desarrolla quizá la fuerza de un gigante, cuando en su estado normal tal vez no sea sino un hombre muy débil. ¿Por qué es así? Porque en el delirio de su locura le prestan fuerzas fugaces los desencarnados que viven en una condición mental, semejante a la suya y que, por lo mismo, se sienten atraídos hacia él. Pero, en realidad, en aquel estado de cansancio o languidez, el cuerpo va adquiriendo fuerzas propias, construyendo su futura mentalidad sobre una base más sólida, del mismo modo que en la relajación que nos conduce finalmente al sueño adquiere cada día el cuerpo nuevas fuerzas. La lasitud, el cansancio y la fatiga no son en verdad más que la expresión del deseo que sienten el cuerpo y el espíritu de reponer sus fuerzas. Muchas de las enfermedades que padecemos no son más que los variados síntomas del agotamiento producido en nuestros cuerpos por un agobio o un trabajo excesivo, hasta el punto que el espíritu o fuerza mental ya no puede ejercer influencia sobre ellos. En toda clase de oficios y de profesiones hay millares de hombres que no están satisfechos de sí mismos si no se ven, en un ejercicio constante, y no hacen más que pedir nuevas fuerzas para seguir trabajando todo el tiempo que ellos se han metido en la cabeza. No conceden los tales a la naturaleza el menor espacio de tiempo para la recuperación o reposición de sus fuerzas, y cuando la naturaleza, por medio del algún periodo de lasitud o cansancio, quiere expresar la necesidad de que se le conceda algún tiempo de tranquilo descanso, se consideran a sí mismos gravemente enfermos y piden auxilio a alguna medicina, la cual les devolverá, tal vez, por medios artificiales, su fuerza de antes y les permitirá por algún espacio de tiempo todavía mantenerse. En su excitación anterior, estado que ellos erróneamente consideran un signo de perfecta salud. Pero es que los negocios exigen esta constante actividad y este ejercicio incansable. No tenemos tiempo para el reposo de que nos habláis, dicen muchos. Es vierto, los negocios exigen de una persona todo lo que esta persona puede dar, su tiempo, sus fuerzas y un gasto incesante de vitalidad. Los hombres han sido hasta ahora educados así y no pueden sentirse felices de ningún otro modo. Pero es que el actual sistema que rige los negocios, el cual favorece excesivamente a la persona que durante unos pocos años puede dar de sí un exceso de fuerza y de actividad mayor que las de los otros hombres, haciéndose cruel con la misma apenas se inicia su debilidad, no está de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Los negocios dicen al hombre, hay que trabajar, o te morirás de hambre. Mientras que la naturaleza está diciéndonos constantemente, si abusas de las fuerzas del cuerpo y de la mente, pronto verás que se separan y deshacen su compañía. ¿Acaso se adquiere fuerza mediante un ejercicio físico? No tanta como generalmente se imagina. El ejercicio físico lo hemos de practicar tan solo cuando nos sentimos dispuestos y nos satisface, cesando en el tan pronto como se inicie la fatiga o el disgusto. Los niños corren y brincan, y los animales muy jóvenes hacen igual porque a ello los obliga el exceso de su vitalidad, con lo que practican un ejercicio verdaderamente saludable. Si, con el objeto de hacer ejercicio, andamos y andamos hasta fatigarnos y agotar nuestras fuerzas, nos causaremos a nosotros mismos un gran daño, pues en un espacio de tiempo determinado habremos gastado mayor cantidad de fuerzas de las que podíamos recibir. Y al ponernos en este estado mental, contra el que sin duda de alguna manera ha protestado el cuerpo, nos atraeremos la ayuda y las fuerzas de ciertas mentalidades invisibles que en su mundo propio están, acerca de este punto, en el mismo error que nosotros. Todas nuestras acciones mentales o físicas, no se realizan sino con la ayuda simpática de entes que tienen gustos o aficiones análogos a los nuestros, los cuales viven en el mundo que no ven nuestros ojos físicos, mundo, sin embargo, que está íntimamente entretejido y entrelazado con el nuestro. Esta simpática ayuda que se nos da puede lo mismo beneficiarnos que perjudicarnos mucho. Nos aprovechamos de ella y nos presta un gran servicio cuando, en estado de absoluto descanso, pedimos la ayuda de los elementos de fuerza y de agilidad en el uso de nuestros músculos y de gracia en sus movimientos. Ponemos, por ejemplo, en beneficioso ejercicio tal ayuda cuando contemplamos los elegantes movimientos de un hermoso caballo, o bien nos paramos ante el retozar alegre de un animal sano y robusto que convierte el placer de vivir en bellos movimientos, pues entonces atraemos hacia nosotros la corriente espiritual de la fuerza y de la gracia. Esta corriente llegará a penetrar en nosotros, asimilándose poco a poco al organismo y gradualmente irá renovando los elementos materiales de nuestro cuerpo, rehaciendo, de un modo más o menos paulatino, nuestra sangre, nuestros músculos, nuestros nervios y nuestros huesos. Cuando los más modernos elementos así adquiridos se hayan dado cuenta suficiente de su nueva existencia, ellos, o mejor dicho, el espíritu que sobre los mismos actúa y del cual no son más que la reflexión o correspondencia material, ya cuidarán de pedir el necesario ejercicio físico. Entonces correremos y saltaremos o nos entregaremos con verdadero entusiasmo a algún juego muscular, por sentirnos invenciblemente inclinados a hacerlo así, como se sienten inclinados los niños. Ahora, por el contrario, puede suceder que pidamos entregarnos a algún ejercicio físico o muscular cuando el cuerpo precisamente no, tiene ningún deseo de ello, por no hallarse en las necesarias condiciones. Es un ejercicio beneficioso el de pedir un cuerpo fuerte y sano, siempre que pensemos en él, pero no lo pidamos de conformidad con los planes y designios formados por nosotros mismos. Lo mejor es templar nuestra demanda poniendo en ella una gran deferencia para la sabiduría infinita o poder supremo. ¿Quién sabe mucho mejor que nosotros lo que más nos conviene y la manera de construir nuestro cuerpo de suerte que posea toda clase de poderes, aun aquellos de que no podemos tener actualmente ni la idea más lejana siquiera? ¿Alguna vez también tuvimos la ligereza y resistencia muscular propia de un muchacho o muchacha de 15 años? Como es cierto que al tener 40 o 50, es decir, al convertirnos en lo que se llama un hombre hecho y derecho, no podemos resistir el continuado ejercicio muscular que resiste un niño jugando todo el día con sus compañeros. De manera que, en este punto, el niño es capaz de un esfuerzo físico muscular mucho mayor que el del hombre, aun siendo verdad que éste tiene mucha más fuerza que el niño. ¿Por qué es así? Porque las mentes de un grupo de niños que están jugando se concentran, inconscientemente, en el deseo de atraer para sus cuerpos una corriente mental favorable a sus juegos. Aíslese un niño cualquiera, sepáreselo de sus infantiles compañeros y amigos, y pronto se verá como se entorpece y pierden agilidad y viveza todos sus movimientos. Separándolo de los demás niños se ha cortado la corriente mental que lo alimentaba, se halla, en realidad, fuera de su verdadero elemento. Y es necesario atraernos otra vez esta corriente mental que nos alentó en el juego cuando niños, y que luego poco a poco se ha ido desviando de nosotros. Somos demasiado serios o nos dejamos absorber por los asuntos serios de la vida. Puede muy bien el hombre jugar y estar alegre, sin necesidad de descender a lo pueril o simple. Podemos poner toda nuestra atención y toda nuestra seriedad en los negocios, y jugar y estar alegres una vez que los hemos abandonado temporalmente. Nada hay de resultados tan funestos como un permanente estado mental de tristeza o de excesiva seriedad. Estado mental que si persiste mucho hace perder al hombre no solo la costumbre sino hasta la posibilidad de reírse. A los 18 o 20 años empezamos ya a ponernos serios y apartarnos rápidamente de los juegos de nuestra primera juventud, pretendemos tomar la vida por el lado que el mundo llama formal. En esa edad, o antes, la sociedad nos obliga a meternos en algún negocio o profesión, y en más o en menos quedamos ya presos en las redes de sus cuidados y de sus responsabilidades, y lo mismo el hombre que la mujer entran entonces en algunas de las fases de la vida social que exige la seriedad y atención muy sostenidas, absorbiéndonos el tal negocio o profesión el tiempo de tal manera que ya no nos queda el menor lapso para el juego. Entonces nos asociamos con gente ya más vieja que nosotros y en nuestra inconsciencia de la vida, aceptamos sus más rutinarias ideas y pensamientos, sus más anticuados errores, y ni los discutimos ni pensamos siquiera en discutirlos. De este modo abrimos nuestra mente a corrientes mentales hechas de los más serios cuidados y las más vivas inquietudes, dejándonos inconscientemente llevar por ellos. Y estas corrientes mentales se materializan en nuestra sangre y en nuestra carne. La parte visible o material de nuestro cuerpo es una verdadera cristalización de los elementos invisibles que, nuestra mentalidad y la mentalidad de los demás le envían continuamente. Pasa el tiempo y nos hallamos un día con que los movimientos de nuestro cuerpo se han ido haciendo pesados, que ya no podemos sino con mucha dificultad saltar una valla, ni trepar a un árbol, como hacíamos a los 15 años. Y es que durante todo ese tiempo nuestra mente ha ido cargando el cuerpo con elementos de pesadez y de más actualmente. Y no es por medio de ejercicios físicos que se corregirá este resultado, sino precisamente por medio de la acción que el espíritu puede ejercer sobre él. El cambio hacia una mejor disposición ha de ser siempre gradual, y sólo puede lograrse por la atracción de una corriente mental que armonice las fuerzas musculares que están distribuidas por todo el cuerpo, pidiendo al poder supremo que nos ponga en el mejor camino para el cumplimiento de nuestros deseos y procurando alejar nuestro. Pensamiento de las insanas ideas que habitual y constantemente, aún sin darnos cuenta de ello, han ido formando nuestro cuerpo. Pero más de uno preguntará ahora, los animales inferiores al hombre, las tiernas abecillas y las fieras de los bosques, se debilitan con los años y mueren. ¿Cómo podrían nuestros cuerpos sustraerse a la ley que gobierna a los suyos? Todos los animales, en efecto, están bajo la misma ley que nos gobierna a nosotros. Ni una sola de todas las posibles organizaciones materiales puede vivir fuera de esta ley. Los pájaros y las bestias feroces sacan sus fuerzas de lo exterior, lo mismo que nosotros, tienen inteligencia más o menos limitada, y la existencia de todo grado de intelectualidad significa la existencia de un espíritu, en grado mayor o menor de adelanto, siendo naturalmente el desarrollo espiritual de cualquier clase de animal es mucho menor que el alcanzado al presente por la humanidad. Nuestra existencia a través del tiempo es ya mucho más prolongada que la suya y, por consiguiente, el deseo de nuestra raza para alcanzar cada día estados de vida más perfectos es también mucho más fuerte que el suyo, debido a que es igualmente más fuerte la fuerza mental que impulsa al hombre hacia ese deseo. Lo mismo que en el mundo animal inferior, también hasta hoy el cuerpo del hombre ha decaído y se ha debilitado al extremo de topar con la muerte. Pero no siempre ha de ser así. Al aumentar los conocimientos del espíritu, se nos mostrará con toda claridad la causa de nuestra decadencia física y se nos mostrará también el modo de servirnos mejor de esta ley o fuerza para la reconstrucción o renovación incesante de nuestro cuerpo físico, en vez de usar ciegamente de esta misma ley, como se ha hecho en el pasado, nada más que para debilitar, estropear y finalmente destruir el cuerpo. Cuando hayamos entrado ya en una corriente mental benéfica y nuestros más antiguos errores se vayan gradualmente y uno a uno desarraigando de nuestra mente, no tendrá ya límites el crecimiento de nuestras fuerzas físicas, que no hemos de emplear en una labor excesiva o fatigosa. El hombre está hecho para más elevados fines y para alegrías y goces mucho más puros, pues vivir es una cosa muy distinta de lo que parece vista y juzgada por los groseros sentidos del cuerpo. 35 inmortalidad de la carne muy firme, totalmente firme, en nuestra creencia de que la inmortalidad de la carne es una verdadera posibilidad, o bien, para decirlo con otras palabras, que un cuerpo físico cualquiera puede ser mantenido viviente tan largo tiempo como el espíritu desea, y que ese cuerpo, en vez de perder su fuerza y su vigor a medida que los años pasen, los verá aumentar y crecer, convirtiendo en perpetua su juventud. Creemos también que no es fábula todo lo que se refiere en las antiguas mitologías acerca de los inmortales, o sea que el poder atribuido a ciertos hombres para prolongar la vida, poder de que carecieron los mortales, tiene un sólido fundamento en la realidad de los hechos. Esta posibilidad está en perfecta concordancia con la ley de que toda petición o plegaria de los hombres origina, siempre las fuerzas necesarias para su cumplimiento. Es actualmente más firme y más formal que nunca la petición o deseo de la humanidad de que la vida física sea, más duradera y más feliz, debido a que hay mucho mayor número de hombres que comprenden y ven la posibilidad de que la vida física sea más larga y más dichosa, apreciando más que antes el valor inmenso de vivir físicamente, aunque el deseo de que hablamos toma con frecuencia esta forma de expresión. He llegado a aprender el mejor modo de vivir, precisamente cuando estoy ya cerca de la muerte. Pero lo cierto es que el cuerpo irá adquiriendo poderes para alcanzar un día que el resultado, por medio de una graduada serie de procesos espirituales que obrarán sobre el refinando y espiritualizándolos, elementos de que se compone. No se entienda que mediante el proceso de que hablamos, una persona pueda conservar intacto el mismo cuerpo de que dispone en un determinado momento de su vida física, lo que hace es renovar sus elementos materiales, haciendo de manera que pueda disponer siempre de un cuerpo, aunque no del mismo cuerpo. Toda dolencia o enfermedad física es consecuencia de un proceso particular del espíritu, cuyo deseo es el de reconstruir o renovar el cuerpo físico de que ha de servirse, primero pidiendo la adquisición de nuevos elementos, y procurando en segundo lugar la expulsión de los elementos viejos. Tras esta renovación de los elementos materiales está siempre, no obstante, la renovación del espíritu, siempre de mucha mayor importancia, y fuera de la cual está constituido el cuerpo. Este proceso de que hablamos, se está desarrollando continuamente en el cuerpo, y renueva sin cesar la piel, el estómago y todos los órganos, sin que se detenga un solo punto, ni en los periodos de postración o de enfermedad a que antes nos referimos. Toda enfermedad es el resultado del esfuerzo hecho por el espíritu que recibe energía nuevas para arrojar fuera, del cuerpo elementos materiales ya viejos o muertos. Pero como estos intentos y deseo no han sido nunca bien comprendidos por los hombres, el esfuerzo hecho por el espíritu, con las molestias y los dolores que siempre lo acompañan, ha sido considerado, y aún tenido como un signo verdadero de la aproximación de la muerte. De esta manera, sin conocimiento alguno de la ley espiritual y juzgándolo todo de conformidad con las leyes que gobiernan lo material y lo físico, los periodos de gran debilidad o desfallecimiento en que cae el cuerpo en esos periodos de renovación han sido considerados como una enfermedad de curación muy difícil. Tal modo de ver las cosas tan solo ha servido hasta ahora para fortalecer en el espíritu la creencia de que, después de pasado un cierto número de años, no hay poder capaz de impedir que el cuerpo del hombre envejezca, se arrugue, se debilite y finalmente muera. El cuerpo está constantemente cambiando los elementos físicos que lo componen, y este cambio lo hace de acuerdo con sus estados mentales más permanentes. Según las condiciones mentales en que viva el hombre, adicionará a su cuerpo elementos físicos de debilidad, de decaimiento y aún de muerte, y según sean aquellas condiciones, podrá apropiarse elementos de fuerza, de salud y de vida más o menos duradera, pues lo que el espíritu atrae así, lo mismo en uno que en otro caso, no son más que ideas, creencias. Creencias e ideas que se materializan y se convierten en carne y en sangre, conservando, es claro, su propia e íntima naturaleza, por lo cual son inevitablemente elementos de debilidad y de muerte los que integran ahora el cuerpo del hombre, pues cree en la debilidad y en la muerte, así como la creencia en la posibilidad de un constante progreso del espíritu le atraerá elementos de salud y de vida. Cada vez que nuestro cuerpo recibe una cierta cantidad de nuevos elementos vitales, es necesario que arroje de sí todos aquellos materiales ya viejos o muertos, de la misma manera que, bajo el influjo de la vida nueva que recibe cuando llega la primavera, el árbol deja caer las hojas muertas que quizás han estado unidas a las ramas todo el invierno. Debido a infusiones semejantes de vida nueva, se verifica anualmente en ciertos animales y en los pájaros la muda del pelo y de las plumas para dar lugar a la adquisición de los nuevos y cambios parecidos, aunque menos aparentes, se operan en la totalidad de la organización material de los animales y de los hombres. Esta ley de la renovación ejerce su acción sobre todas las posibles organizaciones salidas de la más tosca, forma del espíritu a la cual damos el nombre de materia. En el plano de la existencia humana este influjo de la fuerza vital es mucho más grande que en las formas o organizaciones inferiores de la vida, y no influye tampoco de un modo igual sobre todos los hombres, pues unos reciben siempre más que otros, y, en el constante avance y progreso de la humanidad, un tiempo ha de venir en que los hombres y las mujeres reciban tan intensamente el influjo vital de que hablamos que, acabarán por ver y por comprender las mayores posibilidades de existencia. Cuando ideas y pensamientos nuevos son recibidos por la parte más elevada de nuestro espíritu, como si dijéramos por nuestro verdadero yo, son combatidos por la parte más baja de nuestra mentalidad. El cuerpo es el campo de batalla de estas dos fuerzas, de lo cual recibe gran daño. A medida que la mente avance en la creencia, aunque no sea absoluta, de la realidad del poder supremo y entienda la idea de que la enfermedad física y la muerte física no son una necesidad de la naturaleza, al fin llegará a prevalecer el poder supremo. Entonces, a cada nueva idea que adquiera la mente, arrojará de sí algún gravísimo error, el cuerpo mejorará y se hará más fuerte después de cada triunfo que alcance en la lucha y estas mismas luchas se harán cada vez menos frecuentes y menos duras, hasta que un día cesarán completamente. El hombre se ha visto hasta ahora despojado por la muerte de su cuerpo físico, porque, viviendo en la ignorancia de que la enfermedad no es más que un proceso mediante el cual se desprende el espíritu de los elementos viejos o muertos para poder adquirir otros nuevos, ha empleado equivocadamente todas sus fuerzas para la retención de esos viejos elementos. Ahora bien, según sea nuestra creencia o fe, durante el estado de enfermedad, nos haremos a nosotros mismos un gran bien o un gran mal. Si llega a entrar en nuestro entendimiento la creencia de que la enfermedad no es más que un proceso espiritual por medio del que nos libramos de los elementos vitales viejos o muertos, nos ayudaremos mucho a nosotros mismos para salir triunfantes de este proceso. Más si, por el contrario, creemos que la enfermedad no es más que un proceso simplemente físico, productor tan sólo de toda clase de males, entonces hacemos uso de nuestra fuerza únicamente para aplastar más y más el espíritu y hundirlo en el error, según el cual nuestra carne y nuestra sangre no son más que expresión material, hasta que por fin el espíritu abandona el cuerpo que ha intentado alentar algún tiempo y lo arroja como una carga, por demás pesada. Porque el espíritu abandona un día todo el cuerpo por la misma causa y en virtud de la misma ley que le hace, abandonar día a día aquella parte o partes que han muerto espiritualmente. Aquel que con desprecio acoge la idea, que le ha sido sugerida, de que su cuerpo físico pueda renovarse perpetuamente por la adquisición de substancia nueva, cierra por sí mismo la entrada a los elementos de vida y la abre, por el contrario, a los de decaimiento y muerte. No queremos decir con esto que todos podamos tener esta creencia, tal o cual persona puede estar mentalmente constituida de manera que le sea imposible en absoluto adaptarse a ella. Hay muchas cosas que un día se habrán convertido en realidades y en las cuales ninguno de nosotros puede actualmente creer. Pero si podemos, cuando la cosa juzgada imposible es deseable, pedir al poder supremo que nos conceda la fe que nos dé una razón para la creencia, y entonces nos será dada esta fe en el grado y con la misma intensidad que la pidamos. La fe no es otra cosa que la fuerza para creer en la verdad, o sea la necesaria capacidad mental para la provechosa recepción de ciertas ideas. La fe de Colón en la existencia de un continente nuevo no era sino una fuerza capaz de mantener en él esta, idea muy por encima de las demás ideas corrientes en su tiempo. Hay hombres que, para usar de una expresión común, tienen fe en sí mismos y poseen los tales, para la exteriorización de sus más íntimas empresas mentales, un poder mucho mayor que el de quienes carecen de esta fe. Cuando pedimos fe en las posibilidades que ahora nos parecen a nosotros mismos nuevas o extrañas, pedimos juntamente el poder y la habilidad para atraernos la necesaria capacidad para ver y sentirlas, razones que nos demuestren las verdades que son nuevas para nosotros. Si pedimos persistentemente y con energía el conocimiento de la verdad y sólo de la verdad, nos será dado al fin, y el conocimiento pleno de la verdad significa el poder para cumplir lo que hasta ahora nos parecía imposible. Tu fe te ha curado, dijo el Cristo de Judea a un hombre a quien acababa de sanar. Este pasaje es interpretado por nosotros, y creemos que no se puede interpretar de ningún otro modo, en el sentido de que la persona que fue curada llevaba ya dentro de sí la innata creencia de que había de curarse. El poder de esta creencia no estaba precisamente en Cristo, sino en el propio espíritu de aquel hombre, y este poder actuó sobre su cuerpo para la curación instantánea de la enfermedad. Cristo no fue más que el medio para el despertamiento de ese poder, que no pudo ser dado por Cristo al hombre que curó, pues dicho poder estaba latente en él. Cristo lo devolvió a la vida sana, pero es indudable que sólo por corto espacio de tiempo, pues no sabemos de ninguno de los casos de súbita curación realizados en aquellos tiempos que haya perdurado eternamente. Todos los curados por milagro cayeron otra vez en enfermedad y acabaron finalmente por morir, como los demás hombres. ¿Por qué? Porque la fe y el subsiguiente poder estuvo en ellos tan sólo un breve espacio de tiempo, no perduró. Ninguno de ellos supo aprender el modo de ir siempre acreciendo su fe por medio de la silenciosa plegaria, dirigida al poder supremo, y dejaron que sus espíritus cayesen otra vez bajo el dominio de la creencia en lo material. Y cuando esta creencia aplasta una vez con su peso enorme al espíritu, no bastará todo el poder de Cristo para devolver al cuerpo en que se aloja ni la salud ni la vida. Ningún hombre puede ser siempre el mismo, lo cual implica, entre los demás poderes, el poder de hacer inmortal la propia carne, viviendo libre de toda clase de enfermedades, si no tiene una fe absoluta y no se apoya únicamente en el poder supremo para la conquista de un estado semejante, despreciando todos los demás poderes y ayudas, pues en este asunto no puede cada mentalidad confiar más que en sí misma. Nadie llegará a las esferas más elevadas del poder mental si depende siempre de otro o de otros. El que absorbe momentáneamente la fe de alguno de los que lo rodean, podrá, en efecto, realizar muy grandes maravillas, pero tan sólo durante un corto tiempo, pues su fe no perdurará en él, no siendo suya, y en cuanto se interrumpa o corte la comunicación con el que se la presta, volverá a caer en el abismo de la desesperanza y de la enfermedad. Y es que su fe no procedía de la única y de la verdadera fuente, la del poder supremo. El deseo que más nos ha de aprovechar, la plegaria más eficaz en nosotros, la digamos consciente o inconscientemente, es así, hágase de modo que mi fe, mi propia fe aumente y se fortalezca sin cesar. Cuando empieza a cambiar en nosotros la actitud mental con relación al concepto de enfermedad y pénétrala, creencia de que no es más que un esfuerzo del espíritu para arrojar fuera de sí los grandes errores que, absorbidos durante los primeros tiempos de la infancia, están ya materializados en su carne, gradualmente deja el error de pesar sobre el espíritu y se inicia el proceso de desechar los más antiguos y arraigados errores mentales. La enfermedad que hace algún tiempo nos aterrorizó con el miedo de la muerte, desaparece un día llevándose consigo nuestra creencia en ella, sin embargo, esta creencia nos habrá causado ya mucho daño, como nos lo causan todas las malas creencias. Ellas llegan a constituir una parte de nuestro ser verdadero, pues todos los recuerdos del pasado y todas las experiencias personales son verdaderamente una parte de nuestro ser. Cualquier recuerdo es retenido por nuestra memoria espiritual, aunque de la memoria material o física ya haya desaparecido del todo. Mentalmente, todo recuerdo es una realidad. Realidad es el recuerdo de una falsa creencia, como, por ejemplo, la que enseña que la enfermedad y la muerte no pueden ser vencidas. Pero este recuerdo, es decir, esta realidad puede ser destruida por una acción contraria de nuestra mente, por un estado mental perfectamente opuesto a ella. Y, como es natural, semejante destrucción ha de tener su expresión correspondiente en la carne, en la parte física de nuestro cuerpo. La física expresión de todas las más antiguas dolencias y enfermedades ha de reaparecer todavía con más o menos vigor, pero con tendencia a disminuir gradualmente su fuerza, hasta quedar el hombre enteramente libre de sus antiguas y falsas creencias. Pero mientras no se modifica nuestro estado menta, y continuamos como antes creyendo que son inevitables la decadencia del cuerpo y su muerte, cada una de las enfermedades o dolencias se materializa en la carne, y es un nuevo error, una nueva mentira que se une o se junta a las ya existentes y cuyo efecto más cierto es el de aumentar nuestra debilidad y de causarnos finalmente la muerte. Nunca en la vida es demasiado tarde para recibir y comprender la verdad. Nunca es demasiado tarde para que esa verdad inicie su proceso de renovación física, y aunque no pudiese la presente vida corporal ser perpetuada por haber llegado tardíamente su acción, no importa, pues al recibir el espíritu esa verdad adquiere también una fuerza que no tendrá precio para el cuando haya de volver al mundo invisible, fuerza que lo ayudará no poco en la más rápida formación de un cuerpo mucho más perfecto que el anterior, tan perfecto que podrá con el vivir indistintamente en el mundo físico y en el espiritual. No consiste en otra cosa la suma perfección del ser físico espiritual que el hombre constituye. El que persiste en la idea de que la humanidad ha de enfermar y morir mañana lo mismo que ayer, sin poseer jamás el poder de mantener el cuerpo físico en estado de completa salud, lo que hace es afirmar en su mente la creencia contraria al hecho eterno y jamás desmentido de que las cosas de este planeta marchan constantemente hacia un innegable progreso, hacia una mayor perfección. La medicina y los remedios materiales pueden ayudar grandemente a la curación de la enfermedad. Un médico simpático, hábil y de muy sólidos conocimientos puede ser de una inmensa utilidad, todo depende del estado mental o creyente en que son tomadas las medicinas y hasta de los más simples consejos del médico. Si miramos la una o la otra cosa como ayudas poderosas para que pueda el espíritu arrojar de sí lo que lee, estorba y adquirir los elementos que le hacen falta para las necesarias reparaciones del cuerpo físico, con ello prestamos al espíritu una valiosísima cooperación. Pero si consideramos al médico y a la medicina tan sólo como ayuda o sostenimiento del cuerpo físico, y aún creemos que el cuerpo de que disfrutamos a lo mejor ha de debilitarse y perecer, a los 30, los 40 o los 50 años, lo que hacemos es recargarnos cada vez con más numerosos y más grandes errores, hasta que por fin se hace tan pesada la carga que ya no puede el espíritu con ella. Porque el hombre y la mujer se doblan a medida que su edad avanza. Porque se encorvan sus espaldas, se debilitan sus rodillas y se vuelven inseguros todos sus movimientos. Porque creen únicamente en lo que es terrenal y perecedero, cuando el espíritu ni es cosa de la tierra ni puede nunca perecer, pero si puede el hombre recargarlo con elementos mentales de condición terrena que le impidan elevarse a más, puras y más serenas regiones. No es en realidad el cuerpo físico de la persona anciana o enferma lo que se inclina y se dobla hacia el suelo, sino la parte del espíritu que mueve el cuerpo, la cual, no pudiendo asimilarse o apropiarse los elementos mentales de condición terrena, se debilita, se dobla y se abate. El cuerpo no es nunca otra cosa que una expresión externa del estado de la mente o del espíritu. Un cuerpo que aparezca siempre sano, fuerte y hermoso, y que además estas cualidades vayan creciendo constantemente en él, no significa sino que en este cuerpo se aloja un espíritu que recibe continuamente nuevas ideas, nuevos planes, nuevas esperanzas, nuevas aspiraciones. La vida eterna no se parece en nada al decaimiento vital de la extrema ancianidad. La persona que sabe o que puede ver tan solo el lado físico o expresión temporal de la vida, que come y bebe en la creencia absoluta de que tan solo el cuerpo es afectado por los alimentos que ingiere, que supone, además, que el cuerpo se mantiene gracias a la fuerza generada dentro de sí mismo, ignorando que el cuerpo se nutre de los elementos invisibles que proceden del mundo invisible o espiritual, y que cree, finalmente, que nada existe fuera de lo que puede percibir por medio de sus sentidos corporales, que es precisamente todo lo temporal y perecedero, no hace más que atraerse aquellas fuerzas y elementos que son causa de lo que vive temporalmente y ha de morir, cuyas fuerzas y elementos actúan sobre su cuerpo y lo hacen también temporal y perecedero. La muerte del cuerpo tal o cual se inició muchos miles de años antes que los hombres lo metiesen en el sepulcro en, el ataúd. La palidez del rostro, el apergaminamiento de la piel, no son otra cosa que un principio de muerte invadiendo el cuerpo, y significa que la acción del espíritu para arrojar del cuerpo los elementos muertos, a fin de adquirir los elementos nuevos y de regeneración, se verifica muy imperfectamente. En la infancia y aún durante la primera juventud el espíritu realiza esta operación con más vigor y más perfectamente, debido a su mayor inconsciencia, pero a medida que pasan los años esta acción del espíritu va haciéndose más difícil, pues absorbe cada día una cantidad mayor de mentira, y así va retardándose más y más su entrada en el verdadero conocimiento. Por consiguiente, los cambios físicos se hacen cada vez más lentos, el cuerpo empieza entonces a mostrar los signos de la edad, esto es, empieza a morir, pues el espíritu va recibiendo día a día menor cantidad de los elementos que determinan o significan una renovación mental constante y progresiva, único factor de una vida perdurable. Tan antigua y tan arraigada es en la humanidad la creencia de que la muerte es lo que ha de prevalecer, que frecuentemente se representa la sabiduría en la figura de un hombre viejo, encorvado, con grandes barbas blancas y apoyando su débil cuerpo en un callado. Y he aquí una figura que mucho mejor representa una especie de sabiduría que no ha sabido evitar el decaimiento y la muerte de su propio cuerpo. En esta forma o periodo de la vida que damos el nombre de infancia, que es cuando el espíritu acaba de tomar posesión de un cuerpo nuevo, existe un espacio de tiempo mayor o menor en que la sabiduría espiritual es más grande que cuando el niño sea transformado ya físicamente en hombre. Esta sabiduría infantil a que me refiero es la inconsciente sabiduría de la intuición. Por esta razón, antes de llegar a los 18 o 20 años, la acción del espíritu para arrojar del cuerpo los elementos de muerte y apropiárselos de vida, verificase más rápida y más perfectamente, lo cual mantiene la robusta frescura y la lozanía de la juventud. Más o menos tarde, sin embargo, a medida que el hombre se adapta más al medio en que vive, va debilitándose gradualmente esta acción del espíritu, debido a que va absorbiendo poco a poco, las falsas creencias y los errores que dominan en los demás, creencias que, a despecho de la resistencia que les opone la parte más elevada de su mentalidad, se materializan en su cuerpo tomando la forma de toda clase de enfermedades y dolores. Entonces empieza a acumularse el peso tremendo de la creencia en lo terrenal y perecedero, tomando el cuerpo la apariencia que corresponde a un semejante estado mental, hasta que finalmente el espíritu se niega a arrastrar por más tiempo una carga tan pesada. Un día la abandona y deja en la tierra otro cuerpo muerto. La muerte del cuerpo no es, pues, otra cosa que el desenlace del proceso seguido por el espíritu para desprenderse de los elementos débiles o muertos que no podía ya utilizar. Lo que hemos de desear, pues, es que el espíritu sea capaz de mantener un cuerpo en perfecto estado de salud y que vaya purificando sus elementos a medida que el espíritu se purifica y avanza, porque solamente en el progreso paralelo entre el espíritu y su instrumento material hemos de hallar el aumento, incesante de nuestra felicidad y la realización, relativamente perfecta, de todos nuestros poderes, los cuales no pueden ser de ninguna manera desarrollados mientras no se efectúa la unión entre el espíritu y el cuerpo. Cuando Cristo dijo a los ancianos de Israel, mientras tomaba en brazos a un niño, solamente los que sean como este niño entrarán en el reino de los cielos, quiso significar, según el texto se interpreta por sí mismo, que los hombres han de dejar su espíritu abierto a la influencia de las fuerzas eternas, como el espíritu del niño está siempre abierto a ellas. Cuando deje el hombre libremente obrar sobre sí este influjo, la juventud del cuerpo del hombre será eterna. El niño se deja guiar por el espíritu mucho más que las personas mayores. Están más cerca de la naturaleza y no entienden de disimulaciones. Se muestra francamente tal y como es, y con frecuencia tiene más viva intuición que los viejos. El niño siente a veces una especie de aversión contra una mujer o un hombre malos, cuando sus padres tienen a los tales quizá por personas honradas. El niño conoce, o mejor dicho, siente los misterios y enigmas de la vida con mucha más exactitud y claridad que sus propios padres, aunque no puede traducir sus sentimientos en palabras, pero ahí están sus sentimientos, para enseñanza de quien sepa leer en ellos. El niño no ha entrado todavía en la escuela de la doblez mundanal ni ha aprendido a sonreír delante de los hombres mientras interiormente los maldice. No maleado por las falsas creencias de la humanidad, su espíritu puede expresarse libremente durante algún tiempo. Cuando el espíritu abandona esta libertad de expresión es cuando pretendemos parecer lo que no somos. Es cuando decimos que sí con los labios y pensamos interiormente no. Es cuando adulamos para que se nos conceda algún favor. Es cuando aparentamos alegría y contento mientras nos roe el alma un gran dolor o una tremenda angustia, huyendo cada día más de la naturaleza, haciéndonos cada día más consumados maestros en la disimulación de nuestros gustos y deseos, con todo lo cual llegamos al embotamiento y destrucción de los más elevados sentidos y poderes del espíritu. Por este camino, además, llegamos a ser completamente inhábiles para distinguir lo verdadero de lo falso, y también que la fe es el medio para traernos el grande e indispensable poder de que hablamos y sin cuya ayuda, el cuerpo ha de ser finalmente abandonado por el espíritu. En el momento de morir no es el cuerpo el que entrega el alma, según una expresión familiar, sino que el alma, es decir, el espíritu, es el que abandona por su propia voluntad el cuerpo material. El espíritu, a medida que va arrojando de si mayor número de errores y falsedades, se va haciendo mayormente accesible a las ideas y a las cosas que son verdaderas y, en consecuencia, acrece incesantemente su poder, el poder que, obrando sobre todas las partes y sobre todas las funciones del cuerpo material, verificará de un modo más completo y más rápido el proceso de la renovación de los elementos físicos, como sucede en la infancia y hasta en la juventud, rehusando y rechazando por medio de los sentidos físicos del tacto o del gusto todo aquello que le pudiese causar algún daño o perjuicio grave. Puede en este respecto alcanzar el hombre un poder tan grande que si acaso, por una inadvertencia, llega a sus labios algún fuerte veneno, lo arroje enseguida fuera, y si por desgracia hubiese ya llegado al estómago, lo arroje también voluntariamente, sin causarle el menor daño. No es ciertamente el estómago material el que arroja fuera los alimentos o substancias tóxicas que no debieron ingerirse. El espíritu es quien mueve al estómago físico a ejecutar la acción para arrojar la substancia que ha penetrado en el cuerpo indebidamente. A medida que crece el poder de nuestro espíritu, aumenta también su sensibilidad para conocer todas aquellas cosas que pueden hacernos algún daño, así pertenezcan al mundo visible como al invisible, afinándose más cada día su perspicacia para adivinar la aproximación o la presencia de lo dañoso y perjudicial, y se apresta inmediatamente, para arrojarlo fuera. Un espíritu así educado nos advertirá al punto de los malos propósitos que abrigue contra nosotros un hombre cualquiera, y nos indicará lo que haya de sernos de algún provecho, negándose al propio tiempo a la recepción de los malos pensamientos e ideas, los cuales recibimos ahora todos los días, quizás inconscientemente, causando en nuestro espíritu y, por tanto, en nuestro cuerpo tanto daño como pudiera el más activo de los venenos. A medida que aumenta nuestra fe se atrae innumerables ayudas materiales que, fortaleciendo al espíritu, contribuirán no poco al proceso de la renovación física. Tal ayudas las descubriremos seleccionando mejor los alimentos, eligiendo con más cuidado las amistades y relaciones y modificando en sentido favorable todos los hábitos y costumbres. Pero al espíritu toca saber aprovechar y dirigir estas ayudas materiales, y una vez señalada la dirección, no hay más remedio que seguirla. Entonces dejaremos de comer el alimento que hubiese de causarnos algún daño, pues nuestro gusto lo rechazará. Si tal o cual persona nos causa un perjuicio moral, dejaremos inmediatamente de buscar su compañía, desacostumbrándonos fácil y naturalmente de todo lo malo y perjudicial. Dejemos que el espíritu aumente cada día su fe y que obre libremente, y cuando se presente, el caso de tener que rechazar algún alimento dañoso o algún elemento perjudicial, en cualquier forma que sea, nos será dado el impulso para ello. Al afianzar en nosotros la creencia de que la inmortalidad de la carne es una posibilidad, no inferimos que alguno de los que viven actualmente con nosotros en el mundo físico pueda realizarla, ni entendemos tampoco que la gente pueda enseguida poner en acción las leyes de que hemos hablado para poder vivir perpetuamente. Solo hemos querido indicar que este de la inmortalidad de la carne es uno de los resultados que, más o menos tarde, habrán de producir la evolución espiritual, o sea la marcha progresiva desde los más groseros a los más puros elementos, marcha que no se ha detenido un solo punto en este planeta y que ha ejercido su influencia sobre todas las formas de la materia. La materia no es más que espíritu temporalmente materializado para hacer posible la expresión de los sentidos físicos. Cuando más crezca nuestra fe en la realidad de esta acción del espíritu para arrojar fuera del cuerpo los elementos viejos y adquirir los nuevos, realizando así poco a poco la purificación o espiritualización del cuerpo, más poderosa será la ayuda que demos a los que están más cerca de nosotros en el mundo invisible, porque a medida que espiritualicemos nuestro cuerpo, mayor cantidad de elementos recibirán ellos para poder materializar su espíritu, es decir que llegaremos a fundir en uno solo. Los dos mundos, el visible y el invisible, pues los seres de este último se apropiarán los elementos materiales de que nos desprendamos, estableciéndose entre nosotros y ellos un verdadero intercambio, nosotros les daremos elementos para su materialización, y ellos nos darán elementos para nuestra materialización. 36 Dejémonos guiar por el espíritu otra vez afirmamos que la fe es un elemento que entra, indefectiblemente en todos los grandes éxitos de la vida. Cuando la fe es grande, como es grande en todas las personas que triunfan, significa que se posee un poder especial para ver mentalmente y con la mayor claridad aquello que la gran masa dé. La gente no puede vislumbrar siquiera. Toda persona que tiene esta fe posee una especie de cualidad o poder profético. En toda empresa o negocio que exija nuevos métodos de exteriorización o que vaya por caminos no habituales, su inventor o impulsor se profetiza a sí mismo el éxito, pues la superior claridad de su espíritu lo pone en condiciones de ver lo factible de la empresa y aún la seguridad del triunfo, todo ello mucho mejor y más claro que todas las demás personas que puedan intervenir en el propio asunto. La fe es una especie de inteligencia espiritual. Es una inteligencia o conocimiento muy diferente del adquirido por medio de los libros o por los sistemas de educación ordinarios. Es un conocimiento que el espíritu adquiere mientras vive en su propio mundo de los elementos invisibles, y no es conocimiento tan solo, sino también un poder que tiene acción inmediata sobre los sucesos y sobre las personas. Todos poseemos en embrión una especie de sentidos mucho más sutiles, más poderosos y de mucho más alcance que nuestros sentidos físicos del tacto, del gusto, de la vista, del olfato y del oído, ya sabemos lo muy limitados que son estos sentidos, pues el alcance de nuestra vista, por ejemplo, es limitadísimo. Pero ¿existe en nosotros una vista espiritual que es infinitamente más poderosa y a la cual no detienen ni los muros más espesos ni ninguna otra clase de substancia material? Estos sentidos espirituales son los que constituyen en verdad la parte más elevada de nuestra mente, o sea nuestra inteligencia superior. Todo esfuerzo genial, en cualquier esfera que sea de la actividad humana, procede de tan sutiles sentidos. Algunos llaman a estos los sentidos internos, cuando sería mucho más propio llamar los sentidos externos, porque se separan del cuerpo y actúan a grandes distancias del cuerpo. El mundo de la vida espiritual es muchísimo más grande que el mundo que podemos ver y sentir físicamente. No hay ninguna porción del espacio que esté enteramente vacía, una acción activa y fecunda llena el universo de cosas y de seres que existen o viven invisibles para nosotros, y aún más allá de nuestra comprensión, y vivimos y nos movemos en medio y en torno de ellos sin darnos cuenta, pues nuestros sentidos físicos no alcanzan a descubrirlos. Pero nuestros sentidos espirituales sí que pueden, a fuerza de adecuados ejercicios, sentir y saber más cada día acerca de este mundo con el cual tan maravillosamente estamos enlazados. Una vez bien desarrollados nuestros sentidos espirituales, serán capaces de sentir y aún de comprender todas las propiedades, no de la materia precisamente, sino más bien del espíritu o fuerza que está desparramada por el universo y que da a la materia sus formas y sus apariencias, ora uniendo sus átomos, ora disgregándolos, y a medida que vayan también desarrollándose más y más sus sentidos corporales, podrá el hombre conocer y aprovechar para la salud de su cuerpo, las propiedades de las hierbas y demás vegetales, como aprenderá también a coadyuvar a la acción de su propio espíritu con la acción de los elementos del mundo físico que lo rodea. Vemos que todos los animales, desde el más pequeño al más grande, poseen una cierta cantidad de conocimiento espiritual, al que unos llaman intuición y otros llaman instinto. Mas para nosotros eso no significa sino que los pájaros y demás animales viven en los grados más inferiores del desenvolvimiento mental o espiritual. Lo cierto es que esa inteligencia suya les indica a las aves la conveniencia de emigrar, en determinadas épocas del año, hacia otros países más calientes o más fríos, como les enseña también a volar, a construir sus nidos o guaridas y hasta a cuidar a sus pequeñuelos. Nosotros hacemos extensiva esta inteligencia a todas las formas o expresiones que puede llegar a tomar, en el mundo visible, así lo que llamamos materia animada como lo que tenemos por materia inanimada. Lo que nadie puede desconocer es que los animales disfrutan de un espíritu más o menos desarrollado. Y si hay en ellos un espíritu, fuerza es que posean también, aunque en grado muy inferior, una parte de los poderes espirituales que los acompaña siempre, y por consiguiente poseen también la fe, en la cantidad que les corresponde, porque la fe no es en el fondo otra cosa que la confianza puesta en la realidad de los sentidos espirituales. Y el insecto, el pájaro y toda otra clase de animales, en la esfera de su vida propia, confían ya en el uso de sus sentidos mucho mejor y más completamente que nosotros mismos. El cuerpo físico, con todos sus físicos sentidos, no es más que una tosca envoltura que sirve para cubrir el espíritu. Constituye también una especie de protección para los sentidos espirituales mientras no han llegado todavía a cierto grado de fuerza o desarrollo, pero, a medida que avanza y se purifica nuestro espíritu, necesitamos también para su protección de un cuerpo material más avanzado y más perfecto cada vez. De esto se deduce que los individuos más perfectos que han de vivir mañana en este mundo tendrán necesidad de un cuerpo más perfecto que el nuestro, para poder exteriorizar toda la expresión de sus poderes espirituales. La verdadera fe es una sapiencia y una fuerza de la naturaleza que está muy por encima de la fe más común, basada en la humana razón y en el conocimiento directo de las cosas. Esta fe es una fuerza que cuando actúa sobre nosotros puede llevarnos a hacer determinadas cosas que, si las consideramos aisladamente, las tendremos quizá por verdaderas imprudencias y aún por grandes equivocaciones, pero que cuando, pasados ya algunos años, las podemos considerar en su conjunto y en su trabazón, habremos de confesar que por aquel camino obtuvimos mejores resultados que por ningún otro que hubiésemos seguido. Y es que nos dejamos entonces guiar por el espíritu o bien, para decirlo en otras palabras, obedecimos a los impulsos de los sentidos espirituales en vez de conformarnos a las reglas de la vida que se deducen enteramente de los sentidos físicos o materiales. Puede darse el cao, y se ha dado, de un muchacho cuyos padres lo han puesto en un buen colegio a fin de darle una buena enseñanza, pero eso no le gusta al muchacho, y un día abandona el colegio, en razón de lo cual se ve obligado desde aquel punto, en edad todavía muy temprana, a mirar por su propia vida, y entonces empieza a seguir únicamente sus impulsos. Entra en una ocupación cualquiera, y al cabo de poco tiempo en otra, que abandona también pronto con disgusto. Con análogo resultado se ocupa más tarde en otras cosas diferentes, y así se pasa varios años en que parece verdaderamente un buque sin timón, siguiendo en la vida un camino lleno de vueltas y revueltas. Sin embargo, esta primera parte de su vida, tan llena de cambios, de errores y contradicciones, ha servido para poner al muchacho en camino de hallar finalmente la ocupación para la cual poseía mayor capacidad y más hondas preferencias, y en la que se ha hecho luego con rapidez un nombre y una fortuna. Podemos decir que en toda su vida el muchacho no hizo otra cosa que dejarse guiar por el espíritu, lo cual implica en él la existencia de una mentalidad mucho más elevada, distinta es su esencia de la constituida por los sentidos corporales. Pero hemos de hacer constar antes que otra cosa que esta elevada mentalidad la poseemos todos. En el caso del muchacho de que hemos hablado, esa elevada mentalidad le fue inspirando que abandonase todas las ocupaciones que no habían de ser la suya, la más adecuada a sus facultades, y hasta muchas veces le impelió a dejar determinadas situaciones que le hubieran proporcionado grandes provechos. Alguna vez lo llevó a medio a aprender un trabajo, para hacérselo abandonar luego con disgusto, haciendo que el mundo lo considerase como un hombre sin dirección o como un indeciso, un débil. Pero el verdadero yo, el espíritu de este muchacho, se empleó en hacerle cambiar de dirección a cada momento con el objeto de ponerlo finalmente en el verdadero camino. Porque el espíritu, mejor que el mismo y mejor sobre todo que los hombres que lo rodean, conocía la verdadera aptitud de sus energías. Así, lo impulsaba a abandonar esta y la otra ocupación antes que se pudiese sentir arraigado en ella por obra de los elementos materiales que constituyen la parte más baja y tosca de la vida, en virtud de los cuales los hombres y las mujeres piensan que no hay caminos tan seguros como los que recorrieron ya, sus antepasados. La fuerza infinita conoce innumerables caminos nuevos y dispone de medios también innumerables para hacer, adelantar en su forma al hombre, muy pocos de los cuales son ahora conocidos. Se puede afirmar que para cada uno de nosotros existe un camino especial y distinto de lo demás, pero hacia el cual sólo puede guiarnos el propio espíritu, nunca los consejos o las indicaciones de otra persona. Finalmente, su propio espíritu llevó al muchacho de quien habló a una posición desahogada e influyente, y si no lo llevó hasta la cumbre es porque el éxito mundano inclina a la gente a oponerse a los impulsos más elevados y poderosos, los cuales, sin embargo, de haber sido obedecidos, nos hubieran dado más rápidos y más grandes resultados. En este país, muchos de los fundadores de grandes fortunas comienzan su vida como pilluelos callejeros, siendo más adelante muchachos que andan a la aventura, sin oficio determinado y obligados a ganarse el pan, sin más guía que el espíritu para el logro de sus íntimas aspiraciones o deseos. Si hubiesen sido en su infancia cuidados por el amor de sus padres, educados luego escrupulosamente y al llegar la conveniente edad colocados en esa o aquella situación, que otras personas habrían escogido, podemos afirmar que el poder de su espíritu se hallaría comprimido, detenido en su desarrollo, y a causa de la absorción de las rutinarias ideas que hallarían en torno perderían su originalidad y dejarían de desenvolver las actividades que hubieran quizá puesto en práctica más o menos tarde. De haber dejado que su propio espíritu los llevase por los nuevos caminos que les estaban destinados. Los hombres que han triunfado son los que asumieron sin temor las más grandes responsabilidades, pues, guiados por su propio individual espíritu, adquirieron una cierta creencia y fe en su fortuna. Esta creencia y esta fe procedían de la parte más elevada de su inteligencia, de su yo verdadero, el cual, mediante sus especiales sentidos que todavía no conocemos, se exterioriza, siente y ve la factibilidad de su proyecto, y luego, influyendo sobre la mente material, le inspira una cierta fortaleza que entre los humanos ha tomado el nombre de audacia o confianza. Una fe inconsciente, de la que el hombre no se da cuenta, es lo que ha llevado por el camino del éxito. Conviene, empero, recordar que lo que el mundo llama actualmente éxito o suerte es una verdadera miseria si se compara con el desenvolvimiento más perfecto de la vida que será posible mañana cuando los hombres no se vean obligados como, ahora a abandonar el cuerpo apenas han logrado la formación de una cierta fortuna. Son muchos los hombres que, guiados por su espíritu y alentados por una cierta cantidad de fe, logran grandes éxitos en el orden material, pero no tienen fe en nada de lo que no sea hacer dinero. En otras palabras, han puesto toda su fe en la adquisición de una gran fortuna, considerando una elevada posición mundana como la última y más perfecta aspiración de la vida del hombre. Su fe no va más lejos, no ven ni pueden ver nada más, ignorando por tanto, las grandes posibilidades que pudieran alcanzar igualmente. No quieren alterar poco ni mucho su manera especial de vivir por el temor de que ello les estorbaría la rápida adquisición de dinero o de renombre, y así sus prejuicios o sus falsas concepciones de la vida los mantienen para siempre en los caminos rutinarios. Con una tan limitada y estrecha fe en sus propios poderes, sin pedir nunca al espíritu supremo que los guíe por el camino de la más grande felicidad y de las más intensas alegrías. Cierto que pueden los hombres ganar para sí todo el mundo material en peso y perder al propio tiempo su alma. Diciéndolo con otras palabras, podemos afirmar que los tales hombres ganan de este modo mucho dinero y tal vez mucho renombre, pero pierden, primeramente, el poder para gozar de eso mismo que adquieren, y luego acaban por arruinar y perder totalmente su cuerpo. Lo que queremos decir con esto es que nuestra fe puede ir continuamente aumentando por medio de la plegaria, pues la incesante plegaria al poder supremo esclarecerá cada día más y fortalecerá nuestra mente, que de este modo pondremos en camino de utilizar cada día más y con mayor precisión nuestros poderosos sentidos espirituales, que se hará cada vez más firme en nosotros la creencia de su realidad y de su utilidad, hasta que por último nos fiaremos en ellos del mismo modo que actualmente nos. Fiamos en los sentidos físicos para todos los actos de nuestra vida material. Pero esta creencia o esta fe no se adquiere por esfuerzo de la voluntad, ni pueden adquirirla todos los hombres. Ninguno trata de convencerse a sí mismo de que un árbol es un árbol, sabe que es un árbol y le basta. Con igual certidumbre necesitamos creer en la parte espiritual de nuestra existencia, a lo que de seguro llegaremos algún día. Así pues, la fe no es otra cosa sino creer a ciegas en la victoria. Si tenemos fe, nuestro modo mental habitual será el de la plegaria, y ella nos dirá hasta qué punto tenemos conciencia de esta fe, del mismo modo que nos dice hoy la inteligencia si nuestro estado mental habitual es alegre o triste, si estamos inclinados a ver el lado agradable o el lado desagradable de las cosas. Pablo dice, la fe es la substancia de las cosas esperadas por nosotros. Significan para mí estas palabras que la fe es un verdadero elemento físico, o siquiera esa cualidad mental de tan maravilloso y hasta ahora incomprendido poder capaz de dar a la persona que, lo posea todas aquellas cosas que dese de veras, así se trate de cosas materiales o de poderes cuya existencia y cuya naturaleza no ha comprendido aún la, mente del hombre. Los sentidos espirituales constituyen nuestra mentalidad más elevada y nuestra inteligencia superior. Lo que llamamos la razón humana basa todas sus deducciones en las enseñanzas sacadas de los sentidos del cuerpo o físicos, no servirá de nada ante los tribunales el testimonio de una persona que, al preguntarle el juez, ¿cómo y de qué modo adquirió la convicción de lo que testifica?, contestase así, porque siento que ha de haber sido como digo. Sin embargo, este mismo sentido espiritual, a medida que lo ejercitamos y a medida también que entremos en una situación mental más sana y más robusta, nos hará sentir lo que es verdad y lo que es para todo esto el sentido espiritual nadie lo puede explicar, ya que es algo que está muy por encima de la sabiduría humana, la cual pretende muchas veces explicar cosas que no tienen explicación posible. Nadie puede, por ejemplo, decirnos la verdadera causa de la existencia de un árbol, como tampoco puede darnos la razón de que las hojas de un árbol sean de forma distintas que las de otro, o bien porque una planta da flores tan diferentes, en su forma y en su color, de otra planta cualquiera, o porque los cristales de un mineral varían tanto en su forma con respecto a los cristales de otro, o porque los pulmones y el corazón funcionan noche y día sin ningún esfuerzo consciente de nuestra parte, o porque la tierra gira alrededor del sol movida por una fuerza cuyo origen se desconoce, o porque tienen los ojos el maravilloso poder de reflejar la imagen de todas las cosas materiales para trasladar su conocimiento a ese misterio incomprensible al que damos el nombre de inteligencia. Hemos hecho notar todas estas cosas porque, al pedírsenos que expliquemos con más claridad algo de lo que hemos dicho, se nos ocurre la idea de que cuanto más atentamente contemplamos la naturaleza, más numerosos y más grandes misterios hallamos en ella, y aún estamos seguros de que aumentarán los misterios y serán más inexplicables a medida que aumente nuestro conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es esa fuerza que, si hacemos de ella un uso apropiado y recto, nos da por resultado el aumento de nuestra felicidad. Lo mismo sucede con la fuerza eléctrica. De su naturaleza y de su substancia es muy poco lo que sabemos, pero poniendo en juego ciertos elementos y tomando ciertas precauciones, producimos una determinada cantidad de fuerza eléctrica, de la cual podemos aprovecharnos luego. Si nos servimos de ella de modo conveniente, aumentará nuestro bienestar, más si lo hacemos inadecuadamente, matará nuestro cuerpo. Tal sucede con la fe, pues también mata o cura según el empleo que se haga de ella. La fe no tiene más que un solo aspecto, el poder de creer en lo que ha de procurarnos un gran bien o nos ha de ayudar en el logro de algún éxito muy grande en el orden material. Pero si nos negamos a ir más lejos, si decimos acaso, no quiero que sobre mí ejerza más su influencia esta fuerza o idea, pues tengo miedo de seguir sus impulsos, entonces nosotros mismos nos cerramos la fuente de la fuerza infinita, dejando ya de estar guiados por nuestro propio espíritu. Sentimos miedo de seguir más lejos al poder que nos ha llevado hasta cierta distancia y entonces empezamos a perder energías, decaemos rápidamente y al fin morimos. El poder supremo no consiente jamás al hombre que se niegue a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y cuando se niega a ello, el poder de la divinidad le advierte por medio de grandes penas y dolores, ya de orden moral, ya de orden físico, que se ha apartado del camino recto y estrecho, único que puede conducirnos a la felicidad eterna. Y si acaso el hombre persiste en su actitud negativa, entonces el poder supremo permite que su cuerpo físico, junto con su estúpida mente material, lo abandone para siempre, y dice al espíritu de ese hombre algo así, tu presente cuerpo físico es un instrumento inútil para ti, te lo quitaré y te daré otro cuerpo nuevo, con el cual podrás crecer y purificarte más rápidamente, aprenderás con él, aunque sea muy poco a poco, a dejarte guiar por el Espíritu, adquiriendo de este modo conocimientos. Ciertos sin exigir de tu personalidad física una aplicación muy intensa. Y si fracasas también con este nuevo cuerpo en la empresa de poner la necesaria fe en el propio Espíritu, tendrás que pasar por otro cuerpo todavía y aún por muchísimos otros tal vez, hasta que veas claramente, antes que nada, que tu verdadero yo es el que señalan los sentidos espirituales, que al obedecer a los primeros y débiles impulsos pedidos al poder supremo para que te guíe rectamente, empiezas a poner en jugo los sentidos espirituales para que te guíen en el aspecto práctico de la vida. Como te sirves de los sentidos del cuerpo, y a medida que repitas su cultivo y ejercicio vendrá a ti, de su realidad y de su eficacia, una prueba tras otra prueba, y entonces ya no será posible ni que pierdas el camino ni que fracases jamás en cosa alguna. Con mucha frecuencia, el hombre ignorante e inculto posee en mayor cantidad esta clase de elementos o fuerza que aquel que ha leído y aprendido mucho. Por esta razón no son regularmente los hombres que triunfan en la vida los más estudiosos o más sabios, sino los que poseen un poder espiritual más y mejor desarrollado. Hablamos de los triunfos materiales, y aún así podemos afirmar que toda gran fortuna ha sido producida por un poder espiritual de orden superior. Cristo descubrió este superior desarrollo de los sentidos espirituales en los doce hombres incultos que escogió como apóstoles de su doctrina, descubriendo también en ellos la fe más firme en los mismos eternos principios en que él tenía. Shakespeare, Burns y otros muchos poetas no tuvieron ninguna instrucción escolar, pero su fuerza espiritual la suplió con inmensa ventaja. Tanto es también el poder de estos espirituales sentidos, que una vez despertados y bien encaminados pueden muy rápidamente apropiarse y aún dominar la instrucción mundana. Sosa deseable, claro está, pero que no es en absoluto necesaria para labrar la eterna felicidad. Los conocimientos que adquirimos cuando nos dejamos guiar por el espíritu no requieren ninguna clase de laboriosos estudios. En el sentido ordinario que se da a esta palabra, podemos afirmar que no exigen el menor estudio. El sentido espiritual, sin necesidad de estudio previo de ninguna clase, conoce inmediatamente la cosa que necesita para obtener tal o cual resultado y sabe los medios para lograrlo. De la misma manera que el mono sabe la planta que le servirá de antídoto para el veneno que le ha inoculado en la sangre la mordedura de una serpiente. Como los animales muestran cierta inquietud y alarma antes de ocurrir un terremoto, y como un gato que ha sido abandonado a muchas millas de su casa, acabará por hallar el camino y volver a ella aunque haya de pasar por entre bosques y montañas que jamás vio. ¿Cómo cultivaremos y pondremos en adecuado ejercicio nuestros espirituales y más elevados sentidos? Del mismo modo exactamente que lo hacemos con nuestros sentidos físicos. Ejercitándolos y luego haciendo con ellos repetidos experimentos es como llegamos a conocer de un modo cierto la realidad de alguno de nuestros sentidos espirituales. Primero obtenemos su demostración y luego su arraigo y robustecimiento. Es muy poco por ahora lo que conocemos con relación a este poder. Pero procuramos con los presentes escritos despertar en nuestros lectores ideas y pensamientos que creemos de algún valor y que tal vez sean de gran ayuda a todo el mundo para la educación y adecuado ejercicio de sus poderes mentales. En el momento de trabar relaciones con una persona que nos ha sido hasta entonces desconocida, es muy fácil que despierte en nosotros una impresión agradable o desagradable hacia ella. Y esta impresión debiéramos tenerla siempre en cuenta, pues viene a ser el aviso o advertencia que nos dan nuestros sentidos espirituales acerca del verdadero carácter de esa persona. Cuanta más fe tengamos en estos sentidos y más los cultivemos, mayor será su finura y su penetración. Aprendiendo a leer más segura y más rápidamente en el temperamento y en el carácter de las personas, ahorrándonos así penosos desengaños y pérdidas materiales de más o menos importancia debido a habernos fiado de quienes no merecían nuestra amistad. Cuando, puestos en este camino, hemos logrado descubrir la realidad y demostrar la utilidad de uno solo de estos sentidos espirituales, damos a la mente una grandísima ayuda y fortalecemos y aumentamos su poder. Este sentido o poder espiritual que existe entre nosotros es lo mismo que un individuo o ser humano. Si descubrimos en alguno de los que trabajan bajo nuestras órdenes algún talento o buenas disposiciones siquiera, para que se perfeccione más, es seguro que llegará mañana a obtener resultados sorprendentes. Pero si negamos a ese hombre el talento que verdaderamente tiene, de un modo deliberado o porque no lo hemos sabido ver, impedimos o retardamos al menos su desenvolvimiento. Dar ocasiones de obrar a los sentidos espirituales es proporcionar al cuerpo y a los sentidos físico ciertos, periodos de una verdadera y provechosa quietud. Así, lo mismo en la vida que en los negocios, cuando nos hallemos en alguna de esas situaciones en que no sabemos qué hacer, en que todos nuestros planes y propósitos parecen chocar contra obstáculos insuperables, en una palabra, cuando nos hallemos indecisos y perplejos, lo mejor es que nos abstengamos de obrar. Quedémonos a la expectativa, y al fin nuestros poderes o sentidos espirituales ya nos dirán lo que tengamos que hacer. En el momento más impensado nos pondrán delante algún nuevo propósito, o quizá tan sólo un simple impulso que nos obligará a movernos en tal o cual dirección. O bien nos pondrán en relaciones con la persona o personas que han de ayudarnos verdaderamente para la consecución de nuestros propósitos. Este sentido espiritual obra con mayor eficacia sobre los negocios o los asuntos vitales de muchas personas de lo que pudieran hacer ellas mismas por medio de sus poderes físicos. Muchas veces, si el hombre pudiera recordar todos los hechos de su pasado, cosa no muy frecuente, daríamos testimonio de que precisamente después de haber sufrido grandes angustias y de habernos pasado muchas noches sin dormir, pensando siempre en tal o cual asunto, que no hallamos manera de resolver, se nos ha ofrecido la solución cuando menos lo esperábamos o cuando ya habíamos renunciado a hallarla. Y es que al apartar un momento nuestra mente material de aquella idea fija, dimos inconscientemente al espíritu una buena ocasión para obrar, y él halló enseguida la solución verdadera del asunto y la comunicó a nuestra inteligencia física, haciéndonos el efecto de que recibíamos una inspiración que nunca nos supimos luego explicar. Con un mayor conocimiento de las condiciones físicas que son necesarias para permitir la acción del espíritu y, con una mayor fe en la realidad de los sentidos que éste posee, la acción del espíritu se produciría siempre más oportunamente y con mayor presteza nos traería los elementos o fuerzas necesarios para llevar adelante nuestros propósitos. Muchas veces, en conversación con algún amigo, se nos olvida de pronto el nombre de una persona de la cual estábamos quizá hablando, y entonces forzamos todo lo posible la memoria material para recordarlo de nuevo, sin lograrlo la mayor parte de las veces. Sin embargo, después de algún tiempo y cuando habíamos ya dejado de pensar en ello, se nos ocurre súbitamente el nombre que antes habíamos intentado en vano recordar. Nuestro espíritu lo recordó enseguida, mejor dicho, lo sabía ya, pero no podía comunicarlo a la memoria física por estar activamente empleada. El verdadero artista, lo mismo el pintor que el poeta, el actor lo mismo que el músico, al componer sus obras más notables se olvida de que tiene un cuerpo físico y aún se olvida muchas veces de sus propios sentidos corporales, y entonces es cuando el espíritu queda en plena libertad de acción. Entrando en juego sus sentidos más elevados y puros, sus sentidos espirituales, son ellos los que ominan entonces al cuerpo, sirviéndose de él como de un dócil instrumento. En esta situación, el artista no hará dos obras que se parezcan la una a la otra, porque cuando el espíritu acciona libremente, su inspiración resulta siempre nueva, siempre original. Cuando no puedas dormirte, olvídate, lector, de que tienes un cuerpo, y formula esta plegaria, yo deseo que, con la ayuda del poder supremo, todos mis sentidos físicos queden en suspenso, y quiero permanecer en la más completa inconsciencia de que existen. Este deseo o plegaria es uno de los medios más adecuados para la liberación de los sentidos espirituales y, para permitir que puedan entrar en juego, porque para que su acción tenga toda la necesaria eficacia es preciso que el cuerpo pierda la conciencia de sí mismo, bien por hallarse bajo la influencia del sueño o de una verdadera inspiración. La continuada afirmación del cuerpo y de sus sentidos físicos es lo que comprime y estrecha al espíritu, impidiéndole toda acción. Cuando surge en la mente la idea del olvido del cuerpo, damos al espíritu una valiosa ayuda para que puedan entrar en juego sus sentidos especiales. No tiene límites el poder de olvidar alguna cosa por un tiempo determinado, y es un poder que aumenta y se fortalece con la práctica. Por olvido completo del cuerpo entendemos el hecho de cerrar temporalmente la inteligencia a las excitaciones que proceden del ejercicio de los sentidos corporales. Al principio, es natural que no tengamos habilidad bastante para hacer esto de un modo perfecto. Sin embargo, conviene comenzar este ejercicio, aunque sea tan solo por cinco segundos. Fijemos la mirada en un sitio insignificante cualquiera, un pequeño agujero de la pared, un fragmento del dibujo de la alfombra, y contemplemoslo intensamente. Por sencillo y hasta inocente que pueda parecer este medio a mis lectores, es no obstante el primer paso para llegar a la conquista del poder de abstracción, o sea el poder de cerrar temporalmente la puerta a los sentidos físicos y abrirla a los espirituales. Este poder ha producido resultados verdaderamente maravillosos en muchas personas a las cuales llamamos nosotros, sencillas o ignorantes, pero quienes, teniendo menos literatura que nosotros, pudieron mucho mejor dejarse guiar por su propio espíritu. El indígena norteamericano poseía el poder de amortiguar y aún de olvidar por completo su sentido físico del tacto, explicándose así que la tortura y el martirio hiciesen en el tan escasísimo efecto, hasta permitirles a muchos de ellos entonar cantos de muerte mientras estaba sufriendo su cuerpo las más horribles mutilaciones. No se espere, sin embargo, un éxito inmediato al comenzar la práctica de este experimento con el propósito de lograr la completa, liberación de los sentidos espirituales. Un éxito nada más que relativo puede exigir de nosotros algunos meses y tal vez años. Puede ser que venga muy despacio, pero es seguro que vendrá al fin. No conviene tampoco buscar este poder por medios mecánicos o forzados, entreguémonos al ejercicio de que hemos hablado tan sólo cuando el espíritu nos impulse a ello, lo mismo si es una vez cada semana que una vez cada dos meses. No conviene que ejerzamos sobre nosotros mismos presión de ninguna clase para la adquisición de este poder, mediante la contemplación periódicamente fija de tales o cuáles objetos insignificantes, pues siendo forzado este ejercicio tan sólo lograríamos enfermar y aún atraer sobre nosotros alguna de las formas de la locura. Obrar así sería en verdad recorrer caminos extraviados. Este poder espiritual lo poseen muchos reptiles e insectos, los cuales sal. Acercarse los fríos del invierno ponen en juego su poder para olvidarse de todas las sensaciones físicas, cayendo en un estado de profundo soporo en sueño que dura los meses invernales. Las culebras y los sapos se quedan como pegados en el suelo, pero aunque la tierra se hiela enteramente ellos continúan viviendo. No hay millones de insectos que se pasan el gélido invierno en hendiduras o grietas del suelo o bajo un pedazo de corteza desprendida de un árbol. ¿Por qué? Porque el espíritu de estas formas inferiores de la organización animal, aunque en su mayor parte abandona su cuerpo físico, le presta todavía fuerza vital suficiente para evitar que dicho cuerpo decaiga y muera. El mismo principio rige con respecto al árbol y por esta razón la savia no se hiela en invierno, a menos que no haga un frío verdaderamente anómalo en la región donde la... 37 La ley del encantamiento nadie dude de que la acción, consciente o inconsciente, de otras mentalidades sobre la nuestra puede determinar un singular estado mental que nos cause alegría o tristeza, que favorezca nuestra salud o nuestra enfermedad, nuestra riqueza o nuestra miseria, y aun el mismo efecto puede lograr la sugestión que produzca en la mente la contemplación de ciertos objetos o de ciertas escenas que se desarrollen en torno de nosotros. He aquí el secreto de lo que en antiguos tiempos era conocido con el nombre de encantamiento. Mediante la acción del pensamiento se puede poner a una persona cualquiera en un estado mental determinado y hacer que obre de conformidad con aquel pensamiento. El encantó es una cosa que está ocurriendo todos los días alrededor de nosotros y toma las más variadas formas. Permanecer siquiera una hora ante un espectáculo verdaderamente espléndido produce en la mente un estado de encantamiento dulce y alegre, permanecer, por el contrario, algún tiempo en un subterráneo o cripta llenos de ataúdes y de esqueletos. Mediante la asociación de ideas que su vista despierta, produce en el alma un encantamiento de profunda tristeza. Vivir muchos días, mucho tiempo, entre una familia cuyos individuos nos desprecian o tienen prejuicios contra nosotros, lo probable es que produzca en nuestro espíritu un estado de encantamiento depresivo y sea factor de sensaciones repulsivas. En cambio, vivir en medio de personas que nos quieran y nos demuestren su franca amistad producirá un encantamiento lleno de sensaciones semamente agradables. Si cuando estamos enfermos nos vemos obligados a permanecer muchos días y tal vez semanas en el mismo cuarto, nuestra mente llegará a fatigarse de estar contemplando siempre los mismos objetos. No tan solo la mente se fatiga al contemplar esos objetos, sino que como cada uno de ellos nos sugiere cada día las mismas ideas, estas ideas acaban por sernos también en extremo fatigantes y la mente que por esta o por otra causa cualquiera se siente llena de fatiga o de fastidio. Tiene una natural inclinación hacia la desesperación o el desaliento y para ella todo lo presente y aún todo lo futuro ofrece el aspecto más oscuro y en la generalidad de las cosas ve predominar el color negro. Las ideas de desaliento, como tantas veces se ha repetido ya, son una fuerza que abate y quebranta el cuerpo. Esta acción del medio ambiente y la condición mental que le subsigue no son en realidad otra cosa que una de las variadas formas del encantó, el cual puede quedar inmediatamente roto con solo mudar de cuarto y aún con solo cambiar los objetos que tiene él enfermo a la vista. Por esta razón, frecuentemente se le recomienda a los enfermos crónicos mudar de aires, lo cual no implica tan solo un cambio en los objetos o espectáculos que los ojos del cuerpo ven, sino también un cambio de pensamientos, pues no hay duda que la vista de una nueva serie de cosas despertará en su mente nuevas ideas y hasta es posible que determinen el una nueva condición mental, y esta nueva condición mental, si se produce, es la que romperá el encanto. Entre las cosas que tocamos y vemos y aquellas otras que ni vemos ni tocamos existe una conexión muchísimo más, estrecha de lo que generalmente se cree. En otras palabras, hay una estrecha relación entre las cosas de la materia y las cosas del espíritu. La fuerza mental a la que damos el nombre de pensamiento llena todo el universo y toma naturalmente innumerables, variedades de expresión. Un árbol es la expresión de un pensamiento, del mismo modo exactamente que lo es un hombre, como lo son también todas las cosas que calificamos de inanimadas. Aunque no hay en el universo ninguna cosa en absoluto inanimada o muerta, lo que hay son tantas formas de vida y expresiones externas del pensamiento que es imposible contarlas. Muchas cosas nos parecen muertas, tal es un hueso o una piedra, pero existe una fuerza vital que ha hecho a la piedra y al hueso tales y como son en su condición presente. Y esta misma fuerza vital, después que la piedra y el hueso hayan servido ya a un determinado propósito, tomará sus elementos ya descompuestos o separados y construirá con ellos una nueva forma de vida o expresión externa del pensamiento, para lo cual es preciso que pase la materia por el proceso al que damos el nombre de descomposición. No importa que la piedra no cambie ni pierda un solo átomo de su materia durante un larguísimo espacio de tiempo, pues el tiempo no significa nada para la acción de las fuerzas de la naturaleza. De suerte que el proceso de la descomposición material es la mejor prueba de la existencia de esa fuerza vital, que lo llena todo y que está en acción constantemente. Si fuese de otro modo, si no existiese dicha fuerza, la piedra y el hueso perdurarían en su actual estado, sin cambio alguno durante toda la eternidad. Nada de lo que es guarda eternamente su actual forma de existencia, pues todo cambia sin cesar un punto. En el universo sin límites, este cambio es un fenómeno inevitable de toda expresión vital, y cuanto mayor y más intensa sea la fuerza de vida que nos aliente, más rápidos y más grandes resultarán tales cambios. Desde la simple piedra a la humana criatura, todas las cosas que son proyectan sobre nosotros cuando las contemplamos una cierta cantidad de la fuerza de la vida que encierran, la cual puede afectarnos benéfica o maléficamente y con más o menos eficacia de acuerdo con sus cualidades esenciales y con la cantidad de fuerza expansiva que posean. Tomemos por ejemplo un mueble cualquiera, una silla o una cama, cada uno de estos objetos contendrá no tan sólo la fuerza vital o pensamiento de aquellos que lo idearon y construyeron, sino que habrá sido también penetrado por el pensamiento y los variados modos mentales de quienes se han sentado en la silla o han dormido en la cama. Así también las paredes y todas las cosas, muebles y adornos, que tiene una habitación, están saturados por los pensamientos de las personas que habitaron en ella, y si ha estado allí mucho tiempo gente cuya vida fue miserable, cuyas ocupaciones y costumbres variaron muy poco de año en año y cuyos modos mentales más permanentes fueron, lúgubres y tristes, las paredes y los muebles de esa habitación estarán saturados de elementos de tristeza y de enfermedad. Si un hombre muy sensible ha de permanecer en una habitación como la descrita siquiera un solo día, poco tardará en sentir el efecto depresivo y molesto del medio ambiente allí reinante, a menos que no se ponga mentalmente en situación positiva para contrarrestar su influencia. Aunque mantenerse en estado mental positivo durante 24 horas seguidas es un esfuerzo que se podría resistir con muchísima dificultad. Y si quien ha de permanecer en esa habitación es un hombre débil o enfermo, y se haya, por consiguiente, en estado mental negativo, abierto a la influencia del medio que lo rodea, enseguida se sentirá afectado por él, a lo que se añadirá la debilidad producida por tener constantemente los mismos objetos delante de los ojos, de cuyos efectos hemos hablado ya. Nos ha de acarrear, pues, grave daño, hallándonos enfermos o solo débiles o muy fatigados, permanecer en una habitación donde hayan estado enfermas otras personas o donde hayan muerto. Porque los elementos mentales de miseria y depresión moral, no tan solo del enfermo o difunto sino también de todos los que han estado allí simpatizando con el paciente, se han ido acumulando en esa habitación y se han convertido en un poderoso aunque invisible agente que acciona, de modo funesto sobre las personas vivas. Los ignorantes salvajes que al morir uno de los suyos quemaban no solamente su casa sino también las ropas y los objetos que usó el difunto durante su vida, quizás habían penetrado más que nosotros en el conocimiento de las fuerzas benéficas y maléficas de la naturaleza, quizá también, viviendo una vida más natural y más libre que la nuestra, pudieron, aunque inconscientemente, obrar de acuerdo con la ley, como hacen también los animales salvajes, escapando así a no pocos de los grandes dolores y desventuras que nos proporcionamos a nosotros mismos y a los animales domésticos con la vida artificial e insana que nos hemos creado. El hombre que persigue en la vida un propósito bien determinado y se pasa la mayor parte del año viajando y, siempre en movimiento, se pone en contacto con diferentes personas y contempla los más diversos panoramas y espectáculos. Es notorio que posee mayor vitalidad y mayores energías y se conserva físicamente más sano y robusto que aquel. Otro que, año tras año sigue en una misma invariable ocupación, dirigiéndose cada día al mismo despacho o al mismo taller, pareciéndose al péndulo que, oscilando de un lado a otro describe invariable y perpetuamente en su carrera el mismo fragmento de círculo, sin avanzar ni retroceder jamás un ápice. Las personas que así viven se sentirán y serán realmente más viejas a los 40 años que las otras y más, activas a los 60, porque su vida monótona, la diaria contemplación de los mismos objetos en su casa y luego en el taller o en el despacho, el contacto y la relación con los mismos individuos siempre, tanto en las horas de trabajo como en las de vagar, y el continuado intercambio de las mismas ideas y pensamientos, prolongándose esto un año tras otro año, acaba por tejer en torno de. Ella es una invisible red compuesta por los filamentos de las mismas y rutinarias ideas que son su alimentación invariable, red que va haciéndose cada día más espesa y más impenetrable, hasta dejar al individuo poco menos que aislado del mundo exterior, lo cual explica que cada día se sienta más incapaz de abandonar el lugar en que vive, la ocupación o el trabajo de todo su vida y las invariables costumbres que tal vez heredara ya de sus padres, llegando a ni comprender siquiera la idea de un cambio o modificación en su existencia. Esta es otra de las formas de encantamiento que el individuo puede crear por sí mismo, si permite que su mentalidad permanezca siempre en idénticas condiciones. No vivimos solamente porque respiramos y porque comemos, vivimos también de ideas y pensamientos. El hombre que está siempre proyectando y emprendiendo nuevos negocios y emplea sus fuerzas en promover el beneficio del público y que, por unas o por otras causas, se haya siempre en contacto con individuos diferentes, puede estar seguro de que recibe una mayor cantidad de ideas y de pensamientos que aquel otro hombre que vive, recluido en sí mismo. Hay un tiempo en que es necesario el retiro y la soledad, pero hay otro en que es indispensable el contacto con el mundo, lo cual hará, pues, el hombre sabio es repartir los días de su vida entre esos dos tiempos. La persona cuya vida se desliza por un cauce muy estrecho, que hace todos los días una misma cosa y que ve todos los días a las mismas personas, tiene una tendencia natural a alimentarse mentalmente con las más antiguas y rutinarias ideas, y habla siempre con rancias y anticuadas frases acabando por caer en una tan extravagante situación mental que, nos contará una vez y otra vez la misma viejísima historia, sin acordarse de que nos la ha narrado ya infinidad de veces, tiene arreglada su vida de tal manera que ejecuta siempre las mismas cosas a las mismas horas y del mismo modo todos los días. Despojada su vida de toda alegría y variedad, se inclina a considerar el mundo también desprovisto de toda atracción, porque la vida es para nosotros tal y como nos hace creer la imagen que de ella nos ponemos más o menos, conscientemente ante los ojos. Si la visión mental que tenemos del mundo, por estar viviendo sin saberlo fuera de la verdadera ley, es descolorida, y sin luz, el mundo verdadero y real nos parecerá también oscuro y sin ninguna atracción. El hombre que viva en tales condiciones envejecerá muy rápidamente, porque su cuerpo físico es una expresión de su orden mental prevaleciente, aun en mayor grado que la manzana es una expresión o parte integrante del árbol que la ha producido. Alimentar continuamente el espíritu con las mismas e invariables ideas es tan perjudicial como alimentar el cuerpo siempre con los mismos manjares. Es el medio más seguro para enfermarse, con la circunstancia de que cualquier desorden mental influye más rápidamente sobre el cuerpo que cualquier otro, derivado de la alimentación material. Alimentarse siempre con las mismas irrancias ideas, vivir continuamente en los mismos lugares y con las mismas personas, que a su vez se nutren de idénticas substancias mentales, es lo que contribuye más que nada a blanquear los cabellos, a doblar las espaldas y a llenar de arrugas el rostro, contrayendo los tejidos del cuerpo y haciendo que la inercia y la debilidad se apoderen de él. Todos los días vemos gran número de personas que, debido a la causa que hemos señalado, a los 45 años aparecen ya más viejas y más arruinadas que otras personas a los 60 o 70. También vemos a no pocos jóvenes que parecen físicamente viejos, debido todo ello a la pobreza de ideas, a la carencia de una vida verdadera, lo cual les da a los 20 años un aspecto decaído y triste, como si fuesen ya verdaderos abuelos y abuelas, siguiendo durante su vida un mismo y estrecho camino, y cuyos pensamientos son reflejo a sí mismo de los pensamientos de otros hombres. A esta clase pertenecen también muchas personas que son tenidas por gentes de un orden intelectual más elevado, a quienes se atribuye una mayor cultura, pero cuyas ideas, en su mayor parte, no son más que una exacta repetición de lo que han oído decir o han leído en los libros. Tales personas suelen convertir en ídolo de su pensamiento a una personalidad humana cualquiera, viva o muerta, pues tienen una lamentable escasez de ideas propias, no porque dejen las ideas nuevas de llamar a su mentalidad como llaman a la de todos los hombres, sino porque les falta valor para admitirlas y familiarizarse con ellas, ahogándolas con la escasez de su espíritu y matando finalmente la escasa luz que las ideas nuevas intentaron hacer brillar en su alma. ¿Y quién destruye o mata por sí mismo la posibilidad de que las ideas nuevas actúen realmente sobre su inteligencia? Lo que hace es matar poco a poco su cuerpo material, cegando la fuente única de vida nueva que existe para ese cuerpo, el cual, viviendo privado de los elementos que habían de favorecer su crecimiento y desarrollo, decaerá rápidamente y será un viejo antes de llegar a los 20 años, del mismo modo que la falta de luz y de agua impide el natural desenvolvimiento de una planta. Los hombres, pues, que obran como hemos dicho, están tejiéndose inconscientemente ellos mismos la red del funesto encanto de la vejez y de la muerte. Una constante renovación de la vida física puede hallarse tan solo en un cambio incesante de condiciones mentales. Las ideas nuevas engendran siempre o dan nacimiento a nuevos y más sanos aspectos de la vida. Existen en el mundo un número incontable de ideas nuevas y de verdades que vendrán indefectiblemente a nosotros en cuanto nuestra mentalidad se halle en condiciones propicias para recibirlas, pero no hemos de fatigarnos mucho ni hemos de hacer ningún estudio difícil para lograrlo, pues no hay estudio difícil ni costoso que hacer en el reino de la infinita bondad. Basta ponernos en comunicación con el reino de Dios para recibir inmediatamente nuevas ideas y pensamientos, del mismo modo que la planta recibe la luz del sol y el aire en cantidad suficiente para el sostenimiento de la vida actual. Toda mentalidad humana es hoy o será en algún periodo de su existencia, probablemente no es esta presente vida física, así como una corriente propicia para la recepción de las ideas nuevas y de las eternas verdades. Pero no conviene que tales ideas nuevas procedan ni de los libros ni de las mentes de otros hombres. Cierto que alguna vez pueden servirnos para impulsarnos a andar, para movernos, y a una manera de puntales o ayudas, pero si mentalmente dependemos siempre de las ideas contenidas en los libros o en la mente de otros hombres, podremos decir con razón que vivimos de prestado. Obrando así, mantenemos nuestra propia mente cerrada a la influencia de los elementos que para ejercer toda su acción, necesitan de nuestra individualidad, como están exclusivamente destinados a ella, no pueden influir sobre ninguna otra mente. Es preciso que tomemos nuestra propia sustentación de la fuente infinita del pensamiento eterno. Hasta que no hayamos convertido nuestro propio espíritu en manantial de aguas cristalinas donde se alimente la vida perdurable, no alcanzaremos el punto inicial de esa verdadera y perfecta existencia que reconoce por patria todo el universo y que sabe que en todas partes puede bastarse a sí misma. Nada dificulta tanto el avance de la mente, y nada tampoco causa daño tan grande al espíritu y al cuerpo juntamente, como la estrecha y constante asociación con mentalidades inferiores a la nuestra en gusto y en inclinaciones, en amplitud de miras y en rectas intenciones. Los órdenes mentales que estén siempre más cercanos al nuestro y con los cuales nos hallemos en más simpática conexión, nos infundirán, en más o menos, algo de su propia naturaleza y de sus gustos. Así puede suceder que si el orden mental que influye sobre el nuestro es de condición baja, nos portemos en ciertos momentos como murmuradores o cínicos, cuando no es nuestro verdadero modo de ser, debido a la presión que ejerce sobre nosotros alguna grosera o baja mentalidad, y si permitimos que esa maléfica influencia se prolongue mucho, llegaremos a convertirnos en una parte de esa mentalidad inferior que no es la nuestra, lo cual con toda seguridad afectará también al cuerpo, pues ya. Sabemos que el cuerpo no es otra cosa que una expresión material de la propia mentalidad. A menos que no acertemos a romper pronto esos lazos mentales, puede muy bien suceder que el injerto, con ser de peor calidad, crezca y se desarrolle a costas del mismo árbol. El hombre que se haya en este caso se debilitará físicamente y se verá dando a la mente inferior que sea, injertado en la suya todas sus fuerzas vitales. Si bien es verdad que ella no puede apropiarse sino de una parte de esas fuerzas, las malgasta todas para alimentar su vida mísera y asad limitada. El que se haya en este caso da el oro de su espíritu para que se lo devuelvan convertido en plomo o hierro. La mentalidad más clara y más activa, más amplia y más prudente, y que no limita o restringe la benevolencia de su acción, da a los demás hombres, especialmente a aquellos con quienes está en más estrecha y simpática relación, grandes cantidades de vida y de vigor, lo mismo corporal que espiritual. El hablar siempre francamente tiene muy poco que ver con el bien o el mal que nos pueda venir de las mentalidades que, están en estrecha asociación simpática con la nuestra, pues no es lo importante lo que se habla, lo que se piensa es lo que más honda mente nos afecta a cada uno de nosotros. Una persona con la cual estamos con mucha frecuencia y que piensa de nosotros cosas desagradables o que, mentalmente se opone a nuestras aspiraciones y deseos, nos causará cierta impresión penosa que no nos sabremos explicar, pues su trato será amable y sus palabras llenas tal vez de dulzura para con nosotros. Una persona de tal índole que tenga semejantes relaciones con nosotros ha de acabar por causarnos grave daño, mental y corporalmente, pues ejerce un verdadero encantamiento. Por el contrario, la proximidad de una persona cuyo ánimo se sienta bien dispuesto a favorecer cuantos deseos puedan proporcionarnos algún placer o algún beneficio, nos dará la impresión de una gran tranquilidad y sosiego, aunque se pasen horas enteras sin que nos diga una sola palabra. Tan diversas impresiones y sensaciones son la prueba más acabada y más completa de que el pensamiento es una fuerza de acción constante y perpetua, hora dirigiéndose de nosotros hacia los demás, hora de los demás hacia nosotros, pudiendo ser también el encantó producido hora beneficioso, hora perjudicial. No hay nada más que un medio para romper el encantó maléfico causado por la asociación continuada con mentalidades inferiores, encantó que nos produciría a la larga grandes males, como los causa en torno de nosotros todos los días y este medio no es otro que el de una completa separación y alejamiento absoluto de esas mentalidades. Pero el rompimiento de los lazos que nos unen con esas mentalidades bajas y perjudiciales no puede ser en manera alguna hecho bruscamente, pues eso nos podría traer males aún mayores que los que tratamos de evitar. Si un injerto, aun siendo perjudicial, es arrancado bruscamente del árbol, el árbol se perjudica mucho y hasta puede secarse. Si hemos vivido en larga e íntima asociación con una mente inferior a la nuestra, y participa ya la una de las cualidades de la otra, como es natural después de haber vivido largo tiempo una vida común, no podemos romper súbitamente con ella, pues el rudo choque que esto produciría en nuestro espíritu nos podría causar gravísimo daño. Si durante mucho tiempo nos hemos ido acostumbrando a una alimentación poco sana, no hay duda que en cierto modo nuestra vida física sellará como derivada de esa alimentación, y como todo el sistema orgánico se habrá ido acostumbrando a ella, no podremos rápida y completamente reemplazar aquella alimentación por otra mucho más sana, pues es indudable que al principio no se hallará el organismo dispuesto a digerir y asimilar alimentos distintos, aun siendo más sanos. Una vez convencido el hombre de los daños y grandes males que le causa alguna muy estrecha asociación con mentalidades inferiores, procure primero hacer mentalmente la afirmación de que tales lazos han de ser forzosamente rotos, y repitiéndose muchas veces esta afirmación queda hecha la mitad del trabajo. Este simple cambio operado en la condición mental es la fuerza que, obrando continuamente en su espíritu, ha de acabar por libertarlo enteramente, de mismo modo que su estado mental anterior, consentido durante largo tiempo, iba añadiendo cada día un nuevo eslabón a su cadena de esclavo. Una vez determinado ese nuevo estado mental, la completa liberación no es más que cuestión de tiempo, bien poco ya le queda por hacer, salvo saber aguardar y aprovechar las buenas y favorables ocasiones que por sí mismas se le ofrezcan para ir, debilitando aquellos funestos lazos. En realidad, no ha hecho más que encomendarse a una nueva corriente mental, y las fuerzas que proceden del cambio espiritual operado y la misma resolución interior que ha tomado no son, verdaderamente otra cosa que las derivaciones de un gran río, cuya fuerza es la que poco a poco lo irá apartando de su antigua condición de esclavo. No se entienda por una simple figuración eso de hablar de un cambio radical de las condiciones mentales en que hemos vivido durante largos años, pues no lo es el cambiar una sumisión involuntaria por un secreto deseo de no sufrirla más tiempo, ni lo es cambiar la que fue durante muchos años estrecha asociación perjudicial por un permanente y oculto deseo de romper algún día esa asociación, ni lo es, finalmente, cambiar esa complacencia forzada que llamamos conformación con las circunstancias. Por ejemplo, la conformación con un estado de vida muy inferior al de nuestras propias aspiraciones, por una actitud mental positiva, que puede significar en lenguaje liso y llano, no quiero ser más tiempo esclavo. Mi cuerpo puede estar obligado a sufrir y padecer toda clase de males temporales y físicos, pero mentalmente no quiero sufrir más, no me resigno a sufrir como hasta ahora he sufrido. Con esto sólo nos colocamos baja la acción de una nueva fuerza que poco a poco nos irá apartando de la antigua, fuente del mal. Lo que tiene siempre mayor eficacia sobre nosotros no es tanto lo que hacemos como aquello que pensamos, porque la fuerza exteriorizada por la permanencia de un pensamiento es la que produce la corriente que nos ha de traer al fin el resultado apetecido, siendo muy poco lo que hemos de hacer hasta el momento en que veamos con toda claridad que es llegado el tiempo, oportuno para la acción positiva. Se acreditaría de loco el hombre que intentase la travesía de un río montado sobre un trozo de madera y chapoteando con las manos en el agua, sin más objeto que el de aprovechar de este modo sus propias fuerzas. Obraría el tal mucho más cuerdamente si se quedase quieto y tranquilo en la orilla, aguardando la ocasión de embarcarse en algún barquichuelo que lo dejase descansando en la parte opuesta, con lo cual podría luego aprovechar en alguna acción mucho más útil las fuerzas que sabiamente se habría reservado. Aun cuando nos hallemos siguiendo una buena corriente mental, necesitamos igualmente no malgastar nuestras fuerzas esperando que esa misma corriente nos traiga la verdadera oportunidad para la acción. Muchos proyectos y muchas empresas fracasan tanto por falta de acción como por habernos lanzado a una acción exagerada. Cuando no sepamos con certeza qué hacer, lo mejor es esperar, aplazar la acción. Mientras esperamos y ponemos un freno a nuestra impaciencia, tal vez veamos claramente lo que más nos convenga hacer. En toda necesidad y aún en los momentos todos de la vida, diariamente, lo primero que hemos de hacer es pedir mentalmente la ayuda de la Altísima Sabiduría, seguros de que se contestará siempre a nuestra plegaria o demanda. No quiero decir que para el gobierno de cada una de las vidas individuales sea preciso colocarse bajo una misma e inflexible regla, pues cada uno de nosotros, al ponerse en la corriente de comunicación con la Altísima Sabiduría por medio de una persistente actitud mental originada en la propia y silenciosa plegaria, pondrá en acción sus métodos especiales para desembarazarse de todos aquellos males de que verdaderamente se quiera ver libre, métodos tan suyos que nadie más podrá emplearlos tan seguir a mente como él. El espíritu del infinito bien nunca se revela de un modo idéntico a dos personas distintas. Uno de los errores más comunes y que peores resultados producen en nuestro tiempo es el de copiar o imitar en todas las cosas la manera de hacer y de portarse que otros hombres tienen, obedeciendo ciegamente a lo que ven estampado en un libro o a lo que les predica un hombre que pasa por sabio. Cuando nuestra mente pide sin cesar la sabiduría y la verdad, adquiere una fuerza a la que nunca podrá alcanzar libro alguno, y se convierte o se convertirá algún día en fuente de la cual manen inagotablemente las ideas, ideas mucho más fuertes y más verdaderas que las contenidas en ningún libro. El poder generados y sugeridor de nuevas ideas está constantemente fluyendo sobre el mundo y ejerce una acción continua sobre la mente de los hombres, de aquellos hombres que están preparados para recibirla. El libro no adelanta ni progresa después que ha sido escrito, mientras la mente, que en un momento dado vertió sus ideas en las páginas de ese libro, sí que puede adelantar mucho y hasta hallar nuevos y más trascendentes aspectos con relación a lo mismo sobre lo cual escribió tantos años atrás. Si deseamos conocer el novísimo desenvolvimiento de la química o de otra ciencia cualquiera, huelga decir que no recurriremos a los libros que sobre tales materias fueron escritos más de 100 años a. Al contrario lo que haremos será leer las obras más nuevas que traten de tal asunto, y, si nos es posible, procuraremos hablar con quienes estén estudiando la materia que nos interesa, pues sabemos que ellos pueden tener conocimiento de algo que no se ha escrito todavía en libro alguno. Puede también suceder que en el reino propio de nuestra mente existan ideas y verdades que no ha escrito nunca nadie, y las cuales rechazamos como si fuesen obras simplemente de la fantasía o bien no nos atrevemos a expresarlas por miedo al ridículo y a la oposición que sin duda hallarían. Un libro puede plantar nuevas ideas en nuestra mente y un hombre puede regar esas ideas, pero solamente Dios, viviendo despierto en nosotros, puede hacer que las tales ideas se desarrollen y fructifiquen. Cuando deseamos la soledad es que vivimos estrechamente asociados con personas cuyo genio no se viene muy bien, con el nuestro, pero de las cuales no nos atrevemos a separarnos por miedo a esa misma soledad. Intentemos no temerla, como no la hemos de temer, pues la soledad absoluta no existe para nadie en ningún orden de la naturaleza. Existen en el mundo mentalidades de condición análoga, las cuales algún día entrarán en mutuas relaciones, originándose de ellos las más agradables sensaciones para todos. La permanente asociación con personas que no congenian de ninguna manera con nosotros constituye una positiva, barrera que nos mantiene separados de aquellas otras personas que serían nuestros verdaderos amigos y compañeros. Y mientras mentalmente aceptamos la asociación con personas inferiores a nosotros, mantenemos en pie la barrera que nos separa de nuestros amigos. Tan pronto como rechazamos lo que nos es inferior, dejamos abierto el camino para que vengan a nosotros lo mejor y más elevado. 38. Miremos hacia adelante generalmente los hombres, cuando han llegado ya a la edad que llaman avanzada, se inclinan a mirar hacia atrás con honda pesadumbre y remordimiento, sin comprender que lo que deberían hacer siempre es mirar hacia adelante. Si sentimos el deseo de volvernos atrás lo mismo física que mentalmente, lo que hacemos es que perdure en forma indefinida la situación que tuvimos en la vida ya pasada, dificultando esto el necesario progreso. Es una de las principales características de la mente material la de mantenerse aferrada con tenacidad a todo. Lo pasado, se empeña en recordar los tiempos que fueron y en llorar sobre ellos. La mente material halla una fuente inagotable de entretenidas y dulces sensaciones en recordar las alegrías del pasado, sintiendo una profunda tristeza ante la certidumbre de que nunca han de volver. Pero el verdadero yo, el espíritu, se cuida escasamente del pasado, se preocupa mucho más de los cambios que tal vez habrá de sufrir, y espera que dentro de un año ya no será quizá el mismo individuo que es actualmente. Lo que el espíritu quiere es tener olvidado mañana lo que ha sido o quien ha sido hoy, pues sabe que el deseo de recordarse a sí mismo lo que ayer fue retarda inmensamente su avance hacia poderes, más grandes y más grandes bienandanzas. ¿Por qué preocuparnos de lo que fuimos hace ya mil años o cinco mil? Es claro que fuimos alguna cosa entonces, alguna cosa más o menos análoga a lo que ahora somos, y la curiosidad puede introducirnos a desear saber lo que fuimos. Perfectamente, pero tal curiosidad no merece ser satisfecha si esa satisfacción nos ha de costar el dolor de atravesar de nuevo, un centenar de nuestras propias individualidades que han muerto ya, individualidades que han cumplido toda su misión, toda su obra, con la cual nos proporcionaron indudablemente muchos más dolores que placeres. ¿Quién querrá llevar siempre consigo la pesada memoria de esos dolores, cuando esa misma carga le daría mayor pena y le impediría gozar de los placeres que la vida actual le ofreciese? Lo mismo sería que el pájaro se empeñase en llevar siempre consigo la cáscara del huevo del cual salió. Si tenemos, acaso, algún recuerdo triste, arrojémoslo lejos, y si por nosotros solos no podemos, pidamos al poder supremo ayuda para hacerlo así, y tal ayuda nos vendrá. El que quiera envejecer rápidamente, tornarse débil y tener arrugado el rostro y blancos cabellos, procure vivir en su pasado y llore amargamente sobre su muerta juventud. Vaya y visite otra vez los lugares y las casas donde vivió 20 o 30 o 40 años hace, recuerde a los muertos y llore sobre ellos, viva en el recuerdo de pretéritas alegrías y diga que se fueron ya para no volver nunca más. El que así obrase no haría más que echarse encima todo lo pasado y lo muerto, que ahogarían en él la vida presente y la futura. Si cada vez que venimos al mundo, que empezamos una nueva vida física, si cada vez que nacemos, en una palabra, llevásemos con nosotros la memoria entera de nuestra vida anterior, es seguro que naceríamos en la forma de hombrecitos y de mujercitas viejos y débiles, con el rostro arrugado y los cabellos encanecidos, verdaderos ancianos en miniatura. La juventud es físicamente lozana y floreciente porque no trae con ella ningún recuerdo triste, ninguna memoria sobre la cual haya de llorar. Una muchacha es hermosa porque al venir al mundo se ha desprendido de todas las tristezas de sus vidas anteriores y tiene por delante un periodo de tiempo más o menos largo en que poder afirmar su presente individualidad. Esa muchacha empieza a envejecer cuando comienza a cargar su mente con los pesares y los remordimientos de un pasado que no va, sin embargo, más allá de 20 años. Nuestro espíritu pide constantemente para el cuerpo la posesión de la gracia, de la agilidad de movimientos y de la personal hermosura, pues hecho está la imagen de Dios y la gracia. La agilidad y la hermosura son las características de la mete divina e infinita. En ese periodo de la vida física, al que damos el nombre de infancia y juventud, el espíritu puede mantener en firme su deseo de tener un cuerpo hermoso y ágil, pues no se haya sobrecargado con falsas creencias ni con vanos remordimientos. La vitalidad, la ligereza y las ganas incansables de jugar que tienen los niños a los 10 o 12 años se deben a la alegría, del espíritu al sentirse libre de la pesada carga que hubo de arrastrar en su vida física anterior, carga que consiste en los pensamientos o ideas que el hombre haría mejor en abandonar. Físicamente seríamos tan ágiles a los 50 o 60 años como éramos a los 15 si supiésemos arrojar, fuera de nosotros los recuerdos tristes y las falsas creencias con que hemos ido recargando nuestra mente a medida, que avanzamos por el camino de la vida. En un momento cualquiera de la vida podemos iniciar el proceso para librarnos de tan pesada carga, pidiendo al supremo poder la necesaria ayuda para arrojar de nuestra mente el recuerdo de todas las cosas que nos han hecho sufrir, como también el de aquellas que añoramos o sobre las cuales hemos llorado alguna vez. Dios no llora ni se arrepiente de nada jamás. Como espíritu que es, hecho está el hombre a su imagen y semejanza. Dios es vida eterna, alegría eterna, serenidad eterna. Con tanta mayor fidelidad y brillantez se reflejan en nosotros esas divinas cualidades cuando más cerca estamos, del espíritu infinito del bien. ¿Hemos sepultado acaso cinco palmos bajo tierra a algunos de nuestros seres más queridos? Pues ningún bien les haremos con la honda tristeza de nuestros pensamientos cada vez que nos enternezca su recuerdo. Al pensar en él como en una cosa perdida para siempre, ponemos una altísima barrera entre su espíritu y el nuestro. Al obrar así, no aumentamos tan sólo la condición mental de tristeza en que se haya tal vez, sino que atraemos sobre nosotros las tinieblas de su mente, aumentando con ellas nuestra propia pesadumbre. El más grande de los bienes que podemos hacer a los muertos es pensar en ellos siempre como si estuviesen tan vivos, como nosotros, echando fuera de nuestra mente la imagen y el recuerdo de sus sepulturas y sus ataúdes, de sus mortajas y su rostro cadavérico. Y si esto no lo podemos hacer por nuestro solo esfuerzo, pidamos el auxilio del poder supremo, con el vivísimo deseo de obtenerlo. Al pensar en los muertos, como tales muertos, les hacemos experimentar otra vez la sensación de morirse, y luego ellos, en cambio, proyectan sobre nosotros sus pensamientos de muerte, que nosotros mismos hemos despertado. Alejémonos de los cementerios. Puede parecer a alguno de mis lectores que soy frío de corazón y hasta cruel al decir esto, pero la verdad, tal como por sí misma se me presenta, me dice que el cementerio, donde no está lo que nosotros más amamos en los seres que perdimos, es uno de los lugares más insanos, espiritualmente considerado. Está todo el lleno de pensamientos de añoranza, de enfermedad y de muerte. Al visitar un cementerio absorbemos los elementos de que está lleno y con ellos cargamos nuestra mente. Nada como un cementerio es tan contrario a la natural expansión de la salud y de la fuerza, nada es tan contrario a la alegría de vivir. El cementerio está lleno también de las más grandes mentiras. Colocamos una piedra sobre una tumba que encierra el cuerpo de un amigo y escribimos muerto sobre esa piedra. Y esto no es verdad, pues nuestro amigo no está muerto. Solamente el cuerpo que vivió en este mundo físico es lo que yace debajo de aquella piedra. Pero la imagen de su sepultura está grabada en nuestra mente y siempre que la recordemos sabemos que nuestro amigo yace en ella. No nos será posible creer en la eternidad de la existencia y no comprenderemos totalmente la gran verdad de que ninguna cosa muere en el universo mientras tengamos presente la imagen de aquel sepulcro y en él la figura de nuestro amigo muerto. Esta imagen es una gran carga para nuestra mente y debajo de ella vive el espíritu turbado por pensamientos de tristeza, de enfermedad y de muerte. Los pensamientos de tristeza, de enfermedad y de muerte son cosas y son fuerzas tan positivas y reales como las fuerzas y las cosas físicas. Por consiguiente, atraer sobre nosotros esta clase de elementos es lo mismo que alimentar la decadencia y la enfermedad del cuerpo. Lo que necesita el hombre es la adquisición de elementos vitales, de elementos productores de la vida eterna, vida de una actividad y de una expansión que difícilmente podemos ahora ni comprender siquiera. Mas para esto no hemos nunca de mirar hacia atrás, sino hacia adelante siempre. Toda vana lamentación, todo pensamiento de añoranza, nos roba una parte de nuestra propia vida. Es una fuerza que robustece en el hombre la costumbre de llorar sobre lo pasado, aumentando así nuestras tristezas y miserias. Es una fuerza que induce a la mente a colorear todas las cosas con un tinte de profunda melancolía. Y si continuamos mucho tiempo haciendo uso de esa fuerza eremos que toda la vida se nos presentará al fin, completamente negra. Del mismo modo, cuando nos esforzamos en recordar las cosas que ya han muerto, y vivimos en lo pasado más bien que en lo presente, hacemos revivir en nosotros los modos mentales ya viejos y las condiciones espirituales que pertenecen al pasado. La consentida permanencia de este sentimiento nos ha de producir al fin una dolencia física, en cualquiera de sus innumerables formas. Toda dolencia física corresponde siempre a una condición mental que nosotros mismos hemos producido anteriormente. Si miramos siempre hacia adelante, la enfermedad no hallará en nuestro cuerpo terreno abonado y nuestra salud física será más completa que nunca. Si nuestro modo mental predominante es el de mirar hacia atrás, el resultado final será desastroso para nuestro cuerpo. Los hombres más activos y emprendedores, los que están de continuo metidos en negocios, no malgastan su tiempo en recuerdos tristes o melancólicos, pues de hacerlo saldrían perjudicados en sus asuntos. Su pensamiento está dirigido hacia adelante, y este pensamiento es la fuerza positiva que impulsa por el buen camino sus negocios. Si lo empleasen en memorias tristes, sus empresas irían siempre hacia atrás. El éxito de esos hombres en la medida en que lo alcancen realmente, obra es de la observancia de esa ley espiritual, aunque pueden muy bien dichos hombres desconocerla por completo. Más de uno ditá, yo he fracasado ya en la vida y seré siempre un fracasado. Pero esto es debido a que el tal mira constantemente hacia atrás y vive en su propio fracaso, modifique y cambie en absoluto su modo mental, y vivirá de hoy en adelante en su propio éxito futuro. Tampoco faltará quien diga, yo estoy enfermo siempre. Y es debido a que mira siempre atrás, viviendo en sus pasadas enfermedades y con esto atrayéndose mayor cantidad aún de elementos productores de la vieja enfermedad. Muchas veces he oído decir, cuando la Tierra era joven todavía, como si este planeta se hallase ahora en estado de decadencia y muerte. En el sentido de lozanía y de mayor refinamiento en todas las formas y expresiones vitales, trátese de los hombres, de los animales, de las plantas o de los mismos minerales, podemos decir que nunca fue esta Tierra nuestra tan joven como hoy. La juventud es vida, es crecer en fuerza y en hermosura. No consiste la juventud en los rudos y difíciles comienzos de la vida. Lo que llamamos rocas estériles contienen elementos que ayudarán a la formación de los futuros árboles y flores. Esos elementos que se han desprendido de la roca para entrar en la constitución de árboles y de flores, ¿podemos decir que han muerto? No, pues no han hecho otra cosa que entrar en una expresión de vida mucho más elevada y más hermosa. Y así la roca va desprendiéndose de todos los elementos que pueden vivir en formas vitales más elevadas. El mismo proceso va realizando la mente humana a través de las edades. La más baja o grosera mentalidad va pulverizándose y disgregándose para dar lugar a otra mentalidad más, elevada y pura, y así progresa en la existencia de nuestro espíritu. Al paso que se cumple este cambio continuo en la mente, se cumple también un cambio análogo en el cuerpo, pues todo cambio de substancia espiritual ha de ir acompañado de un cambio de substancia física. Y si supiéramos vivir en la comprensión absoluta de esta ley no tendríamos necesidad de separarnos jamás de nuestro cuerpo físico, es decir, no tendríamos que morir, pues manteniendo constante el cambio de los elementos físicos del cuerpo, este sería indefinidamente apto para la expresión exterior de la vida progresiva del espíritu. Cuanto más honda sea nuestra creencia en esta ley más completa será también la renovación de los elementos físicos del cuerpo. Nada hay en la naturaleza, nada hay en el universo que sea estacionario, nada tampoco anda hacia atrás. Una fuerza gigantesca e incomprendida mueve e impulsa todas las cosas hacia adelante, aumentando incesantemente sus poderes y sus posibilidades. El hombre, en realidad, es una parte de esta fuerza. Existe en el hombre el poder, hoy todavía en embrión, para evitar del modo más absoluto la decadencia del cuerpo, la cual se tiene que generalmente por cosa fatal, como existe también en el la capacidad para hacer uso de este cuerpo en formas y circunstancias tales que hoy la gente consideraría enteramente absurdas. La juventud de nuestro espíritu, juventud que aumenta sin cesar, que no disminuye nunca, puede considerarse como una herencia eterna. Que nuestro cuerpo envejezca no quiere decir que haya de envejecer también nuestro espíritu. El espíritu no puede envejecer en el sentido material de la palabra, como tampoco puede envejecer la luz del sol. Si nuestro cuerpo envejece y muere, se debe a que se ha convertido en la expresión material o apariencia de un falso yo sobre el cual nuestro espíritu se ha conformado. Este falso yo está constituido por los pensamientos que hayamos prevaleciendo en torno de nosotros durante la primera edad del cuerpo, o sea la infancia, y cuyos pensamientos son todos de una falsedad absoluta. Una gran parte de estos pensamientos son puras añoranzas. La añoranza es una especie de fuerza invertida, una inclinación de la mente a mirar hacia atrás, cuando su natural y más saludable estado es el de mirar hacia adelante, viviendo ya en las alegrías que forzosamente han de venir. En los futuros tiempos, cuando hayan aprendido a mirar constantemente hacia adelante y dejado de mirar hacia atrás y de arrastrar consigo, todas las cosas pasadas y muertas, los hombres y las mujeres gozarán de cuerpos más hermosos y más llenos de gracia divina que los cuerpos de que disfrutan hoy. Porque entonces sus cuerpos serán la imagen o el reflejo de sus pensamientos, y sus pensamientos estarán constantemente fijos en lo que es hermoso y es armónico. Conocerán entonces lo que está por venir y sabrán también que la riqueza de la mente infinita es mucho mayor de lo que pudieron entender en los tiempos ya pasados. La inmensa mayoría de las gentes vive hoy en una situación mental absolutamente opuesta. Debido a la escasa fe que los hombres tienen en ese poder al que dan el nombre los teólogos el nombre de Dios, todos los días se están diciendo mentalmente, ya no vendrán para nosotros alegrías tan grandes como las que han pasado, pues ya se fue la juventud. Nuestro mañana sobre la tierra será sin substancia e inútil. Mañana ya no seremos más que polvo y sombra. La gran verdad de que la vida no acaba con la muerte del cuerpo progresa muy despacio y poco a poco se va fijando, por sí misma en nuestra mente. La fuerza vital de que puede un hombre gozar a los 70 años no acaba precisamente en la tumba, sino que continúa después de la muerte. El anciano, como llamaremos generalmente al hombre de 70 u 80 años, resucita en el otro mundo después de haber perdido su cuerpo material en éste. Y si es uno de los que han sobrevivido a su tiempo o su generación, viviendo siempre en su pasado físico y mirando hacia atrás con añoranza, uno de esos que creen que son ya demasiado viejos para aprender o piensan que lo saben ya todo, continuará siendo un anciano en el mundo de los espíritus, donde no se verifica nunca una transformación súbita de viejo en joven, pues se verá obligado a permanecer en el propio estado un lapso más o menos largo, en pero, no estará eternamente en él. El espíritu no ha de crecer en años, sino en juventud, y para lograr esto es necesario que abandone no solamente el cuerpo ya envejecido, sino también la vieja substancia mental que ha sido la principal autora de ese cuerpo. El espíritu abandona esa mentalidad vieja cuando entra en posesión de un cuerpo nuevo, es decir, cuando es reencarnado, debido a que en aquel acto pierde el recuerdo de todas las pasadas y tristes memorias. Mentalmente, el hombre debiera ser siempre un niño, y la mujer siempre una niña. Podemos durante toda la vida portarnos espiritualmente lo mismo que un niño o una niña, sin caer jamás en lo ridículo y sin perder nunca nuestra verdadera dignidad. Podemos perfectamente hermanar la inmensa alegría de la juventud con la profunda sabiduría de la madurez. Para tener una clara y poderosa mentalidad no hay ninguna necesidad de parecer siempre un ogro. Verdad que puede sernos de alguna utilidad a veces recordar, siquiera por un momento, los sucesos más recientes de nuestra vida, y como quien dice vivir otra vez en ellos. A veces también nos sentimos inclinados a volver hacia alguna vieja condición mental, hacia alguna antigua situación de vida, la cual tal vez nos haga sentir con una fuerza jamás experimentada por nosotros los grandes errores que vivieron nuestra mente y que son como verdaderos andrajos que un tiempo llevamos encima. Eso puede sucedernos al visitar de nuevo lugares o personas de los cuales hacía mucho tiempo que estábamos separados. En tales ocasiones es muy probable que se reproduzcan los estados mentales y hasta las más íntimas costumbres, relacionadas con las antiguas amistades o los lugares en que antes vivimos. De suerte que, siquiera por un breve espacio de tiempo, podéis sentirnos absorbidos y aún arrastrados por estados antiguos de nuestra vida física actual y hasta de vidas físicas anteriores, viviendo así temporalmente en condiciones mentales que fueron en tiempos más o menos antiguos propios y peculiares de nosotros. Pero esta absorción de los antiguos estados mentales puede durar muy poco, pues el nuevo yo que se ha ido formando durante nuestra más o menos larga ausencia de aquellos lugares o personas, se levantará y las contrarrestará, impulsado por la versión, y el disgusto que sienten en el acto mismo en que se ponen en contacto con los errores, las falsas creencias y la ruindad de propósitos que fueron característicos de nuestros antiguos estados mentales. El espíritu, entonces, no quiere relación alguna con las cosas muertas, y la rechaza. De ahí, por consiguiente, que muchas veces es dable que se origine un verdadero conflicto, una lucha entre nuestras dos mentalidades, la vieja y la nueva, de donde puede resultarnos alguna enfermedad física más o menos grave. Nuestra mentalidad antigua se levanta, como quien dice, de su tumba y trata de sobreponerse a la nueva y aún dominarla, mientras ésta rechaza el ataque con el horror que le inspira todo lo bajo y mentiroso, pero el contacto y a la vista de ese cuerpo muerto, advierte el espíritu que habían quedado adheridos a la mentalidad nueva ciertos fragmentos de la vieja, de lo cual hasta entonces no se había dado cuenta. Nunca pasamos de un salto desde la creencia en lo falso a la creencia en lo verdadero, y muchas veces retenemos en nuestra nueva mentalidad fragmentos de los pasados errores, aún imaginándonos estar ya completamente libres de ellos. Esos fragmentos o partículas de errores es lo que en nosotros queda de pensamientos viejos o de antiguas condiciones mentales. Y entonces nuestra mentalidad novísima, como despertada al choque con el cuerpo muerto de la mentalidad vieja, se levanta y arroja fuera todos los restos y reminiscencias que de su pasado encuentra en ella. Pero esta acción casi nunca se cumple sino es acompañada de fuertes disturbios físicos, a causa de que, en trance semejante, el espíritu pone todas sus energías en el acto de expeler esos fragmentos del antiguo yo, como en la vida física ponemos toda la fuerza corporal en rechazar el ataque de una culebra. Y conviene que nos hayamos despojado de todos nuestros errores y falsas creencias antes que puedan inducir a los pensamientos nuevos y más verdaderos hacia caminos extraviados, pues en el caso de que persista en nuestro espíritu alguna falsa creencia y permanezca en él sin ser advertida, ella sola basta para hacernos rodar al abismo, como a tantísimos hombres les sucede cada día. Después de haber vivido un cierto número de años en una misma casa, en un mismo pueblo o en una misma ciudad, nuestro yo espiritual va creciendo de conformidad con el medio ambiente en que se desarrolla. Todo objeto material, una casa, un mueble, un árbol, que nos hemos acostumbrado a ver durante largo tiempo, acaba por absorber una parte mayor o menor de nuestro yo espiritual, y lo mismo nos sucede con toda persona a quien hemos tratado largos años, la cual exterioriza o pone en acción esa parte de nuestro yo mental que tiene absorbida en cuanto se junta otra vez con nosotros o habla siquiera de nosotros. Si en un determinado lugar paro en nuestro trato con determinadas personas, nos acarreamos la reputación de hombre débil, o indeciso, o intemperante, y después de muchos años de ausencia nos ponemos otra vez en comunicación con ellas. Aunque podemos haber cambiado y mejorado mucho, es seguro que se nos considerará como si fuésemos todavía exactamente lo que éramos y como éramos en tiempos pasados, de lo cual resultará que, por un espacio de tiempo más o menos largo, nos sentiremos semejantes a lo que fuimos, debido a la influencia que sobre nosotros ejerce lo que las mentalidades ajenas absorbieron de la nuestra antigua mente. Volveremos tal vez a cierto pueblo después de una ausencia muy larga, y durante ese tiempo hemos cambiado absolutamente la naturaleza de nuestras creencias, de manera que la mentalidad de hoy es muy distinta de la mentalidad de ayer, por lo cual podemos muy bien decir que somos una persona diferente. Pero la mentalidad vieja, el yo mental de los antiguos tiempos, renacerá de cada uno de los objetos materiales que nos fueron familiares, en cuanto los volvamos a ver. Esto lo sentiremos perfectamente al penetrar en casas que fueron antiguamente habitadas por nosotros o por amigos nuestros, aunque en ellas se albergue gente extraña. El mismo sentimiento experimentaremos al entrar un día, tras una ausencia de muchos años, en la pequeña iglesia de nuestro pueblo, o en la escuela donde aprendimos las primeras letras y cuyos más insignificantes detalles nos serán tan familiares durante la infancia o la juventud. Y más todavía que con toda clase de objetos materiales, será fuerte en nosotros ese sentimiento de regresión a tiempos pasados al reanudar nuestras relaciones con hombres o con mujeres que nos conocieron 20 o 30 años antes, pues cada una de estas personas va fortaleciendo en nosotros esa imagen o reflejo de nuestro yo mental de una época que apenas ya recordamos. Cuando hablamos con ellas nos colocamos en el mismo plano de vida en que estábamos entonces, pues, ignorando nosotros también lo que ellas pueden pensar y creer actualmente, nos reservamos nuestro propio modo de sentir, deseándonos ser obstáculo a la expresión de las opiniones de nuestro amigo, sin contar que las nuestras podrían parecerles simples y aún extravagantes. Podemos hallarnos en determinado momento entre 20 o 30 personas que nos conocieron muchos años atrás, sin volvernos a ver luego, y al hablar con ellas seremos otra vez lo que fuimos antes, daremos expansión a nuestro antiguo yo y cohibiremos a nuestro yo mental novísimo. Esto reavivará transitoriamente nuestra antigua personalidad, aunque ese estado no lo podemos sostener muy largo espacio de tiempo, pues nadie puede resucitar el cuerpo muerto de un yo mental ya desaparecido. Aquel que lo intentase, aquel que procurara vivir de nuevo en su antigua mentalidad, pronto se sentiría espiritualmente decaído, y aún es muy probable que también físicamente enfermo, a veces nos parece hallarnos de nuevo en ciertos modos mentales que nos fueron propios en tiempos muy lejanos y que, habíamos ya creído desaparecidos para siempre, como también alguna vez nos creemos atacados por determinada enfermedad física de la cual pensábamos estar, enteramente curados, pero en realidad ni esas. Enfermedades ni aquellos modos mentales son reales y positivos, no son más que reflejos de nuestro viejo yo que, excitado por alguna causa externa o interna intenta hacerlo revivir. Yo mismo he visitado no a mucho un lugar del cual había estado ausente más de 25 años, y en donde había pasado una buena parte de mi juventud, de mi juventud física en la vida presente, viviendo entonces, como es natural, en condiciones mentales muy distintas de las que me son propias actualmente. Y me encontré en dicho lugar con que infinidad de cosas habían cambiado. Cierto que muchos de mis antiguos amigos y conocidos habían muerto y que sus cenizas descansaban en el cementerio, pero donde con mayor intensidad observé esta impresión de la muerte fue entre mis compañeros que se decían y se creían verdaderamente vivos todavía. Todos habían perdido la actividad y el acicate de su juvenil ambición, resignados a convertirse poco a poco en verdaderos viejos, hablando siempre del pasado y de los buenos tiempos que fueron, convencidos de que si los presentes eran malos, los futuros habían de ser peores. Se hallaban casi en la misma situación mental que cuando los dejé hacía más de 25 años, situación mental que era exactamente la mía en aquel entonces. Arrastrado algún tiempo por su corriente mental, gracias a nuestra vieja amistad hablé con ellos de lo pasado y muerto, estuvimos girando siempre en torno de lo mismo, y durante algunos días viví por completo en su propia esfera del pensamiento, por lo cual volví a ser, en arte, lo que fui en mi vida pasada. Visité el cementerio, y allí renové mentalmente mis amistades con los amigos que descansaban ya en sus tumbas. De esta manera viví algunos días inconsciente de que con ese modo mental hecho de tristes recuerdos iba atrayendo, sobre mí elementos de aflicción y decadencia física. Primero sentí una gran depresión en mis fuerzas intelectuales y estuve a punto de contraer una extraña enfermedad, sintiéndome más débil cada día, cuando yo estaba bastante fuerte antes de ir allá. Me dio un fuerte temblor nervioso y me sentí lleno de vagos temores. ¿Por qué me sucedió todo eso? Porque al volver a mi vida anterior, ya muerta, se reprodujeron en mi viejas condiciones mentales, las propias de mi antigua mente, es decir, provoqué en parte el renacimiento de mi yo mental de aquel periodo. Pero la verdad del caso es que desde aquel tiempo yo había ido formando en mí una nueva mentalidad, un nuevo yo mental, el cual piensa y cree muy diferente del antiguo, y el cual de ninguna manera podía aceptar las modalidades que quería imponerle el otro. De ahí el choque entre ambos, y de este choque se originaron las perturbaciones morales y físicas experimentadas. Mi cuerpo fue el campo de batalla en que lucharon esas dos fuerzas, una para reconquistar lo que había perdido, otra para conservar las ventajas adquiridas, y puedo afirmar ahora que no es el campo de batalla un lugar donde se pueda vivir tranquila y sosegadamente, mientras se está librando el combate. Fue necesario, entonces, que mirase hacia atrás y viviese por algún tiempo en mi vida pasada, para ver con más excelsa claridad aún los grandes perjuicios que ha traído y trae al hombre hacerlo así, pues ninguna lección se aprende con provecho si no es a costa de alguna experiencia. No es sólo el mal que por tal causa sufrí en ese caso particular lo que vi entonces claramente, sino que vi también, por la primera vez, que en repetidas ocasiones, también innumerables, había mirado hacia atrás, sin darme cuenta de ello y debido a causas que me pasaron inadvertidas, con lo cual empleé mis energías en cosas ya muertas y bien muertas, cuando las podía haber aprovechado en cosas que me favorecieran en algún sentido y me ayudaran a caminar hacia adelante. Comprendí también, después de haber pasado por el proceso que he dicho, por qué motivo, aún semanas antes de visitar el pueblo de que he hablado, experimenté una especie de fuerte depresión mental y hasta una verdadera regresión a ciertos modos mentales que, hacía muchos años habían desaparecido, todo lo cual se debía a que mi espíritu ya se encontraba en aquel lugar, y puede decirse que iba preparando el cambio que había de operarse en mí, llegando su acción al punto culminante cuando mi cuerpo material se halló en dicho pueblo. Todos esos cambios se operan con frecuencia en nuestro espíritu mucho antes que tenga nuestro yo mental, conocimiento de ellos. Nadie imagine que porque estoy hablando así de todas esas leyes espirituales me hallo en condiciones de vivir de completo acuerdo con ellas, pues no estoy por encima del error y la equivocación, y aún con harta frecuencia me hundo también en los sabismos de lo falso y engañoso. Miremos hacia adelante, con la esperanza de que han de venir a nosotros las cosas mejores que podamos desear, y dado nos será el poder para adquirirlas. Esta es la ley de la mente infinita, y cuando seguimos esta ley es que vivimos totalmente en ella. La naturaleza entierra a sus muertos del modo más completo que es posible y siempre los arroja fuera de su vista. Mucho más exacto aún sería decir que la naturaleza transforma todo aquello que ya no tiene utilidad, dándole con nuevas formas de vida una utilidad nueva también. El árbol produce hojas nuevas cada vez que vuelve la primavera, las hojas muertas las arroja lejos de sí, pues no quiere atesorarlas para que le recuerden siempre tristes memorias pasadas. Y cuando el árbol mismo deja ya de producir nuevas hojas y flores, entonces va sufriendo más o menos rápidas transformaciones, entrando sus elementos. En la integración de renovadas formas vegetales o animales. Por lo que voy diciendo no se entienda que debemos arrojar de nosotros todos los recuerdos del pasado. Nada de esto, me refiero únicamente a los recuerdos tristes o que deprimen el espíritu. Recordemos tan largamente y con tanta frecuencia como nos plazca cualquiera de nuestros pasados días en que gozamos, de alguna grande y saludable alegría, como, por ejemplo, la que nos proporcionó alguno de los más espléndidos espectáculos de la naturaleza, ya la tierra con sus nuevas y siempre cambiantes galas, ya el mar con su inmensidad azulada y la blanquísima crestería de las olas al romper en la playa. Relacionadas tan sublimes expresiones de la naturaleza con hechos de nuestra vida individual, puede darnos su repetido recuerdo un inmenso placer y aún sernos de muchísima utilidad. Esos recuerdos no contienen elementos de decadencias, antes bien, están llenos de vida, de lozanía y de belleza, podemos decir que no son de ayer, sino de hoy, de siempre. Pero si acaso con alguna de esas alegres y saludables rememoraciones se une o se relaciona algún hecho triste, o una enfermedad, rechácenoslo en el acto, no lo aceptemos por bueno, pues no puede formar parte de la serie de alegres recuerdos que nos proporcionan nueva vida. Un pequeño recuerdo triste, unido a la memoria de un gran día feliz de nuestra vida, será como la nubecilla que, imperceptible al principio, acabará por cubrir todo el firmamento, entenebreciendo el espectáculo más placentero que hayamos podido imaginar. Toda la ciencia de la propia felicidad reside en el dominio de nuestro pensamiento y en el deseo de adquirir elementos mentales de las fuentes de la vida saludable y eterna. Cuando ya hemos logrado en lo posible desviar nuestra mentalidad de los pensamientos tristes y apartarla del lado negro de la vida a que estaba acostumbrada en virtud de antiguos hábitos, nos hallaremos sin duda muy sorprendidos al notar que la vista de aquello mismo que nos causó antes profundo dolor nos produce ahora una alegría inmensa, lo que se debe a que hemos desterrado de nosotros ciertas enfermizas condiciones mentales por las que antiguamente nos dejábamos llevar, sin darnos cuenta. Acaso sin darnos toda la cuenta que era menester, única manera de descubrir el mal que nos hacíamos a nosotros mismos. Una vez curados de esa inconsciencia, podemos ya visitar de nuevo los lugares que estén más estrechamente unidos con nuestro pasado, pero cuidando de no revivirlo sino en aquellos recuerdos más llenos de luz y de alegría, y rechazando del modo más absoluto todo lo que nos apesadumbre. Esto lo sé por propia experiencia. ¿Por qué ir en busca de aquello que solamente nos ha de causar dolor? No es nunca la bondad lo que nos impulsa al suicidio. La destrucción del cuerpo físico es obra siempre de condiciones mentales llenas de oscuridad y de tristeza. 39. La comunión de los espíritus es indudable que la palabra espiritismo ha creado en torno determinadas asociaciones poco agradables, lo que hace que a muchas personas esa palabra les sugiera la idea de engaño y del fraude, acompañada de las insanias que resultan de un comercio continuado con ella, no atinando a ver por todas partes más que personas engañadas y que andan continuamente tras de los queridos espíritus evocados por los buenos oficios de algún médium. De todo esto y aún de muchísimo más puede ser fundadamente acusado el espiritismo moderno, sin embargo, debajo de esa espuma formada por el engaño y la frivolidad se oculta el océano de la verdad infinita, del mismo modo que las aguas del mar están cubiertas constantemente por la espuma de sus olas. Cuando alguien me pregunta, ¿eres acaso espiritista?, yo contesto casi siempre, no. Esto me ahorra un gran trabajo en el empeño de explicar y de hacer entender lo que yo creo y lo que yo no creo en, lo referente a la comunicación entre el mundo visible y el mundo físicamente invisible. Los escritos de Moisés y los demás profetas de la Biblia son considerados por nosotros como una recopilación de historias verdaderas, y en esas historias se hace repetidísima mención de seres que no pertenecen a nuestro mundo y que en las más variadas ocasiones y circunstancias sostuvieron relaciones con los hombres. La historia contenida en la Biblia abarca un periodo de algunos miles de años, y si tales comunicaciones fueron posibles entonces, ¿por qué no han de serlo ahora? Si hoy existen en la naturaleza las mismas fuerzas y elementos que entonces produjeron tales resultados, ¿por qué no habrán de producirlos hoy si los pusiésemos en juego igualmente? La mentalidad de toda persona que goza al presente de un cuerpo físico está unida o asociada con otras mentalidades que carecen de cuerpo material. El mentiroso atrae así espíritus mentirosos, el jugador atrae espíritus jugadores, la mujer que sufre por nada y se mata por tener la casa con una limpieza y un orden excesivos e innecesarios, tiene siempre la compañía invisible de algún espíritu enteramente igual al suyo y que sufre con ella. El borracho atrae así espíritus semejantes al suyo, quienes aún alimentan su vicio y lo estimulan a él, el hombre dado enteramente a los negocios está siempre rodeado de mentalidades sin cuerpo material que tienen, sus mismas aficiones, el artista tiene también sus seguidores de los mismos gustos que él. Aquellos, pues, que deseen poseer la más elevada de las ciencias y quieran vivir rodeados de las mejores comodidades, atraerán a sí mentes sin cuerpo físico del todo conformes con sus deseos y sus creencias. En este orden de hechos, siempre nos atraeremos lo que está más acorde con nuestra propia manera de ser. Ignorar todas estas cosas tan solo por el miedo de que le puedan llamar a uno espiritista es igual que querer negar la existencia y los efectos de la pólvora solamente porque algún loco ha cometido grandes crímenes valiéndose de la pólvora. Quienes, con respecto a la comunicación espiritista, se mantienen enteramente incrédulos y escépticos porque no han podido obtener de esa comunión los testimonios que hubieran deseado, porque algunos de los fenómenos que presenciaron les han parecido excesivamente triviales, o porque han visto que la imperfección y aún el engaño iban mezclados en ellos, están pidiendo que se les ofrezca completamente desarrollada y limpia de mácula una ciencia que se haya todavía, en los primeros y más bajos. Escalones de su crecimiento. Los que así obran hacen lo mismo que si pidieran que se les diese de un solo golpe y enteramente perfeccionada la máquina de vapor, sin los experimentos y los ensayos, no siempre afortunados, que nos han llevado finalmente a la construcción de la locomotora moderna. Además, los que así piensan tampoco tienen en cuenta, al tratar y al juzgar de esas cosas, las deficiencias, las falsas concepciones y la profunda ignorancia que son características de nuestra terrena mentalidad. La mente material del hombre pide pruebas de la existencia del espíritu y del poder del espíritu por medio de demostraciones puramente materiales, y sucede que cuantas más pruebas de este orden se le dan a la mente física, menos convencida se muestra, pidiendo siempre más y más pruebas, se le dan todas las que pide, y apenas ha salido de la sesión donde se le han enseñado tales maravillas empieza a dudar. Es condición irreductible de la mente material dudar de todas las cosas que no son materiales también. Es imposible hacerle comprender que las cosas del espíritu no pueden tener por base una demostración material. Hay personas entre nosotros que durante tres o cuatro años seguidos han visto toda clase de mediumnidades, a pesar de lo cual no están más convencidas que antes de la existencia positiva del espíritu, siguen pidiendo incansablemente nuevos testimonios, y no alcanzarán nunca, en esta vida, el testimonio que las pueda convencer. Pero cuando sean para ellas llegados los tiempos, el poder supremo llenará su mentalidad con una nueva luz y las hará seres nuevos con la facultad de ver y de sentir claramente todo lo que hoy no pueden sentir ni ver. Ha de quedar la mente material desembarazada de toda clase de errores antes que pueda la mente espiritual hacernos ver y comprender las cosas del espíritu. Como la mente es un factor de mucha importancia, lo mismo para el bien que para el mal, me parece muy conveniente saber algo acerca de la acción que le es propia. Por consiguiente, considero útil y muy provechoso saber que si frecuento un círculo donde tienen su asiento las más bajas pasiones, atraeré sobre mi bajos y degradados espíritus que llevaré conmigo a mi casa y que, influyendo más o menos intensamente sobre mi mentalidad, me obligarán a pensar con sus mismos pensamientos y a obrar. Según sus tendencias, con lo cual ejecutaré actos que por mí mismo no hubiera ejecutado jamás. De igual manera, si frecuento grupos de personas muy dadas a la maledicencia o a la burla, cualquiera que sea su estado social, y simpatizo con sus burlas y sus habladurías, no hay duda que atraeré sobre mi mentalidades de ese mismo orden. Mentalidades sin cuerpo físico que formarán parte de mi propia individualidad mientras dure mi comunión con ellas, mientras permita que sus pensamientos den su forma definitiva a los míos, sin pensar que con un comercio semejante mi mentalidad ha de adquirir. Tan sólo elementos de inercia, no de fuerza, elementos de enfermedad, no de salud, elementos de debilidad, no de vigor. Y todo eso no es más que una pequeñísima tarde de las ventajas y provechos que se pueden sacar de un más o menos, limitado conocimiento de las leyes espirituales. Pero no podemos observar y seguir las leyes del espíritu negando la existencia positiva de los individuos espirituales. Si una persona desea conocer del mundo invisible solamente aquello que se refiere a los golpes, a las mesas parlantes o demás fenómenos de esa índole que le son dados de vez en cuando por médiums oyentes o videntes, si es la curiosidad o el deseo de contemplar maravillas lo que principalmente la impulsa, cuando debiera ser, antes que ninguna otra cosa, el deseo ardiente de conocer la verdad, si la comunicación o trato espiritual se consideran nada más que como un modo de hacer dinero, si la comunicación espiritual es buscada sólo con la intención de relacionarse con los seres que nos fueron queridos en esta vida, entonces lo más probable es que se saque escasísimo bien del trato o comercio con los espíritus y de la práctica del espiritismo. No digo que no pueda obtener ningún bien absolutamente de la práctica espiritista, aun hecha en las condiciones indicadas. Millares de personas que han mantenido durante algún tiempo el comercio espiritual, aun con todas sus actuales imperfecciones y con su mezcla de cosas verdaderas y falsas, al fin se han visto obligadas a reconocer que no acaba ciertamente todo con la llamada muerte del cuerpo. Esto es ya un paso adelante y una convicción muy provechosa pata toda mente que tenga el deseo de avanzar. Son muchos los espíritus desencarnados que permanecen estacionados un largo espacio de tiempo, como hacen no pocos de los espíritus que disfrutan de un cuerpo y a los cuales llamamos vulgarmente hombres y mujeres. No se crea de ningún modo que la pérdida del cuerpo físico convierta al pícaro en un santo, como tampoco el cambio de vestido hará de un ladrón un hombre honrado. Los espíritus con quienes podemos tratar por los buenos oficios de la inmensa mayoría de los médiums tienen las virtudes y las debilidades más comunes en la humanidad. Algunos, sin embargo, se dan pomposamente aires de sabios y hasta se atribuyen los nombres de Platón o Pitágoras, de Shakespeare o de la reina tal o cual. Muchos se atreven hasta a dar consejos, pero cometen con frecuencia los más graves errores. Ninguno es infalible. Las personas de quienes se dice que el espiritismo las ha vuelto locas, o cuya razón se ha extraviado más o menos a consecuencia de su trato con los espíritus, pertenecen a esa clase de mentalidades que fácilmente caen en una locura más o menos pronunciada a poco que, vivan bajo cualquier excitación más o menos fuerte. Por lo cual creo que la práctica del espiritismo puede encerrar grandes peligros para esa clase de gente. Porque los grupos de practicantes donde hay personas más próximas a la ensania de lo que ellas mismas se imaginan, tienden, claro está, a traer espíritus poco sanos, de manera que ejerciendo su influjo sobre una inteligencia ya poco firme, fácilmente la desbaratarán y hasta pueden llevarla a un estado de verdadera locura. Durante una serie de años bastante larga he podido conocer y observar toda clase de mediunidades, en círculos públicos y en círculos privados. Más ahora no me inspira ningún interés esta clase de sesiones, ni me importan los fenómenos físico de cualquier clase que sean. Al contrario, no hay ahora nada tan opuesto a mis gustos personales y a mi sosiego como una de esas sesiones en las que suele pagarse un dólar de derecho de entrada, y a las cuales acuden lo mismo los ultracrédulos que van dispuestos a creerlo todo, como los ultraescépticos que van dispuestos también a no creer nada. Yo no veo que la materialización de una flor sea una maravilla mucho más grande que la construcción del puente de Brooklyn. Yo sé perfectamente que ciertos poderes existen y obran por la mediación de determinadas personas, pero sé también que a veces esos poderes han sido fraudulentamente imitados, como toda cosa verdadera ha sido alguna vez imitada y falseada. Creo que lo que se llama espiritismo moderno, el cual comenzó en nuestro país con los golpes de Rochester, hace algunos años, ha caído también en la baja condición del engaño y del fraude, debido a que la corriente curiosidad de muchas personas ha pedido que se hiciesen investigaciones y experimentos, siempre nuevos, abandonándolos ya viejos o muy conocidos. Y la superstición y el miedo cayeron inmediatamente sobre esta clase de fenómenos, porque la superstición, en el fondo, no es otra cosa que un temor ciego o una ciega credulidad. El espiritismo, tal y como se nos ofrece hoy día, presenta un desarrollo anormal e insano, aunque no deja de ser en esencia absolutamente verdadero. Tiene su origen en la sazón prematura de algunos de los sentidos o funciones espirituales de ciertos individuos, pero en realidad esos poderes resultan en último término perjudiciales mientras no han alcanzado los demás. Hombre es un desarrollo o crecimiento proporcional. Mientras el espíritu de los hombres no ha llegado a la madurez, su poder espiritual participa también de esa falta de madurez. El continuado ejercicio de alguno de nuestros poderes espirituales, con exclusión de todos los demás, acaba por causar gran perjuicio al individuo. Ese poder que exclusivamente se ejercita puede ser lo mismo una mediumnidad física que una mediumnidad mental. Puede ser también el poder de la clarividencia o de la inspiración, el cual atrae un fuerte corriente de ideas y de pensamientos que son inconscientemente trasladados al papel, como hacen también los que el mundo llama poetas, quienes obran en virtud de una verdadera mediumnidad, lo mismo aquellos. Al lado de los mediums profesionales, de los que cobran para ejercer el oficio de tales, existe en la vida privada un sinnúmero de mediums mucho mayor de lo que se cree generalmente, y con relación a estos tan solo un reducido número de amigos puede comprobar su verdadera capacidad mediumnica. Aunque no por esto, y quizá por esto precisamente, deja de ser muy peligroso el don de que disfrutan. Un espíritu toma posesión temporalmente de la mentalidad de un medium en trance, en virtud de la misma ley por la cual el hipnotizador domina la mentalidad de la persona sobre la cual opera. El que ejerce, pues, su dominio sobre la mente de una persona, sea aquel un ente encarnado o desencarnado, puede dominar también el cuerpo de que esa mente se sirve. Toda mentalidad, sea la de un hombre o la de un simple espíritu, que ejerce su acción sobre nosotros una vez y muchas veces más, irá depositando en la nuestra las semillas o ideas de sus propios errores, especialmente cuando puede con facilidad dominar nuestro cuerpo, como sucede en el estado de trance. Durante todo el espacio de tiempo que nuestro cuerpo es dominado por una mentalidad ajena, nuestro espíritu se ve obligado, voluntaria o involuntariamente, a abandonar el cuerpo que considera y es en realidad una cosa suya, y si esto se repite con mucha frecuencia, cada vez hallará más dificultad el espíritu para ejercer su dominio y su acción sobre el cuerpo que propiamente le pertenece. Dos mentalidades distintas no pueden vivir bien de ninguna manera en un mismo cuerpo, no es natural y puede ser causa de grandes males. Pero hay todavía mayores peligros que el médium que diariamente pone en ejercicio su capacidad para transmitir comunicaciones que le son dadas desde el mundo invisible, aunque esto lo haga siempre bajo la vigilancia de su espíritu guía. El médium que se entrega a ese ejercicio puede absorber las condiciones mentales de aquellas personas que a él acuden, no menos que de los entes invisibles que buscan comunicarse. El médium es visitado muchas veces por gente que sufre grandes dolores o tristezas y que desea ponerse en comunicación con alguno de sus seres más queridos. Estos seres, que no son ya de este mundo, quizás estén sufriendo también, y entonces el médium, colocado entre los encarnados y los desencarnados, viene a ser como un puente por el cual pasan los tristes y dolorosos pensamientos de uno y de otro lado, y como los pensamientos son cosas tan reales y tan positivas como las que vemos con los ojos físicos, la mente del médium absorbe, como es natural, una gran parte de tan insanos elementos, cuya acción sobre el cuerpo ha de ser forzosamente muy perjudicial. La prematura muerte de muchos conocidos médiums, durante los últimos 20 años, es debida en gran parte a la causa que he señalado. Y la tristeza no es el único modo mental insano que el médium, público puede absorber, pues igualmente absorberá con frecuencia estados de avaricia, de egoísmo, de irritabilidad, de angustia. Todos los que resulten predominantes en los espíritus son los hombres que se acerquen a él, de modo que ni poniendo el precio de 50 dólares para cada sesión se le pagarían los perjuicios que ese comercio le ocasiona. La mediunidad conocida y confesada es muy poco con relación a la que permanece ignorada en torno de nosotros. Verdaderas legiones de personas viven dominadas, más o menos intensamente, por mentalidades del mundo invisible, entre las cuales hay, como es natural, muchas que padecen de locura en mayor o menor grado y cuyo espíritu se ha visto obligado finalmente a abandonar su propio cuerpo bajo la presión ejercida sobre él por una gran multitud de espíritus insanos. Ni el origen ni los medios para la curación de la locura serán bien conocidos hasta que no se juzgue a las leyes espirituales dignas de una mayor atención. El espiritismo, aun con todos los males que lo acompañan, ha prestado un inmenso servicio a la humanidad. Ha sugerido a un número incontable de hombres la idea de que la muerte o la pérdida del cuerpo no es más que un episodio sin importancia en la vida verdadera, que es la vida del espíritu. Una vez cumplida su misión, el espiritismo, en su forma actual, habrá de pasar para siempre, pues se acercan ya los tiempos en que los hombres no necesitarán de ninguna clase de fenómenos físicos para convencerse de la realidad de la vida espiritual. Entonces los hombres tendrán absoluta fe en su comunión mental con los espíritus y reconocerán las sugestiones recibidas de los seres invisibles, que están más cerca de ellos, es decir, cuya naturaleza es más semejante a la suya, produciéndose la más perfecta de las fusiones entre las mentalidades que disfrutan de un cuerpo físico y las que del carecen, y esta fusión dará por resultado un mayor sazonamiento del espíritu, permitiéndole tender un verdadero puente sobre el precipicio que, actualmente separa los dos mundos o condiciones de existencia, estableciéndose entonces una verdadera y saludable comunión espiritual. La persona que llegue a comprender y a practicar esa verdadera comunión se preocupará bien poco de que su mente material, o sea la que se refiere al mundo exterior, sepa o deje de saber que está en posesión de ella, como nadie se preocupa ahora de poner su cualidad de comerciante, de financiero o de político en conocimiento de un niño de 5 años. En el mundo invisible o de los espíritus existen también todos los grados y todas las cualidades mentales, y existe, por tanto, en las mentalidades del espacio una cantidad de errores mayor o menor según se acerque no se aparten más o menos, de la atmósfera mental terrestre, lo mismo que sucede con nosotros. Si ponemos toda nuestra fe en un individuo o ente espiritual y aceptamos sus enseñanzas como infalibles, no importa quien sea o pretenda ser ese espíritu, nos colocamos en inminente peligro de caer en error. No hay más que un solo espíritu que pueda ser con toda seguridad seguido, y este es el espíritu eterno y el poder supremo que domina sobre todas las cosas. En otro sentido, ninguno de los más sabios y más fuertes espíritus que hay en el mundo invisible permitirá jamás que cualquiera de nosotros dependa de él y de su sabiduría únicamente y aún menos permitirá que se lo idolatre, por grande que sea el asombro que pueda causar su saber y su poder entre los mortales. Antes bien, ellos nos dirán todos, id en busca de ayuda, de consuelo y de poder a donde nosotros hemos ido y vamos todavía, a la mente suprema infinita, que es fuente de la vida eterna, pues sabed que esa mente suprema no es un mito, sino la más grande de todas las realidades. La sumisión a este poder, a éste solamente, que puede sernos de provecho para el saludable crecimiento de nuestro espíritu. Toda otra sumisión o dependencia dará a nuestro espíritu un crecimiento desigual y anómalo. Cuando el progreso de nuestro espíritu se efectúe normal y rectamente, los sentidos espirituales llegarán a su debido tiempo a la sazón necesaria para que podamos ponernos en comunicación con aquellos entes espiritualmente puros, más conformes con nuestra propia naturaleza y que puedan ser de mayor provecho para nuestro adelanto. La sumisión y la fe creciente en la realidad del poder supremo nos produce una creciente serenidad y da a nuestra mente siempre mayores probabilidades de descanso, aumentando incesantemente nuestros poderes espirituales esa completa liberación de todo temor de perturbaciones o desórdenes mentales, con lo cual damos cada día mayores facilidades a las inteligencias invisibles para que ejerzan su acción sobre la nuestra. Cuando sintamos verdaderamente el deseo de esa comunión espiritual, esas elevadas inteligencias invisibles nos infiltrarán el necesario conocimiento para que sean derribados los últimos obstáculos que nos separen del mundo espiritual y podamos vernos, reunirnos y mezclarnos con los espíritus, del mismo modo que hacemos ahora con las gentes de este mundo. Pero esta comunión, este poder para mezclar nuestra vida con la vida de los espíritus, de ninguna manera puede dársenos por la mediación de los sentidos físicos. Primeramente esta comunión se producirá sólo durante los periodos en que los sentidos físicos se hallen, parcialmente suspendidos, como sucede algunas veces cuando caemos en estados de abstracción muy profundos. Cuando nuestro mayor deseo consiste en la realización de una vida simétricamente perfecta, atraemos a nosotros espíritus de un orden del todo análogo, sin cuya condición no podrían vivir bien en nuestra atmósfera mental. Esa atmósfera constituye lo que desea la mayoría de ellos un hogar en la tierra, un hogar en su antiguo plano de vida, al cual tal vez deseen volver. Porque los seres puramente espirituales disfruten ahora de mansiones mucho más ricas y más hermosas, no se sienten tan unidos a ellas que no se acuerden y deseen volver siquiera por cortos periodos al hogar que fue, suyo un día en la tierra. Tal vez alguno de nosotros ha visto la primera luz y ha pasado los días de su infancia en una cuna y en un hogar, muy humildes, y aunque ahora viva en casa más rica y más lujosa tendría verdadero placer en visitar su primera patria y aún, vivir en ella algún tiempo en medio de los placenteros recuerdos infantiles. Lo mismo les sucede a los espíritus, pues son tan humanos como nosotros. No han muerto para las cosas que les fueron familiares un día, y hasta podría decirse que se hallan más vivos que nosotros. Y además que esta causa de atracción, existe el hecho de que los espíritus pueden desear vivir muy cerca de alguien que les fuese querido en la tierra, en la vida actual o en alguna vida anterior, para de este modo poder vigilar más asiduamente el adelanto moral del ser que aman hasta que puedan reunirse con él. Los pensamientos bajos, groseros, tristes o envidiosos constituyen las más altas y más fuertes barreras para que puedan aproximarse a nosotros las inteligencias más adelantadas del mundo invisible, pues si bien podrían sufrirlo durante algún tiempo, sobre todo cuando se propusiesen un fin determinado, no podrían de ninguna manera vivir permanentemente en una atmósfera tan impura. Para los entes invisibles, los pensamientos son cosa tan real y tangible como la madera y la piedra para nosotros. Un orden de pensamientos bajo y oscuro es siempre rechazado por ellos, como nosotros rechazamos todo lo que está sucio o corrompido. Y puede suceder que el espíritu más relacionado o unido con alguno de nosotros, es decir, que se halla en una perfecta comunidad con nuestros gustos, nuestras inclinaciones y nuestras simpatías. Puede muy bien ser uno que no ha tenido vida física contemporáneamente con nosotros. Como es probable que algunos de los que lean este libro tengan el don de la clarividencia y posean la capacidad necesaria para ver a los espíritus, cumple que diga que el poder de la clarividencia es frecuentemente un poder que se ha desarrollado fuera de toda proporción y aún fuera de toda sazón verdadera. Y añadiré que no siempre proporcionan las satisfacciones y placeres que muchos imaginan. El clarividente está muchas veces falto de fe y muy inclinado a dudar de la realidad de sus mismas visiones espirituales. De ahí que muchas veces el clarividente no logra entrar en más estrecha relación con el mundo de los espíritus de, la que logra cualquiera de nosotros, y es que seguidamente vive en algún plano de la vida muy inferior al nuestro. La mente ha de levantarse hasta un cierto nivel relativamente a la comprensión de los sentidos espirituales, o no sacará ningún provecho de su clarividencia. La clarividencia viene a ser muchas veces para quien la posee algo así como un ojo capaz de ver las cosas del mundo espiritual unido a una mente que duda de la verdad de su visión. Existen médiums que dudan de la realidad de sus propios poderes espirituales, pueden ver o sentir algo de lo que está más allá de la capacidad física de los hombres, y sin embargo se hallan de tal modo dominados por la materialidad de su propia mente o por las opiniones y los juicios de quienes lo rodean, que pondrán una fe muy escasa y tal vez ninguna en sus elevados poderes. Existe todavía otra fase en ese desenvolvimiento espiritual, cuando ha de luchar con las dificultades que opone la materia a toda investigación. Si colocamos un médium entre un grupo de mentalidades positivas y escépticas, es muy probable que al cabo de un corto tiempo este médium, en virtud de las mismas leyes de su propia mediumnidad, quedará convencido, es decir, completamente sugestionado, de que su clarividencia fue una alucinación temporal, o bien que su mediumnidad, de cualquier naturaleza que fuese, descansaba totalmente sobre una base física, es decir, que no era más que un fenómeno físico más o menos extraordinario. Ser sólo capaces de ver el espíritu de una persona que nos fue muy querida en este mundo, con frecuencia puede darnos más pena que verdadero placer. La podremos ver, ciertamente, pero no la podremos oír, ni tocar, ni comunicarnos con ella de ninguna manera. Verdad que no podríamos hallar placer alguno en la visión más o menos duradera del que fue nuestro amigo más querido, en la tierra, si nuestro poder había de limitarse a verlo únicamente, sin posibilidad de comunicarnos por ningún otro camino, pues no porque no fuese un espíritu nos libraríamos del deseo de tener una más completa unión con él. Un espíritu no es más que un ser igual a nosotros, con la única diferencia de que disfruta de un cuerpo compuesto de elementos muchísimo más sutiles que el nuestro. Como el pensamiento es también un elemento físico, según he demostrado ya varias veces, cuanto más puro y más sutil sea el producido por nuestra mente, mejor se asimilará el que proceda de los más elevados espíritus. Cuanto más no apartemos de las mentalidades bajas y atrasadas y sean en menor número los errores que alimentamos, más estrecha y más completa será la fusión de nuestro espíritu con el de los más adelantados entre del mundo. Invisible que no sean amigos, esta fusión fortalecerá todos nuestros sentidos espirituales, hasta que lleguen por sí mismos a una sazón tal que puedan bastarse para nutrir toda una existencia espiritual. A medida, pues, que nuestro espíritu logre atraerse mayor número de sabias y poderosas mentalidades del mundo invisible, mayor será nuestra capacidad para fundirnos con ellas más rápida y más completamente. Un espíritu poderoso, esto es, un espíritu con el poder y el conocimiento necesarios para dominar las fuerzas de la naturaleza, podría determinar ciertas condiciones que tendremos más o menos por artificiales, por lo que se separarían de lo comúnmente admitido, en virtud de las cuales haríase accesible a nuestros sentidos físicos, afinando nuestras cualidades perceptivas y fundiéndose siquiera en parte con él. Aunque esto no nos sería al fin de ningún provecho para el adelanto del espíritu, pues constituiría en realidad un gasto inútil de sus fuerzas. Esto sería para nosotros lo mismo que criarnos en estufa o hibernáculo, y todo crecimiento tenido por medios artificiales o forzados ni es natural ni puede ser de ninguna substancia. La flor que ha sido criada y ha crecido en una estufa, luego no puede vivir si se la pone en las condiciones de vida que son naturales a las de su misma clase, no podrá resistir el más insignificante cambio de temperatura. Ni siquiera es capaz de propagar su misma especie, ya que depende en todo y del modo más absoluto de los cuidados del hombre. Lo mismo sucede con el crecimiento y adelanto de los poderes espirituales. Dejemos que crezcan naturalmente y en el más perfecto equilibrio posible, y de este modo su crecimiento será sólido, no se producirá en ellos ningún retroceso y su marcha será siempre hacia adelante. Pues el progreso obtenido por medio de ciertas condiciones artificiales que, análogas a las de que disfruta la planta que vive y crece en la estufa, darían tal vez satisfacción a nuestro capricho, no puede persistir al llegar a la separación definitiva, pues ningún adelanto artificialmente logrado perdurará jamás. La planta que es criada y crece merced a medios forzados alcanza un punto de perfección más allá del cual no puede ya avanzar, y no sólo esto, sino que tampoco puede mantenerse mucho tiempo en él. Es muy pronto atacada por varias enfermedades y dolencias. Ella misma engendra y da nacimiento a innumerables parásitos que de ella viven y finalmente la destruyen. Por esto toda vegetación lograda por medios artificiales y dependiendo en absoluto de los cuidados del hombre, acaba siempre por debilitarse, agotarse y enfermar mortalmente, pues las condiciones de artificio en que se la obliga a subsistir acaban por destruir todas sus fuerzas vitales. No sucede lo mismo, por cierto, con el crecimiento natural. El roble, el pino, la vid silvestre, las flores de los campos, proveen por sí mismos a sus propias necesidades, y cuando el tronco padre pierde su fuerza vital o enferma no faltan retoños suyos que crecen fuertes y sanos. La misma ley rige también en la cría artificial de toda clase de animales. Por medio de los mayores y más continuos cuidados, por medio de una alimentación adecuada y eligiendo los mejores y más perfectos tipos para la cría y los cruzamientos, el hombre llega a obtener lo que llama ejemplares selectos, y esto lo mismo en corderos, en caballos, en bueyes o en perros. Pero estos animales no pueden bastarse en absoluto a sí mismos, necesitan, para vivir, de los cuidados del hombre, cuando sus antepasados prescindían perfectamente de ellos viviendo en su estado silvestre o primitivo. Una vez carentes de los cuidados del hombre, todos estos animales perecerán o volverán indefectiblemente a su tipo originario, y decimos entonces que la especie ha degenerado, cuando la verdad es en absoluto contraria a eso. No hay duda que si los animales de que se trata pudiesen hablar por sí mismos, diríamos que sus condiciones de vida han mejorado, que han progresado mucho, pues al librarse de la influencia que sobre ellos ejerce el hombre, se libran también de la esclavitud y de todas las enfermedades que esta origina con sus artificiales condiciones de vida. El hombre suele escarnecer y tener en menos a los animales que viven en la más completa libertad y según su propio gusto, y, sin embargo, no siempre puede el hombre hacer lo mismo. Las leyes físicas y sus efectos en el mundo visible son guía segurísima para deducir sus correspondientes en los reinos invisibles de la naturaleza. Para que produzca los más duraderos y más felices resultados, todo crecimiento y desarrollo ha de ser absolutamente natural, ha de estar de acuerdo por completo con las leyes de Dios, sin subordinarse jamás a las hechas por los hombres, que son siempre burdas imitaciones de la ley natural. La planta o el animal que han sido criados y desarrollados por medios artificiales no son en realidad más que copias muy mal hechas de una obra original. Cierto que incidentalmente puede alguna de estas copias causarnos un gran placer a los ojos o darnos alguna mayor comodidad que el mismo original, pero es seguro que, como organización individual, es muchísimo más débil, de una fuerza vital siempre inferior. Lo mismo sucedería con nuestros sentidos espirituales si, antes de ser llegados los tiempos, en virtud de circunstancias excepcionales, se desarrollase excesivamente alguno de ellos, como el de la vista o el oído, por ejemplo. Esto sería vivir en condiciones espirituales de artificio, condiciones que no pueden ser mantenidas si no es a costa de algún otro de los sentidos propios del cuerpo, y en definitiva a costa también del verdadero avance y progreso del espíritu. Nunca las verduras y demás productos de la tierra que se crían y se desarrollan a fuerza de abonos y de cuidados de toda clase, pues, podrán tener ni el sabor ni las propiedades nutritivas de los productos crecidos en un suelo virgen. Nuestros mejores amigos, los seres del otro mundo más próximos a nosotros, pueden también, mediante ciertos artificios, hacer de manera que sean para nosotros físicamente visibles y hasta tangibles. Pero esto, aun siendo cosa muy agradable, no puede de ningún modo durar. A lo mejor pueden dejar de hallar los materiales físicos necesarios para lograr el buscado efecto, o bien los cuidados y atenciones que necesitan poner en el mantenimiento de condición tan artificial convertirse, finalmente para ellos en una verdadera e insoportable carga. Un canario encerrado en una jaula nos causa a ratos algún placer, pero nos exige también muchos cuidados y atenciones, bastante mejor estaría el pájaro viviendo libremente en el bosque. En las condiciones de espíritu artificiales de que hemos hablado, seríamos lo mismo que el canario enjaulado. Antes de buscar la asociación o comunión con seres de naturaleza más pura o más adelantada que nosotros, conviene que perdamos enteramente el gusto por la comunión con los seres terrenales. De otra manera seríamos como el pájaro que es alimentado artificialmente, lo cual le hace perder su innata capacidad de alimentarse por sí mismo. Y viviendo en tales condiciones de artificio nuestros verdaderos y propios sentidos espirituales no serían jamás abiertos, pues poniéndonos y poniéndose los entes del mundo invisible en condiciones que les pudiésemos ver y tocar por. La mediación de nuestros sentidos físicos, los sentidos propios del espíritu quedarían así descartados y no progresarían, pero estas condiciones ya hemos dicho que no pueden ser mantenidas mucho tiempo, y entonces nos veríamos obligados a volver a nuestro estado primitivo, es decir, el estado en que nos hallábamos al abandonar el camino recto y natural, lo cual quiere decir que todo el tiempo pasado en aquellas innumerables condiciones no nos habría servido para nada. Hasta volveríamos al punto de partida muy debilitados por ese periodo de vida artificial, como el pájaro se debilita en su vida de cautiverio, y además quedaría maltrecha nuestra capacidad de vivir y de crecer sana y alegremente. Alguien tal vez diga al llegar a este punto, pero es que la esperanza que se nos tiene dada de alcanzar esa tan ansiada comunión con nuestros amigos del mundo, invisible es muy vaga y muy incierta, y su realización puede exigir un tiempo indefinido. ¿Por qué habría de exigir esto un tiempo tan indefinidamente largo, cuando vemos que en este planeta todo adelanta y mejora rápidamente? El que ha vivido sólo 50 años y vuelve un día la mirada hacia atrás no puede menos que quedar admirado al ver el camino recorrido y al contemplar los progresos y las perfecciones logrados en todos los órdenes de la vida, lo mismo en la esfera artística que en la esfera de la ciencia pura. El hombre que tiene ahora 50 años o 60 años puede afirmar que cuando nació se hallaba el ferrocarril, esa maravilla de los tiempos modernos, en su verdadera infancia. El telégrafo apenas si era conocido. El buque de vapor era tenido por cosa insegura y hasta inútil. Con la luz eléctrica ni se soñaba tan solo. La máquina de coser estaba todavía en la mente de su inventor. En arquitectura, lo que entonces se consideraba elegante y rico, es hoy cosa corriente y vulgar. La práctica médica de aquellos tiempos no sería actualmente tolerada. Las corrientes religiosas de aquella época eran de acritud, de intolerancia, las sectas disputaban entre sí. El arte escénico de entonces empleaba expresiones tan bajas y groseras que hoy ningún auditorio consentiría. Tenemos actualmente mejores casas y mejores vestidos, la gente va más limpia y más deseada, y se alimentan mejor. Disponemos también de más tiempo para el descanso, pues las horas destinadas al trabajo van siendo menos cada día. Hay más dulzura en el trato social y más tolerancia en todas las cosas. Las nuevas ideas lanzadas a la circulación son recibidas por los hombres con mayores consideraciones que antes. La verdad es que para detallar los progresos que en el mundo físico se han realizado durante el insignificante, periodo de medio siglo se necesitaría un grueso volumen. ¿Y podemos creer que esa marcha progresiva ha acabado ya? De ninguna manera. Continuamente está viniendo hacia nosotros lo nuevo, lo inesperado. ¿Pueden ser los sentidos físicos el límite de nuestro poder? Nadie, de seguro, lo creerá así. Marchamos hacia adelante y nuestra marcha nada la puede detener. Crecemos sin cesar y avanzamos día tras día hacia una existencia puramente espiritual que en belleza y en felicidad excede a la vida física tanto como ahora no alcanzamos a comprender. Nadie es capaz de señalar el momento en que esta vida espiritual surgirá esplendorosa de la vida física y terrena. Como los tiernos y florecientes capullos, al ser llegados los tiempos, brotan del árbol añoso. Dicho está que el día del Señor vendrá como bien el ladrón por la noche. El día del Señor significa para nosotros el tiempo en que nacerá para este planeta una resplandeciente vida espiritual. El tiempo en que todas las cosas serán cambiadas y mejoradas rápidamente, no por medio de violencias, no por medio de revoluciones y derramamiento de sangre, no por medio de las leyes de los hombres, sino por la poderosísima fuerza de una inmensa oleada de elementos espirituales y de impulsos hacia lo más elevado y lo más puro, aclarando con su luz los ojos de los hombres. Iluminando su inteligencia. Entonces todas las cosas se pondrán por sí mismas en el orden debido y regularizarán su marcha. Como en los cielos las miríadas de astros se mueven eternamente siguiendo su propia órbita, sin desviarse ninguno, en medio del orden más absoluto, en admirable concierto. XL que es la regeneración repetiré una vez más que no tiene el hombre, a pesar de todo, un conocimiento exacto de lo que es y lo que significa su propia existencia. La idea más común que acerca de esto se tiene es la que puede expresar con las palabras que siguen, nacer, y luego ir creciendo de la infancia a la juventud, de la juventud a la madurez, de la madurez a la ancianidad, de la ancianidad a la muerte. Durante esos diversos estados de la vida, ir adquiriendo toda la fama o toda la fortuna que sea posible, siempre, en pero, para acabar en la debilitación, en la enfermedad y en la muerte. Pero la verdadera y progresiva existencia del hombre es tan distinta de su actual existencia en este mundo, que apenas si es posible formarse de ella una idea siquiera aproximada mediante una comparación entre las dos. Aquel que nunca hubiese visto del árbol más que las raíces hundidas en la tierra, podría, aunque se lo explicasen con las más elocuentes palabras, comprender y aún menos sentir la inmensa belleza de sus ramas y de sus flores creciendo y desarrollándose, esplendorosamente a la luz del sol. Pues bien, nuestra existencia física es como las raíces del árbol, de las cuales luego ha de brotar una indescriptible belleza, un poder inconmensurable. No falta tampoco quien habla con cierto desprecio de su propio cuerpo, considerándolo como un obstáculo que le impide gozar de una vida gloriosa, convencido de que mientras no se haya librado enteramente de él no podrá marchar al reino espiritual de la existencia. Y en este concepto de la vida se encierra un inmenso y gravísimo error, porque para que resulte completa nuestra vida espiritual es preciso que, en cada uno de los diferentes planos de la misma, pasemos por una serie más o menos extensa de vidas físicas, con un refinamiento constante de nuestros sentidos corporales. El Cristo de Judea habló de la necesidad de la regeneración, diciendo a las gentes. Habéis de nacer otra vez. Todos hemos sido reencarnados muchas veces, pero la regeneración es, en realidad, un paso que damos más allá de la reencarnación. La reencarnación no significa otra cosa que la pérdida de un cuerpo físico para adquirir un cuerpo físico nuevo, con la ayuda de otros seres u organizaciones. Regeneración significa la perpetuación de un mismo cuerpo físico, cuyas cualidades o sentidos van purificándose cada día más, sin la total separación de cuerpo y espíritu, a que llamamos muerte. Cuanto más bajo y más atrasado es un espíritu, más largo será el espacio de tiempo que necesite para adquirir un nuevo cuerpo físico por medio de la reencarnación. Y a medida que el espíritu va adquiriendo o ganando poder, la duración de esos intervalos se hace cada vez más corta, contándose ya solamente por años si antes se contaban por centurias. Y cuando hayan aumentado más todavía sus poderes, buscará el espíritu la regeneración en vez de contentarse con el proceso de la reencarnación para perpetuar su propia vida física. Un poder purificador y espiritualizante está continuamente ejerciendo su influencia sobre este planeta y, a través de innumerables edades, este poder ha ido modificando todas las formas de la existencia, elevando poco a poco los tipos individuales de cuanto existe en la naturaleza, pues ese poder lo mismo influye sobre el hombre que sobre todos los demás organismos minerales, vegetales o animales, espiritualizando más o menos lentamente toda manifestación vital y haciendo pasar cada una de. Ella es desde un plano inferior de la vida a otro plano superior y más perfecto, y tiene todavía en reserva nuevos poderes, nuevas formas vitales, nuevas manifestaciones de una vida más pura y elevada. Este poder espiritual es el que ha ido siempre descubriendo ante el paso del hombre nuevos horizonte, él ha iluminado su inteligencia enseñándole la utilidad del vapor, de la electricidad y de otros muchos agentes físicos. Pero cosas más grandes tiene que enseñarle todavía. Tiempo ha de venir en que ya no necesite el hombre ni del hierro, ni del vapor, ni de la electricidad para procurarse toda clase de conveniencias y comodidades. Nuevos poderes nacerán en el hombre a medida que sea mayor la espiritualización de su vida y con ello suplirá ventajosamente la ayuda que hoy se ve obligado a pedir a varios agentes materiales. Día llegará en que en este planeta habrá una vida mucho más perfecta que la actual, bajo cuya acción irá desapareciendo poco a poco de entre nosotros la muerte física de los cuerpos organizados. Lo que, ducho en otras palabras, significa que todo espíritu se habrá hecho capaz de servirse juntamente de sus sentidos físicos y de sus sentidos espirituales, mediante la continua regeneración de su cuerpo material. Esta constante regeneración de los elementos físicos que componen el cuerpo del hombre será producto de los cambios también incesantes que sufrirá la mente. A cada nuevo estado mental, siempre más espiritualizado, se separarán de nosotros los elementos ya viejos y débiles, y así, por medio de esta continua regeneración, se producirán en nosotros nuevas individualidades. La verdadera regeneración suplirá entonces a la actual reencarnación, lo cual significará que hemos llegado a un orden de vida mucho más elevado que el presente, o sea producto de estados mentales mucho más espiritualizados. A este proceso sin duda se refería Cristo al decir que, habíamos de nacer otra vez, cuyo punto ya hemos tratado en capítulos anteriores, habiendo sido nuestro principal empeño el demostrar lo que la vida realmente significa, y cómo la vida espiritual domina a la vida física y cómo toda clase de organizaciones marchan desde órdenes, vitales inferiores a órdenes más elevados y más perfectos. La vida es una eterna serie de regeneraciones, el espíritu se regenera cada vez que abandona un cuerpo físico ya viejo o prematuramente agotado, y lo abandona porque se cansa un día de alentar un instrumento del cual no puede servirse para la expresión exterior de cuanto desea. Al envejecer el hombre físicamente no envejece su espíritu, y aún puede afirmarse que su capacidad espiritual va aumentando incesantemente, lo que sucede es que cuando el cuerpo pierde vigor y fuerza ya no puede actuar sobre ese cuerpo, y en cierto sentido podríamos decir que es arrojado fuera del cuerpo se retira poco a poco de él, para abandonarlo finalmente del todo. Y el espíritu no tiene más remedio que abandonar un día el cuerpo que durante mucho tiempo alentara, porque, debido a su propia ignorancia, ha estado largos años atrayéndose elementos mentales de inferior calidad, con los cuales les era imposible la regeneración del cuerpo, como les sería imposible a un albañil restaurar con viejos y podridos materiales una techumbre que la lluvia hubiese deteriorado. Este es el verdadero proceso de la degeneración corporal que todos experimentamos, y es también la verdadera causa de la decadencia física y de la muerte final del cuerpo. Pero el espíritu verdaderamente esclarecido hallará un día el modo de ejercer toda su acción sobre el cuerpo, y de regenerarlo por la acción de nuevos y siempre más elevados elementos mentales, con lo cual será ya posible mantener la necesaria conexión entre el espíritu y el cuerpo. En realidad no perdemos la vida al perder el cuerpo físico, lo único que sucede es que perdemos el más importante de los agentes para el completo goce de la vida física. Con lo que llamamos la muerte del cuerpo perdemos por completo el uso de ese cuerpo, que es el asiento de los sentidos llamados físicos y por mediación de los cuales sólo podemos ponernos en relación con el mundo de las cosas físicas. Sería deseable poder mantenernos en constante relación con el mundo físico, y de ahí que el espíritu, contrariamente a lo que se cree en general, lamenta la pérdida del cuerpo material y aspira a no perder jamás el uso de los sentidos físicos que residen en el cuerpo terrenal. De ahí que, cuando se halla el espíritu sin un cuerpo físico propio, en virtud de ciertas leyes psicológicas, tiende a hacer uso de los sentidos físicos ajenos, de los que tienen los encarnados sobre quienes puede ejercer alguna influencia y dominio. Todo hombre y toda mujer, viviendo actualmente en el mundo que llamamos físico, sufren, sin duda, influencias procedentes del mundo invisible o espiritual. Los muertos, como inexactamente los llamamos, continúan más o menos imperfectamente su vida sobre la tierra, mediante la ayuda inconsciente que les prestan los vivos, a quienes llamaríamos con más propiedad espíritus que disfrutan accidentalmente de un cuerpo físico. Si no sentimos el deseo de hallar los nuevos caminos, si rechazamos sin examinar muy a fondo lo que alguien puede llamar disparatadas ideas, si vamos siempre por los caminos viejos por donde fueron ya nuestros padres, lo que hacemos entonces es atraernos la compañía de mentalidades o espíritus tan atrasados y tan ignorantes, como nosotros mismos, los cuales no harán más que precipitar la decadencia y la muerte de nuestro cuerpo físico, en cuanto hayan sacado de él todo el provecho que pudieron. Existen, naturalmente, espíritus no regenerados, es decir, que desde que perdieron su cuerpo físico no han logrado adquirir sino muy pocos elementos mentales nuevos o más adelantados, y aún tal vez ninguno. Debido a su misma ignorancia, origen de la pérdida de su último cuerpo físico, desean entrar en un nuevo cuerpo físico, y tal vez tengan que entrar en muchísimos más, hasta que vayan adquiriendo a través de esas varias reencarnaciones un más completo conocimiento de las leyes eternas, las cuales les han de permitir al fin la regeneración del propio cuerpo físico. Téngase en cuenta que esa regeneración no puede ser producida por ninguna clase de substancia material, ni por métodos puramente físicos, pues no es más que fruto del cambio de las condiciones espirituales. Cada una de estas nuevas condiciones del espíritu nos impulsará a adoptar nuevas costumbres y nuevas maneras de vivir, siempre más adelantadas y perfectas, pero la adopción de las mismas antes que nuevas condiciones mentales nos inclinen a ellas no nos produciría grandes ventajas. Tenemos una vida que reside en nuestros sentidos físicos, y tenemos otra vida mucho más elevada que se funda en nuestros sentidos espirituales. Cuando estamos despiertos, son los sentidos físicos los que dominan, y, en cambio, cuando dormimos, el espíritu se hace completamente dueño de nosotros. Si estas dos vidas se hallan perfectamente equilibradas, se ayudan la una a la otra y se mantienen así ambas en perfecto estado de salud. Cuando este equilibrio está asentado firmemente, los sentidos corporales reciben siempre a su debido tiempo todos aquellos elementos que les son indispensables, para el mantenimiento de su salud y de su adelanto, a todo lo cual provee el espíritu mientras duerme el cuerpo. Por lo demás, también el espíritu recibe a su vez del cuerpo cierta cantidad de vitales energías. Así pues, cuando el espíritu se separa del cuerpo, quedan por algún tiempo, mientras esta separación dura, completamente cegadas las fuentes por las cuales se prestaban el cuerpo y el espíritu una mutua y eficaz ayuda. La perfecta y en realidad regenerada vida de los tiempos futuros estará en la conciencia absoluta de que, existen juntamente y se completan los sentidos corporales y los espirituales, pues la vida física y la espiritual son en absoluto necesarias la una a la otra, como para ser perfectas han de fundirse y completarse. Cuando esto sucede y tenemos plena conciencia de que es así, la vida es relativamente perfecta y el espíritu alcanza un grado de felicidad y de plenitud tal que ahora nos resulta muy difícil imaginar. Desde los tiempos de Cristo hasta nosotros podemos afirmar que ni un solo caso se ha producido de este, autor en nacimiento o regeneración. Ninguna persona, aunque haya sido muy grande su reputación de hombre piadoso y recto, ha podido o ha sabido subtraer su cuerpo al decaimiento, a la enfermedad y por último a la muerte, lo cual nos permite afirmar que nadie ha vivido según la ley suprema. El premio del pecado es la muerte, según la Biblia, pero quizás sería más exacto decir que el resultado de una vida imperfecta es la muerte del cuerpo físico. El cuerpo débil y enfermo, falto de energías y lleno de achaques, de un hombre anciano, no es otra cosa que el producto de una serie de pecados cometidos en la ignorancia, pecados que arraigan en su propia mentalidad, de conformidad con la que construye primeramente su cuerpo espiritual, pues ya sabemos que el cuerpo físico no es más que una correspondencia material del cuerpo espiritual e invisible. Si el espíritu cree en el error, de conformidad con este error construye el cuerpo físico, y el resultado de esto es la enfermedad y la muerte. De ahí que no pueda imponerse ningún castigo a los que sufren, porque ellos han vivido según toda la luz y todo el conocimiento que poseían. Cuando pasen a una condición de vida más elevada, adquirirán también mayor conocimiento, y entonces descubrirán nuevos caminos para evitar los errores de sus vidas pasadas menos perfectas. La caridad verdadera se funda en el conocimiento de que el hombre vive siempre según la luz espiritual que posee, tan solo Dios puede iluminar las grandes oscuridades de nuestra mente, y cuando perdonamos las faltas que otros cometen, pedimos a Dios que nuestra mente sea iluminada de manera que vea el mal y pueda evitarlo. Este es el único camino de la salvación. Hay personas, no pocas ciertamente, que se sienten fatigadas de la vida, y es porque año tras año han estado pensando siempre lo mismo, alimentándose con una sola serie de ideas y de pensamientos, que han ido repitiendo incesantemente infinidad de veces. La vida eterna y feliz tiene su origen en la perpetua e inagotable corriente de nuevas ideas y de nuevos pensamientos, pues ya hemos dicho que ellos son un alimento verdadero para nuestra existencia espiritual. No alimentamos nuestro cuerpo físico con una misma clase de sustancias nutritivas durante todo el año, y si no hacemos esto con el cuerpo, menos aún hemos de proceder así con el espíritu, pues ya sabemos que un espíritu enfermo pone inmediatamente enfermo al cuerpo. La ley de la vida eterna no quiere esta continua repetición de unas mismas ideas, la ley nos dice, no fue hecho el hombre para arrastrarse año tras año por un mismo surco, ni para vivir según rutinarias costumbres. No está destinado el hombre a representar eternamente una sola y única personalidad, como si fuese un poste clavado en la tierra. Durante la vida actual disfrutamos de una mentalidad determinada, pero en una vida futura disfrutaremos de una mentalidad superior que tendrá poderes mayores y una percepción mucho más aguda. Continuamente estamos atrayéndonos y adicionándonos nuevos elementos mentales que van modificando nuestra personalidad a medida que vivimos, y como este proceso de autoregeneración nos hace renacer como quien dice de nosotros mismos, cada una de esas nuevas vidas ha de ser más pura y más elevada que la anterior. Cuando hablo de vida regenerada refiriéndome al cuerpo físico quiero significar que se produce un aumento de vitalidad, que cada mañana al despertar se siente uno con mayor capacidad y más clara percepción para sentir la belleza que llena el universo y nos rodea por todas partes. Quiero significar que cada día que nace es una nueva gloria para nosotros, que el sosiego y la tranquilidad de espíritu que experimentamos entonces nos permitirán sentir el alma que alienta en el árbol, en la flor, en el océano, en la estrella y en todas las expresiones naturales de la mente infinita, que está continuamente fluyendo sobre nosotros una corriente de ideas y de pensamientos nuevos que nos llena de vida, que nos alegrará de ver crecer en nosotros la fe de que poseemos las necesarias posibilidades para el desarrollo, de innumerables vidas nuevas, que tenemos el poder para olvidarnos de tal modo de nuestro yo material, que quede anulada la noción del tiempo y destruida enteramente toda fatiga, mental y aún toda ansiedad y angustia, y significa finalmente que somos capaces de hallar intensa alegría en todas las cosas. Hallar alegría en todas las cosas es atraernos y apropiarnos el poder que está contenido en ellas, poder que nos dará el dominio de los físicos elementos, y este dominio, a su vez, nos permitirá la renovación continua de los principios materiales de nuestro cuerpo, manteniéndolo en una perpetua juventud. El aburrimiento o fastidio es una verdadera enfermedad. Cuando no sabemos qué hacer, cuando matamos el tiempo y todo nos parece sin substancia y sin interés, es que nos hemos apartado temporalmente de la fuente de vida eterna, de la mente suprema y todopoderosa, absorbiendo entonces los fatigantes pensamientos de los millares de personas que nos rodean y que piensan siempre la misma cosa, un día tras otro, un año después de otro año, y cuyas mentes, sin embargo, andan siempre atareadas buscando el bienestar y la alegría de las cosas puramente. Materiales o físicas, las cuales nunca producirán la vida verdadera regenerada. Por esta razón, vemos que aquello que se puede comprar con dinero no nos causa nunca plena satisfacción. El demonio del descontento y del fastidio hace mayores estragos y más terribles en los palacios que en la cabañas. Salomón se hallaba bajo las garras de esa bestia miserable cuando dijo, Vanidad de vanidades, todo es vanidad, en cuyas palabras se encierra una gran ofensa contra la mente infinita. Pronunció el rey de los judíos esa célebre frase precisamente porque pretendía hallar la vida eterna y la suprema felicidad en la madera, en la piedra, en los metales, en la carne, en la sangre, en todas las cosas materiales, y vio finalmente que no estaban en ninguna de ellas. Pero cuando dirigimos nuestras plegarias a la mente suprema y vienen incesantemente a nosotros nuevos. Pensamientos y nuevas ideas, las cosas materiales, que ayer despreciamos tal vez, se nos aparecen hoy llenas de encantos y de grandes atractivos, debido a que podemos asociar con ellas alguna nueva idea que nos ha sido sugerida. Aunque a veces tales ideas resultan de tan extraordinaria sutilidad que ni siquiera podemos expresarlas con palabras, pues son ideas para sentirlas mejor que para. Pensarlas. Son en verdad incontables los pensamientos que, originados por la visión de las cosas materiales y físicas, el hombre es incapaz de expresarlos ni con la palabra ni con la pluma, habiendo de contentarse con sentirlos. La verdadera regeneración del cuerpo nos será dada en justa correspondencia a nuestra creciente fe en el poder supremo y a nuestro deseo también creciente de ser llevados por los caminos de la sabiduría altísima, y la verdadera regeneración se producirá en nosotros cuando nos hayamos atrevido a creer ciegamente en ese poder supremo. Por lo cual es muy dudoso que nadie pueda alcanzar a tanto en nuestros días. Verdad que todos queremos creer en Dios, pero cuando son llegados los tiempos del dolor y se nos pintan de negro todas las cosas, entonces nos inclinamos a poner en práctica uno cualquiera de los medios físicos más usuales para apartar de nosotros el mal. A pesar de todo, gradualmente podemos ir adquiriendo esta fe en el poder supremo, esta fe que un día ha de convertir a los hombres en inmortales. Aquel que alcance en toda su plenitud esa fe de que hablo, puede decir que será regenerado. Pidamos siempre nuevos pensamientos y una incesante aproximación a la mente suprema, y sin cesar vendrán a nosotros elementos de vida nueva, los cuales podremos infiltrar en todas las cosas materiales que nos rodean, y entonces nos será dable decir que nos hallamos en el camino de la verdadera regeneración, pues nuestro espíritu, del mismo modo que nuestro cuerpo, se regenera por el cambio incesante de los elementos que lo constituyen. Atrae a sí mismo de continuo nuevas ideas, nuevos elementos mentales, y así va convirtiéndose literalmente en un nuevo espíritu, en un nuevo ser, y cuando el espíritu es así renovado o regenerado, el cuerpo físico lo ha de ser también. A medida que nuestro ser se espiritualice, a medida que la mente material deje mayor espacio a la mente espiritual, en otras palabras, a medida que avance el proceso de la regeneración, nos sentiremos cada vez mejor dispuestos para el cambio de muchas de nuestras costumbres y modos de vivir, en lo referente a todos los aspectos de la vida cotidiana. Pero no conviene de ningún modo forzar nuestra manera de ser para llegar a esos cambios, dejemos que vengan por sí solos, pues ya el proceso de regeneración se cuidará, por ejemplo, de inclinarnos a hacer cada día menos uso de alimentos animales, hasta llegar a no comer absolutamente ninguno, pero nada ganaríamos con forzar nuestro modo de ser antes que hubiese nacido en nosotros el deseo formal de ese cambio. El proceso de la regeneración nos impulsará también alguna vez a buscar la soledad y el retiro, pues al hallarnos solos con la naturaleza es cuando nuestro espíritu absorbe y se asimila a las más puras y elevadas cualidades del pensamiento, pero vivir forzadamente, sin verdadero gusto o inclinación por ella. En la soledad del claustro o de la emita, poquísimo bien habrá de hacernos, como lo demuestra el hecho de que monjes y ermitaños se envejecen y mueren lo mismo que los demás hombres. Esa regeneración del cuerpo no puede venir en forma directa en un sistema de costumbres dado o de observancias, de un orden enteramente físico. Vendrá cuando haya llegado la plenitud de los tiempos. A medida que este planeta en que vivimos va espiritualizándose, todas las cosas materiales que están en él participan de esa verdadera sazón espiritual. La vida de hoy, tan distinta de la de hace ahora 500 o 1000 años, es una demostración cierta de ese desenvolvimiento progresivo. La tierra salió del caos y fue evolucionando hasta llegar a la época en que empezaron a desarrollarse los reinos, animal y vegetal, y luego ha ido siguiendo su marcha ascendente hasta alcanzar su condición actual, un tanto más perfecta, pero este proceso de purificación o de regeneración no ha de cesar jamás. Tal vez exclame alguno, después de leído lo que antecede, que tiene que ver conmigo todo esto. Quizás sea exacto lo que acaba de decirme ese hombre, pero todo ello es muy lejano, muy vago, muy indefinido. Lo que yo necesito es algo que me mejore inmediatamente, en esta propia vida. Pues bien, esta idea de la regeneración corporal es ya para nosotros una confortación espiritual, si la aceptamos plenamente. Una vez que la hayamos admitido, ya no podrá ser arrojada de nuestra mente, y allí se estará como la diminuta semilla en la tierra, y aún es probable que pasen meses y años sin dar la más pequeña señal de vida, como si hubiese quedado olvidada o muerta. Pero no dejará de germinar con más o menos lentitud, desarrollándose luego y ocupando cada día mayor lugar en nuestra mente. Por gradaciones más o menos sensibles irá cambiando la calidad o naturaleza de nuestros pensamientos, y así poco a poco arrojará fuera de nuestra mente una vieja y falsa concepción de la vida para traernos a una. Concepción enteramente nueva y verdadera, impulsándonos a mirar siempre hacia adelante, siempre en busca de nuevas alegrías, y obligándonos a abandonar las añoranzas y recuerdos tristes del pasado, pues sabremos entonces que tales pensamientos sólo atraen decaimiento y muerte para él. Cuerpo. Ya hemos dicho que el cuerpo no es más que una resultancia de nuestros propios pensamientos, cuando hayamos comprendido que nuestras añoranzas, nuestras envidias, nuestras angustias y hasta la contemplación de cosas enfermas o espantables son verdaderamente cosas. Y no tal sólo esto, sino que son cosas malas en absoluto, como que no son en realidad más que pensamientos que se ha apoderado de ciertos principios para hacerse nos visibles, encarnados en los cuerpos de los hombres, proporcionándonos dolores y males de todas clases, enfermando nuestro cuerpo físico, envejeciéndolo y debilitando sus poderes, tendremos entonces una buena y hasta tangible razón para buscar el olvido de todo ello. El cuerpo de una persona que se entregue con frecuencia a estados de melancolía, podemos decir que estará literalmente constituido por pensamientos de tristeza que se habrán materializado en su carne y en su sangre. Cuando comprenda una joven con mayor claridad cada día que los celos, el mal humor y las maneras displicentes hacen de generar su buena presencia y su figura, no dudemos que se esforzará en olvidar todos aquellos pensamientos e ideas que pudiesen contribuir al desmejoramiento de su cuerpo y a la destrucción de su belleza. El poder infinito del bien necesita que todas las cosas y todos los seres sean sanos y hermosos. Por eso tiende constantemente al aumento de esta salud y de esta hermosura, y por medio de un proceso de regeneración nunca interrumpido los mantiene y aún sin cesar los acrece, si no llega a realizar todo su propósito en un cuerpo o organización física, sin merced los destruye y da el espíritu a un cuerpo nuevo. Cuando el hombre comprenda totalmente que su modo mental angustioso, envidioso o murmurador constituye uno de los elementos materiales que integran su cuerpo y que no puede darle, más que dolores y enfermedades, hallará en su entendimiento buenas y útiles razones para poner un mayor cuidado en lo que haya de ser alimento de, su mentalidad, a fin de mantenerla limpia de infecciones. No abandonemos nunca la idea de que todo pensamiento desagradable es una cosa mala que viene literalmente a integrar nuestro cuerpo. Que esa o aquella persona nos repugna. Que sus aires de afectación, o su avaricia y deshonestidad, o su grosería y vulgaridad, nos ofenden. Intentemos apartarnos de ella y olvidarla. Hablar de ella o con ella una y otra vez mantendrá siempre en nuestra mente su desagradable imagen. Y ya sabemos que todas las imágenes son cosas que afectan materialmente a nuestro cuerpo, que o perjudican y que contribuyen no poco a su degeneración. Toda esa clase de pensamientos, pues, ha de ser olvidada por nosotros. Tal olvido no es más que el principio del camino, XL y la mentira engendra la enfermedad, la verdad engendra la salud. Otros lectores me preguntarán tal vez, ¿qué es lo que piensa? ¿Cuál es la materia pensante? A lo que yo he de contestar que el pensamiento se encierra en todas las cosas. La fuerza a que damos el nombre de pensamiento no es una propiedad exclusiva del hombre. El sol es una expresión de la mente infinita, y todos los rayos que lanza sobre la tierra están impregnados de pensamiento, de inteligencia, de vida, el hombre, el planeta mismo y las estrellas que siembran el espacio no más que expresiones materializadas de esa mente, y lo mismo hemos de decir de los animales, de los árboles y de las piedras. Dondequiera que hay vida hay pensamiento. Pero hay más fuerza pensante en la planta que en la piedra, más en el animal que en la planta, más en el hombre que en el animal, más en algunos hombres que en otros, más en el ángel que en el hombre mortal. Existe la vida y el pensamiento aún en las cosas a que damos el nombre de cosas muertas. La vida, el movimiento, la fuerza pensante, llenan el universo infinito. Son elementos que no han tenido principio, ni pueden tener fin. No pueden haber tenido un principio, como no lo puede haber tenido la eternidad. Ni hay más razón para ello que ambas palabras que dice Dios en la Biblia, yo soy porque soy. La idea de la muerte existe tan sólo en la mente de los hombres, en ninguna otra parte. La idea de la muerte nació de la incapacidad del hombre para ver más allá de cualquier expresión materializada de, la mente infinita. Deja un árbol de producir hojas nuevas y de circular por sus venas la salvia, y dice el hombre que aquel árbol ha muerto. Pero la vida, el movimiento, la fuerza pensante, continúa existiendo en la madera de ese árbol muerto, y esos elementos van poco a poco destruyendo la madera y pulverizándola, a cuyo proceso llama el hombre podredumbre o decadencia, y hay allí, por el contrario, la todopoderosa acción pensante que llena el universo influyendo sobre la materia para darle formas de expresión, más elevadas en las cuales pueda realizarse un grado superior de espiritualidad. Esta misma fuerza pensante es la que se apodera del cuerpo del hombre y poco a poco lo destruye en cuanto el espíritu ha huido de él. Si el cuerpo humano no estuviese entonces verdaderamente muerto, permanecería toda una eternidad en el mismo estado y situación que tenía en el momento en que la vida lo abandonó. La idea de la muerte es la mayor entre las más grandes mentiras. El roble de los bosques es una expresión verdadera de la mente infinita, y ella determina la forma y el color de sus hojas y de su tronco, del mismo modo que la expresión mental de cada una de las flores determina su forma y su color propios y busca los elementos que le son indispensables para lograrlo. En cada una de las expresiones de la mente infinita, sea un animal, una planta, una roca o un fluido, existe una mentalidad, una fuerza inteligente, que el hombre no puede crear ni comprender, como no puede comprender ni crear la suya propia. Esta fuerza inteligente, esta sabiduría, procede de la mente infinita. En el animal silvestre, en la planta o en la flor que viven en condiciones perfectamente naturales, la mente infinita está realizando alguna de sus expresiones de eterna felicidad. Todas las cosas, así las animadas como las que llamamos inanimadas, que viven en estado completamente natural, experimentan un gran placer en su propia existencia, pues son expresiones verdaderas de la mente infinita. Cuando el hombre interviene en ellas y por medios artificiales fuerza su desarrollo, lo que hace es falsear una verdad y disminuir su poder substantivo y sus capacidades para procurarse la propia felicidad. Tanto las plantas como los animales sienten un gran placer en vivir completamente libres de cuidados, salvo aquellos en virtud de los cuales sobra en ellos la mente infinita, que es cuando constituyen una expresión verdadera de la misma. Pero en cuanto interviene en el desarrollo el hombre, dejan de serlo mientras su intervención dura y se convierten en expresiones misteriosas de la naturaleza. En realidad el hombre, al cultivar una planta o un árbol por medio de sistemas artificiales o bien al domesticar un animal cualquiera, no contribuye de ningún modo a su adelantamiento o progreso, muy al contrario. Cierto que lo hace para procurarse alguna mayor comodidad o algún placer más o menos estimulante, pero es cierto también que lo hace sin tener en cuenta que aquel animal o aquella planta, como expresiones que son de la mente infinita, tienen perfecto derecho a su libertad y a su propia vida natural. En su estado mental, lo mismo las plantas que los animales se bastan siempre a sí mismos para su sustento, no necesitan para nada de los cuidados del hombre. El anade salvaje, por ejemplo, es más fuerte, mejor nadador y de formas mucho más elegantes que el anade de la misma especie una vez domesticado. Sin necesidad de que el hombre se lo diga, sabe él muy bien lo que más le conviene, y conoce perfectamente cuando y en donde hallar climas más o menos calientes o fríos. Lo cual se debe a que en el estado natural los animales se abandonan libremente a vivir de acuerdo con los dictados de su espíritu o inteligencias, esa inteligencia y ese conocimiento de los medios para dar satisfacción a sus necesidades les viene a los animales que viven en estado salvaje directamente del poder supremo. Los hombres llamamos a eso instinto, y no es otra cosa que la sabiduría altísima que obra por medio de las particulares expresiones de lo infinito, y la cual, siempre que se la deja obrar libremente, es origen de la más grande y más duradera felicidad. De ahí que los animales vocen más plenamente de su vida en el estado salvaje que si han sido domesticados por el hombre. Cuando éste se apodera de cualquier raza animal y la cría por sí mismo durante algunas generaciones, esa raza hacese cada día más débil y llega a alterarse tan profundamente el modo de ser de sus individuos, que quedan ya sujetos a infinidad de enfermedades de las cuales en el estado salvaje estaban completamente libres. Toda planta y todo animal, como salidos de la mente infinita, son siempre una expresión del más perfecto método para hacer posible la realización de la mayor suma de felicidad. Son expresiones de la más alta verdad, y la más alta verdad es la que engendra toda felicidad y toda salud, en cualquier forma y en cualesquiera condiciones que actúe. Cuando el hombre interviene en el desarrollo de alguna de las expresiones de la mente infinita y logra desviarla, más o menos de su curso natural, le roba por un tiempo más o menos largo la dicha y la prosperidad que la sabiduría suprema hubiese derramado sobre ella. Pues, como todo en la naturaleza se dirige a su propia felicidad, desviar el curso natural de las cosas es impedirles por un periodo largo o corto el cumplimiento de su fin primordial. El ana de silvestre, con sus elegantes formas, con la ligereza de sus movimientos en el aire y en el agua, y con su capacidad para procurarse el propio alimento, sustento, es una expresión de la mente infinita que trabaja para su dicha propia, es, pues, una verdad. El ganso domesticado, desprovisto ya del poder de volar e incapaz de procurarse el propio sustento, representa tan sólo lo que queda de una verdad después de haber intervenido en ella el hombre, es, pues, una mentira. El pájaro que tenemos enjaulado, si llega un día a escaparse, está condenado a una muerte segura, pues con su esclavitud el hombre ha destruido en él su facultad natural para buscarse el propio alimento. En su estado silvestre, ese pájaro era una verdad, y el hombre, al querer mejorar con sus cuidados esa verdad, no ha hecho más que destruirla. El cerdo, en estado salvaje, dista mucho de ser el sucio animal que conocemos, y es también de movimientos mucho más ágiles y de formas más simétricas que el cerdo que se cría en los chiqueros. Pero ha intervenido el hombre y se ha convertido el cerdo en una verdadera máquina de hacer grasa. El hombre ve la perfección del cerdo en que engorde de tal modo que sus piernas casi no puedan soportar el propio cuerpo, sin otra mira que la de aumentar sus ganancias. El cerdo, pues, es un ejemplo vivo de los resultados que alcanza el hombre cuando pone las manos encima de una verdad natural. Y siempre que el hombre se empeñe en corregir y en perfeccionar lo que ya está dispuesto en el orden divino y natural de la creación, no hará sino cometer los más grandes errores. Una mentira no es más que una verdad que ha sido desviada de su finalidad verdadera, aunque lo será solamente por un tiempo determinado, pues el poder infinito del bien actuará otra vez sobre ella y la apartará del camino del error, devolviéndola a su propio y recto camino. Todas las cosas que el hombre ha artificializado, incluyendo en ellas al hombre mismo, volverán a ser, con el tiempo, verdaderas y naturales expresiones del infinito. Al decir que volverán a su propia naturaleza no se entienda que hayan de tornar a la barbarie. La mente infinita, no los hombres, es quien sacó un día del caos nuestro planeta y quien ha ido perfeccionándolo y purificándolo y al hombre con él, hasta ponerlo en las actuales condiciones de relativa perfección. Pero el hombre no puede comprender los caminos que ha seguido esa mente infinita para llegar al resultado que vemos. Con nuestros ojos, ni le es posible adivinar cómo ha llegado el mismo, salido de las tinieblas, al presente estado de relativas claridades. La mente infinita y sabia no deja un solo punto de trabajar por la felicidad final de todas las cosas, ninguna es abandonada a sí misma. Cuanto más felices sean las plantas y los animales, es decir, cuanto más vivan en su verdadero estado natural, mayor será la cantidad de elementos que podrá absorber en mayor abundancia la mente del hombre. Cuando, mañana, haya aprendido el hombre a dejar abandonada a sí misma toda expresión natural, cuando haya renunciado a intervenir en ella para falsearla, entonces podrán verdaderamente gozar de la suprema felicidad contenida en cada una de las expresiones del infinito. Y esto constituirá para él el verdadero elixir de la vida, dándole el necesario poder para vivir sin tener que matar a animal de ninguna clase para su alimentación y sin verse obligado a desviar el natural desarrollo de las plantas para que le den mayor cantidad de fruto posible. El verdadero fin de la vida en las plantas, los animales y los hombres, como en todas aquellas cosas que viven sometidas a la inteligente vigilancia de la mente infinita, consiste en la felicidad de todas y cada una de esas cosas, de tal suerte que el bienestar y la dicha que sienta cada una de ellas los han de sentir también todas las demás, pues lo que la mente infinita quiere es saturar su creación con una atmósfera de eterna felicidad. No como una orgía de felicidad, según entendemos esto los hombres de la tierra, sino en forma de una corriente continua e inagotable derramando cada día sobre nosotros placenteras sensaciones. Cuando queremos intervenir en las cosas naturales y torcer de algún modo el curso de la ley divina, encerrando en jaulas a los pájaros y a otras bestias en inmundos corrales, o bien pretendemos forzar el cultivo de una planta cualquiera, lo que hacemos es disminuir su capacidad para ser feliz y de paso la nuestra también. De alguna manera ha de sentir el hombre el dolor que causa a los demás. De modo que los dolores y penalidades que sentimos nos recuerdan constantemente que estamos fuera de la corriente, de las verdaderas ideas. El testimonio más seguro de que las ideas verdaderas vienen a nosotros y de que actúan sobre nosotros consiste, en que nos sentimos llenos de una perdurable felicidad, del mismo modo, el hecho de padecer algún dolor, de cualquier clase que sea, nos indica con toda certidumbre que estamos bajo la influencia de una mentira. Pedir formalmente que vengan a nosotros ideas de verdad es ponernos en relación con el poder supremo, fundirnos en el pensamiento divino, en cuya situación veremos cada día con mayor claridad las cosas de la tierra, descubriendo los mejores caminos para procurarnos a nosotros mismos la más sólida felicidad. El hombre ejerce actualmente su acción sobre muy pocas de las expresiones verdaderas del infinito, pero tampoco acude casi nunca el poeta para su inspiración a las obras de los hombres, prefiriendo siempre cantar las montañas y lagos, los bosques y los cielos, pues dirigiendo su mente hacia aquellas materializadas ideas divinas adquiere de ellas elementos positivos que le dan fuerza e inspiración, yendo hacia ellas con toda su bondad y simpatía, se atrae su inteligencia, su fuerza mental, la que puede juntar a la suya, aumentando así su potencialidad. En realidad, apenas si ha empezado el hombre a beber en esa fuente inagotable de sus placeres. Siendo como es el hombre una de las expresiones más elevadas de la mente infinita, algún día aprenderá a copiar a las plantas y a los animales, que son expresiones inferiores del poder supremo, dejando que ese poder obre por sí mismo en él, y verá entonces claramente que una sabiduría que está muy por encima de él, no sólo vela por él sino que tiene el empeño de llevarlo a estados de felicidad cada día más elevados y puros, con lo cual llegados serán los tiempos de que oiga por fin su espíritu. La voz de la mente infinita diciéndole, tú no puedes alterar la más pequeña de las verdades, yo únicamente lo puedo hacer. Todas las plantas y todos los animales, como todas las cosas que existen en el universo, están bien como yo las hice, y son verdades como están, cuando el hombre intenta modificarlas, lo que hace es separarlas temporalmente de su verdadero fin, el cual no es otro que su propia felicidad. El hombre no puede hacer nada más que falsear lo verdadero, y lo falso engendra siempre el dolor. Acepte el hombre las verdades tal como yo se las doy, y así encontrará en ellas una felicidad mucho más grande de lo que podrían sus actuales poderes proporcionarle. Los modos de vivir y los caminos que va siguiendo el hombre para el desarrollo de su vida terrena, la esclavitud y el encierro en que tiene a multitud de animales y la matanza cruel que hace de ellos, sus invenciones, sus máquinas, su civilización, lo que él llama su sabiduría, todo contribuye a poner en evidencia su inmenso error, pues nada de ello le da en último término lo que tan ansiosamente busca, la felicidad, y por este camino cada vez va el hombre haciendo su vida más artificiosa y más contranatural. Su modo de cultivar la tierra consiste en sacar de ella gran cantidad de elementos vitales, devolviéndoselos luego muy escasamente, con lo cual lo que hace es fomentar el hambre. Mancha y profana los ríos de la tierra estableciendo en sus márgenes infinidad de factorías industriales y en sus grandes ciudades hace irrespirable la atmósfera, su lucha por la vida va haciéndose cada vez más dura. Los comerciantes, los industriales, los políticos y cuantos hombres se hallan en alguna situación eminente viven en una tensión nerviosa tan grande que rompen por sí mismos el hilo de su vida física. Tratan de fundar su vida sobre grandes mentiras y las mentiras no pueden producir más que la enfermedad y la muerte. Sin embargo, la mentira no puede perdurar, no puede por sí misma ir adicionando eternamente miseria sobre miserias, así se trate de un hombre, de un animal o de una planta. Cuando sigue el hombre el camino que él llama pomposamente el mejoramiento y progreso de las razas y de las especies, la sabiduría suprema va poniéndole delante cada vez más grandes dificultades. Toda clase de enfermedades atacan entonces a los animales que el hombre dice que mejora y perfecciona, enfermedades que en su estado natural eran completamente de SCONOC y de AS. El fruto y el grano que se desarrollan también en condiciones poco naturales han de luchar constantemente contra toda clase de insectos destructores, por ellos mismos engendrados, cuando practica el hombre su cultivo en condiciones artificiales. Del mismo modo los animales, a medida que avanzan en lo que el hombre llama su perfección, requieren más y más grandes cuidados, hasta que llega por fin un punto en que la tal perfección queda detenida, pues el animal ha perdido, por la vida artificial a que lo sometió el hombre, todo su poder para seguir avanzando y perfeccionándose. Ese animal es una mentira materializada y no puede ya seguir adelante, pues el poder supremo la detiene en su camino. Una vez alcanzado este punto, el hombre se ve obligado a volver hacia atrás en busca del tipo original hasta dar con él, o al menos llegando tan cerca de él como le sea posible, para devolver al animal o planta que ha deformado con su artificial sistema de crianza las condiciones y cualidades que le son propias. El cruzamiento caprichoso de conejos, por ejemplo, no puede ser abandonado perpetuamente a sus propias fuerzas, y es preciso de vez en cuando reforzar la cría con ejemplares de la misma especie tomados en su estado natural. Y lo mismo sucede con las plantas, las vides de América, más vigorosas y más cerca de la naturaleza todavía, han servido para dar nuevas fuerzas a las agotadas vides europeas. No ha tenido el hombre en este caso, como en otros muchos, más remedio que volver hacia atrás en busca de una verdad, o digamos de una expresión natural de la fuerza infinita, para poder obtener algún tiempo más las mentiras que él mismo crea. Apenas deja el hombre de prodigar a plantas y animales sus cuidados, en muy pocas generaciones vuelven estos a su tipo primitivo y original, lo que en el fondo no es otra cosa que la destrucción de una mentira para volver a su estado de verdad, pues abandonada a sí misma se reintegra en la corriente de la sabiduría altísima, única que puede crearla y mantenerla. Una mentira, de cualquier clase que sea, ha de alimentarse constantemente con otras mentiras, y de esta manera va creciendo cada vez más y más débiles puestas siempre a caer en nueva mentiras. Apartemos una planta o un animal de sus propios caminos, de la vida que le ha sido señalada por la mente infinita, y nuestros métodos para sustentarlos se habrán de hacer cada día más artificiales, más contra la naturaleza. Los caballos y toda clase de animales que el hombre cría han de estar bien alojados y su alimentación ha de prepararse con sumo cuidado, a pesar de todo lo cual son siempre menos fuertes que aquellos que duermen a la intemperie y han de buscarse por sí, mismo es algo que comer. Y todos esos cuidados, que se enlazan unos con otros, no son más que mentiras en que el hombre incurre por el vano empeño de afianzar la primera mentira, consistente en haber separado a la planta o al animal de la vida que le tenía trazada la mente infinita. La naturaleza íntima de toda verdad consiste precisamente en bastarse a sí misma. Los árboles se crecen solos en el bosque y los animales salvajes son expresiones verdaderas de la mente infinita, y progresan como tales verdades que son, pues es evidente que, sin necesitar el cuidado de los hombres, se bastan sobradamente a sí mismos. En los tiempos futuros verá el hombre con toda claridad cómo esta misma ley se aplica a su propia vida. Cuando hayamos adquirido, como adquiriremos sin duda, el valor de creer en la sabiduría infinita que quiere hacernos vivir en la verdad y no en el error, podremos decir que todas las cosas están hechas para nosotros y que vendrá a nosotros cuando sea necesario para nuestra felicidad, como naturalmente van a la flor los elementos que necesita para embellecerse y hacer su propia felicidad. Nosotros no somos los autores de los pensamientos verdaderos, pues no somos la sabiduría infinita, sino el medio de que ésta se vale para poner en acción las expresiones de su propia felicidad eterna. Por esto llegaremos a aprender un día que, en la vida verdadera, el hombre no tendrá más que someterse a la influencia de la verdad y, colocándose en actitud pasiva, dejar que lo verdadero obre por sí mismo, en la certidumbre de que ello no nos dispensará jamás una vida ociosa y fácil, sino una vida llena de agradable actividad, dirigiendo nuestra acción por los caminos plácidos y alegres del arte, de la poesía, de la música, de los negocios y aún muchísimos más que no conocemos ni podemos. Comprender ahora. El pájaro no es el autor de la música que canta, él no hace más que mantenerse accesible a la influencia de la mente divina, y ésta es la que canta por él. He aquí lo que nosotros hemos de aprender todavía, recibir la necesaria inspiración y el poder para realizar todas y cada una de nuestras acciones. Es privilegio del hombre, precisamente, poder hacer todo esto más inteligentemente y con mayor perfección que el pájaro, que el árbol, y que toda otra expresión más o menos limitada por la mente infinita. Por consiguiente, es capaz de obtener, para su propia felicidad, resultados siempre más grandes y más completos. El espíritu está hecho de los pensamientos e ideas que el mismo se atrae, y estos pensamientos son los que, al ser proyectados por el espíritu, forman y constituyen el cuerpo. Cuando el espíritu pide y desea atraerse pensamientos de verdad, su cuerpo físico se forma también de pensamientos verdaderos. Sólo lo que es verdad puede perdurar en nuestro espíritu, pues lo mentiroso y lo falso no permanece en nosotros más que un cierto tiempo. El espíritu no lo puede retener, y acaba por arrojarlo fuera. En su constitución íntima no puede entrar sino aquello que es verdadero y es bueno. Todo dolor, toda enfermedad, toda inquietud interna que podamos experimentar, nos viene del empeño del espíritu de arrojar lejos de si alguna mentira o error que ha caído sobre él como una planta parásita, pues, en definitiva, no puede el espíritu aceptar mentira alguna. Pero no podemos hoy por hoy, saber con toda exactitud lo que es mentiroso o falso, pensamos que tal o cual cosa en mentira, pero no lo podemos demostrar profundamente. Tampoco podemos descubrir estos errores de una sola vez. A medida que pidamos con mayor energía la luz de la verdad, la verdad vendrá a nosotros proporcionalmente a nuestras necesidades y entonces, uno tras otro, irán desapareciendo de nuestro espíritu los errores, y a medida que se va verificando en lo espiritual este cambio, los elementos físicos simultáneamente adquiridos van construyendo un cuerpo físico más sutil y más puro. He aquí trazado el camino para la regeneración del cuerpo. El dolor, sea de orden mental o corporal, es una verdadera experiencia por medio de la cual el espíritu manifiesta a nuestro yo físico lo difícil que es hacer entrar en elemento material en la vida eterna. Es de gran ayuda para el espíritu mantener firme en nuestra mente la idea de una verdad, aunque al principio no nos sintamos muy dispuestos a creer en ella. Lo cierto es que no podemos de ningún modo poner una fe absoluta en las verdades nuevas en el momento mismo de, sernos presentadas por primera vez, semejante cosa no la hemos de esperar nunca. Podemos dar crédito a una verdad determinada, y más todavía, podemos sentir el deseo de creer en ella, pero tener una fe absoluta significa obrar y vivir conforme con una idea determinada sin la menor sombra de vacilación o incertidumbre, con la misma confianza que el navegante tiene puesta en su brújula y en sus cartas marítimas. Más a esto no podemos llegar, no podemos disfrutar de ese especial estado de ánimo, mientras la verdad de que se trata no se ha incorporado en nuestro cuerpo físico, formando parte intrínseca de él. Cuando una verdad cualquiera ha entrado literalmente a formar parte de nuestra sangre y de nuestra sangre empieza a ejercer su influencia con toda la energía que es posible. Nosotros no somos los autores de ninguna verdad, ni la ponemos tampoco en acción. Muy al contrario, toda verdad viene a nosotros completamente hecha, ejerce su acción sobre nosotros y determina los resultados necesarios. Las ideas fluyen sobre el hombre y pasan desde el espíritu al cuerpo, obligando finalmente al cuerpo y al espíritu a obrar de conformidad con ellas. Así, el poeta es poeta porque fluyen a su mente ideas poéticas, y así también cuando la verdad de la salud perfecta, de la regeneración absoluta y de la inmortalidad de la carne se haya convertido en una parte integrante del cuerpo y del espíritu, ella nos impulsará a creer, y esta creencia nos dará la salud perfecta, la regeneración absoluta y la inmortalidad de la carne. Cuando una verdad se ha convertido en parte integrante de nuestro yo material, como quien dice es una de las cualidades propias de nuestra sangre y de nuestra carne, cesamos de tener que esforzarnos para creer, como no nos hemos ya de esforzar para creer que nuestro estómago digiere los alimentos. Este poder de la creencia es una parte de nuestra carne y de nuestra sangre, y obra en cuanto constituye una de las cualidades inherentes al cuerpo. El cuerpo y el espíritu de Cristo y de todos aquellos que realizaron durante su vida algún milagro guardaronse, siempre una tan perfecta correspondencia que la potencia de su espíritu pudo ser expresada por su propia carne, la cual, pues, vino a convertirse así en un conductor o médium para la acción y la expresión más fuerte de sus pensamientos. Un pensamiento verdadero es una cosa o fuerza que vive y obra por sí misma, pudiendo llegar a ser tan grande su energía de expresión que se dé a sí mismo un cuerpo físico y obre en la naturaleza sin necesitar la ayuda de manos de hombre. Cuando sucede esto, decimos que se ha realizado un milagro, y no es más que la acción de una ley que hoy todavía conocemos muy someramente. A medida que nuestro espíritu se atrae mayor cantidad de pensamientos verdaderos va haciéndose cada día más, sensible a toda clase de mentiras y se halla en mejores condiciones para rechazarlas, como un estómago sano rechaza los alimentos que no le han de aprovechar. Haré notar que esta misma condición de progreso, durante algún tiempo, puede ser causa en el individuo de ciertos desórdenes físicos, porque el espíritu plenamente advertido contra el error y fortalecido continuamente con pensamientos de verdad, no cesa de arrojar lejos de sí todas las mentiras que pueda contener por haberlas admitido inconscientemente en tiempos pasados. La razón por la cual no hemos de mentir nunca, razón que está muy por encima de todas las demás, es que el hábito de mentir origina en nuestro cuerpo la enfermedad y en nuestra mente la miseria. Mintiendo nos hacemos a nosotros mismos el mayor de los daños y abrimos el camino para cometer toda clase de pecados. Cuando decimos mentiras o con nuestras palabras inducimos a error, incorporamos a nuestro cuerpo esas mentiras y esos pensamientos torcidos, de igual manera que cuando recibimos pensamientos de verdad entran también a formar parte integrante de nuestro cuerpo material. Si metemos en nuestro cuerpo mentiras, ellas acabarán por destruirlo. Las mentiras que decimos se convierten literalmente en parte del cuerpo, actuando por sí mismas en el con la acción destructora que les es propia. En el orden de la sabiduría infinita, una mentira o un error no pueden perdurar, se destruyen a sí mismos, y si el cuerpo todo no es más que una masa viviente de mentiras, entonces el cuerpo no es más que una gran mentira condenada a morir. Cuanto más nos acostumbramos a mentir, menos capaces somos para ver las verdades, que tal vez se nos pongan por delante. El hábito de mentir se apodera de tal modo de ciertos hombres, que llega un momento en que no pueden ni ellos mismos saber cuando mienten o cuando dicen la verdad, pues su carne y su sangre están en una mayor parte compuestas de mentirosos pensamientos, y ya no pueden esos hombres dejar de ser falsos, como no puede la zorra dejar de tener la astucia y la raposidad propias de su linaje. El mentir no se limita a dar juicios falsos por medio de la palabra, podemos también decir mentiras sin pronunciar una sola frase. Podemos un día dar la bienvenida a nuestra casa a ciertas personas que hubiéramos deseado no ver, y eso es una mentira. Sonreímos a veces o ponemos cara alegre cuando ni estamos contentos ni nos divierte lo que oímos o vemos, y entonces nuestra sonrisa es una mentira, contiene los elementos mentales de una mentira. Otras veces demostramos interés por el bienestar o la salud de una persona que tiene mucho dinero y cuyo dinero, sabemos que ha de venir a nosotros, y esas demostraciones no son otra cosa que una nueva mentira. Aunque casi nunca nos atrevemos a confesarnos ni a nosotros mismos los motivos verdaderos. Podemos igualmente declararnos un día afiliados a tal o cual partido o iglesia sólo para adquirir una, posicione la sociedad o para mantener en buen estado nuestros negocios, y esa actitud nuestra será una gran mentira. También podemos desde la tribuna o desde el púlpito decir cosas que no están perfectamente de acuerdo con nuestras íntimas convicciones, y eso es igualmente mentira. Decimos muchas veces que tal o cual cosa nos de placer cuando en realidad nos causa profundo disgusto, y es otra mentira. Medio a sentir a una cosa, o bien decir si cuando queremos decir no, es la más grande de las mentiras. Todas esas mentiras, tomando a veces las más variadas formas, son tan corrientes y tan comunes que con frecuencia olvidamos que son mentiras. Pero ellas ejercen su acción nefasta sobre el cuerpo, del mismo modo exactamente que si nosotros supiésemos que estamos en realidad mintiendo, y aún podemos afirmar que este mentir inconsciente causa mayor daño al cuerpo que el mentir con plena conciencia, de que se miente. Es como si inconscientemente tomásemos un verdadero veneno para el cuerpo, es natural que cuando una persona está en la ignorancia de lo que hace se muestra indulgente con sus perjudiciales costumbres, y así muy pocas esperanzas de salvación puede tener. El hábito de mentir acabará por producir en nosotros una verdadera ceguera espiritual que nos impedirá distinguir, lo verdadero de lo falso. Cuando vivimos en la plena inconsciencia de nuestra costumbre de mentir, con más seguridad construimos nuestro propio cuerpo con mentiras solamente, de manera que al fin la parte material de nuestro yo tan solo será capaz de ver y de sentir aquello que sean mentiras, y creerá únicamente en ellas. Esto determina toda clase de enfermedades y al fin la muerte del cuerpo físico. Lo que es mentiroso y falso no puede perdurar, y está dispuesto por la ley divina que si nuestro cuerpo físico se llena de mentiras, y no representa sino una masa de pensamientos mentirosos, será destruido por ellos, a fin de que el espíritu pueda adquirir un cuerpo nuevo que esté más de conformidad con sus propósitos, y así vemos que la ley hace uso de lo que nosotros llamamos un mal, la enfermedad y la muerte, para producir un gran bien. El hábito de mentir nos trae mentiras y mentirosos. Esto explica el hecho de que aquel que está acostumbrado a decir mentiras cree más fácilmente a otro mentiroso que, a uno que le diga verdades. El que se gana la vida estafando o trampeando es con frecuencia engañad por otro estafador u otro tramposo. Estando hechos los dos de mentiras, lo mismo física que espiritualmente, atraense el uno al otro. En la naturaleza todo el igual atrae siempre así igual. El hombre mentiroso y el veraz se repelen el uno al otro, se repugnan. Los elementos y fuerzas que cada uno de ellos exterioriza son antagónicos y crean el uno para el otro una. Sensación mental de disgusto, que dura mientras está el uno en presencia del otro, por la sencilla razón de que la verdad y la mentira no pueden nunca existir juntas. Pero las mentiras que conocemos y de que tenemos plena conciencia no son más que una pequeñísima parte de las mentiras en que tenemos puesta una fe inconsciente. Si creemos en ellas, obramos y vivimos de conformidad con ellas, y siendo así nos las vamos repitiendo constantemente a nosotros mismos y a los demás. Todas las mentiras y todos los errores acaban por materializarse en nuestro cuerpo. El error y la mentira que el espíritu mantiene mucho tiempo, acaba por hallar su propia expresión en la carne y en la sangre, como la condición mental grosera de una persona pone brutalidad en su rostro, de igual modo que una condición mental de profunda tristeza pinta de tristes colores sus ojos. Los cabellos blancos, las arrugas del rostro y todos los demás signos de la vejez no son otra cosa que signos de error materializados, son el signo de que falsas creencias han estado durante más o menos tiempo aplastando el espíritu. Es una falsa creencia la idea de que el decaimiento del cuerpo físico es una cosa inevitable, y que lo será siempre, por haberlo decretado así el espíritu infinito en virtud de leyes que no han de cambiar jamás, y eso es una gran mentira. Es una especie de error parasitario que ha crecido y crece aún sobre toda nuestra raza. Es una creencia tan general y tan firme en el hombre, que muy raramente se habla de ello y más raramente todavía suele discutirse. En realidad, lo que hace nuestra mente es alimentar el cuerpo con tan falsas ideas y tan mentirosos pensamientos, y ya sabemos que todo pensamiento es una cosa que la mente proyecta sobre el cuerpo, donde cristaliza en la substancia visible del yo material. Nuestro cuerpo no es más que una expresión, una substancia visible, de la mente que lo ha construido. Si nuestra mente, en su ignorancia, trata de incorporar al cuerpo un pensamiento mentiroso, se halla con que no puede perdurar en él, prueba infalible de que no es ninguna verdad, pues causa la decadencia física del cuerpo en que se aloja. Por el contrario, cuando el espíritu proyecta sobre el cuerpo pensamientos de verdad, por sí misma queda demostrada su naturaleza íntima, pues hacen tan perdurable la vida del cuerpo como es perdurable la vida del espíritu. El camino para salir de todas esas perturbaciones mentales y de todas esas mentiras es sencillísimo, y, sin embargo, lleno de las más grandes maravillas. Pidamos pensamientos verdaderos, pidamos el poder necesario para creer en ellos cuando vengan a nosotros, pidamos el poder para creer en la sabiduría suprema, no una creencia a medias, sino tan firme y tan absoluta como la que tenemos en la existencia del Atlántico. Pidamos todo esto con incansable insistencia, en todos los momentos de la vida, y no lo pidamos ciertamente como un favor, que nos haya de ser otorgado por el poder infinito, pues nosotros somos también una parte de este poder, y en la medida que insistamos en nuestras peticiones aumentaremos la suma total de nuestra felicidad y también de la suya. Si podemos hacer algo por otro hombre, y esto lo ha de ennoblecer y de elevar a él al mismo tiempo que a nosotros, ¿por qué hemos de exigir a ese hombre que al acercarse a nosotros se nos presente en actitud de súplica y de adulación? En la mente infinita no existen ni la baja súplica ni la dependencia innoble y rastrera, pues estos son mentiras, y lo mentiroso no puede contenerse en ella. En lo infinito no existe más que la verdad, y la mente suprema quiere, además, que nuestra condición mental se acerque todo lo posible a sus propias cualidades, esto es, que se aproxime cada día más a Dios. Acercarse a la mente suprema significa hacerse cada día más semejante a ella. La continua insistencia de nuestra petición formalmente hecha ha de considerarse como petición insultante. Cuando mejor comprendamos a la sabiduría suprema, mejor la reverenciaremos, y la súplica humilde o mendicante no es nunca una reverencia. El mendigo no nos reverencia cuando se acerca a nosotros para pedirnos una limosna, y tampoco nos reverencia una vez que se la hemos dado. La mente infinita nos atiende tan solo cuando decimos, quiero ser un hombre perfecto, o una mujer perfecta. Quiero seguir en verdadero camino. Tal es nuestro derecho, y he aquí porque la mente infinita desea que conozcamos todos nuestros derechos y nos afirmemos en ellos, diciéndonos, todos estos bienes son vuestros. ¿Por qué, pues, venís a pedírmelos con súplica rastrera y baja? XLI lo que es la justicia no está lejos de nosotros, ni en el tiempo ni en el espacio, el reinado de la justicia infinita, sino que está aquí en medio de nosotros, y en plena acción actualmente, como lo ha estado, sin cesar un punto, durante los tiempos pasados y las pretéritas generaciones. Está contenido en todo dolor y en todo placer, en virtud de cierta ley cuya exactitud y precisión apenas si podemos concebir, y es imposible absolutamente que escape nadie a su influencia. La justicia infinita nada tiene que ver con las leyes de los hombres. En su reino puede muy bien suceder que el declarado culpable por los hombres sea inocente y quede, por tanto, sin castigo, mientras que el verdadero castigado sea el acusador, el que las leyes terrenas declararon libre de toda mácula. La justicia divina tiene por malas muchísimas cosas que los hombres tienen por buenas. Pero la justicia del poder supremo, aunque inexorable y exacta, está llena de benevolencia. Su deseo no es castigar, sino aumentar la cantidad de felicidad que disfruta todo lo que existe. La ley de vida y de felicidad es como un recto y estrechísimo sendero. En el momento en que damos un solo paso fuera de él, un dolor, un tropiezo o un obstáculo cualquiera nos lo advierte al punto, y cuando más nos esforcemos en salvar el obstáculo o en echar abajo la barrera que nos cierra el paso, más y más aumentará nuestro dolor, que es como la voz del infinito diciéndonos, te has salido fuera del camino recto, y por donde quieras ahora ir tan solo has de hallar dolores y desasosiegos. Yo poseo, en cambio, un camino seguro para ti, del cual, sin embargo, puedes ver únicamente la parte donde asientas hoy en pie, pues el mañana no puede serte revelado. El futuro es cosa mía, y conviene que lo dejes enteramente a mi cargo. Procura mantenerte siempre en el estado mental adecuado para pedirme en todos los momentos de tu vida por donde andarás y como harás tal o cual cosa, pero limitándote al presente, sin pensar más que en el día de hoy, y haz de suerte que ese modo mental llegue a convertirse en una segunda naturaleza tuya, y yo entonces te enviaré la sabiduría necesaria para que puedas hoy vivir rectamente, de igual manera que el sol envía a la planta el calor que hoy necesita, pues nunca le envía calor para él. Día siguiente. Todo sufrimiento, todo dolor que padezca el cuerpo o el espíritu, sea grande o pequeño, es una sentencia dictada contra nosotros, aunque solo con la intención de mantenernos en el camino por donde hemos de hallar el acrecentamiento de nuestra felicidad. Las palabras castigo y pena representan ideas que han salido de la más baja mentalidad del hombre. Es cierto que el infinito detiene nuestros pasos cuando nos salimos del camino recto, y también que el choque que produce en nosotros esta detención nos causa a veces profundo dolor, pero este dolor no es nunca un castigo en el sentido que los hombres damos comúnmente a esta palabra. Castigamos al hombre que es sorprendido en delito de robo, pero la justicia infinita corrige benévolamente al hombre que roba sin ser jamás descubierto por sus hermanos y a, quien por esto mismo considera el mundo muy afortunado. La justicia infinita corrige al ladrón y finalmente lo cura, pues nadie puede escapar a su acción. La justicia eterna nos dice, no debéis de tener más que un solo deseo, el del progreso y el perfeccionamiento de vuestro propio ser. Este deseo lo habéis de poner por encima de todas las cosas materiales. Vuestra aspiración más alta en esta vida ha de ser la de poder gozar cada día de un cuerpo más regenerado, de una mente más elevada y perfecta, cultivando y acrecentando todo lo posible los poderes que están en vosotros. La prueba de todo esto la tendréis en los impulsos que de vez en cuando yo os infundo, y cuando así lo hagáis, todas las cosas necesarias vendrán a vosotros. Pero cuando mentalmente ponemos el dinero, es decir, las cosas materiales, por encima de las cosas del espíritu, la justicia inmutable e infinita hace de modo que no tengan fin en nosotros las penas y los dolores. Poniendo el dinero por encima de todo, absorbidas en su búsqueda las tres cuartas partes del tiempo que pasamos despiertos, nuestra mente estará siempre hundida en las corrientes espirituales más bajas y groseras y no saldremos nunca de los caminos que están llenos de cuidados, de grandes fatigas, de crueles desengaños, de enfermedad y de muerte. Poniendo el dinero por encima de todo, ganémoslo o no lo ganemos, el cuerpo envejecerá de igual modo, y aun cuando lo gane, el hombre en esta forma no será por eso más feliz. La justicia infinita nos dice, no seréis ambiciosos. Y en realidad, aunque podamos decir que nos pertenece legalmente, que es nuestra una gran extensión de terreno y hasta toda una nación, no somos verdaderos dueños de ella, pues sólo nos es dable tener por cosa propia aquello que nos ha de servir para sustentar y alegrar la vida. Podemos decirnos propietarios de varias magníficas casas o palacios, podemos poseer muchos caballos, muchos carruajes, muchos jardines y todas las demás cosas que la ambición de los hombres acumula, pero no somos por eso más ricos, pues apenas si podemos disfrutar de una centésima parte de todo eso, lo demás no es para nosotros, sino origen de grandes cuidados e inquietudes dándonos más sinsabores que placeres. La justicia infinita nos dice, vosotros intentáis vivir contra la ley, y es porque no creéis que el poder supremo pueda daros todos los bienes de que tengáis verdadera necesidad. Vosotros no conocéis vuestras reales y positivas necesidades, yo sí que las conozco. Vosotros preferís coger con vuestras propias manos todo lo material y amontonar posesiones sobre posesiones, con la idea de que os han de servir para futuras necesidades. Pero toda aquella parte de riquezas de que no podéis hacer uso inmediato y que no sirve, por tanto, para alegrar vuestra vida, pasará sobre vosotros con el peso enorme de los cuidados que exige. Y estos cuidados os robarán la mayor parte de las fuerzas e impedirán que vengan a vosotros los más elevados elementos mentales, los que os infiltrarían en el cuerpo un soplo de vida nueva, mientras que ahora agotáis las propias fuerzas en el empeño de llevar siempre encima esta gran pesadumbre de cuidados, los cuales debilitan vuestro cuerpo y acaban por llevarlo a la decadencia y a la muerte. Y aún el más rico puede llegar a ser un pobre infeliz, portándose imbécilmente en todas las cosas de la vida, ya muerto para el mundo de los negocios y viendo cómo sus propias riquezas son manejadas por los otros, mientras que la cava casi como empezó en esta vida material, siendo un niño anciano. Lo mismo es exactamente el caso del hombre pobre. En cuanto a sus resultados finales, no hay diferencia alguna entre haber ganado 10 dólares o 10 millones, cuando el propósito de ganarlos se ha puesto por encima de la aspiración de obtener la vida eterna. El ídolo de estaño del hombre pobre y el ídolo de oro del hombre rico son un mismo Dios falso y mentiroso. El dinero, entre todas las clases de riqueza, es lo más digno de ser deseado, pues que es un agente para procurarnos todo lo necesario a la vida y lo que ha de dar placer a nuestro espíritu refinado. Más exigente cuanto más refinado, pero no hemos de colocarlo nunca por delante de la idea de Dios, pues de hacerlo sería lo mismo exactamente que si pusiésemos los vagones delante de la máquina y pretendiésemos que estos desarrollasen toda la fuerza necesaria para su arrastre. En esas condiciones, ni una verdadera montaña de millones puede darnos la más pequeña partícula de felicidad o de salud. Pero cuando reconocemos la realidad del poder infinito y lo ponemos como cabeza de tren, entonces podemos procurarnos mayor suma de salud y de bienestar con solamente mil dólares que los acumuladores. De simples riquezas no podrán nunca adquirir con todos sus millones. Cuando nos ponemos bajo el amparo de la justicia infinita, ésta hace fluir hacia nosotros la corriente de las riquezas y de las propiedades lo mismo que un río, pero, lo mismo que un río también. Sigue su curso y se aleja de nosotros dejando libre el sitio para mayores y más grandes prosperidades. Nuestra mente material, sin embargo, tiende a detener y estancar esta corriente, como temiendo que pueda agotarse, que es lo mismo que tener miedo de que un día se quede seco el Mississippi. La justicia infinita nos hace vivir mientras nos queda alguna deuda sin pagar, por pequeñísima que sea, pues hay deudas que no se pueden pagar con dinero, que se pagan tan solo con buenos pensamientos. Alguien ha plantado un árbol al borde de un camino, con el deseo de que los caminantes puedan refrescarse bajo su sombra, y cuando en un día caluroso destío nos sentamos al pie de ese árbol para disfrutar la frescura de su ramaje, indudablemente debemos un pensamiento de gratitud al hombre que allí lo plantó, y si tal pensamiento ha sido con espontaneidad de nosotros, constituye una fuerza exteriorizada que nos hará mucho bien. Sentir gratitud hacia alguien es uno de los más grandes placeres que podemos experimentar. Se puede afirmar que el sentimiento de la gratitud da literalmente nueva vida al cuerpo, pues ya sabemos que nuestros modos mentales, según ellos sean, traen al cuerpo daño o beneficio. El modo mental de la gratitud es un agente que rehace nuestras fuerzas debilitadas, que nos las hace recuperar cuando las hemos perdido. Nuestro pensamiento de gratitud es una fuerza que se dirige con toda seguridad hacia el hombre que plantó el árbol, o que colocó el vaso junto a la fuente, o que trazó un pequeño sendero a través de su campo para cortar algo el camino de los viandantes, no importa que no conozcamos al hombre que nos ha hecho esos pequeños favores. Nuestro pensamiento de gratitud irá a reunirse con el espíritu de ese hombre, y ya sabemos que el espíritu es el hombre verdadero. En estas condiciones, nuestro pensamiento constituirá para él un positivo y perdurable beneficio, haciéndole sentir una de estas sensaciones de placer o de íntima alegría que a veces experimentamos sin saber, porque ni de quién nos vienen. La justicia infinita otorga siempre el bien por el bien que ha hecho, y siempre que hacemos un bien a los demás hombres, este mismo bien vuelve a nosotros. Pero cuando nos aprovechamos del sendero que cruza el extenso campo, o nos sentamos a la sombra de un árbol sin sentir la más pequeña gratitud por el hombre que trazó el camino o que plantó el árbol con la mira de ser útil a sus semejantes, entonces dejamos de pagar una gran deuda y perdemos también el placer que nos causaría a nosotros mismos un pensamiento de gratitud que ha de producir un bien en los demás. Y ya sabemos que la cosa más deseable en esta vida consiste en procurarnos estados mentales de placer y de alegre bienestar, o sea que vengan a nosotros pensamientos que han de traernos salud, fuerza y alegría, aumentando sin cesar tan preciosos bienes. También conviene hacer notar que si mientras estamos disfrutando de algunos de esos pequeños favores nos decimos mentalmente, bien podía el hombre que plantó ese árbol haber plantado un centenar, y en vez de abrir ese pequeño sendero a través de sus campos, haberme llevado en su carruaje hasta la ciudad, entonces formulamos un pensamiento de ingratitud que desarrolla fuerzas maléficas y más o menos hace también sentir sobre nosotros su influencia. Ese pensamiento abre nuestro espíritu a las corrientes de la envidia y la murmuración, ahogándolo bajo el flujo de tan malas pasiones, las cuales no han de traernos sino enfermedades para el cuerpo y desasosiego para la mente. Una condición mental semejante nos ha de hacer sufrir de un modo u otro, y este sufrimiento no es más que la sentencia dictada contra nosotros por la justicia divina con el intento de sacarnos de una condición mental tan perniciosa. Y sí, en virtud de una muy arraigada costumbre, nos es imposible evitar estados mentales que nos causan tan enorme perjuicio, entonces pidamos al poder supremo que nos dé un corazón nuevo y una mente nueva, en los cuales no puedan entrar los pensamientos de la envidia y de la murmuración. El mundo hará siempre justicia a aquel que es justo consigo mismo. El hombre que emplease todo su tiempo plantando árboles a los lados del camino, descuidando sus propios negocios, sería injusto consigo mismo, su vida se habría desequilibrado a impulsos de su bondad. Es preciso saber mantenernos en un sabio equilibrio, pero éste sólo podemos obtenerlo pidiéndolo con todas nuestras fuerzas al Padre Supremo. No estamos del todo exentos, no lo podemos estar, de los dolores y penas que siguen siempre a la violación de las leyes naturales, aun cuando haya sido nuestra intención hacer un bien a los demás. Podemos pecar hasta proponiéndonos un fin filantrópico, cuando no pedimos a la sabiduría suprema que nos guíe en nuestras intenciones. Su generoso impulso no ha impedido a muchísimos hombres perecer entre las llamas de un incendio por querer salvar a un amigo, como tampoco ha salvado al enfermero filantrópico del contagio de ciertas graves dolencias y de la muerte consiguiente. La mente suprema no nos permitirá jamás que por sólo nuestra razón terrena juzguemos cuando y donde es conveniente. Hacer uso de nuestras propias fuerzas, en cambio, nos exige que estemos constantemente en el modo mental que llamo de petición o de atracción de la sabiduría infinita, con lo cual nos haremos a nosotros mismos el mayor de los bienes y lo haremos a los demás. No es ciertamente la primera de nuestras misiones la de salvar al mundo, ni siquiera la de reformar a la humanidad, sino la de reformarnos a nosotros mismos, la de salvarnos de las enfermedades del cuerpo y de la mente, para ir constantemente adquiriendo nuevos y siempre más puros elementos de vida. Entonces nuestra luz interna ilumina algún camino desconocido, y, sin poner por nuestra parte el más pequeño esfuerzo, es probable que nos vengan a la mano las mayores riquezas. ¿Y por qué es así? Porque la serie de pruebas que han pasado por nosotros mismos acaban por demostrarnos que existe una ley de vida, exacta e ineludible, que la observancia absoluta de esta ley solamente ha de traernos bienes, evitándonos toda clase de males, y que va formándose una ley especial para cada uno de nosotros, día tras día, mediante nuestra constante y cada vez más energética petición al poder supremo. Leiqueo puede surgir ni de las tradiciones, ni de los libros, ni de las creencias, ni de ninguna. Otra clase de predicación humana. Esta ley es el pan cotidiano pedido por el Cristo de Judea en el Padre Nuestro. Apenas si puede decirse que hemos comenzado a vivir antes de habernos ganado este pan cotidiano. La justicia hecha por los hombres es como una falsa justicia colocada entre la mente infinita y nosotros mismos, pues cuando confiamos la ejecución de la justicia a otras personas, por muy sabias y justas que sean, no hacemos otra cosa que abandonar la mente limitada de Dios por la mentalidad muy limitada de los hombres. Al dirigir nuestro pensamiento hacia otra persona, le enviamos, sin duda alguna, un elemento o fluido invisible de la misma naturaleza que nuestro pensamiento, malo. Si nuestro pensamiento era de maldad, bueno, si acaso era de bondad. Y de igual modo y con iguales efectos fluyen sobre nosotros los pensamientos de los demás. Si el pensamiento de dos personas es igualmente malo, se establecerá entre sus opuestos fluidos una lucha destructora, lucha que ciertamente determinará en ambos grandes dolores físicos y mentales. Las fuerzas contrarias de sus pensamientos acabarán por destruir enteramente sus cuerpos. Pero la destrucción de esos cuerpos no es el resultado de una sentencia dictada airadamente por el infinito, contra los espíritus poseedores de tales cuerpos, sino que es el cumplimiento inexorable de la ley formulada por el Poder Supremo diciendo, mi fuerza ha de ser usada para el aumento de la felicidad humana, no para ocasionar dolores a los hombres. Y siempre que sean impropiamente usadas las fuerzas y la sabiduría que me son inherentes, ellas destruirán los instrumentos físicos o cuerpos que tan mal las han empleado. La justicia infinita quiere que el hombre reconozca en la mujer un poder espiritual distinto al suyo, y aún en cierta manera superior. La visión espiritual de la mujer ve, o mejor dicho, siente mucho más allá que la del hombre. Cuando esta superior potencia de la mujer sea reconocida y de esta manera pueda entrar en acción con más seguridad, el hombre concederá de buena gana a la mujer todo lo que de derecho le pertenece, y aún podrá servirse de ella para evitar no pocos de los males que actualmente padece. Es la mujer como el anteojo de larga vista que descubre al marinero toda clase de peligros antes que hayan entrado en el radio de la visión humana. Hasta ahora ha sido el hombre incapaz de descubrir y aún más incapaz de comprender los poderes femeninos y el uso verdadero que podía hacer de ellos, pues constituyen el complemento indispensable de su mentalidad. La justicia infinita de hacerle ver que para poder realizar una vida más elevada y más feliz que la presente, es preciso que permita al espíritu femenino desplegar toda su acción. Ya no podrá el hombre en los futuros tiempos señalar a la mujer un sitio en la vida y ordenarle que no salga de él. Haciéndolo así, hasta ahora el hombre ha mutilado en realidad su propia vida. La justicia infinita inflige al hombre grandes dolores a través de sus varias reencarnaciones terrestres, y así será hasta que vea claramente que el poder supremo y la sabiduría suprema son los únicos que pueden señalar el sitio que el hombre y la mujer han de ocupar en la tierra. Pero la justicia infinita enseñará sus deberes a la mujer, y entonces ella será más justa consigo misma. Su simpatía con el infinito es más grande que la del hombre, y esta simpatía le permite aprovecharse de sus peticiones mucho mejor que el hombre. Fuera de los casos en que se ha excedido a sí misma, la mujer ha dejado al hombre el lugar que a ella le correspondía y ha hecho todo lo que ha querido el hombre sin preguntar jamás si ello era conforme con la voluntad del supremo. Aceptando humildemente se la considere como un ser inferior y más débil que el hombre. Sin embargo, ella sabe que su fuerza es igual cuando menos a la del hombre, y que cuando dirige hacia él un pensamiento de amor y de simpatía le envía elementos vitales que el hombre, absorbe y le proporcionan vida nueva para cada uno de los aspectos de su existencia, mientras se halla en relación con la misma corriente mental que la mujer. La fuerza de la mujer es igual a la fuerza del hombre, solamente que es ejercida por muy diferentes caminos, de lo cual son una prueba las penosas funciones de la maternidad. Si pudiesen estas funciones ser transferidas al hombre, ciertamente que, aun siendo un forzudo trabajador del campo, sufriría en sus opiniones acerca de este punto un cambio radicalísimo. Las mujeres están mucho más inclinadas a pedir lo que está conforme con la voluntad del supremo, debido a que mental y físicamente se hallan más próximas a él. La voluntad del supremo es justicia exacta, ineluctable. Así es como la mujer atrae el bien y la felicidad sobre aquellos a quienes ama, pero, cuando acepta la voluntad del hombre como su único guía para la acción, lo que hace es abandonar su verdadero camino, extraviarse y arrastrar en su extravío al hombre. En todo organismo perfecto, individual o colectivo, no puede haber más que una sola cabeza. Pero no puede mandar sola la mente del hombre, ni puede mandar sola tampoco la mente de la mujer. Es precisa la unión y la fusión de las mentes femenina y masculina, viviendo las dos en mutua dependencia, pues han sido ya hechas y ajustadas por el poder supremo para vivirla una en la otra, de tal manera que es imposible que suceda de otro modo. Y esta unión, hecha por el poder infinito, el hombre no puede romperla sin grave daño para sí. La justicia suprema ha dicho, no matarás. Y esta orden ha de cumplirse hasta sus últimas consecuencias, pues no se aplica únicamente al asesinato del hombre por el hombre. Este mandamiento significa que se rompe una ley cada vez que se mata a un animal, por pequeño e insignificante que sea, y cuando se rompe una ley natural siente un gran dolor aquel que la ha roto. Puede suceder que no se sufra ese dolor inmediatamente, pero se sufre al fin, en forma a veces de una gran debilidad o dolencia, que el hombre atribuye entonces a otras causas muy distintas. El dolor y la pena que sufre el hombre que sin miramientos de ninguna clase arrebata la vida a otras formas o organizaciones vivas, los vemos demostrados en que ese hombre es incapaz de elevarse a una vida más perfecta y de evitar las penas y, sin sabores de su presente vida física. Todo animal, por pequeño e insignificante que sea, encierra en su estado natural un cierto elemento invisible y vivificador, el cual destruimos perentoriamente al matar tan sin miramiento toda clase de animales, y sin embargo, ese elemento, a medida que entremos en condiciones superiores de espiritualización, suplicará perfectamente a nuestros alimentos, pues él es una parte de la mente todopoderosa físicamente expresada, y tan pronto como reconozcamos y amemos cada una de las partes de esa mente, ellas nos darán sus elementos y vida. El hombre ha de ejercer su dominio sobre los animales de la selva, no sirviéndose de su poder físico para esclavizarlos o matarlos, sino amándolos con todo su corazón, y aumentando ese amor, en los tempos futuros irá cambiando su actitud con respecto a ellos. Este amor es una fuerza mucho mayor que todas las demás fuerzas, esta fuerza los impulsará a venir hacia nosotros, a que el hombre, no para ser esclavizados o domesticados, o muertos, sino para darnos lo que de la mente infinita se encierra en ellos. El poder infinito nunca ha autorizado al hombre para tomarse la justicia por su propia mano. Una vez aceptada la autoridad de los libros sagrados, hallamos en ellos que Dios ha dicho al hombre, todas tus venganzas las pondrás en mis manos. El hombre no puede juzgar al hombre. El poder supremo nos dice también, habéis de estar en condición mental apropiada para pedir constantemente que se os dé a conocer lo que es la justicia. No habéis sabido de nunca un modo mejor para regular la sociedad que matar, o encarcelar, o infligir grandes castigos a aquellos que han cometido alguno de estos actos que vosotros juzgáis faltas o delitos. Habéis estado siempre haciendo vuestras leyes sin pensar siquiera un solo punto, y mucho menos inspirándoos en la ley divina y en la fuerza infinita autora del universo, al cual irá perfeccionando eternamente. Son vuestras leyes tan numerosas como confusas, tan incompletas como contradictorias, por lo que vuestros códigos parecen un revoltijo de cosas informes. Cada una de vuestras leyes choca y se contradice con todas las demás. Vuestro sistema legislativo es una verdadera babel, una inestricable confusión, y muy lejos de facilitar la acción de la justicia, constituye el mejor de los medios para que el habilidoso y el puedan procurarse toda clase de triunfos, sobre la honradez, aunque sean nada más que temporales. ¿Serán eternamente triunfantes tales arterías y habilidades? De ninguna manera, pues, en el verdadero sentido de la palabra, ni siquiera puede decirse que hayan triunfado nunca, no pueden más que prevalecer durante unos poquísimos años. Merced al esfuerzo de una mente enferma y de un cuerpo igualmente enfermo, pero sus poderes, tanto los físicos como los mentales, acabarán por de crecer y, pasando por todos los grados de una debilidad cada vez mayor, morirán un día y se desvanecerán para siempre. ¿Para siempre? Sí, como desaparece para siempre también la mente material del hombre que dio origen a tales astucias y malicias. Solamente el espíritu, nuestro yo verdadero, es el que sobrevive y el que a través de los tiempos va acercándose cada vez más a la mente infinita. La justicia inmanente nos enseña la más recta manera de hacer buen uso de nuestras fuerzas, a fin de que ellas nos den la felicidad eterna. ¿Por qué es un delito robar? La ley hecha por los hombres nos dice que robar es un delito porque tomando los bienes de otro le causamos perjuicio. En cambio, la justicia infinita nos dice que no podemos robar porque con ello nos perjudicamos grandemente a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Supremo nos dice, pídeme todas aquellas cosas que desees, y todas las cosas que hayan de servir para tu bien irán indefectiblemente a ti. Pero aquellas cosas que adquieras por cualquier otro camino que no sea el mío, no te harán ningún bien. Más a los hombres nos parece cosa muy dura tener que aceptar esta ley, cuando nos hallamos en un gran aprieto o creemos estás en peligro de morirnos de hambre. Pero hoy existe aún en el universo el mismo poder y actúan todavía en torno de nosotros las mismas fuerzas que hicieron un día que el cuervo alimentase al profeta en el desierto y que hicieron llover el maná sobre los hebreos, en sus largas peregrinaciones. Este poder responde siempre a toda enérgica y persistente demanda. En el caso de los hebreos, ese poder correspondió a la petición formulada por Moisés y por algunos hombres más, muy pocos seguidamente, que supieron y quisieron ponerse en la misma corriente mental que Moisés. Así, la mayor parte de los hijos de Israel fue socorrida y ayudada por el poder mental de unos poquísimos hombres, pues no hay duda que las huestes de los hebreos tuvieron muy poca y aún quizá ninguna fe en el poder supremo y menos, todavía en la eficacia de la oración o demanda. La justicia infinita no cura ninguna pena ni ocasiona ningún dolor innecesariamente. Muchas veces vemos a una persona llena de grandes pecados morir serena y tranquilamente, sin ningún dolor. Puede haber engañado y robado toda su vida, pero la justicia infinita ha visto que su actual cuerpo físico es demasiado grosero, demasiado material, que está ya demasiado encallecido en el mal para esperar que pueda influirse sobre él y despertarlo a más elevados pensamientos, y así permite que en el trance de la muerte su cuerpo y sus facultades físicas se entorpezcan hasta el punto de no sentir el mayor de los dolores, sería tiempo completamente perdido el que se emplease en levantar el espíritu de ese hombre mientras estuviese alojado en un cuerpo semejante. Es devuelto a la tierra lo inservible, y entonces el espíritu de ese hombre, liberado al fin, puede ya venir a ocupar un cuerpo nuevo, y con este cuerpo nuevo, en mayor o menor extensión más abierto a la influencia de un orden de pensamiento superior, podrá ya hacer de sí mismo un hombre enteramente nuevo, un hombre mejor. Muchas veces a nuestros ojos materiales les parece que prospera el hombre malo y que florece lo mismo que un verde laurel, pero cuando vemos en las cosas de la vida un poco más claro, comprendemos que no es mayor su felicidad que la felicidad de los otros, está siempre llenos de recelos y grandes cuidados, tampoco está exento de dolores y de crueles enfermedades, y aún frecuentemente se cansa de su propia vida, pues luego que ha gozado de toda clase de placeres materiales, haya que todos juntos no son nada y que ninguno de ellos puede darle un momento de verdadera felicidad. Pero, ¿quiénes son los malos? De uno o de otro modo, no somos todos pecadores. ¿Cómo hemos de juzgar o tener por mala a una persona que ha quebrantado una de las leyes de Dios, cuando nosotros mismos quebrantamos otras leyes divinas siete veces setenta cada día? Pidamos que nuestros ojos espirituales se abran a la luz, en la medida que crea conveniente la sabiduría infinita, y podamos ver nuestros propios defectos y disminuya en nosotros la tendencia a espiar los defectos de los demás, preocupándonos por ellos más que por los nuestros. Y cuando, ya mejor iluminados mentalmente, podamos ver de vez en cuando alguno de nuestros defectos, no por esto nos hemos de juzgar a nosotros mismos con excesiva dureza, pues es tan censurable pecado como juzgar implacablemente a los demás. La costumbre de juzgarnos a nosotros mismos con extremada dureza nos lleva a juzgar también con dureza a los otros, y la justicia divina es infinitamente misericordiosa. Ningún derecho tenemos nosotros, pues pertenecemos enteramente a Dios, a dictar sentencias tan severas sobre lo que es una propiedad de Dios. Este ha sido el error de los reclusos y de los devotos, quienes arrepentidos de una vida de excesos, creen poder enmendarse llevando luego una vida de penalidades materiales y absteniéndose de todo placer. Las privaciones y los dolores que infligimos al cuerpo no hacen ningún bien al espíritu. Esto no es tener confianza en el poder supremo, no es más que una nueva forma de la confianza en sí mismo para acercarse cada vez más a Dios, y en el fondo no es ello muy distinto de las inmolaciones y de los sacrificios practicados por los paganos para ganarse el favor de sus deidades. En cambio, nos dice la sabiduría infinita, vosotros os pondréis enteramente y sin reservas en mis manos, sintiendo con intensidad el deseo de corregiros, y yo os daré un ser nuevo del todo. Yo haré que olvidéis aquello que os entristezca, aquello que despierten vosotros ideas de arrepentimiento y despiación. Yo haré que vosotros comprendáis, y os gocéis en esa comprensión, que vais caminando hacia la purificación, desde los estados groseros de ayer a los otros estados más perfectos de mañana. Entonces vuestro arrepentimiento en el dolor se cambiará por la alegría de saber que vuestras condiciones mentales, vuestros pensamientos y vuestros actos del pasado no fueron sino los actos, los pensamientos y las condiciones mentales propios de un estado de existencia más impuro que el actual y del que, no sois en manera alguna responsables, de ese estado habéis salido para entrar en una existencia más pura y más perfecta, y habéis de entrar todavía en otra más perfecta y más pura que la presente. De nada, pues, tendréis que arrepentiros al ver que vuestras condiciones de ayer eran enteramente distintas de vuestras condiciones mentales de hoy. Al contrario, tendréis que alegraros de haber hallado un camino mucho mejor, y que a través de las futuras edades ese camino se irá haciendo todavía mejor, siempre. Mejor. Los ángeles no conocen el pecado, pues saben que sus defectos de ayer no fueron más que el resultado de una condición mental muy atrasada e impura. Los ángeles no han de pedir el olvido de ninguna falta, pues gozan constantemente al ser llevados por el poder supremo desde el éxtasis de hoy, a los éxtasis mucho más sublimes de mañana. Ellos saben que la mente infinita se goza en la oración, y su oración, entonces, es una alegría que no tiene fin, pues la oración no significa, como entienden hoy los hombres, ni dolor, ni arrepentimiento, ni vivir siempre en el recuerdo de las ofensas que hemos hecho, ni tratar de expiar esas ofensas martirizando nuestro cuerpo y haciendo miserable nuestra vida. 43. La oración a través de los tiempos indudablemente. En todo tiempo y en todos los pueblos de la tierra hasta donde ha podido llegar la investigación de los hombres, hallamos alguna forma de oración o plegaria, y esto aún en los pueblos más apartados y remotos, en lo cual creemos hallar un argumento firmísimo en favor de la idea de que la oración es un instinto, una ley, un principio de la naturaleza humana. Pero, ¿a qué o a quién hemos de rogar?, se me preguntará. Todos hemos de convenir en que el universo infinito lleno está de un poder, de una inteligencia, de un espíritu infinito también, y que la potencialidad de ese espíritu universal, se divide en numerosas miríadas de grabaciones, desde la masa trazada e inteligente hasta alcanzar alturas que no podemos ahora comprender. Dese a ese poder el nombre de Dios o de infinito o llámeselo como en la India el gran espíritu. Desele el nombre que se quiera, llámeselo de un modo o de otro, siempre se nos escapará a los hombres de hoy su comprensión total. A medida que nos acercamos a él va creciendo también ese poder, de manera que su comprensión absoluta va alejándose constantemente de nosotros. Roguemos, pues, a este poder. Si así pléis a mis lectores, llamaremos oración a una cierta cualidad originada por la combinación de elementos que proceden de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu, y diremos que consiste en el deseo de adquirir aquellos bienes que están al alcance de nuestra comprensión. Orar es lo mismo que pedir, es concentrar la mente en una petición, petición que puede ser hecha para alcanzar un bien más o menos grande. Un hombre puede sentir fuertemente el deseo de ser rico, de poseer inmensas riquezas. Pues, su deseo no es otra cosa que una oración incesante, ese hombre ruega por la adquisición de lo que considera ser un gran bien, y lo probable es que llegue a adquirir esos bienes que tan ardientemente desea, es decir, que llegue a ser rico. Quizás alguien me diga, pero esto es rogar por el advenimiento del mal. Mejor, sin embargo, sería decir que es rogar por un bien imperfecto. La riqueza en realidad, nos proporciona gran número de bienes temporales, la equivocación está en creer que sea el dinero una inagotable fuente de felicidades. Una mente ya más aclarecida desea y ruega, por consiguiente, que pueda adquirir, no mucho dinero, sino buenas cualidades morales, desea, por consiguiente, adquirir condiciones de valor, de paciencia, de pureza, de amabilidad, o bien un mayor poder de acción, una más clara visión mental, una más entera capacidad para gozar de la vida. Esta es una oración de mayor sabiduría, y esta creemos que es la oración y el deseo contenidos en las palabras de la Biblia que dicen, buscad primero el reino de Dios, es decir, buscad primero la más alta y más perdurable felicidad, la felicidad de vivir. Tenemos, pues, que la oración o plegaria es una gran ley de la naturaleza, y que su acción y su influencia se extienden desde lo que llamamos formas naturales más atrasadas hasta las más elevadas y puras, y que todo deseo, perseverando en él, acaba por conducirnos más cerca cada día de la cosa deseada, nos aproxima al cumplimiento del ideal, no importa que este ideal sea de un orden bajo o elevado. Diremos, pues, que la más provechosa y más sabia de las oraciones es aquella que tiene por origen un noble y recto deseo. De ahí que muchas veces tengamos que rogar primero que se nos dé a conocer qué es lo que nos conviene pedir. Esto significa que nos hemos de poner en condición mental receptiva, con buena voluntad para oír y para aprender todo aquello que se nos quiera decir o enseñar, como si dijésemos, con todas nuestras puertas y ventanas enteramente abiertas para que entre por ellas la luz y el aire. Nosotros creemos que la oración está basada en el instinto del deseo, de la petición, lo cual vemos en la naturaleza bajo infinidad de aspectos, exteriorizándose a través de todas y cada una de las formas orgánicas, lo mismo en el reino animal que en el vegetal y a cuyo proceso llaman los hombres de ciencia ley de selección, consistente en el deseo de perfeccionarse constantemente. El deseo injertado en la mente del perro, porque concedo también al perro un cierto grado de mentalidad, pues posee las cualidades morales del afecto, de la memoria, del amor, del odio, del valor y del medo, contribuyendo todas a la constitución de su mentalidad individual, por la influencia del hombre, a fin de convertirlo en un ligero corredor, es un deseo que va haciendo al perro, a través de sucesivas generaciones, formado anatómicamente a propósito para ser un corredor excelente resultado. Todo ello del deseo sugerido por el hombre a la naturaleza canina. Quizás en este punto me pregunte alguno, ¿quieres decirnos con esto que el perro suplica o ruega también? Yo creo en verdad que el principio del deseo, el instinto de la plegaria, se halla en los animales inferiores y en los vegetales lo mismo que en el hombre, y que este principio posee una infinidad de grados de fuerza y otra infinidad de grados de expresión. Cuando el perro, descansando la cabeza sobre mis rodillas, me mira fijamente al rostro, no hay duda que expresa una ferviente plegaria para ganarse mis simpatías, mis bondades y mis caricias. Como no lo podría hacer mejor un sacerdote desde el púlpito, también los cuidados y las amorosas ansiedades de la hembra por sus pequeñuelos son para mí un sagrado deseo y una sagrada oración por la seguridad de sus tiernos hijos. Tenemos, pues, que la oración es una necesidad de la naturaleza humana. Considérese, si se quiere, como una necesidad de orden científico, pero, ¿es que hay alguna razón verdaderamente seria para que la religión y la ciencia vivan separadas? Yo creo que el universo está lleno de vida, que vibra la vida en todo el espacio infinito, que hay vida hasta en el polvo que pisamos con nuestros pies, y que la muerte no es más que una palabra del lenguaje corriente que representa una imposibilidad absoluta. El proceso de la descomposición mineral, vegetal y animal, en su esencia, no es más que movimiento y vida, como si dijéramos, la autodestrucción de una individualidad para dar a la naturaleza elementos para la construcción de individualidades nuevas. La llamada ciencia terrena está buscando hoy todavía el verdadero origen de la vida, mientras tiene delante de los ojos minerales en solución, cristalizando en las más variadas formas y en todos los grados de solidez, ordenando por sí mismo su estructura y su seriación, y mientras tiene también delante de los ojos a este planeta, que ha considerado muerto, recorriendo su órbita y girando sobre su propio eje con matemática exactitud. Además, este mismo planeta que nos parece una cosa muerta está dando origen, continuamente a nuevas e innumerables formas de vida. Se le dijo una vez a Abraham que si diez hombres buenos y justos se fuesen a establecer en una de las ciudades de la llanura, esta ciudad se salvaría de la destrucción. ¿Fue esto porque salva verdaderamente a una ciudad el solo hecho de que vivan en ella diez hombres justos? ¿O fue nada más que un capricho de la mente infinita la exigencia de esta condición? ¿O fue quizá que las fuerzas unidas de los diez hombres relativamente justos y rectos, alcanzando a las superiores esferas del espíritu, serían como un lazo de unión entre estas y la oscura tierra? ¿O como el medio productor de las condiciones necesarias para ser salvada aquella ciudad? Todos sabemos que esa ciudad halló su fin un día en medio de la más espantosa maldad. Una vida baja y degradada siempre significa que existe una impureza al propio tiempo física y mental. Los materialistas admiten ciertamente que determinadas combinaciones de impurezas físicas pueden engendrarla, combustión espontánea. No falta quien después de haber estudiado detenidamente este asunto, ayudado por las sugestiones que le han sido dadas desde el mundo de los espíritus, cree que ciertos lugares donde se reúnen una determinada clase de gente se expelen una especie de vao compuesto, de bajos y miserables pensamientos, del mismo modo que algunos sitios impuros despiden emanaciones físicas, originando ciertas combinaciones de las cuales resulta finalmente la generación espontánea de ese elemento, especial al propio. Tiempo destructor y purificador, el fuego. Porque lo que nosotros llamamos milagros, esto es, el resultado de leyes que no son desconocidas, puede ejercer su acción lo mismo en la esfera del mal que en la esfera del bien. Es decir que los milagros pueden ser producidos igualmente para nuestra dicha que para nuestro infortunio. La profética visión del hombre evidente pudo, naturalmente, prever la producción de peligrosas combinaciones que habían de destruir un día a aquella ciudad por medio del fuego. Y el misericordioso espíritu de Abraham rogó al supremo que le fuese ahorrada a aquella ciudad tanta desdicha. Y el supremo quiso acceder benevolamente al llamamiento o súplica de Abraham, aunque imponiéndole para ello las necesarias condiciones. ¿Cuáles fueron estas condiciones? La reunión de la fuerza y del deseo de diez hombres cuya corriente mental se levante por encima de los más bajos y groseros elementos que los rodean y penetren las regiones de los espíritus refinados y poderosos, sirviendo como de lazo o de foco atractivo para ganarse la ayuda del mundo espiritual, con cuya ayuda se puedan disipar o neutralizar cuando menos las fuerzas o condiciones que resultan de la impureza y son una amenaza para la ciudad. Así lo creemos nosotros, y esto es todo lo que podemos deducir hoy por hoy en virtud de lo que sabemos acerca de la constitución de la materia. Sin embargo, esto basta para dar intuitivamente a la inteligencia una clave para poder descubrir la verdadera significación de textos como los siguientes, la oración del hombre justo aprovecha a muchos. La oración del hombre de fe cura las enfermedades. Pero, ¿dónde hallar hoy un hombre de fe? Hablo de la fe que no establece divisiones entre la ley divina y la que llaman los hombres ley natural. ¿No es posible, acaso, que el fuego que destruyó las ciudades de la llanura tuviese su origen en una acumulación de inmensas maldades? Durante los últimos 20 años han acaecido en América grandes catástrofes, contra las cuales han sido inútiles toda clase de preocupaciones, y en las que el hierro y la piedra han sido hechos pedazos lo mismo que frágiles cañas. ¿No podemos suponer que una concentración de podredumbre moral y física fue el origen de la fuerza que, en virtud de una ley que desconocemos todavía, realizó esos milagros de destrucción? Se ha dicho últimamente, y esa opinión la he oído expresada más de una vez, desde el púlpito, por mentalidades muy rectas y un muy ortodoxas, que gran parte de los hechos relatados en la historia bíblica, aquellos cuya admisión se hace un tanto difícil, no son más que simples alegorías. Quizá cuando los dos mundos, el visible y el invisible, se reúnan o junten para siempre y el perfecto conocimiento del uno venga a completar el conocimiento del otro, aún desde el punto de vista ortodoxo, podrá ver finalmente el hombre que la ley divina y la ley natural no son más que una sola y misma cosa, como lo era la columna de humo que veían los hebreos durante el día, convertida por la noche en columna de fuego, en razón de lo cual comprendieron que en el derrumbamiento de las murallas, dejericó al son de las trompetas de los sacerdotes y que en la separación de las aguas del mar rojo para dar, paso a Moisés hubo algo más que la fuerza del viento o la coincidencia favorable de una baja marea. Este poder que existe en la tierra lo mismo puede hacer el mal que hacer el bien, este gran conocimiento, esta inteligencia, obra en la tierra lo mismo en el plano espiritual que en el puramente físico. Esto, empero adelantarnos a hacer constar que un hombre solo, o una mujer, consagrado firme y seriamente a la plegaria y a la concentración mental, puede servir como de lazo de unión entre los más altos poderes del espíritu y el planeta que habitamos, para la obtención de los resultados más extraordinarios, calificados hasta ahora de milagrosos, como es cierto también que finalmente el poder de la luz prevalecerá sobre el poder de las tinieblas. La oración es la primera y la más grande de las necesidades para obtener aquello que se aparta de los caminos del mundo y de su corriente normal de motivos y propósitos, y la mejor oración será la que pida, antes que ninguna otra cosa, la más grande sabiduría, la mayor pureza, la mayor elevación de alma, la mayor caridad. La expresión de estos deseos es la expresión de los más altos y más nobles pensamientos. Recordar nuestros propios pensamientos es rehacerlos una y otra vez, con su frecuente exteriorización vamos formando nosotros mismos la atmósfera mental que nos rodea, y esta atmósfera mental nos atrae un poder espiritual que nos permite obtener resultados que están en proporción, y en concordancia con sus propias cualidades. Una idea exteriorizada por nosotros nos atrae de la mente infinita elementos que están al unísono con ella y, cuya mutua concordancia y simpatía les permite unirse estrechamente a nosotros, dándonos fuerza y ayuda, alegría y perdurable bienestar. Creo firmemente que la oración, plegaria, deseo, del hombre sabio y recto se fundará siempre sobre el sentir interno que se encierra en la frase, hágase tu voluntad. Hay una sabiduría altísima y una inteligencia suprema que, mucho mejor que las nuestras tan limitadas, ven siempre lo que más nos conviene. Ven, por ejemplo, que aquello que tan ardientemente deseamos, de alcanzarlo, sería para nosotros fuente de dolor, nunca motivo de verdadero placer, y ven igualmente que muchas veces es mejor negarnos el cumplimiento de un deseo, aunque ello nos cause temporalmente un gran dolor. Importa muy poco el nombre que demos a esta sabiduría altísima y a esta inteligencia suprema, pues en el universo existen órdenes mentales de una fuerza y de un poder más grande de lo que podemos concebir. El espíritu que por sí mismo se levanta hacia esos órdenes mentales superiores se atrae naturalmente su guía y su ayuda hasta donde puede sentir su acción el individuo, con la condición, sin embargo, de que se ha de poner en sus enseñanzas toda la fe que sea posible. De esto tenemos entre nosotros un ejemplo, aunque en un orden de cosas inferior. Casi siempre el padre sabe mucho mejor que el hijo lo que le conviene a éste y lo que no, y cuando más pequeño es el niño, o cuanto más débil, con tanta mayor eficacia le hace sentir el peso de su autoridad. Pero, como de la infancia surge la juventud y de la juventud sale la madurez, el más sabio de los padres es aquel que, a medida que el niño crece y se hace fuerte, va relajando gradualmente su autoridad, pues sabe que llegará un tiempo en que el niño será ya un hombre y tendrá que bastarse a sí mismo, por lo cual es causarle un grave perjuicio no darle con frecuencia oportunidades para aprender a hacerlo con toda perfección. Sin embargo, el más sabio y el mejor enterado de los padres no es más que un verdadero niño, y quizás en la infinita inmensidad del universo. No hay orden mental alguno que no sienta de vez en cuando su inferioridad y hasta la necesidad de verse guiado y, esclarecido por un orden mental superior a él. Cuando más nuestro organismo se eleve en su purificación, más sensible será a todo lo que lo rodee, pertenezca al mundo visible o al invisible, convirtiéndose cada día más en una necesidad la elevación hacia lo generoso, lo puro, lo bello y lo sublime. Cada hombre crea a sí mismo su propio mundo mental, por lo que puede decirse que cada uno de nosotros vive en el mundo de sus propios pensamientos. El hombre que dedica toda su vida a los negocios y no piensa más que en ellos, lo mismo cuando está solo que cuando está en compañía, vive en el mundo de los negocios creado por sus propios pensamientos. El jugador vive también en las continuas excitaciones de su arraigada afición, y cuando no tiene los naipes en la mano juega con naipes imaginarios. Esta atmósfera mental, cuando está hecha de pensamientos puros y nobles, nos servirá de una sólida armadura para protegernos del mal invisible. Creo que no se piensa lo bastante, o que hay entre los hombres carencia de conocimiento con respecto al mal que pueden hacernos ciertas mentalidades que, no disfrutan de un organismo físico. Pablo, sin duda, aludía a esto al decir, estamos siempre en guerra con el poder de las tinieblas. Mentalidades invisibles para nosotros, hombres, mujeres o espíritus, pueden sentirse movidas, lo mismo que entre nosotros, por apetitos insanos y bajas pasiones, llenas de odios, de envidias, de deseos de venganza y aún de simple amor a la maldad, y nos rodean a todas horas y en todas partes, buscando la manera de hacernos algún mal, pues alguna causa las convirtió en los peores enemigos nuestros. Esas mentalidades están constituidas por sutilísimos elementos, y precisamente su mayor peligro consiste en su sutilidad, pueden fácilmente hacer vibrar todas las cuerdas del sentimiento y de la afección, jugando con nuestras debilidades, con nuestra vanidad, con nuestras tendencias a la envidia, al miedo, a la murmuración y a toda clase de bajas inclinaciones. Demos a esos elementos ocasión de obrar sobre el espíritu, y pronto debilitarán y causarán graves daños al cuerpo. Cualquiera de nosotros mismos puede cada día jugar con la suerte de un hombre o de una mujer, influyendo sobre sus tendencias a la envidia, al orgullo o a la vanidad, y obteniendo notables resultados sobre la parte física de su yo. Así como ciertos niños hayan gusto en molestar y atormentar a otros de su misma edad, si tienen marcado algún defecto de naturaleza física o mental, así como en los grados inferiores de la naturaleza humana hallamos la inclinación de causar susto o miedo a quienes son ya miedosos de por sí, del mismo modo los espíritus de maldad que están en torno de nosotros se gozan, poniendo en práctica sus juegos tontos y crueles, en causarnos toda clase de molestias y aún en hacernos abandonar el camino. Recto y seguro que antes tal vez seguíamos. Si somos muy impresionables, si con facilidad dejamos que influyan sobre la nuestra las mentalidades ajenas, estaremos expuestos a sufrir influencias malas, y buenas también, pero malas especialmente, pues los de maldad son los elementos predominantes en la esfera terrestre de los espíritus, del mismo modo que en el plano que llamamos de la vida física. Y nuestro solo medio de librarnos de tales peligros, peligros que considero de una trascendencia inmensa, estriba únicamente en la oración. No me refiero a la forma vulgar de la oración, aunque no ha de ser esta despreciada cuando siente uno que le da algún consuelo y ayuda, sino que hablo del cultivo de la verdadera plegaria, de la oración sin palabras, en la que tan solo vibran sentimientos de caridad, de ternura y de misericordia, la que pide al infinito la necesaria capacidad para arrojar de sí todo pensamiento bajo y egoísta, toda inclinación a enfermizas imaginaciones, toda idea que pueda ser origen de odios, de desigualdades, de antagonismos. Tenemos ya sabido que la plegaria, el deseo de mantener la mente en estado de constante oración, perseverando en ella, acabará por librarnos de la acción de los agentes del mal que un día pueden perseguirnos y torturarnos, y aún de un modo insensible hacer entrar en nuestra mente todas las formas del miedo, de la duda y de la vacilación, que gozan en hacernos miserables y que, de atenderlos mucho tiempo, nos acarrearán los más tremendos desastres, mediante la debilitación y oscurecimiento de la inteligencia. Cuando esos agentes del mal ven que ya no pueden por más tiempo influir sobre la mente que han torturado, cuando por medio de la constante plegaria esa menta se ha ido elevando a sí misma hacia un mundo en el cual ellos no pueden entrar y que ha adquirido también una fuerza y una confianza en sí misma capaz de resistir todos sus ataques, cesará de perseguir y torturar a esa mente, dejándola para siempre en paz. Cuando el deseo de elevarse y de elevarse todavía sin cesar un punto, cuando el deseo de adquirir los bienes más duraderos, bienes que han de ir siempre aumentando y haciéndose más puros, se convierta en habitual, en involuntario, en una segunda naturaleza, en una verdadera oración o plegaria. Entonces se puede afirmar ya que la vida toda no es más que una fervorosa y ardiente plegaria, un poema sin fin de gratitud por la alegría y los bienes recibidos. Aspiraciones, deseos y plegarias encierranse juntamente en el más puro y el más sabio de los esfuerzos del hombre para elevarse. Y este esfuerzo, libremente hecho y con buena voluntad, levantará nuestro cuerpo por encima de los males físicos y nuestra alma por encima de las turbaciones del mundo, y aún nos dará toda clase de medios para hacer de nuestro cuerpo y de nuestra mente instrumentos habilísimos para las cosas y los negocios de la vida. ¿A quién, pues, dirigiremos nuestras plegarias? A nuestro Padre que está en los cielos. A nuestro Padre, que no es precisamente una deidad rígida, cruel y vengativa, sino que es nuestro verdadero Padre, es decir, el Gran Espíritu, el Espíritu Infinito, el que llena toda la eternidad y todo el espacio, representado por nuestra inteligencia individual organizada y por la inteligencia no organizada de los elementos, y de cuyo gran espíritu somos nosotros una parte, este es el Dios que obra en nosotros y por nosotros, este es el Dios en cuyo seno vivimos y del cual hemos recibido la vida. Este es nuestro Padre, lleno de las alegrías y bendiciones que nos da cuando estamos preparados para recibirlas, cuando somos bastante sabios para usar de ellas rectamente. Un poder tan vasto, infinito en recursos, variadísimos en expresiones, abundante en elementos y en leyes que los gobiernan, que hace girar nuestro planeta alrededor del Sol y hace girar infinitos sistemas de otros planetas alrededor de, centros que el hombre ignora, que al hacer todo eso fabrica al propio tiempo las hermosas y sutilísimas alas de la mariposa, un poder tan pródigo en bellezas, tan fecundo en todo, que cada uno de los copos de nieve está formado por una serie de cristales, perfectamente simétricos, un poder tan inmenso, tan incomprensible que no tiene principio ni fin, es idea que aplasta y anonada la débil y limitadísima inteligencia del hombre. Comprendiendo todo esto tan vagamente, tan incompletamente, ¿pueden nuestros labios pronunciar su nombre sin una profunda reverencia? ¿Cómo es posible dejar de reverenciarlo? Todo lo que vive, todos los elementos contenidos en el espacio inconmensurable, consciente o inconscientemente, dirigen su plegaria a este poder infinito. Se ha hecho casi siempre un mal uso de la oración, se ha comprendido mal y con frecuencia ha sido pervertida. La misma palabra oración trae consigo una serie de falsas ideas nacidas de la ignorancia. Significa para muchos hipocresía, y para otros cosa de beatos o baja superstición. En cambio, nosotros sostenemos que la oración es una cualidad moral nacida con nosotros, inherente a nuestra naturaleza y modo de ser, de la misma manera que el mineral tiene la facultad de disponer los elementos que lo constituyen en formas de cristales de esa o de aquella estructura, según sea su naturaleza. De la misma manera también que la planta posee la capacidad necesaria para crecer hacia la luz y huir, incesantemente de las tinieblas. Hemos de recordar que la oración que tiene por único objeto o aspiración alcanzar o poseer una cosa determinada, sin pensar en nada más, y sin tener en cuenta lo que pudiese convenir a los otros, no puede traernos los mejores y más felices resultados. Nuestra mejor plegaria será la que se inspire en el sentimiento, hágase tu voluntad. Cuando más cultive el espíritu la práctica de la oración, cuanto más ardiente sea su aspiración por alcanzar lo más puro y lo más alto, más nos acercaremos al mundo invisible, más elevado y más feliz que el presente. Cuanto más, también, avancemos en la práctica de la oración, más completo será nuestro sentimiento para saber lo que hemos de pedir. Cuanto más la mente se abandone al hábito de vivir en las más elevadas y más puras esferas del pensamiento, será cada vez menor el esfuerzo mecánico necesario para ponernos en estado de oración, acabando finalmente por vivir en medio de delicias infinitas, como reflejo que son de lo que hay de mejor, más puro y más esplendoroso en el universo. Venga a nos tu reino. El reinado de nuevas y siempre crecientes glorias y alegrías, el reinado de la justicia, el reinado de la más pura, más elevada y más alegre existencia, el reinado en que vendrán a nosotros nuevas revelaciones, nuevas leyes, nuevos conceptos vitales. Slivamémonos a nosotros mismos pese al conocido precepto de Cristo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No son pocas las personas que suelen olvidar la segunda parte del texto, como si quisiesen dar a entender que se ha de amar al prójimo mucho más que a nosotros mismos. Tan hondamente ha penetrado esa falsa idea en la conciencia, que muchas veces el hombre, para hacer un bien a sus semejantes, se ha olvidado de sí mismo y se ha sacrificado con la mayor generosidad. Existe una muy noble y muy justificable razón para que nos amemos a nosotros mismos, y aún es cierto que no se obtendrá ningún progreso espiritual de verdad si se prescinde de este noble amor de sí mismo. Todo progreso o adelanto espiritual implica siempre el cultivo de todos nuestros poderes y talentos. Implica también el desarrollo absolutamente armónico del hombre y de la mujer. El desarrollo espiritual producido por nuestra incesante plegaria al poder supremo nos traerá la capacidad, necesaria para mantener el cuerpo en perfecta salud, de manera que podamos subtraernos a toda clase de dolores y enfermedades, y aún es cierto que finalmente levantará al hombre por encima de las presentes limitadísimas condiciones de su mortalidad. El nobilísimo amor de sí mismo beneficia a los demás tanto al menos como a nosotros. Cuando amamos a una persona le comunicamos nuestras propias cualidades mentales, y si esa persona se halla en nuestro propio orden mental, los elementos que le enviamos constituirán para ella elementos productores de vida y de salud en la proporción de su capacidad absorbente y asimilativa. Si pensamos mal de nosotros mismos y también si somos muy pobres de espíritu y nos contentamos con vivir a costa de los demás, no poniendo ningún cuidado en nuestra apariencia personal, bien nos empeñamos en ganar mucho dinero por cualquiera medios, todo ello es porque no creemos que exista un poder supremo que gobierna nuestra vida por medio de leyes exactas e inmutables, convencidos de que todas las cosas están abandonadas a sí mismas y que la vida no es más que una lucha encarnizada entre los vivientes. Con esto comunicamos realmente esas creencias a la persona a quien amamos, y, en el caso de que nuestro amor sea aceptado, constituirá un medio para hundirnos más y más, en vez de un poder para elevarnos. ¿Cómo podemos sentir el más puro de los amores por otra persona si no lo sentimos por nosotros? Si descuidamos y aún despreciamos todo lo que se refiera a nuestro cuerpo, si no le dirigimos nunca un solo pensamiento de admiración o de gratitud por las innumerables funciones que desempeña tan perfectamente, si miramos nuestro cuerpo con la misma indiferencia que al poste al cual atamos nuestro caballo, comunicaremos a la persona en quien más pensemos esas mismas cualidades sentimentales o simplemente mentales, originando en ella una tendencia espiritual que acabará por producirle un análogo sentimiento de desconsideración por sí misma. Esto es lo que sucederá más comúnmente, pero puede también suceder que, buscando esa persona a la luz del infinito, se hallará obligada a defenderse y a rehusar, por tanto, el amor que le ofrecemos, por sus cualidades excesivamente bajas y seras. En esto estriba el error de muchas madres cuando dicen, me olvido de mí misma y de mis necesidades para asegurar mejor el bienestar de mis hijos, dándoles mi vida a todas si ello es preciso. Todo esto quiere decir, no me importa hacerme vieja rápidamente y perder mi belleza. No me importa vivir esclava y en medio de grandes penalidades mientras puedan mis hijos recibir una buena educación y brillar en la sociedad. Yo soy ya un trasto viejo, que el tiempo va destruyendo y que no ha de durar mucho más, de manera que el empleo mejor que puedo darme a mí misma es el de servir para mis hijos como una especie de paso, o puente que les permita entrar en el mundo y representar un papel en la sociedad, mientras yo, en la intimidad de mi casa, oficio de criada y de cocinera. Con el amor de su madre recibe la hija este pensamiento de autodesprecio y olvido de sí misma. Lo absorbe y lo asimila, llegando a constituir una parte de su propio ser. Vive la joven en esa atmósfera mental, recibe su influencia, y 30 años después dice y hace lo mismo que su madre, retirándose a su vez, como quien dice, al cuarto de los trastos viejos, para poner en lugar visible a su hija. Del mismo modo que ciertos rasgos del carácter ancestral son transmitidos de padres a hijos, también absorbe el hijo ciertos pensamientos e ideas de sus padres. Cuando en nuestros deseos y en nuestras aspiraciones obedezcamos a lo que espera de nosotros el infinito, incluso en el servirnos de nuestro propio cuerpo, obtendremos un incesante aumento en nuestras fuerzas mentales, y desbordando estas de nosotros mismos, irán a beneficiar a los demás. El verdadero y más puro amor por sí mismo significa ser justo consigo mismo. Si somos injustos con nosotros, seremos también inevitablemente injustos con aquellos que valen menos que nosotros. Un general que se privase a sí mismo de los necesarios alimentos y diese todo su pan a un soldado hambriento, lo que haría es debilitar su cuerpo, y con el cuerpo sus facultades mentales, disminuyendo su capacidad para el mando y aumentando a la vez las posibilidades de que sea derrotado y destruido el ejército entero. Lo que hemos de saber antes que nada, lo que nos enseñará el infinito en cuanto se lo pidamos, en nuestro verdadero valor con respecto a los demás. En relación y en proporción con nuestro propio querer vendrán a nosotros los agentes necesarios para fortalecer y mejorar hasta donde sea preciso nuestras condiciones materiales. Nadie puede hacer nada de provecho ni para sí ni para los demás viviendo en una cabaña, vistiendo miserablemente y privando al espíritu de gozar de sus más puras y más nobles inclinaciones, pues llevará siempre consigo la atmósfera de los lugares infectos en que vive, atmósfera cuya influencia degrada y envilece cuanto toca. Si el infinito obrase como ciertos hombres, no nos mostraría el cielo el esplendor de sus incontables soles, ni los campos reflejarían su gloria en las variadísimos matices de sus hojas y de sus flores, ni en el brillante plumaje de las aves, ni en las suaves magnificencias del arco iris. Lo que en muchísimos casos impide el ejercicio de este gran amor de sí mismo, lo que hace que casi nunca se hagan los hombres justicia a sí mismos es una perniciosa idea que se expresa, comúnmente por estas o parecidas palabras, que dirán de mí los demás. ¿Cómo me juzgarán los demás si me concedo a mí mismo lo que de derecho me pertenece? Llevando esta idea hasta sus últimas consecuencias, resultaría que nadie ha de poder andar en coche mientras no tengan su coche también todos los pobres, ¿cómo tampoco podría el general comer lo necesario por el temor de que algún soldado hambriento le diga que se harta, mientras el ayuna? Cuando llamemos en nuestro auxilio a la sabiduría infinita, quedará nuestra vida regida por principios fijos, y no será gobernada ni por el miedo de la opinión ni por el gusto de verse aprobado por los demás, pudiendo ya estar seguros de que el supremo cuidará de nosotros. Si algún día, en un aspecto cualquiera, intentamos vivir conforme son las ideas de los demás, no lo conseguiremos nunca, y cuanto más intentemos acercarnos a ellos más exigentes serán con nosotros. El gobierno de nuestra propia vida es cosa que está juntamente en las manos de Dios y en nuestras manos, y en el punto mismo en que una influencia extraña viene a desviarnos, inmediatamente entramos en el peor y más escabroso de los caminos. Son muy pocas las personas que verdaderamente se aman a sí mismas. Muy pocas también saben amar su propio cuerpo con todo el amor que le deben, amor que aumenta sin cesar la salud y la vida del mismo, y también capacidades para gozar noblemente del mundo. Algunos ponen todo su amor en lo que es nada más que aparente en su cuerpo, otros, en los alimentos con que pretenden nutrir su cuerpo, y otros todavía, en los placeres y gustos que les puede proporcionar ese cuerpo. No se ama verdaderamente a sí mismo aquel que pone todo su amor en los alimentos que ingiere o que mantiene, constantemente el cuerpo bajo la influencia de perniciosos estimulantes. El hombre que obliga a su cuerpo y a su espíritu a darle toda clase de placeres o que los fatiga excesivamente, en los negocios, no puede decirse tampoco que se ama a sí mismo. Obra sin ninguna consideración por el instrumento, el cuerpo, en el cual tanto ha de fiar para la más perfecta expresión material de sus ideas. El que esto hace es como el obrero que deja enmohecer la mejor herramienta o permite que se deteriore por cualquier otra causa, en razón de lo cual no podrá luego ejecutar sus más delicados trabajos. No siente verdadero amor a sí mismo el que cuando va de visita o sale a paseo se pone sus mejores y más limpias ropas, pero viste andrajosa y suciamente en su casa. El que así obra no es más que un esclavo de la opinión de los otros. Hay personas de la cuales puede decirse que tan solo se visten físicamente, cuando existe un modo espiritual de llevar los vestidos que puede ser apreciado, y lo es mucho realmente, por los demás, el cual consiste en cierto aire de la persona que no puede nadie enseñar. El avaro no se ama a sí mismo, ama a su dinero más que a sí mismo. Vive con el cuerpo hambriento, se niega a todo goce, compra las cosas más baratas, que son siempre las peores, y se priva de todo placer y gusto que le haya de costar algún dinero. El avaro pone todo su amor en sus sacos de oro, y pronto se verán en su cuerpo los signos evidentes del poco o ningún amor que se tiene a sí mismo. El amor es un elemento material, de el mismo modo que lo es el agua o el aire, presentando una gran diversidad de cualidades según la persona que lo siente, y de igual manera que el oro puede también hallarse mezclado con los elementos más bajos y groseros. El que está en más estrecha conexión con la mente infinita y con más persistencia y más energía le pide la sabiduría necesaria, es el que siente el amor más puro y más elevado. El pensamiento y aún la mirada de una persona que sabe sentir este verdadero amor son de un valor inmenso para aquel a quien se dirigen, cuidando, empero, de no conceder la propia simpatía sino a aquellos que la merezcan verdaderamente y puedan aprovecharla para su perfección. Son muchos los que de la enseñanza religiosa que han recibido infieren que el cuerpo y sus funciones son cosas viles, y origen de depravación, que son una barrera y un obstáculo para poder elevarse a una vida más noble y pura, que el cuerpo no es otra cosa que corrupción y alimento de gusanos, destinado a convertirse finalmente en polvo de la tierra. Se afirmó muchísimas veces que el cuerpo ha de ser mortificado, que la carne ha de ser crucificada y sujeta a las más rigurosas penas y flagelaciones, por su inclinación al mal y a la perversidad. Aun la juventud, con toda su hermosura y su vigor, ha sido considerada como un gran pecado, o al menos como una condición especialmente inclinada al pecado. Cuando una persona mortifica y crucifica de algún modo su cuerpo, o lo hace padecer hambre, o lo viste miserablemente, o vive en lugares tristes y aún repugnantes, lo que hace es dar origen a la idea tan perniciosa del odio hacia sí mismo. El odio a sí mismo y a los demás constituye un lento veneno mental. Un cuerpo contra el cual se siente odio no puede nunca gozar de perfecta salud. Ningún cuerpo se verá nunca purgado de sus más bajas y groseras tendencias haciendo lo único responsable de ellas, castigándolo continuamente por sus pecados y considerándolo como un obstáculo para la perfección, que es fortuna muy grande poder abandonar. La religión, o lo que se ha entendido hasta ahora por religión, ha hecho del cuerpo la víctima propiciatoria, acusándolo de toda clase de pecados, con lo cual no ha logrado más que llenarlo de pecados verdaderos. El resultado más tangible de este modo de pensar ha sido que los que han profesado así la religión se han visto. Siempre llenos de grandes dolores y enfermedades, sus cuerpos se han debilitado y decaído, y muchas veces la muerte ha ido precedida de largas y terribles dolencias. Por sus frutos los conoceréis. Pues bien, los frutos de una fe y una condición mental semejantes demuestran evidentemente que están fundadas en el error. Existe una mente que es propia del cuerpo, una mente carnal o material, y es la que pertenece al instrumente de que se sirve el espíritu para obrar en el plano físico. Hay, pues, una mentalidad más baja y más grosera que la mentalidad del espíritu. Pero esta mentalidad del cuerpo no ha de estar, como se ha dicho y sostenido, siempre en guerra con la más elevada y más pura mentalidad del espíritu. Por medio de la constante plegaria al infinito puede hacerse adecuada para llegar un día a obrar de perfecto, acuerdo con el espíritu mismo. El poder supremo puede enviarnos y nos enviará al fin el supremo amor para nuestro propio cuerpo, pues es necesario que sintamos este amor, porque dejar de amar el cuerpo es dejar de amar una de las expresiones de la mente infinita. No queremos que se infiera de cuanto llevamos dicho que debemos forzosamente tener más amor a nuestro cuerpo, ni que debemos tampoco ahora obrar en forma distinta a la que hemos obrado y pensado hasta el presente. Debemos es una palabra que encierra una idea que se refiere a los demás, que no tiene nada que ver con nosotros mismos. No es razonable decir a un hombre ciego, tú debes ver, como no hay tampoco razón alguna para decir a cualquiera, tú no debes tener este o aquel otro defecto de carácter. Cualquiera que fuere nuestra condición mental, obramos siempre de acuerdo con ella. Un hombre no puede nunca añadir ni un átomo siquiera de amor al que al presente se tiene a sí mismo, esto tan solo lo puede hacer la mente infinita. Cualquier clase de error que informe hoy nuestro carácter o nuestras creencias ha de influir forzosamente en nuestro modo de obrar y de pensar. Pero no siempre poseeremos la misma mentalidad, ya está dicho que ésta es susceptible de modificarse, que se modifica todos los días. A medida que se lo pidamos, la mente todopoderosa nos infundirá nuevas verdades y nuevas creencias, y a medida también que éstas vayan arrojando de nuestra mente los viejos errores, se irán operando en ella los necesarios cambios en el sentido de la perfección, lo mismo física que espiritualmente. Se sobreentiende que estos cambios progresivos no han de tener nunca fin, mas para llegar a ellos no hay sino un solo camino, y este camino es el de una plegaria incesante y más devota cada día dirigida a la mente infinita, para que nos lleve por el sendero de la perfección. Existe un cuerpo natural o material, y existe otro cuerpo puramente espiritual. O sea, dicho de otro modo, tenemos un cuerpo hecho de elementos físicos, el cual ven nuestros ojos y tocan nuestras manos, y tenemos luego otro cuerpo, el espiritual, que nuestros sentidos físicos no pueden ver ni tocar. Cuando somos capaces de amar y de admirar nuestro propio cuerpo ponemos este puro y noble amor no tan solo en el que llamamos cuerpo físico o material, sino también en el cuerpo espiritual, pero no podemos por nosotros mismos dar origen y nacimiento a esta noble cualidad del amor. No puede venirnos sino por mediación de nuestra plegaria a la mente infinita. No es la vanidad ni el bajo orgullo que se pone en realzar la propia belleza lo que ha de hacernos valer más y considerarnos mejor ante los ojos de los otros hombres, ni hemos de hacerla valer solamente para agradarles a ellos. El verdadero amor por el propio cuerpo cuidará tanto de su adorno exterior si nos hallamos en medio de un bosque, que si vivimos en la más poblada de las ciudades. No nos envilecemos menos al ejecutar este mismo pecado delante de una gran multitud. Si Dios nos concede la belleza física y nos da un cuerpo bien proporcionado y ágil, no hemos de considerar esto como un don que nos ha hecho el Supremo y no lo hemos de admirar. ¿Es acaso vanidad amar y apreciar debidamente los talentos o gracias que hallemos en nosotros y buscar los medios, de aumentarlos y aún perfeccionarlos? Si Dios ha hecho al hombre y a la mujer según su propia imagen, ¿se atreverá nadie a decir que esa imagen ha de ser odiada y despreciada, en vez de ser fuertemente amada y admirada por el hombre? A medida que se lo pidamos, nos dará el infinito la sabiduría y la luz necesarias para saber lo que nos debemos a nosotros mismos. Son muchas las personas que llenan su propia vida de grandes inquietudes sólo con la idea de los deberes y obligaciones que tienen con sus parientes, sus amigos y sus conocidos. El camino de los cielos se ha dicho siempre que está lleno de sacrificios y de abnegaciones para con los demás y que no se encuentran en el gustos ni placeres para sí mismo. Si con respecto a esto tomásemos a Cristo por modelo, muy otra sería la manera de apreciar este asunto. Cuando un día se le hacían cargos por su falta de atención para con su madre, Cristo preguntó, ¿Quién es mi madre? Cuando un joven quiso hacer valer como excusa para no seguir inmediatamente a Cristo, que su deber filial lo obligaba a marcharse para enterrar a su padre, le dijo el mensajero de la nueva ley, deja que los muertos entierren a sus muertos. Dicho de otro modo, si tu padre o tu madre, o tu hermana o tu hermano han sido fieles observadores del error y de la mentira, si ha sido su vida una continua violación de las leyes espirituales, lo cual les ha producido inevitables penalidades y toda clase de dolencias, si se han endurecido y fosilizado en sus falsas creencias y han mirado tus opiniones como un visionario y no practicables, entonces no puedes, sin grave perjuicio, tener amistad con ellos. Aquel que sólo para poder vivir tranquilo se aviene con el modo de ser de sus parientes y amigos, y asa por alto todos sus errores, lo que hace es vivir conscientemente en plena mentira, y como esa mentira, materializándose, llega a incorporarse en su cuerpo físico, es motivo para el de grandes dolores y enfermedades. Si otros no saben o no pueden ver la ley de vida tan claramente como nosotros la vemos, y en su ceguera andan con grandes tropiezos y atrayendo sobre sí la enfermedad y la muerta, no es razonable ni es justo que vayamos nosotros a nutrirnos de su mentalidad perennemente enferma, absorbiendo sus pensamientos insanos, mientras que nosotros les damos una parte de nuestra propia vitalidad, pues esto es lo que hacemos cuando pensamos mucho en alguna persona determinada, para ser finalmente vencidos. Como ellos lo serán. Nosotros no somos responsables de su ceguera, ni podemos tampoco abrirles los ojos y enseñarles aquello que sabemos es verdad. Esto solamente puede hacerlo el infinito. No hacemos ningún bien verdadero, ni física ni espiritualmente, al tratar de auxiliar o de prestar nuestras luces a los que viven en una corriente mental inferior a la nuestra. Poseyendo una mentalidad más fuerte que la suya, es claro que podemos temporalmente prestarles algún apoyo, pero este esfuerzo no lo podremos sostener mucho tiempo, y cuando dejamos de ejercer nuestra influencia sobre ellos, como forzosamente ha de suceder algún día, entonces volverán a caer en su antigua condición y en realidad no habrán adelantado nada. ¿Cuál habrá sido, pues, en este caso, el resultado de nuestro vano empeño? No otro que el de haber gastado más fuerzas de lo que debíamos, y haber enseñado a nuestro protegido a que dependa en todo de nosotros, cuando lo que todos hemos de aprender antes que nada es a ponernos bajo la dependencia del poder supremo. Dejemos pues, que los muertos que están todavía sobre la tierra entierren a sus muertos. Cada vez que se nos ocurra pensar en ellos, formulemos en nuestra mente un fervoroso deseo en pro de su progreso moral, y libremoslos al cuidado único de Dios. En cambio, cuando ponemos nuestro amor más puro en nosotros mismos, cuando empleamos todas nuestras fuerzas para elevarnos un poco más en la escala de la existencia, cuando nuestra aspiración y nuestra plegaria se dirigen a elevarnos de la baja corriente mental en que estamos, para entrar en esa otra condición espiritual a la cual no llegan las enfermedades físicas, cuando ponemos todo nuestro deseo en que nuestros sentidos y nuestras facultades todas se purifiquen y se fortalezcan más allá de los límites señalados a la generalidad de los seres que viven actualmente, cuando, por las pruebas que de todo ello obtenemos, empezamos a comprender y a sentir el mundo invisible, entonces sí que hacemos un beneficio inmenso a todo el mundo. Entonces somos una prueba, una demostración irrefutable de la ley. Entonces demostramos, con nuestro propio ejemplo, que existe un camino de perfección fuera de los males que afligen a la humanidad, y cuando los demás hombres, viendo evidenciadas en nuestra vida esas cosas, nos pregunten cómo se llega a semejantes resultados. Les contestaremos así, he ascendido y continúo ascendiendo todavía hacia una condición mental y física siempre más elevada y más pura, mediante el conocimiento de una ley que igualmente rige para mi vida que para la vuestra. A lo cual podríamos añadir, yo creo en la existencia de un poder todopoderoso, el cual me irá mostrando el más feliz camino de la vida, a medida que yo pida a ese poder infinito la sabiduría necesaria para seguirlo. Al principio tuve muy escasa fe en la existencia de este poder, pero poco a poco me sentí impulsado a pedir que se me concediesen las necesarias facultades para cubrir toda su realidad. Actualmente, mi fe en su real existencia es cada día más grande, cada día más firme. Desperdiciar la vida entera en pensar y cuidar del bienestar de los demás, no importa quiénes sean, sin preguntar primeramente al poder supremo si es eso lo mejor que podemos hacer, constituye un gran pecado, pues ello es empeñarnos en malgastar las fuerzas que ese mismo poder nos ha dado para que procuremos nuestro propio progreso. Esto acaba por causarnos un gran daño y disminuye nuestras facultades para hacer bien a los demás. Entre la mente infinita y nosotros existe una especie de lazo amoroso, que al propio tiempo constituye el amor por nosotros mismos, constituye también el amor por la mente infinita y suprema. Debemos primeramente amar lo que nos viene de ella, por ser una parte de Dios, y continuar amándolo una vez que ha llegado a integrar nuestro propio cuerpo. Cada pensamiento que dirigimos hacia la sabiduría infinita nos enriquece y nos hace avanzar un paso más por él, camino de la felicidad perdurable. Todo pensamiento que ponemos en los demás, no estando inspirado por la sabiduría altísima, es simplemente malgastado. Esta sabiduría dirigirá siempre nuestro pensamiento, nuestro amor y nuestra simpatía hacia aquellos en quienes pueda emplearse con provecho. Tener nuestra mentalidad siempre y espontáneamente dirigida hacia la mente infinita, es sentir juntamente el amor de Dios y el amor de sí mismo, fortaleciéndose así cada día más en nosotros el sentimiento de que somos una parte verdadera de Dios, manifestado en la carne. Aquí he de decir que con mucha frecuencia se me ha hecho esta pregunta, ¿cómo sabéis que es verdad lo que afirmáis? O bien, ¿habéis comprobado en vos mismo las afirmaciones que habéis hecho? Yo sé que es verdad lo que afirmo porque más o menos extensamente en mis condiciones de vida y de salud, he visto comprobados sus benéficos efectos. Y cada día están produciéndose demostraciones nuevas de lo mismo. Pero lo que constituya para mí una prueba perfecta, no logrará quizá convencer a ninguna otra persona. Esta clase de pruebas sólo las podemos adquirir por medio de nosotros mismos y mediante el ejercicio y acrecentamiento de la parte de poder que nos ha sido dada por el infinito. En el mundo físico podemos con toda seguridad aceptar el testimonio de un navegante que nos afirma haber descubierto una isla nueva, pero en el mundo invisible, todas las cosas no se presentan igual a todos los ojos. Con relación, pues, a ese mundo invisible, puede muy bien una persona hablar de realidades espirituales que ella ve perfectamente y que otra persona no, podrá ver de ningún modo. Uno ve y adquiere plena prueba de ciertas realidades espirituales, siempre con relación a su grado de adelantamiento moral. Y cuando nos decidamos a contar todas esas cosas a los demás, es muy probable, es casi seguro, que nos califiquen de visionarios o lo atribuyan todo, nuestra perfección espiritual y nuestras visiones, a alguna causa puramente material o física. En el mundo espiritual, cada persona es su propio descubridor, y nadie debe apesadumbrarse de que sus descubrimientos no sean creídos por los demás. No incumbe a nosotros convencer a los demás hombres, lo que a cada uno de nosotros más conviene es impulsar nuestro propio adelantamiento, es procurar hacer más grande cada día nuestra felicidad individual. Cristo dijo de los hombres de su tiempo, son tales, que aunque viesen a un muerto levantarse de su tumba, no por eso creerían en mí. En este respecto, el mundo no ha cambiado mucho desde que Cristo disfrutó de un cuerpo material entre nosotros. XLV el verdadero poder de las mujeres repetirá una vez más que en mis escritos hablo exclusivamente, de las relaciones espirituales de los sexos, tratando de poner en evidencia los dos órdenes de elementos mentales que fluyen de ellos, comunicándose y confundiéndose. En los dominios del pensamiento, que son en realidad los dominios sin fin del universo, existen dos grandes divisiones, las cuales están constituidas por los elementos masculinos y los femeninos. El pensamiento masculino y el femenino existen, se mezclan y confunden en todas las posibles formas de vida, en los hombres, en los animales, en los vegetales, en los minerales y en otras muchas formas de vida que actualmente no están al alcance de nuestros sentidos físicos. Cuanto más perfecta es la fusión entre estos dos elementos, más perfecto es también el matrimonio. El principio del matrimonio existe en todas las formas de vida que contiene el universo. En el hombre y en la mujer este matrimonio puede alcanzar el más alto grado de perfección. Cuando el hombre y la mujer, que han sido creados por el supremo el uno para el otro, confunden en uno solo sus elementos espirituales, dan nacimiento a un poder que irá creciendo en ellos cada día, poniéndose en condiciones de crear más y más pura felicidad para sí mismos primeramente y luego también para los otros. La primordial aspiración y la verdadera finalidad del matrimonio consiste en un constante aumento de felicidad expansiva, mediante el desarrollo de los poderes espirituales del hombre y de la mujer que han sido destinados por el supremo, el uno para el otro. Mediante la acción que la mente del uno ejerce sobre la mente del otro, tanto el hombre como la mujer unidos por ese matrimonio, adquirirán cada día una salud más perfecta, una fuerza más entera y más inteligente, se verán libres por completo de enfermedades, perpetuando su propia juventud, aumentando su poder mental y sus capacidades para gozar más completamente en cada una de las fases de la vida, y adquirirán, además, gradualmente todos los poderes que están fuera del dominio de los sentidos físicos. Ni el hombre ni la mujer pueden llegar a semejantes resultados viviendo cada uno separadamente del otro, ni puede tampoco llegarse a ellos sino mediante el matrimonio del hombre y de la mujer ya desde el principio, destinados el uno para el otro, y la gran ayuda y el poder elevador de ambos estarán precisamente en su constante plegaria dirigida al supremo para que los ilumine y los fortalezca. Todo esto se verá realizado en los futuros tiempos, a medida que la humanidad vaya saliendo de su presente grosero y bajo para entrar en estados de existencia más, elevados y más puros. La mente femenina tiene la peculiar condición de sentir y de adivinar más agudamente que el hombre todas las cosas que existen en el mundo de lo espiritual, la mente del hombre, por el contrario, tiene mayor poder para obrar con más energía que la mujer en el mundo de las cosas físicas. En el divino y verdadero matrimonio, el hombre conoce esta condición singular de la mujer, la respeta y gozosamente se aprovecha de ella. El cuerpo del hombre está constituido de conformidad con el peculiar carácter de la mente masculina, es de elementos materiales más groseros y está físicamente mejor adaptado que el cuerpo de la mujer para los trabajos que requieren mucha fuerza muscular. El hombre es más agresivo, y el poder supremo lo ha dotado de un gusto especial en luchar y contender con los elementos naturales. El cuerpo físico de la mujer es mucho más fino, más delicado que el del hombre, y es así porque la mujer recibe del universo, y luego transmite al hombre, un poder mental y espiritual mucho más sutil y también mucho más poderoso que el que recibe el hombre directamente, y de acuerdo con esta fuerza femenina moldea y forma la mujer su cuerpo físico, con los caracteres que le son inherentes. El mundo físico y el mundo espiritual o invisible están unidos tan estrecha y fuertemente como lo están en el árbol, el tronco y las raíces. Lo que vemos, oímos y tocamos no es más que una mínima parte del mundo en que realmente vivimos. Todas las cosas que son tangibles y visibles a nuestros sentidos físicos en esta tierra que habitamos tuvieron su verdadero origen y comienzo en el mundo del espíritu. No ocurre en el mundo material suceso alguno, ni una guerra se declara, ni se hace un descubrimiento, ni se produce el más pequeño progreso que no se haya antes elaborado en el mundo espiritual, ese mundo que no podemos ver ni tocar. Los sucesos que se desarrollan en el mundo físico son algo así como las sombras o imágenes que se proyectan sobre una cortina por medio de una luz convenientemente dirigida. El mundo espiritual está representado por los personajes reales que se mueven detrás de la cortina y el mundo físico puede compararse a las sombras que son proyectadas sobre esa cortina por las personas que están detrás de ella. Los elementos mentales femeninos tienen mayor poder que los masculinos para penetrar en el mundo invisible, atravesando esa cortina que los separa del mundo físico y sentir mejor todavía que ver la vida verdadera que en él se desarrolla. Este especial poder femenino, esta cualidad mental tan imperfectamente conocida aún, y por no pocos hasta negada, es llamada intuición por la generalidad de los hombres, creyéndose que consiste en una especie de conocimiento interno, fuera del alcance de los sentidos físicos, cuando en realidad este conocimiento procede del exterior. La mente femenina lo atrae y se lo apropia, y para alcanzarlo atraviesa enormes distancias, sin que logren detener su paso los mayores obstáculos materiales. Presiente la mente femenina la proximidad de un suceso por unos medios y por la intervención de un poder que no. Son de fácil explicación. Presiente también las acciones o los motivos de esas acciones y adivina el carácter y naturaleza de las personas. Del mismo modo que presiente todo bien futuro y todo mal futuro, llevando la adivinación de las cosas. Lo mismo para el bien que para el mal, mucho más allá del dominio de sus sentidos físicos. El poder para entrar y penetrar muy adentro en el reino de lo espiritual o invisible que en el universo existe. Es un poder tan verdadero y tan cierto como el poder de que nos valemos para levantar del suelo un peso cualquiera. Y ese poder de relación con el mundo invisible es en la mujer mucho más fuerte que en el hombre, pues aunque la mente del hombre posee poderes semejantes, son en un grado potencial bastante menor. Repitamos una vez más que todas las cosas, así las buenas como las malas, se producen o exteriorizan antes en el mundo espiritual que en el físico. El hombre que roba o mata, antes de dar cumplimiento al acto físico, lo ha ejecutado ya en su propia mente. Lo tiene en el corazón, según una frase comúnmente usada. Y como la mente femenina ve con mayor claridad que la masculina en la vida espiritual, siente en ese o en aquel hombre sus tendencias o sus intenciones con tanta precisión como si ya se hubiesen exteriorizado en el mundo material. De ahí la desagradable impresión que le causa a una persona cualquiera, muchas veces sin poder explicar los motivos, pues en realidad tales impresiones no se basan nunca en lo que llamamos razón. De manera que si preguntamos a esa mujer, ¿sabes algo de ese hombre? ¿Tienes alguna prueba de que es un hombre malo? Con seguridad que nos contestará casi siempre, no, no sé nada. Y es verdad, esa mujer no sabe nada de aquel hombre, pero ha sentido en su presencia una impresión mental desagradable, y no hay más. Lo cual clarifica muchas veces la gente de caprichos de mujer. Y no es sino una cualidad propia de la mente femenina, que le permite ver con mayor claridad que el hombre. Del mismo modo que en el mundo físico los ojos de una persona determinada ven más claramente y a mayor distancia que los de otra. Lo que llamamos razón o sentido común se basa enteramente en las causas y sus efectos que vemos accionando todos. Los días en el mundo físico, causas y efectos que son propios de ese mundo. Pero en cuanto penetramos en el mundo espiritual nos encontramos con un sistema de causas y efectos, completamente nuevo y distinto en absoluto del que domina en el mundo material. Y allí la mente femenina es de una percepción inmensamente mayor que la del hombre. En todos los pueblos de la tierra es también la mujer más inclinada que el hombre a la devoción religiosa, debido a que, con su mente mucho más sensible que la del hombre, con más o menos vaguedad, siente que las grandes verdades y las supremas realidades del mundo espiritual se presentan siempre bajo una forma religiosa, aunque casi siempre, siempre, llegan a nosotros más o menos profundamente alteradas. Las mujeres también saben resistir con mayor serenidad que el hombre toda clase de tribulaciones morales, pues tienen mayor capacidad para atraerse la fuerza y la ayuda del poder supremo. El hombre que se halla en alguna tribulación se siente casi siempre inclinado a tomar por confidente a una mujer, antes que a un hombre, descargando en ella todo el peso de su dolor. Este mismo poder espiritual que la mujer posee es lo que hace de ella el mejor de los enfermeros. En la mente infinita, los elementos femeninos y los masculinos están perfectamente equilibrados y confundidos. El poder supremo ni es masculino ni es totalmente femenino. Todo nuestro actual sistema religioso está basado en una divinidad masculina, la cual es la única dispensadora de fuerza en el universo, y a las mujeres se las enseña directa o indirectamente que han de considerar a esa divinidad como un dios, único y exclusivo, cuando en realidad los principios femeninos de que están ellas formadas constituyen la mitad exacta del poder supremo, que es el verdadero dios. Desde los más antiguos tiempos, convencido el hombre de que posee una fuerza física mucho mayor que la mujer, e ignorando que esta fuerza física es la mente femenina quien se la da, ha fabricado una divinidad masculina exclusivamente, y al ver también que los elementos masculinos son siempre los que poseen la fuerza física, ha creído del mismo modo el hombre que la fuerza masculina había de ser en la naturaleza la fuerza creadora y directriz. Cree el hombre que toda su fuerza la saca de sí mismo, y que una vez que la mujer le ha dado la vida, ya no tiene nada que ver con los elementos femeninos, ni por lo que se refiere al mantenimiento de sus fuerzas físicas, ni por lo que hace a la mayor claridad y potencia de su mente. De ahí que el hombre se ha llamado a sí mismo rey de la creación, como si en la creación no fuese tan indispensable como el masculino el elemento femenino. El hombre se ha atribuido casi siempre a sí mismo el poder dominador, interpretándolo y juzgándolo todo por medio de sus ojos masculinos. El hombre ha ridiculizado y ha tenido por cosa risible la idea de que nunca se obtendrá un juicio recto ni una interpretación justa del universo mientras no se considere a la mente femenina como un elemento indispensable, como un factor importantísimo para ayudar a la humanidad a descubrir el verdadero camino de la vida. Pese a esto, la corriente mental femenina no para un punto de fluir hacia el hombre, constituyendo una parte primordial de su vida cotidiana. Su acción no se ve ni se siente por medio de los sentidos físicos, y no obstante le es tan necesaria al hombre para el mantenimiento de su vida y de su salud como lo es la presencia del elemento femenino en la vegetación para asegurar la productividad de las plantas, debiendo hacerse notar el propio tiempo que en el reino vegetal el elemento femenino constituye un verdadero poder espiritual, del mismo modo que sucede en la raza de los hombres. La fuerza espiritual femenina constituye la mitad de la fuerza universal que actúa sobre la naturaleza. Es fuerza que indispensablemente ha de intervenir en todo lo que vive o se mueve en este planeta, en el orden civil, religioso, político o comercial. La fuerza mental femenina no puede ser y nunca ha sido totalmente neutralizada por el hombre. Todo lo más que éste ha podido hacer es detener parcialmente su acción en el plano de las actividades físicas, pero en su totalidad ni lo ha podido ni lo podrá jamás. Ningún hombre puede saber la dirección que tomará su mentalidad ni la forma en que podrá verse influido después de haber estado hablado nada más que media hora con una mujer, de la que puede absorber inconscientemente una determinada idea, de la cual ni siquiera habrán hablado. Y esta idea puede alterar profundamente los destinos de toda su vida, lo mismo para el bien que para el mal. Si es cierto que la mujer no puede ser presidenta de una república, puede, en cambio, influir sobre la mentalidad del presidente, aunque uno y otra pueden vivir inconscientes de la acción de sus propias fuerzas espirituales y de la influencia, que la una ejerce sobre el otro. Una mujer astuta e inteligente que de algún modo influya sobre una corte o un senado puede fácilmente desviar las corrientes mentales predominantes, encaminándolas por los derroteros que a ella más le plazcan. La historia nos dice que Francia ha sido gobernada más por las queridas de sus reyes que por los reyes mismos. Este poder extraordinario que la mujer posee se emplea muchas veces en el mal, cuando no pide al supremo la necesaria sabiduría para dar la mejor dirección a sus fuerzas mentales. Toda mujer que en sus horas de soledad siente el ardentísimo deseo de que aumente el bienestar social, que experimenta un gran dolor ante los desastres y la terrible devastación de la guerra, que anhela que los hombres se amen entre sí, deseando que aún los fieros y duros de corazón se dejen al fin llevar por impulsos suaves y generosos, exterioriza más o menos conscientemente su fuerza invisible y sutilísima, la cual quietamente ejerce su acción sobre el mundo, llevándolo por los caminos del progreso. Esa corriente mental desarrollada por una mujer, mediante la cual se pone en conexión con el poder supremo, va a unirse con otras mentalidades femeninas que piensan y desean lo mismo, aumentando de esta manera dicha corriente en volumen y poder. Esto es lo que calificamos de inconsciente e incesante plegaria, la cual lleva en sí el elemento espiritual que purifica y ennoblece el mundo. Si bien este elemento ni lo vemos ni lo tocamos físicamente, lo sentimos, es un verdadero poder que obra fuera del dominio de las causas y de los efectos físicos. Ni es, en resumen, otra cosa que el poder supremo obrando para el bien de la humanidad por medio de la mujer, que es su instrumento más delicado y fino, y por medio del cual ha obrado siempre y obrará eternamente. Si de pronto, en una gran ciudad, la simpatía femenina fuese retirada de los hombres, y las mujeres se ocupasen únicamente en negocios o se empleasen en alguna esfera especial de la actividad, olvidándose de los hombres o considerándolos como si no existiesen. Dentro de muy pocos años esos hombres habrían ya degenerado terriblemente, lo mismo desde el punto de vista físico que mental, pues se verían privados por completo de la fuerza espiritual que les proporciona su energía y su vigor. Esta fuerza es tan necesaria al hombre cuando se halla en su edad madura, como en su infancia le era necesaria la leche que le dio la madre. La alimentación que da la madre a su hijo no es más que un medio físico para efectuar en el niño la transfusión, de su amor, y cuanto más puro y más grande sea el amor que de esta manera infunda en su sangre, más fuerte y más vigoroso será el niño. Porque el amor, el amor verdadero y en su más pura significación, es vida y es fuerza que robustece y vigoriza el espíritu y el cuerpo, mucho más y mejor todavía que el pan y la carne. El elemento mental femenino es tan necesario al hombre en su madurez como en su primera edad. Esto no lo comprendemos bien ahora, pero absorbemos incesante e inconscientemente esta idea, y ella nos da la vida. Los hombres que en el interior de su casa o en sus despachos y oficinas se hallan como rodeados constantemente de una especie de atmósfera femenina, absorben de ella gran cantidad de fuerza espiritual, la que les da nuevas energías y mayor capacidad para los negocios. Las mujeres dan esta fuerza inconscientemente y los hombres la reciben inconscientemente también. La mujer no puede impedir que este poder especialísimo obre por medio de ella, como nadie puede impedir que funcione su propio pensamiento, pero puede, cuando pide al Supremo ser guiada rectamente, dirigir su propia fuerza de manera que haya de producir la mayor felicidad. En nuestros tiempos, a medida que va dando al hombre sus fuerzas, éste se aprovecha de ellas sin devolvérselas en forma de gratitud, y malgastándolas muchas veces miserablemente. En cuanto reconocemos y admitimos una verdad, y llega a formar parte de nuestro más persistente estado mental, a manera de una fuerza invisible, empieza a obrar sobre nosotros y sobre los demás, y desde ese punto la energía de su acción va aumentando y extendiéndose incesantemente. A medida, pues, que crezca y se fortifique en la mente de la mujer la verdad de que Dios, la fuerza creadora infinita y eterna, es una fusión de las dos fuerzas masculina y femenina, y que esta fusión divina se descubre en la naturaleza toda, y comprenda además que su especial misión consiste en ver las cosas del espíritu más completamente que el hombre, con lo que presta al hombre la fuerza que le es indispensable para la acción. Entonces la mente femenina actuará sobre la mente masculina con toda eficacia, haciendo sentir su influencia con la suavidad de una amorosa plegaria por la justicia, a cuyo impulso irá cambiando la actitud mental del hombre con respecto a ella, sin que aquel se dé apenas cuenta de semejante cambio. Cuando algunas mujeres, no es necesario que sean muchas, comprendan que el amor y la simpatía femeninos es lo que mantiene verdaderamente vivo al hombre y le da fuerza y salud, impulsándolo hacia adelante en todas las esferas de la vida, habrán puesto en movimiento una fuerza incontrastable que rápidamente cambiará la manera de ser propia del hombre, haciéndole ver al fin que la mujer es su verdadera e inseparable compañera en todas las fases de la existencia, y no tan sólo un instrumento de placer del cual se hace uso cuando parece bien y se deja después completamente olvidado. No se entienda, empero, que un cambio semejante ha de venir al son de trompetas y atabales, o que se producirá a fuerza de discursos combatiendo la pasada y la presente actitud mental del hombre con respecto a la mujer. La fuerza del infinito penetra en los corazones humanos, así como un ladrón viene por la noche. El infinito no vence al error como los gladiadores vencen a sus adversarios sobre la arena del circo, sino que cambia las opiniones de los hombres poco a poco y de un modo imperceptible, pone para ello en movimiento una fuerza suavísima en la acción, pero a la cual no puede resistir ninguna clase de elementos físicos, es su acción semejante a la del sol fundiendo glaciares. ¿Acaso rehusará un químico el empleo de un elemento material cualquiera, hasta entonces despreciado? Si haya un día que su mezcla o aleación con otras sustancias le da por resultado un metal de mejor temple, más dúctil y más resistente a la vez, de aspecto más hermoso y de más fácil adaptación para toda clase de usos que todos los metales hasta aquel momento conocidos, tampoco rehusará la mente masculina la ayuda y la fuerza física y espiritual que recibirá en cuanto conozca, como indispensable el auxilio del poder mental de la mujer para hacer más robusta y más feliz su vida. No hay que deducir de esto que los impulsos espirituales de toda clase de mujeres sean siempre de un orden, superior y que el hombre los haya de seguir ciegamente. Nada de esto, porque la mujer que no pida la necesaria sabiduría al poder supremo, lo probable es que reciba ideas e impulsos de muy bajas e impuras fuentes, con lo cual se extravía y extravía al hombre que va con ella, de lo que tenemos al presente numerosísimos ejemplos. Pero como la mete femenina, es decir, una de las dos mitades en que se divide la verdadera y total inteligencia, tiene un gran poder para ver y sentir las cosas del espíritu, cuando se pone en relación de plegaria con el supremo, adquiere más fácilmente que el hombre el necesario conocimiento para guiarse mejor en los negocios de la vida, y cuando el hombre se dé cuenta de que es así, como algún día se dará, se alegrará infinito de poder recibir de la mujer lo que ésta, debido a su peculiar naturaleza, recibe directamente del poder supremo. No hay signo alguno de inferioridad en esa dependencia del hombre a la mujer con respecto a los poderes espirituales propios de la mente femenina, como no puede considerarse la mano inferior a los ojos, pues ambos órganos son igualmente principales para el perfecto funcionamiento del cuerpo, ambos se muestras también igualmente contentos por la ayuda que se prestan el uno al otro, sin que ninguno pueda jamás usurpar las funciones propias de su hermano. Ni con todo el empeño por establecer firmemente esta verdad, puede el hombre ser censurado por su ignorancia de una ley, como no se riñe ni castiga al niño que entra por la primera vez en la escuela porque no sabe leer ni escribir, ni conoce siquiera el alfabeto. Del mismo modo que el niño antes de ir a la escuela ignora las letras, el más sabio de los ángeles ignora hoy lo que habrá de ser conocido mañana, pues la revelación divina no se agotará jamás. A medida que esta verdadera previsión femenina vaya entrando en juego y sea tenida en cuenta por el hombre, se irá produciendo en el mundo un perfecto y más equilibrado conocimiento de la vida, conocimiento que vendrá de la entera armonía establecida entre las cosas del espíritu, y la mente femenina representa el mundo espiritual. La fuerza espiritual de la mujer es el contrapeso del carácter materializado del hombre, que por eso mismo tiende a lo agresivo y brutal. En todos los aspectos de su actividad, la tendencia actual del hombre no es otra cosa que cargar sobre sus hombros un peso mayor del que puede sostener. Así se comporta en la ciencia, en la política, en las artes, en los negocios, trabajando sin cesar hasta que cae extenuado o muerto. El hombre suele quedar enteramente absorbido por la corriente mental a que lo ha llevado su propia vocación o los azares de la vida, y casi nunca atiende a las advertencias de su mujer para que descanse y procure recuperar las fuerzas gastadas, con lo cual va perdiendo paulatinamente su capacidad para el descanso, y entonces puede decirse que su fin material no está ya muy lejano. Como el hombre depende de la mujer por la fuerza espiritual que ella le da, asimismo la mujer depende del hombre por la fuerza esencialmente masculina que de él se deriva. La mujer no podría vivir si no recibiese en cantidad necesaria esa fuerza especial del hombre. El amor y la simpatía de la mujer hallan siempre en el opuesto elemento algo en que puedan poner su más elevado ideal. Así como la mujer posee un poder que en determinados aspectos es superior al del hombre, asimismo el hombre posee otro poder que en ciertas esferas es superior al femenino. En la más perfecta y absoluta fusión de las mentalidades femenina y masculina, no hay en realidad otra cosa sino que cada una de ellas domina, gobierna y dirige a la otra. No es más que una combinación de la previsión espiritual de la mujer y la extraordinaria fuerza física del hombre, para exteriorizar y realizar en el mundo material lo que existe verdaderamente en el mundo del espíritu. El poder especial de cada uno de los sexos es necesario al otro como, en el telégrafo, es necesario el alambre para servir de conductor a la electricidad. Sin el alambre, no podría ser transmitida la palabra, y sin la corriente eléctrica el alambre no tendría valor alguno para este propósito. Espiritualmente, los dos sexos se hallan en una relación análoga. La mujer es quien atrae una fuerza espiritual de las más elevadas esferas del pensamiento, y el hombre es quien está mejor dotado para exteriorizar esta fuerza en los planos materiales de la existencia. Cuando en los tiempos futuros, andando ya por el camino más recto, los hombres y las mujeres reconozcan su poder espiritual propio y sus verdaderas relaciones entre sí, entonces se obtendrán los más grandes resultados para la felicidad de la criatura humana. Hoy es todavía muy fuerte en el hombre la inclinación a afirmar su entera independencia con respecto a la mujer. En todo lo que se refiere a actitudes de mando y de dominio, como la intuición y el juicio femenino son todavía considerados también con profundo desprecio, aunque este desprecio va disminuyendo gradualmente. En muchos casos las mismas mujeres, absorbiendo del hombre esta idea de su inferioridad, se estiman realmente inferiores, y de esta manera van a fortalecer ellas mismas en el hombre la baja estimación en que las tienen. Todo aquel que a sí mismo se cree inferior a los demás, llegará un tiempo en que lo será realmente. Pero esta condición de las cosas no puede perdurar, porque esta idea de la inferioridad se funda en el error. Toda mujer, por imbécil o frívola que sea, lleva en su espíritu el germen divino de un poder y de una intuición superiores para ver las verdades, expresadas por la mente suprema muchísimo antes que el hombre. Si bien su visión actual puede ser imperfecta e incompleta, es cierto también que muchos de sus juicios pueden ser de ningún valor, pero el germen de la verdadera visión está en ella. Tal vez no sea más que una débil chispa de la luz suprema, pero no puede extinguirse, no puede morir. Quizás un día quede cubierta o enterrada bajo los escombros de bajos y groseros pensamientos, pero el fuego sagrado y la verdad divina son eternos, no pueden perecer, y aumenta cada día su esplendoroso brillo, acentuando sin cesar con la propia fuerza lo íntimo de su esencia. XLVI de la confesión muy peligroso es tanto para el cuerpo como para el espíritu vivir en él, conocimiento de nuestros pecados, o mejor, de nuestras tendencias a lo grosero y bajo, sin confiarnos jamás a nadie, sin abrir el corazón a nuestros hermanos. Esos malos pensamientos, que son cosas reales y positivas, si no los comunicamos, si no hablamos frecuentemente de ellos con algún amigo verdadero, que nos sea simpático y viva en la misma corriente mental que nosotros, permanecerán en nuestro cuerpo y darán ocasión a mayores males. De esta manera la mente se carga a sí misma cada día con nuevos pecados, que no son sino hijos de los antiguos. Es lo mismo que si nos empeñásemos en nutrir nuestro cuerpo con alimentos que hubiésemos ya comido otra vez y aún, otras veces, tan anormal sistema alimentario acabaría por traernos alguna grave enfermedad en cualquiera de sus formas. El alimento verdadero, lo mismo para el espíritu que para el cuerpo, no es otra cosa que ideas nuevas. La adquisición de nuevas concepciones de la vida, de nuevas interpretaciones y significaciones de las cosas materiales que nos rodean, sirve, en efecto, de gran ayuda. De esta manera llegaremos a ver las cosas bajo un aspecto nuevo cada día. La idea, la opinión o el juicio que teníamos ayer acerca de tal o cual asunto dejará hoy en lugar a nuevas opiniones o nuevos juicios. Una vez puestos en esta corriente mental de continua renovación, recibe el espíritu el pan de vida cotidiano, y este pan constituye también un alimento para el cuerpo. Esta condición mental de constante renovación va cambiando cada día nuestro carácter y las cualidades de los elementos que constituyen el cuerpo a fin de mejorarlo y también prolongan de un modo indefinido la vida corporal. Queremos decir con esto que cuando el espíritu, cada día renovado y cada día más perfecto, es capaz de infundir a la organización y a los sentidos materiales sus ideas de vida positiva y verdadera, lo que hace en realidad con ello es mantener el lazo que lo une con el cuerpo, que es el instrumento para la expresión física de sí mismo. El anciano, como llamamos comúnmente al hombre que tiene muchos años, ve las cosas mucho mejor, más como son en realidad, de cómo las viera cuando tenía 50 años menos. Hechos, personas y cosas suelen recordarnos siempre las mismas ideas relacionadas con ellos, y esto aunque se repita el recuerdo centenares de veces, y entonces es como si nuestra mente se alimentase con pensamientos viejos, como si viviese en el recuerdo del pasado. El resultado de esto es siempre, de un modo indefectible, la muerte del cuerpo, algunas veces esto lo mata súbitamente, otras veces de una manera gradual. El espíritu que está imbuido y lleno solamente de ideas viejas y rancias va perdiendo cada día fuerza y poder, para sustentar y tener pujante la vida del cuerpo. La debilitación de la memoria, de la vista y del oído, el temblor de las piernas y de las manos, el enflaquecimiento y debilidad de todo el cuerpo, no sin sino signos de que el espíritu, hambriento por la falta de pan cotidiano, no puede ya alimentar el cuerpo físico, y éste se debilita y muere. Vivir realmente, es decir, aumentar con los años el vigor mental y el vigor físico, saber gozar mejor cada día de cada una de las fases que la vida nos ofrece, tener siempre más alejado de nosotros el mayor enemigo, que es la muerte, no significa en el fondo más que un esfuerzo incesante para arrojar fuera de nosotros todo pensamiento viejo, apenas ha cumplido su objeto en el orden vital, poniéndonos así en condiciones para recibir un pensamiento nuevo, así como para sacar agua bien pura de un. Pozo tenemos que sacar primero la que ha quedado mucho tiempo estancada en él. Para arrojar fuera de nosotros un pensamiento viejo, hemos de hablar de él, no con cualquiera, sino precisamente con la persona en quien podamos tener una confianza absoluta, y a quien podamos decir todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos, todas nuestras inclinaciones, lo omiso si son buenos que si son malos. Las únicas personas con quienes se puede hablar en esta forma con toda seguridad y que pueden ser nuestros, confesores como nosotros los suyos, no son sino aquellas que viven en una corriente mental idéntica. Han de poder ver las cosas con unos mismos ojos, han de comprenderse perfectamente el uno al otro. Han de adivinarse y han de saber interpretar los motivos de sus respectivas acciones, todo ello por medio de la intuición, o sea por medio de la expresada comunión que existe siempre entre mentalidades de una misma categoría, y en virtud de la cual unas pocas palabras dicen más de lo que pudiera dilucidar en horas de ininterrumpida conversación. El marido y la mujer, cuando constituyen el verdadero matrimonio, serán siempre el uno para el otro el mejor de los confesores. Si tenemos acaso tendencia a mentir, a robar o a cualquier otro de los pecados que los hombres cometen, es indudable que ha de haber elementos de robo y de mentira en nuestra carne y en nuestros huesos. Así, cuando logramos arrojar de nuestra mente tales tendencias, es decir, cuando no pensamos ya ni en mentir ni en robar, los elementos materiales de esos pecados abandonan también nuestro cuerpo, y éste se purifica y se ennoblece. Todo pecado verdadero que permanece en la mente mucho tiempo determina en el cuerpo alguna forma de enfermedad, o desasosiego. Todo nos guiamos, aun en el presente, pero con la más completa inconsciencia de ello, por erróneas creencias o por prejuicios y modos mentales que no se fundan en la realidad. No pueden sernos descubiertas de una sola vez todas las falsas creencias que anidan nuestra mente, su revelación ha de ser gradual y espaciada, a través de los días y de los años, y tampoco tales errores pueden sernos revelados por los demás hombres. El conocimiento de nuestros defectos ha de venir de nosotros mismos, única manera de que los podamos ver clara y completamente. Esta es la verdadera revelación de Dios, este es el espíritu de la mente infinita obrando por medio de nosotros. Entonces nos es dado el conocimiento de los pecados y los defectos que marchan y desfiguran nuestro espíritu para que los podamos corregir. En vez de descorazonarnos o entristecernos cuando descubrimos en nosotros algún defecto o falta grave de los que no teníamos la menor conciencia, nos hemos de alegrar más bien. ¿Cómo se alegra el marinero cuando da con la vía de agua que, ignorada, podía echar a pique el barco? Entonces, empezamos por confesarnos a nosotros mismos nuestros errores, lo cual significa que hemos sabido desprendernos de aquel loco orgullo, que se empeña en disimular las propias faltas, y con esto solo hemos dado ya un gran paso por el camino recto y verdadero en la eterna felicidad. Al emprender este camino, la fuerza o mente infinita dará cumplimiento a la necesidad que entonces tenemos de hallar una persona que pueda convertirse en nuestro confesor y a la vez nosotros en el suyo, pues no será la tal persona un charlatán, antes al contrario, se hallará en comunicación con el supremo y sabrá atraerse de las más elevadas esferas nuevas ideas y pensamientos vitales. Además, esa persona tiene también la necesidad de hallar un confesor para sus propios defectos. No es precisamente la confesión de la mentira que se ha dicho o de la falta que se ha cometido lo que tiene mayor importancia, de lo que hemos de confesarnos con el mayor cuidado es de la continua tentación o tendencia a caer en toda clase de defectos. Hacemos una buena confesión, por ejemplo, cuando decimos a un buen amigo, reconozco que tengo una tendencia a mentir o exagerar cuando hablo de sucesos en que he intervenido o de personas a quienes trato. Pero yo no deseo portarme así y cuando empiezo a hablar no tengo intenciones de mentir. No obstante, muchas veces, en la excitación propia de un diálogo algo animado, me vienen a la punta de la lengua toda clase de exageraciones y mentiras, y aún llego a expresarlas mucho antes que mi espíritu lo pueda advertir. Mi alma no aprueba semejante comportamiento, y en mis horas de reflexión y de quietud me pregunto a mí mismo cómo pude extraviarme hasta perder de tal modo el camino de la verdad. Otro puede a su vez decir, tengo tendencia a robar, aunque no soy un ladrón de oficio, pero hay muchas maneras de quitar a las gentes lo suyo. Mi conciencia me dice que no he de cometer acto semejante, y quiera de todas veras verme libre de tendencias pecaminosas. O bien, siento germinar en mí la envidia y los celos a la vista de determinadas personas, y aún el solo recuerdo de sus nombres despierta en mi mente ideas de odio y de hostilidad. Y hasta puede haber quien se diga a sí mismo, odio a los ricos, y los odio porque envidio sus riquezas. Los pensamientos de esa naturaleza causan gravísimos daños al cuerpo y lo enferman, tan seguidamente como el fuego destruye la madera. No nos libraremos de ellos tratando de disimular nuestros más íntimos sentimientos, pues eso no es más que una forma de hipocresía. El mejor camino para corregirnos es mirar sinceramente dentro de nosotros mismos y decirnos luego con perfecta serenidad, es cierto, soy un gran envidioso, o bien, odio a tal o cual persona. Y cuando expresamos cualquiera de estas ideas por medio de la palabra y la comunicación a nuestro más verdadero amigo, con el deseo formal de librarnos de ella y de los actos que nos obliga a cometer, tal idea adquiere una potencia física mucho mayor que cuando permanecía aún encerrada en nuestra mente, potencia física que le proporciona medios especiales, que no conocemos bien todavía, para ser más fácilmente arrojada fuera del cuerpo. No tener a nadie con quien poder hablar libremente, mantener secretos dentro de nosotros todos nuestros pecados, empieza por engendrar una falta de valor para confesarnoslos, y acaba por originar en nosotros un falso orgullo que se contenta con afirmar un valor que no se tiene y se satisface con parecer mejor de lo que se es en realidad. Una mente que se endurezca en ese modo de ser acaba por hacerse completamente incapaz de confesar a nadie él, más pequeño de sus defectos, y por fin se queda ciega del todo ante sus propios pecados, y hasta con frecuencia. Aunque inconscientemente, cree hallar una perfección donde no hay más que un gran defecto, al propio tiempo que se hace excesivamente severa con los demás y se fosiliza en sus propias creencias materiales. La elevación moral que proporciona la confesión obra constantemente sobre la vida cotidiana de los hombres y de las mujeres. Sentimos un inmenso alivio, como si nos quitasen de encima un peso enorme, después que hemos contado nuestras penas a alguien que simpatiza con nosotros, y es que hablando de ellas con una persona amiga arrojamos fuera de la mente el peso enorme que de un modo positivo la aplastaba, lo cual se explica por el hecho de que el amigo, cuando es un amigo verdadero, toma sobre sus hombros una parte de la carga que nos agobia, por lo cual también, después de haber recibido la confesión de alguno, nos sentimos tristes y agobiados, cosa bien natural, pues hemos absorbido una parte de las penas de nuestro amigo, que pesan ya sobre nuestra propia mentalidad. De esto se desprende que hemos de poner mucho cuidado en el modo como tomamos sobre nosotros el peso de los dolores de los demás. Si nos convertimos, como quien dice, en el recipiente de los dolores y de las penas de gran número de gentes, corremos el peligro de caer finalmente abatidos bajo la acumulación de tantas tristezas y tantos dolores ajenos. Sobre nosotros pesarán sus estados de depresión mental, sus penas y hasta sus enfermedades físicas, viéndonos arrastrados finamente por su corriente mental de penas y dolores. Cuantas más sean las personas de quienes recibamos semejante carga, más fuerte será la corriente que nos arrastre, de manera que no seremos ya dueños de nuestra propia mente. Entonces estaremos a merced de los mismos y depresivos estados mentales que hemos permitido vinieran a mezclarse, con los nuestros, los cuales ejercen su influencia sobre nosotros y nos desvían de nuestro propio camino. En virtud de esto, quizás obremos en nuestros negocios muy diferentemente de cómo lo hubiéramos hecho por nosotros mismos, todo ello con perjuicio para nuestros intereses, pues al absorber sin miramientos las ideas de los demás, absorbimos también sus juicios equivocados en su salud y en su fortuna por esa causa. Cuando damos nuestra simpatía a otro, le damos también con ella nuestras fuerzas, y a cambio de ellas recibimos una parte de las cualidades mentales de ese otro. Sí, pues, su espíritu es inferior al nuestro, si es de un raciocinio débil, si es descuidado, ligero o imprudente, si carece de toda clase de energías, absorberemos todos sus defectos y por más o menos tiempo ejercerán estos su influencia sobre nuestra mente. Cuando damos nuestra simpatía a otra persona, injertamos la mente de esa otra persona en la nuestra. Pidiendo todos los días al infinito la sabiduría necesaria para guiarnos en nuestra vida cotidiana, con esto sólo evitamos ya confesarnos con el primero que pase por nuestro lado y hasta dar nuestra simpatía, inconsiderablemente al primero que nos la pida. La simpatía que concedemos a los demás hombres es nuestra propia vida, es la vitalidad y la fuerza que mantienen siempre unidos el cuerpo y el espíritu. La sabiduría suprema nos impulsará entonces a poner nuestra mano encima y a retener su flujo cada vez que alguien haga un llamamiento a nuestra simpatía, demostrándonos claramente que cuántas veces nos inclinamos simpáticamente hacia alguien otras tantas nos desprendemos de una parte mayor o menos de nuestra propia vida. La confesión propiamente dicha tiene un valor mucho más grande que el acto de comunicar a uno cualquiera nuestras faltas o defectos. Todo en la naturaleza confiesa por medio de signos exteriores sus más íntimas sensaciones de placer o de dolor. Las lágrimas o lamentos que la agonía física arranca no son más que una confesión de dolor y la sonrisa que dibujan nuestros labios no son más que una confesión externa del placer que recibimos. Una gran parte de la felicidad de que hoy disfrutamos quedaría enteramente ignorada si no hallase en nosotros una adecuada expresión exterior y aún podemos afirmar que esa expresión externa es necesaria para robustecer nuestro estado de salud. Una casa donde esas confesiones de alegría son reprimidas por sistema, una casa cuyo jefe ve con malos ojos todo lo alegre, calificándolo de frivolidades, ya puede afirmarse que no es una casa feliz y mucho menos una casa donde sea la vida sana y agradable. Existe para nosotros la imperativa necesidad de crearnos un verdadero amigo asociado, con el cual podamos portarnos con la más absoluta naturalidad. Necesitamos una persona con la cual podamos expansionarnos enteramente, con la cual nos sea posible hablar y debatir sin estar constantemente en guardia. No conviene que estemos siempre pesando nuestras palabras, como si hubiésemos de estar continuamente diciendo sentencias más profundas. Esto sería lo mismo que mantener el arco en una tensión continua, y en realidad es necesario que esté desarmado muy frecuentemente, con lo cual se hallará mejor dispuesto cuando haya de servir. Es preciso disponer de ocasiones en que libremente, sin temor a la crítica o la reprensión, podamos decir cosas sin sentido, triviales y hasta verdaderas simplezas, con lo cual damos ocasión al espíritu para que se divierta y juegue. No conviene que tengamos siempre reprimido el espíritu, pues acabaría por perder su capacidad para la expresión de estados mentales más altos y nobles. A medida que envejece, es decir, a medida que va haciéndose triste, pierde el cuerpo el poder para la expresión de las cosas alegres, como hacía en sus tiempos juveniles, y a medida que va perdiendo este poder, pierde también la salud, el vigor y la elasticidad de todos sus miembros. Sin embargo, nos guardaremos bien de hacer y de decir locuras a menos que no sea en presencia de algún verdadero amigo o compañero bien probado. A menudo, cuando expresamos un pensamiento por medio de palabras, es cuando vemos con claridad el error o la inexactitud en el encerrados, mientras que hasta aquel punto creíamos perfectamente cierto. Porque sucede muchas veces que, mientras discutimos cordialmente con algún amigo sobre un asunto cualquiera, se nos ofrece de pronto y con toda claridad el error en que nos hallábamos o lo mal fundada de alguna de nuestras opiniones. Es que inconscientemente, es decir, sin saberlo nuestra mentalidad material, hemos confesado nuestro error, y al expresarlo por medio de la palabra se nos ha hecho evidente. Al exponer una idea cualquiera mediante palabras le damos ciertas cualidades físicas, y de esta manera nuestros sentidos físicos pueden ver mucho más claramente su naturaleza íntima. El pensamiento no expresado por la palabra pertenece al dominio del espíritu. El pensamiento ya expresado es espíritu todavía, pero materializado o dotado al menos de ciertas condiciones físicas. El éxito en los negocios, y en todos los órdenes de la vida material, es muchísimas veces debido al principio de la confesión. Cuando dos o más personas, con intereses comunes en una misma empresa o negocio, hablan sosegadamente de él y exponen con toda libertad sus respectivos puntos de vista, dispuestos a reconocer su error en el caso de que de la discusión resulte claro y completamente demostrado, lo cual sucede con frecuencia cuando se discute con espíritu de concordia, no hay duda que se está generando allí una gran fuerza para el éxito. Y es que cada uno, en el curso de una amistosa conversación, confiesa sus propios puntos de vista sobre la materia de que se trata, hablando sinceramente de ello. Traslada al mundo físico una parte de su existencia espiritual, la cual se materializa en cierto modo, y de esta manera se puede ver más claramente y más completamente los defectos o las ventajas que esa o aquella idea ofrece. Por el contrario, si en una reunión o conferencia convocada para tratar de un asunto que a todos conviene, alguno de los presentes no habla con entera sinceridad, o bien, pretendiendo ponerse de acuerdo con los demás, no hace sino exponer ideas por completo contrarias al plan previamente acordado, prodúcese allí una debilitación de la fuerza que era necesaria para llevar adelante la empresa convenida. Nada es más dañoso para el cuerpo, nada retarda más el crecimiento de nuestros propios poderes que andar siempre en torno de grandes disgustos o desasosiegos morales que no nos con claramente revelados, como sucede con mucha frecuencia en la vida social. Todo pensamiento y toda idea exigen su adecuada expresión física, esto es, exigen ser expresados, ser hablados allí donde podamos hacerlo con entera seguridad. Con el hábito de mantener siempre escondidos en nuestro corazón los propios pensamientos nos convertimos en hombres, cerrados y perdemos más o menos rápidamente toda capacidad para abrirnos a los demás, para comunicarnos con nuestros hermanos, y esta es una condición contraria a lo natural. Es lo mismo que si un poder cualquiera pudiese ejercer su influencia sobre un árbol, impidiendo en absoluto la formación de sus yemas, de sus flores y de sus frutos, cuando ellos son en realidad la verdadera expresión de la vida íntima del árbol, como si dijéramos, de su espíritu, el cual pide ser expresado en una forma física adecuada. Eso mismo pide exactamente nuestro espíritu, pues necesita que su sentir más íntimo quede expresado en alguna de las innumerables formas materiales. Nuestros pensamientos no son otra cosa que partes de nuestro propio espíritu, y en cuanto los exteriorizamos por medio de la palabra, toman forma o expresión puramente física, entran a formar parte del mundo físico que los rodea. Actúan entonces más directamente sobre ese mundo que mientras estuvieron comprimidos, y es benéfica o maléfica su influencia según sea su naturaleza íntima. Por esta razón será bueno que aquel que no tenga a nadie con quien hablar libremente o ante quien pueda decirlas, cosas más secretas, se retire a algún lugar muy escondido y allí exprese por medio de la palabra y en alta voz sus pensamientos más secretos. En esta forma nos podemos confesar de alguna gran tristeza que estemos experimentando, o bien de algún secreto pecado o mala costumbre que en ese tenga en sus garras, o bien de un profundo sentimiento de terror que nos acobarde y anonade. Entonces lo hemos de decir todo, todo lo que se nos ocurra o nos venga a los labios. De esta manera adquiriremos la costumbre de exponer o exteriorizar nuestros más íntimos sentimientos, que son siempre los más verdaderos y aunque los expongamos únicamente para nosotros mismos, les damos de esta manera una forma física. No podemos ver con entera claridad lo justo o inexacto de nuestros propios pensamientos mientras no les hallamos. Dado una física expresión, entonces el pensamiento que sale de nosotros en esta forma se siente atraído y aún es asimilado por otras formas físicas o pensamientos materializados de una naturaleza igual a la suya. Una vez el Cristo de Judea sacó del cuerpo de un lunático un espíritu insano. Este hecho lo hemos entendido siempre en el sentido de que dicho espíritu no era una verdadera personalidad, no era más que un modo mental o una corriente de malos pensamientos que obraban sobre la mentalidad de aquel hombre, y era que aquel hombre tenía enferma la mente, la tenía, como quien dice, desorganizada. Cristo sacó de aquel lunático o loco la corriente mental que tenía perturbada a su razón y la llevó a una manada, de cerdos, que es un animal grosero y bajo, debido a los medios artificiales y contranatural de que el hombre se vale para criarlo. La insana y baja corriente mental que fue sacada del hombre lunático era de un carácter y de unas cualidades muy, semejantes a las expresadas por el cerdo. Cada uno de los animales, cada uno de los vegetales, cada una de las cosas físicas que existen, es la expresión de algún grado de mentalidad, y toda mentalidad es atraída por otra mentalidad de sus mismas cualidades. La corriente mental del lunático fue, pues, atraída por los cerdos, de una mentalidad análoga, que hizo para ello el oficio de un verdadero imán. 47 La adquisición de una mentalidad nueva es vida nueva todo pensamiento nuevo. Cuando una invención o un descubrimiento de cualquier clase que sea surge de pronto en la mente del hombre, éste se siente lleno de una alegría y de un placer inmenso, y corre la sangre por sus venas con mayor impetuosidad. El pensador y el poeta son elevados al éxtasis más sublime cuando se les ofrece de pronto con entera claridad algún nuevo concepto. Me refiero a los pensadores y poetas verdaderamente creadores, los cuales son pocos relativamente, pues la inmensa mayoría piden prestado el fuego de la inspiración, del cual se sirven como si fuese propio y alcanzan con él muchas veces grandes triunfos. La buena noticia que esperamos en un periodo de tristeza o descorazonamiento, la posible realización de una esperanza, la ansiada desaparición de un peligro o un mal muy grande, nada de esto es más que un simple pensamiento, es la imaginación de la cosa deseada, no es la cosa misma, y sin embargo nos trae fuerzas y energías para el cuerpo. Un espectáculo entretenido, un drama tan perfectamente representado que absorba por completo nuestra atención, una conversación con persona que nos sea muy simpática, un rato de agradable pasatiempo en algún arte que nos interese mucho, todo esto son verdaderos alimentos que nutren y estimulan el cuerpo, de tal manera que mientras dura su absorción o nos hallamos bajo la excitación producida por ellos, nos olvidamos por completo del hambre material o física y aún dejamos de pensar en cosas de muchísima mayor importancia. No solo vivimos de pan, pues nuestra naturaleza está pidiendo sin cesar que le proporcionemos siempre nuevo alimento mental. El espectáculo o el juego que nos causó gran placer cuando lo vimos por primera vez, puede llegar a causarnos fatiga si después se nos repite mucho. La canción que más nos gustó cuando nueva para nosotros, se nos hará pesada si la cantamos todos los días. No hay duda que mediante un cambio operado en nuestras cualidades mentales puede prolongarse algo el placer, basta para ello con que sea nada más que temporal el espectáculo, o mejor dicho, que dejemos pasar algún tiempo. De esta manera la comedia, la ópera, el artista que nos causó gran placer la primera vez, nos lo causará también la segunda y la tercera, y aún puede suceder muy bien que nuestro placer aumente, debido a la influencia de recuerdos que se asocian con aquel espectáculo, o bien hay que su contacto no nos transmitiese sensación alguna. Nos convertiríamos en algo parecido al no ser, cuando una hora antes era vista y sentida nuestra presencia y aún causa de inmensa alegría. Algo muy semejante a esto es la condición de aquellos que, al perder su cuerpo físico, pierden también el contacto con sus amigos y parientes terrenales. Las lágrimas que vierten los vivientes por las personas queridas que han perdido son frecuentemente correspondidas por los vivientes invisibles, con lo que se añade a su dolor un dolor nuevo, pues no pueden decir con voz que sea oída por los terrenales, aquí estoy, y vivo entre vosotros, siendo mi único deseo continuar aquí, y consolaros y alegraros. Y puede que sea aún mayor que el de los seres a quienes llamamos vivos, el dolor que sienten aquellos a quienes creemos muertos, aquellos que han perdido su cuerpo, pero no su amor por alguna persona de la tierra y por lo tanto, en virtud de las leyes de atracción, se ven obligados a permanecer cerca del ser querido, y que a medida que los años pasan se ven a sí mismos gradualmente olvidados, hasta borrarse por completo su recuerdo, y más pronto o más tarde ocupado su lugar por otras personas. Vendrá con toda seguridad el tiempo en que los que se quedan en la tierra con su cuerpo físico podrán de infinitos modos comunicarse con los que ya han muerto, de la misma manera que si gozasen aún de la vida carnal. Y cuando los muertos sean considerados lo mismo que si estuviesen vivos, entonces la tierra se resquebrajará por todos lados para restablecer en ella la vida en todos los sentidos. Aquellos que están en el otro mundo, sea la que fuere su condición en éste, mientras persista su amor y su inclinación hacia los vivos, no hacen más que deplorar sentidamente la pérdida de su cuerpo físico, el instrumento por medio del cual se habían acostumbrado ya a expresar sus afectos y sus emociones. Y a su gran pesar se añade un nuevo dolor cuando ven que el cuerpo que perdieron constituía el medio masa, propósito para una comunicación tangible con las personas a quienes tanto aman. De manera que si los que hemos perdido a buenos y queridos amigos tratásemos de reaccionar, pensando en ellos como si estuviesen todavía vivos, aunque invisibles, no hay duda que lograríamos al fin derribar la barrera que hoy se levanta entre nosotros y aquellos por quien están, amargamente lloramos. Si además fortaleciésemos en nosotros la idea de que aquellos a quienes erróneamente llamamos muertos están no, solamente vivos, sino que sienten también con gran avidez el deseo y aún la necesidad de volver a su antiguo hogar, de ver otra vez su casa, de sentarse de nuevo en la silla acostumbrada y de reanudar sus relaciones con sus viejos amigos y compañeros, ciertamente que con ello destruiríamos otra altísima barrera. Pero alguien tal vez me pregunte, ¿cómo puede tener fe en que alguno de mis muertos necesite o desee venir a mí? Ciertamente que no esperamos de nadie tan implícita creencia. Pero puede quien quiera empezar por dejar en su mente un sitio a estas ideas, prestando oídos, aunque sea al principio con visible indiferencia, a las verdades que ellas representan, pues, como verdades que son, ya llegarán a demostrarse por sí mismas. Sin embargo, cualquiera puede decirme, con respecto a lo que dejo apuntado y a otras cosas que expuse anteriormente, pero, cuando nos decís no son más que teorías. ¿Cómo podéis demostrarnos algo de ello? No es posible, en verdad, demostrar nada de esto por medio puramente materiales. Pero si en este orden de ideas hubiese algo que se os presentase un día como encerrando una verdad, entonces vosotros mismos sabéis de ser quienes lo demuestren. Cada uno de nosotros posee una singular maquinaria espiritual, que ha de servirnos para experimentar con ella y para obtener por medio de ella toda clase de testimonios. No llegaríamos nunca a adquirir creencias verdaderamente arraigadas si siempre hubiéramos de fiar en lo que los demás nos contasen. Dudaríamos toda la vida si no pudiésemos demostrar nada por nosotros mismos. Existe una ley por medio de la cual, cuando una verdad o la parte siquiera de una verdad se ha posesionado de la mente y no se le hace violenta oposición, acaba por arraigar en ella cada día con mayor firmeza y por dejarse sentir como verdad que es. Si la idea que penetra en la mente es una mentira, no tardará mucho en ser arrojada fuera. Si es realmente una verdad y al principio se ha mezclado con alguna mentira o una pequeña porción de mentira siquiera, no hay duda que ésta acabará por ser expulsada, no quedando en la mente más que el oro puro. Existe también otra ley según la cual todo anhelo de la mente humana ha de llegar un tiempo en que determine para el hombre su representación material. Sin embargo, hay anhelos que pueden necesitar varias generaciones de hombres para verse cumplidos. Siglo tras siglo, han deseado las gentes hacer más veloces los medios de locomoción y de enviar a lejanas distancias los destellos de su inteligencia. Y un día el vapor y la electricidad vinieron a satisfacer esa necesidad. Siglo tras siglo, han estado los hombres lamentándose de ese fenómeno a que dan el nombre de muerte y deseado detenerla siempre. ¿Habrá de ser esta ansiedad una excepción y quedará, entre todas las demás, para siempre totalmente insatisfecha? Pero algo faltaba que fortaleciese este clamor y lo hiciese más imperativo. ¿Qué era? El conocimiento, o mejor dicho, el sentimiento de que cuanto más poderoso es nuestro deseo de reunirnos con aquellos a quienes hemos una vez amado, más fuerte es también en ellos el deseo de poder gozar otra vez de un cuerpo material para comunicarse, nuevamente con sus antiguos amigos. Este anhelo así reforzado está generándose ahora en el mundo, y así vendrá más pronto su total cumplimiento. No importa que sean ahora pocos los que lo compartan. Que sean pocos los que lo sientan no quitará nada absolutamente a tal posibilidad. Hay quienes practican esta oración, y son aquellos que, al leer este libro, se dirán, en virtud de aquel conocimiento que viene de dentro, esto es verdad. Y de cada uno de estos saldrá entonces un pensamiento que irá a llamar a un corazón o a varios corazones, en los otros dominios de la existencia, quienes se lo devolverán con las mismas palabras, esto es verdad. Y puede que añadan todavía, nosotros os hemos perdido también a vosotros, y así deseamos, con tanta avidez como vosotros mismos, podernos comunicar tangiblemente. Viendo y fundiendo nuestras mentalidades, lo mismo en los visibles que en los invisibles dominios de la vida, fortaleciendo en unos y en otros este común deseo, se nos abrirán caminos seguros y se nos darán medios para llegar a esa anhelada comunicación, porque para Dios, o sea el espíritu infinito del bien, nada hay que sea imposible. Tiempos vendrán, y no están lejanos, en que aquellos que hayan perdido su cuerpo material se manifestarán por sí mismos, en forma que sea percibida por los sentidos físicos, a las personas por quienes hayan sido más y mejor amados en la tierra. A medida que el conocimiento y la fe aumenten en este y en el otro mundo, las pruebas de que es posible el dominio de la materia por el espíritu serán cada vez más numerosas y más sencillas. He dicho en este y en el otro mundo porque el conocimiento y la fe son tan necesarios en el mundo visible como en el invisible para poder obtener los resultados de que hablo, pudiendo además afirmarse que si esto se ignora generalmente aquí, se ignora del mismo modo en el mundo que no vemos. Si una mente desconoce todas las verdades de que habla en el momento de perder el cuerpo, no se crea que queda inmediatamente corregida de esta ignorancia. Es un gran error creer que, en el instante mismo de perder el cuerpo, la mente adquiere toda sabiduría y toda felicidad, pues puede muy bien permanecer durante un periodo larguísimo tan ignorante y tan infeliz como antes fuera. La ignorancia es la madre de toda miseria y de todo dolor. Encarnada o desencarnada, la mente sólo aprenderá de aquellos hacia quienes se sienta más fuertemente atraída y de quienes no podrá separarse aunque lo quiera. Es probable que en torno de nosotros se halle siempre alguna o tal vez algunas mentes sin cuerpo físico, que no nos abandonan porque así hayan más agradable compañía que en ninguna otra parte, y a medida que aprendamos estas verdades las aprenderán también los espíritus que están con nosotros, con la circunstancia de que éstos no pueden aprenderla más que de nosotros. Sienten, en nuestra atmósfera mental, un sosegado entusiasmo que no sienten ni pueden sentir en ninguna otra parte, y de esta manera absorben todas nuestras ideas y todos nuestros sentimientos. La amable compañía que una mente que ha perdido su cuerpo material puede sentir hallándose en la atmósfera psíquica, de una mente todavía encarnada, aunque ésta no legue a percatarse jamás de tal presencia. Es muy semejante a ese sentimiento de bienestar y de tranquilo sosiego que se experimenta a veces bajo el hermoso ramaje de un bosque o en una casa alegre y llena de sol, aunque no haya nadie que hacernos compañía. Hay lenguas que ni se ven ni se oyen y que, sin embargo, pueden comunicarnos toda clase de pensamientos e ideas, pues es dable efectuar la transmisión mental por medios que no se fundan en los sentidos físicos. Lo que en algunos casos venga del mundo invisible al nuestro no será para que sirva de pública manifestación, ni para satisfacer la vana curiosidad de las gentes y aún mucho menos como un medio para ganar dinero. Las mentalidades mejor dispuestas para la comprensión y obtención de todas estas cosas procurarán siempre tenerlas enteramente secretas, como ninguno de nosotros se apresura a propalar aquello que constituye lo más íntimo de su propia existencia. No debe esperarse que tales cosas sucedan o se obtengan ni en un día, ni en un mes, ni en un año. Sólo quienes son capaces de preservar en la fe durante años y más años han de poder realizarlas. Tratar ahora de estudiar metódicamente los medios por los cuales se ha de obtener los resultados de que hablo, sería en nosotros tan impertinente presunción como lo hubiera sido que el constructor del primer ferrocarril, con todas sus imperfecciones y sus errores, hubiese querido realizar los progresos y perfeccionamientos que medio siglo después nos ofrecería ese rápido sistema de locomoción. El conocimiento y el poder aumentan siempre sin cesar y se levantan por encima de sí mismos y aún alcanzan muchas veces resultados que nadie espera. ¿Quién se aventuraría hoy a afirmar que no entre un día en juego alguna fuerza ahora en estado latente o desconocida y la cual cumpla tal vez maravillas tan grandes como no se han soñado siquiera en este planeta? Si dos personas, marido y mujer, hallándose una de ellas en el mundo visible y en el lado invisible de la existencia la otra, desean ardientemente comunicarse y aún hacerse tangible el uno al otro, en verdad que pueden lograrlo, si son realmente marido y mujer, y siempre que en la mentalidad de ambos se hallen fuertemente establecidas las siguientes verdades. Que la mente no puede morir, y que lo que llamamos la mente del cuerpo no será nunca la mente del espíritu, que es donde reside la verdadera existencia. Que así como dos mentalidades pueden hallarse en la más perfecta unión y armonía mientras gozan ambas de un cuerpo físico, del mismo modo pueden seguir su vida en común cuando una de ellas se ha desprendido del cuerpo. Que no hemos de considerar a aquellos que han perdido su cuerpo, que han muerto según la gente dice, como si viviesen en lugares muy lejanos de nuestro mundo, gozando de toda clase de beatitudes e indiferentes a las cosas de la tierra, antes bien, hemos de creer que viven en la más estrecha simpatía con nosotros, que participan de nuestras alegría y de nuestras tristezas, y que se interesan por todos los detalles de nuestra vida, grandes y pequeños, exactamente lo mismo que cuando estaban en posesión de su cuerpo físico. Cuanto más completa y más amplia sea la comprensión de estas verdades, más hondo arraigarán en nuestra propia existencia. No hay necesidad alguna de que nos empeñemos en convencernos de ello, por sí mismas influirán ellas sobre nosotros, y a medida que vaya transcurriendo el tiempo, con sorpresa inmensa, advertiremos, si nos detenemos un momento a reflexionar sobre nosotros mismos, que pensamos y hasta que obramos como si el ser invisible, el muerto, se hallase a nuestro lado y gozase de un cuerpo físico. Si es semejante al descrito el estado de nuestra mente, constituirá una ayuda poderosa para los difuntos que están en torno de nosotros. Y sucede muy al revés de esto cuando al pensar en ellos los tenemos por muertos y enterrados en profundas sepulturas. En el verdadero matrimonio, el marido y la mujer han de reservarse siempre, el uno para el otro, el primer puesto en su corazón y en su mente, en todo tiempo y en toda circunstancia. Si cuando uno de ellos pierde el cuerpo físico, su lugar de preferencia es tomado por una tercera persona, quedan ambos separados y una altísima barrera los separa. El amor entre el hombre y la mujer es cosa que ha de ir creciendo incesantemente, en cuanto a su intensidad y a su pureza. Este amor es tal, que puede llegar a un punto en que el marido y la mujer sean eternamente los novios que fueron cuando la juventud, aumentando sin cesar la felicidad que se dan mutuamente. Y puede afirmarse que no existe el verdadero matrimonio cuando faltan los dos esa perfecta comunión de espíritus. Si existe un amor como el que acabamos de describir, y en su casa tiene el marido un cuarto consagrado exclusivamente a la buena memoria de su difunta esposa, y no permite la entrada allí sino a aquellos que sienten una fuerte simpatía por él y por ella juntamente, este será el sitio donde hallará con preferencia el espíritu de su esposa difunta, fundiendo allí su pensamiento con el marido y viviendo, mejor que en otra parte alguna, su propia existencia. Ese cuarto o habitación habrá de ser siempre considerado como el cuarto de la esposa, no destinado a ningún otro objeto que al de la oración mental, haciendo de manera que su moblaje y su ornamentación sean lo más conformes posible con los gustos propios de la esposa difunta. Una vez venida la esposa, al principio intangible para sus sentidos físicos, ella puede con el tiempo llegar a fundir el pensamiento con el suyo propio y ser así el consuelo y la alegría de su vida. Una vez venida la esposa, y a medida que la fe del esposo en la realidad de la existencia crezca más y más, permitirá a ésta, aunque invisible y no sentida, hacer de modo que su existencia sea cada día más real y más positiva para el esposo. Y como, por su parte, éste ve también crecer su convicción y fortalecerse, y como los viejos errores y falsas ideas acerca de la muerte van disipándose en él gradualmente, se desarrolla allí un poder tan grande que un día permitirá a la esposa convertir ese cuarto en un medio de comunicación con el esposo, débil al principio, pero cada vez más poderoso, hasta permitir a la esposa materializarse, al principio en milites muy reducidos. Pero el cumplimiento de esta posibilidad exige tiempo, fe, paciencia y un amor capaz de sobrevivir a la muerte del cuerpo físico del esposo o de la esposa. En la fusión de dos mentalidades semejantes, constituyéndola una para la otra un real y positivo elemento, que cambian sin cesar el mismo y formal deseo de comprenderse día a día más completa y profundamente, tan grande puede llegar a ser el poder de concentración, que su pensamiento tome al fin una expresión física, de manera que si el formal deseo de ambos es el de constituir un cuerpo físico para aquel de los dos que haya muerto, no hay duda que la fuerza de su concentración lo llegará a formar. Así como los pensamientos son cosas o elementos reales, así mismo los espíritus pueden llegar a tomar alguna forma de expresión material, buena o mala, y lo hacen con muchísima frecuencia. En realidad, toda expresión física de la naturaleza, pertenezca al reino o al orden que se quiera, no es más que la material encarnación de un pensamiento. La magia no significa sino este poder, ahora todavía latente en la mentalidad humana, en virtud de la cual, y gracias a una fuerte concentración de la mente sobre la substancia material, se puede hacer tomar a ésta la forma del objeto en que se piensa. Este poder fue conocido y practicado no hace muchos siglos, mas parece que respondía a una ciencia considerada puramente masculina, si se puede decir así. La utilidad, la necesidad de que el pensamiento femenino fuese puesto en conjunción con el masculino no parece que hubiese sido reconocida y menos aún observada. Los mayores y más perfectos resultados, en una fase cualquiera de la vida, sólo se obtendrán cuando el pensamiento femenino se una y se funda con el masculino para formar una fuerza, nueva mucho más poderosa que cualquiera de las dos separadamente. Son muy pocos los hombres que hoy dan algún valor a los consejos y a los avisos de la esposa en asuntos de negocios. Y sin embargo, en ello vemos el más puro reflejo del valor que tiene para el hombre el elemento femenino. Cuanto más perfecta sea la unión entre el hombre y la mujer, más grandes y más perfectos serán los resultados que obtengan en cualquiera campos de la existencia en que desarrollen su acción. El amor no es un mero sentimiento. Es también una fuerza gigantesca, capaz de llevar adelante las más difíciles empresas y mover las más grandes naciones. Las mujeres gozan de un poder que ellas desconocen todavía. Si fuese posible que todas las mujeres a un tiempo negasen a los hombres su simpatía y su amor, los negocios y los cuerpos de los hombres caerían desechos y en pedazos, lo cual no sería solamente desastroso para los hombres sino también para las mujeres. Pero esto no es posible, no lo será jamás. Lo cierto es que el pensamiento femenino y el masculino se ayudan y cooperan en una obra misma. Aunque hay por una parte la ignorancia en que el hombre vive con respecto al valor de la mente femenina, y por otra parte que tiene la simpatía que de ella fluye constantemente hacia el hombre. Se debilitará y perderá toda fuerza el espíritu que dese la muerte con el objeto de poderse reunir con el ser amado que haya perdido en este mundo. Y lo mismo sucede con el deseo que sienten ciertos espíritus desencarnados de que se les junten en el mundo, invisible los seres que han dejado en éste. Así muchas veces sucede que el marido o la esposa, una vez desencarnados, atraen al ser querido hacia el mundo de los espíritus. El deseo constante de morir es el más poderoso para llegar pronto a la muerte y el resultado de esto, cuando se hallan los dos en el mundo invisible, no es sino un gran desencanto. Comprenden entonces que no han acabado con ello, ni muchísimo menos, su obra, y hallan que es menor el placer que cada uno de ellos encuentra en la mutua compañía de lo que habían antes creído. Descubren que no pueden acercarse más el uno al otro de lo que se habían ya acercado en la tierra en gustos e inclinaciones. Sienten también, entonces, que cuando alguna diferencia de gustos los separa, esta separación es mucho más penosa de lo que era en la tierra, comprenden lo que cada uno de ellos piensa o siente acerca del otro tan claramente como si se lo dijesen con las propias palabras. Cada uno de ellos contempla el pensamiento del otro como reflejado en un clarísimo espejo, y esto les causa un inmenso desagrado. Uno de los resultados de la vida relativamente perfecta que se desarrolla en este planeta consiste en la adquisición de este poder espiritual que nos facilita el tomar o el dejar, según nuestra voluntad o deseo, el cuerpo terrenal, poder que solamente puede hallarse en un verdadero matrimonio. Y cuando uno de los que lo constituyen continúa en el mundo visible gozando de su cuerpo físico, la sabiduría del que se ha marchado al invisible le sugerirá la idea de que continúe viviendo y le infundirá todo el valor de que sea capaz para que prosiga su camino sobre la tierra, porque, aumentando cada día su conocimiento, el que goza todavía de un cuerpo físico puede ser de grandísima ayuda para aquel que lo ha perdido ya. Todas las fuerzas de que el hombre hace uso en la vida le son transmitidas por la mente femenina. Cada mentalidad masculina tiene como suya propia una sola mentalidad femenina, que le transmitirá a través de las edades su mayor y más elevada fuerza mental, fuerza mental que sólo a él pertenece y que él solamente podrá utilizar, siendo imposible que ningún otro hombre nunca pueda apropiársela. No existe ningún espíritu, ni macho ni hembra, que no tenga su propio y eterno complemento en el otro sexo, y los lazos de la plegaria acabarán por juntar y reunir un día definitivamente a aquellos que de verdad se pertenecen el uno al otro. Estos tales son los que Dios ha juntado y que nadie, ni en esta ni en sucesivas encarnaciones físicas, podrá mantener separados. La última fruición, la más perfecta, la más grande y poderosa felicidad de la vida, puede ser realizada únicamente por medio de la unión y fusión creciente del hombre y de la mujer que están, destinados el uno al otro por toda una eternidad. La muerte de un cuerpo no puede nunca destruir el matrimonio, y si alguien llegase a interponerse entre los que fueron unidos por el infinito en por qué no constituían él, matrimonio verdadero. La relativa perfección de la vida consiste en gozar de una salud perfecta, de sumo vigor y de una capacidad siempre creciente para toda clase de alegrías, con el más grande poder sobre el cuerpo que sea dable, a fin de usarlo en este mundo físico tan largo tiempo como a nuestro deseo convenga, lo cual, sin embargo, no es más que un principio de la vida y de las posibilidades que están latente en nosotros y que algún día, gozaremos en toda su plenitud. Sólo por medio de la eterna unión y mutuo sostenimiento de los espíritus masculino y femenino podrán estas, últimas posibilidades ser alcanzadas, y mediante la acción de las leyes. Los dos espíritus que se han de pertenecer en la eternidad, algún día se hallarán el uno al otro, debiendo por sí misma demostrarse su mutua correspondencia, como se demostrará también por sí misma en toda otra unión la falta de la necesaria correspondencia. No hay vida que pueda ser perfecta ni en salud física, ni en fortuna, ni en ninguna de las otras grandes posibilidades que se anuncian, si no es por medio del verdadero y único matrimonio, que crecerá cada día en perfecciones, en poderes y en felicidades y cuya luna de miel es, no solamente perdurable, sino eterna y cada día más pura y esplendorosa. 48 de cómo se alcanza la eterna luna de miel la mente o espíritu es en afecciones, en intereses, en gustos y en deseos exactamente lo mismo que era antes de la muerte del cuerpo que alimentó, como es cierto también que no se aleja del lugar en que vivió encarnado. Cuando se ha profesado hondo y verdadero amor a una persona, y hemos sido en este amor perfectamente correspondidos, después de la muerte continuamos tan cerca de esa persona como si disfrutásemos todavía de nuestro cuerpo físico. Aquellos que durante su existencia terrena han estado siempre juntos y han tenido iguales gustos e inclinaciones, mucho tienen ganado para continuar reunidos después de la muerte, y aún aumentará en ellos el gusto que hay en su mutua compañía, de manera que ningún hombre ni mujer encarnados podrán ponerse jamás entre ellos, sintiendo también cada vez con más fuerza su soledad temporal y tristeza de la separación. ¿Qué es lo que nos atrajo a la mujer que fue nuestra esposa, o al hombre que fue nuestro marido? ¿Fue acaso la similitud o aproximación de nuestros particulares gustos e inclinaciones? Si fue así, es que existía ya una estrecha y tal vez perfecta fusión de nuestras mentalidades. Los que estamos todavía encarnados, los que vivimos en esta tierra, consideramos la pérdida de un pariente o de un amigo desde un punto de mira asaz ilimitado y egoísta. La esposa que pierde el cuerpo consideramos que ha perdido también a su marido, cuya pérdida puede ser aún mucho mayor que la suya, pues ella, aunque sin cuerpo físico ya, sabe que vive aún y sabe también que vive su marido, pero él la considera muerta en el vulgar sentido de esta palabra, lo cual realmente hace a la mujer de veras muerta para su marido. Es lo mismo que si, al hallarnos en presencia de una persona muy querida, al disponernos a acariciar su rostro, se nos hiciese de pronto invisible y quedásemos privados del poder de ser oídos por dicha persona, nuevos perfeccionamientos alcanzados por el artista, o bien todavía a que hemos adquirido una mayor aptitud y vemos ahora lo que antes no supimos ver. Cuidemos, pues, de que vengan siempre a nosotros nuevos pensamientos y nuevas emociones, pues constituyen un verdadero alimento, y alimento tan necesario para formarnos relativamente perfectos, desde el punto de vista físico y mental, como es necesario el pan que comemos. Buscamos siempre alimentación nueva y fresca, del mismo modo hemos de buscar siempre nuevos y frescos alimentos mentales. Todo pensamiento viejo, o sea la constante repetición de un mismo pensamiento, es signo de decadencia y disimula la proximidad de la pereza mental y de la pereza corporal a un mismo tiempo. Todos los días está desarrollando la naturaleza ante nuestros ojos millares de sugestiones, de pensamientos nuevos que se imprimen en otra mentalidad que sabe mantenerse en estado receptivo y cuyas páginas no están manchadas por las opiniones de otros hombres ni por dogmáticos prejuicios, lo que nos permite leer con toda claridad lo que en ella se escriba. Ha de ser para la mente un placer inmenso hallarse hoy, por ejemplo, con que ha mejorado de un modo muy notable alguna de las cualidades de que ayer desesperaba ya, o bien que dispone de mayor paciencia que ayer para la ejecución de una obra sad delicada, o bien que se ha afinado mucho su percepción para descubrir bellezas donde ayer fijara la mirada con absoluta indiferencia, o bien que ha aumentado su poder para dominar sus desordenados apetitos, o bien, finalmente, que puede ya y sabe arrojar de su mente toda idea y todo pensamiento que le hubiese de causar perjuicio. El camino que nos conduce a nuestra perfección no tiene término, ni puede tenerlo, la adquisición de nuevos estados mentales siempre superiores no tiene tampoco límite. El que puede decirse a sí mismo, hoy me he portado ordenadamente, puede decir del mismo modo, mañana encontraré ocasión y fuerza para portarme mejor todavía. O bien, he alcanzado hoy el mayor de mis triunfos en el arte o profesión que me es habitual, por consiguiente, mañana habrá de ser más perfecto aún mi trabajo. Muchas veces, en pero, el progreso no es visible desde el uno al otro esfuerzo, pues todo queda reducido a la mayor hermosura de un simple matiz que la vista apenas puede apreciar. Pero la plena conciencia de este progreso sin límites es también un alimento para el espíritu, es también una especie de pan. Es el verdadero pan de vida, el cual hemos de desear y de pedir con la misma efusión que el nuestro pan de cada día. Fortalezcámonos mucho en la idea de que todas las mañanas viene a nosotros un poder muy grande, una mente infinitamente sabia, siempre dispuesta a darnos mayores conocimientos para que podamos soportar mejor toda clase de tribulaciones, lo mismo materiales que espirituales, y esta idea, con las verdades por ella engendradas, será para nosotros como un verdadero alimento, como un sano y fuerte estimulante de la vida. Cuando la realidad de este poder y su capacidad para ayudarnos a vivir nos ha sido ya demostrada muchas veces, no podemos abrigar la esperanza de que llegue a convertirse en convicción? Admitido que toda clase de pensamientos nuevos, de índole pura, constituyen un sano estimulante y hasta un alimento necesario para la perfección de la vida espiritual, se le ocurre a cualquiera la pregunta, ¿cómo adquirir estos nuevos pensamientos? O bien, ¿cómo ponernos en armonía con el universo? ¿Cómo ponernos en estado receptivo para todo lo que es hermoso y útil o necesario en la naturaleza? Porque en la religión que predicamos, lo útil es siempre necesario y es hermoso. Por tanto, es casi ridículo y está por demás decir a los hombres, habéis de vivir una vida pura, pues ello va implicado ya en el fin utilitario que hemos de das a nuestra propia vida. Aunque muchas de las condiciones que son necesarias para que esto se realice son de una adquisición bastante difícil. Por otra parte, el deseo de la acumulación parece ser una ley de nuestra naturaleza individual. Bajo la influencia de este deseo, el hombre de mentalidad inferior dedica todo su esfuerzo a la acumulación de dinero, el de espiritualidad superior se dedica a acumular poderes y altas cualidades mentales. Yo soy 100 o 500 dólares más rico de lo que era esta mañana, dice con viva satisfacción cada noche el simple acumulador de moneda, y tan agradable pensamiento es para él como un buen pedazo de pan de vida, pero no de la vida perdurable, no de la vida toda salud y belleza. Otro hombre puede también decir todas las noches, soy más rico que lo que esta mañana era, por mi mayor paciencia, por haber ganado destreza y habilidad en el ejercicio de mi arte, por tales o cuales conocimientos que ahora poseo y que ignoraba por completo hace sólo 24 horas. Afirmemos en nosotros la idea de que no somos más que una especie de receptáculo para toda clase de movimientos mentales, los que nos traen el conocimiento de las cosas y, con el conocimiento, el poder, así como también la de que nuestra capacidad para recibirlos es ilimitada, como es ilimitada igualmente la provisión de pensamientos nuevos y de ideas que el universo contiene, de manera que constituye para nosotros un tesoro inagotable y sin fin, como no puede tampoco tener fin la eternidad. Hay centenares y millares de cosas, de hechos y de escenas en nuestra vida pasada que es mejor olvidarlos que recordarlos, con lo cual damos también ocasión a que entren en nosotros ideas nuevas, que es lo mismo que decir vida nueva. Con el recuerdo de lo viejo muchas veces impedimos la llegada de lo nuevo. Quiero decir con esto que lo que hemos de evitar principalmente es vivir recordando cosas desagradables o dolorosas, olvidar absolutamente o arrojar de la memoria aquello que una vez ha penetrado en ella es en realidad imposible. Todas las cosas que hemos visto, sentido o aprendido alguna vez, almacenadas o atesoradas quedan en la memoria, y bajo determinadas circunstancias pueden ser reproducidas otra vez. En vez de usar la palabra olvido, quizá fuera mejor decir que hemos de cultivar en nosotros la facultad de arrojar fuera de la mente y alejar de nuestra vista todo aquello que nos puede causar molestia o cuyo recuerdo no ha de producirnos ya ningún bien. Repito que es imposible en absoluto borrar de la memoria aquello que una vez ha sido escrito en alguna de sus páginas, porque lo que constituyó la escena contemplada o la cosa por nosotros aprendida, queda ya formando parte de nuestro verdadero yo, de nuestro espíritu. Significa esto, en realidad, que nuestro espíritu está hecho de todas las cosas que hemos visto y aprendido durante un pasado infinito. Entre todo este inmenso conjunto de recuerdos, unos son vivientes, intensos, mientras que otros son apagados y vagos, y otros también están como enterrados en los entresijos de nuestra memoria, pero que determinadas circunstancias pueden hacer revivir y poner delante de nuestros ojos. Si fuese posible borrar en absoluto, esto es, destruir alguno de estos recuerdos, sería lo mismo que destruir una parte de nuestra mente. Todo lo pasado, es decir, todo lo que ha sucedido una vez tiene un valor verdadero y positivo, el de la experiencia que nos dio o de los horizontes nuevos que abrió ante nuestra atónita mirada. Pero una vez que hemos sacado ya de un hecho cualquiera algún conocimiento provechoso, poco ha de convenirnos repetirlo incesantemente, sobre todo si se trata de un hecho más o menos desagradable para nosotros, y en verdad repetimos la realización de un hecho determinado cada vez que lo hacemos revivir en nuestra mente. Y es así como no pocas personas engendran su propia desgracia, reviviendo en sus tristes recuerdos del pasado. Esto mismo también es lo que hacen muchísimos al recordar con añoranza su alegre y brillante juventud, que comparan sin cesar con los dolores y las tristezas de su edad mediana o de su vejez. Vivid en los agradables recuerdos de vuestra juventud, si lo queréis así, pues ello os hará seguir a mente un bien, pero guardaos de hacer resaltar sus brillantes olores sobre el fondo oscuro de las tristezas presentes. Esto sí que no conviene de ninguna manera. Pensemos que los tiempos de nuestra propia infancia, con todas sus alegrías, fueron los tiempos mismos en que vivieron igualmente personas viejas y próximas a la tumba, para quienes la vida era ya cosa agotada y sin placeres, y para quienes también se extinguía el universo, pues no tenía para ellos más que la enfermedad y la muerte. Pensemos, por tanto, que si hoy nos parece el mundo menos luminoso que antes, que si actualmente nos resultan menos hermosas las flores y menos atrayente la salida del sol, en cambio a los muchachos y muchachas de 15 años se les ofrece el mundo tan alegre y tan hermoso como a nosotros, se nos ofrecía cuando teníamos su edad. Nadie mantendrá sano y robusto el cuerpo físico y menos aún podrá alegrar sus días si se empeña en vivir en él, pasado y rehúsa dejar abierta su mente a la influencia de lo futuro. El que así obra acumula pensamientos viejos y relativamente inactivos, los cuales se van materializando en su propio cuerpo físico, y de esta manera su carne, sus huesos y su sangre van convirtiéndose en una expresión positiva de su espíritu inclinado a la peligrosa inercia. Vivir arrastrando siempre consigo un semejante peso muerto no puede ser más que causa de debilidad y de miseria, moral y física, la cual durará mientras viva el espíritu así aplastado. Lo que ha de hacer la mente, pues, no es más que arrojar lejos de sí todo lo viejo y que no tiene ya utilidad para ella, dirigiendo toda su actividad a la adquisición de lo nuevo, con lo cual ayuda a la producción de ideas nuevas, ideas que se materializan en su cuerpo y lo renovarán incesantemente. Nosotros mismos hacemos las cosas que han de resultar agradables o desagradables para nosotros, de conformidad con la idea que ya por adelantado nos hemos formado de ellas. Hay ciertamente una clase de personas que si se hallan en alguna dificultad y alguien les da o les señala un camino, para salir de ella, enseguida hacen nuevas objeciones y hallan nuevas dificultades en el plan mismo que se les propone. Y cuando mentalmente hallamos en todo dificultades, no hay duda que nosotros mismos las vamos construyendo en la realidad. Pasarse las noches cabilando sobre posibles desgracias futuras y aún muchas veces inventándolas, no es otra cosa sino emplear muy malamente nuestras fuerzas, pues preparamos con ello el camino para que venga realmente a nosotros toda clase de desventuras. En todo negocio que emprendamos o que estemos desarrollando, hemos de procurar antes que ninguna otra cosa que crea de un modo positivo nuestra mente en su buen éxito. Conviene que mentalmente o imaginativamente veamos siempre nuestro plan bien acabado y entero, el método o sistema adoptado para su desenvolvimiento siempre en acción bien ordenada, y la empresa o negocio que hacemos mejorando constantemente y aumentando cada día sus ganancias. Gastar tiempo y fuerzas en mirar hacia atrás y vivir en pasadas tribulaciones y obstáculos es lo mismo que gastar tiempo y fuerzas en la destrucción de nuestra propia empresa, pues lo que hacemos realmente con tales recuerdos no es más que amontonar obstáculos en nuestro camino. El olvido de las cosas pasadas y el deseo de apresurar las venideras es una máxima que puede ser intensamente aplicada en todos los momentos de nuestra vida. El éxito de todo negocio se funda en ella. Los hombres que abandonan los métodos viejos y, mirando siempre hacia adelante, adoptan métodos nuevos, son siempre los que alcanzan los éxitos financieros más grandes. Pero aquellos hombres que si bien durante su juventud han andado por eminus nuevos continúan andando por ellos, cuando han llegado ya casi a la vejez, no ven que los tales caminos han envejecido con ellos y que, por consiguiente, viven en el pasado, se hallan en situación de atraso. Puede que continúen todavía algún tiempo ganando dinero, pero sus métodos industriales o comerciales son ya viejos y más o menos tarde se verán vencidos por negociantes, que habrán adoptado métodos nuevos. Si un día nos sentimos débiles o enfermos en una hora determinada, guardémonos bien al día siguiente en aquella misma hora de vivir en el recuerdo de nuestra dolencia o malestar pasado. Olvidémoslo, procuremos vivir fuera de él y hagamos lo posible para atraernos, en aquella hora misma, pensamientos de fuerza, de bienestar y de intensa alegría. Cuando mentalmente miramos hacia atrás y vivimos en el recuerdo de nuestra enfermedad o indisposición pasada, lo que hacemos es dar nacimiento a las condiciones necesarias para que se produzcan perturbaciones en nuestro físico. Y al contrario, si procuramos atraernos o despertar en nuestra mente ideas de salud y de fuerza, no hay duda que sólo con eso produciremos las condiciones precisas para la física realización de esa salud y de esa fuerza. Si no logramos buenos resultados la primera vez que hacemos la prueba, los lograremos probablemente la segunda. Y si no en otras sucesivas, lo que conviene es no desmayar jamás, pues el triunfo ha de ser definitivamente nuestro. Tal vez alguno de mis lectores se diga ahora mentalmente, pero ¿cómo demostrar la exactitud de tales afirmaciones? Porque en nuestro tiempo no se ve que suceda así, muy al contrario, la enfermedad y la muerte lo dominan y avasallan todo. Pues bien, yo puedo contestar a mi lector, por ti mismo puede comenzar la demostración. Si pones en experimentación alguno de los métodos que se fundan en la pura acción mental y ves que te da provechosos resultados, aunque sean estos muy pequeños, no tendrás más remedio que poner alguna fe en la positividad de esta ley. Y si esta ley ha sido probada por ti, aunque sea en una parte muy pequeña, estará fuera de razón creer que has de alcanzar un día su más amplia demostración siguiendo por el camino que ella. ¿Te señala? Viviendo constantemente en el pasado, engendramos en nosotros los más tremendos prejuicios. El hombre de 60 o de 70 años con frecuencia vive todavía en los usos y las costumbres que eran, generales en su juventud, conservándolos y aceptándolos como los mejores y más apropiados para él, y sin embargo, probablemente, se miraría extrañado y con la sonrisa en los labios al hombre que fuese a su despacho o ese taller vistiendo, calzón corto, medias de seda, levita bordada y sombrero de tres picos, según la moda de la anterior centuria, sin pensar que tal modo de vestir en general. Cien años atrás y no hacía reír a nadie, como que tal vez su propio abuelo vestiría de aquella manera. De suerte que ha bastado el transcurso de relativamente muy pocos años para hacer que al nieto le parezca ridículo. El modo de vestir de su abuelo, no porque lo sea en sí ni mucho menos, sino en razón de que se diferencia del suyo propio. Esto nos enseña que nadie puede ir contra las costumbres o usos que son, en una época determinada, más corrientes o populares, nadie puede vestir diferente de los demás, ni vivir de un modo distinto de los otros hombres sin atraerse perjudiciales o desagradables resultados. La acción continua de muchas mentalidades dirigiendo hacia el que así obrase la idea de su desaprobación más o menos directa, acabaría forzosamente por causarle grave perjuicio en el cuerpo y en la mente. Sin embargo el sentimiento de hostilidad que dirigimos hacia una persona que se ha separado mucho o poco de alguna costumbre establecida, en este orden de pensamientos, mientras ello no afecte ni perjudique a nadie, es un error gravísimo. Implicaría una insoportable tiranía mental el hecho de mirar con desprecio al hombre que, por una razón cualquiera, adoptase, por ejemplo, el modo de vestir de los antiguos griegos, mucho más cómodo y más bello que el nuestro. No hace todavía 200 años que la gente se burló en Inglaterra del hombre que llevó el primer paraguas. Este sentimiento de bula proviene de las condiciones fosilizadas de nuestra mente, que persiste en querer vivir en el pasado, rechazando por el mismo motivo todas las cosas nuevas o futuras, aún sin examinarlas a fondo. Vivir es caminar siempre hacia delante, y si caminamos hacia delante es natural que miremos también hacia delante. Todos los hombres avanzamos constantemente, todos, aún los más simples, los más groseros, los más perversos. Una poderosa, eterna e incomprensible fuerza nos impulsa a todos los seres hacia lo futuro, hacia lo nuevo. Sin embargo, son muchos los que se empeñan en andar despacio o que se detienen para mirar hacia atrás, con lo cual, sin saberlo, se oponen a la fuerza que los impulsa y nos impulsa a todos, dando de esa manera lugar y espacio a sus propios dolores, enfermedades y desgracias. Aquello en que la mente se fija de un modo principal, aquello que tiene con mayor frecuencia, es siempre lo que acaba por atraerse, porque todo pensamiento continuado, toda imaginación persistentemente sostenida, acabará por tomar cuerpo y realidad en el mundo de las cosas visibles y tangibles. He repetido, ya esta afirmación varias veces en el curso de mis escritos, aunque dándole cada vez formas de expresión variadas, y no me cansaría de repetir lo mismo otras tantas veces, porque este hecho es la piedra angular del edificio de nuestra felicidad o de nuestra miseria, de nuestra salud o de nuestra perena enfermedad. La afirmación de que se trata aquí y el hecho que entraña conviene que lo tengamos siempre presentes. Nuestra mente no es más que un imán invisible, el cual constantemente atrae del mundo de las cosas visibles aquello que está del todo conforme con su propio estado. A medida que veamos más claramente esta verdad, pondremos también mayor cuidado en mantener nuestra mente en el recto y el verdadero camino, y nos esforzaremos en pensar siempre en cosas alegres y sanas, huyendo con horror de todo lo triste y enfermo. Es realmente maravilloso que la felicidad o la miseria de nuestra vida esté basada en una cosa tan sencilla o simple como la ley y el método de que hablamos. Pero es que las cosas que en la investigación de la naturaleza llamamos simples, son generalmente incomprensibles y se esconden tras los mayores misterios. Lo que a nosotros en realidad más nos importa es conocer bien la causa o agente cuya acción ha de darnos tal o cual resultado. Cuando comprendamos claramente que aquello que pensamos de nosotros mismos es lo que en realidad somos, entonces habremos hallado en nosotros mismos la perla de gran precio, e inmediatamente iremos a decir al prójimo que si busca hallará también dentro de si la propia perla, o sea el poder de su voluntad, porque con el tesoro que hallamos en nosotros no empobrecemos a nadie, antes al contrario, aumentamos la riqueza y la felicidad de cada uno, pues al aumentar nuestra felicidad y nuestra riqueza aumentamos las de todo el mundo. La vida contiene mayores posibilidades para el placer y la alegría de las que han podido ser en ningún tiempo realizadas. La vida verdadera no es más que una perpetua y siempre creciente perfección. La vida significa el desenvolvimiento en nosotros de siempre nuevos poderes para el placer, a cuya simulación no ha llegado nunca la más desenfrenada fantasía, significa gozar de una lozanía siempre creciente, con una percepción y una comprensión cada día más completas de todo lo que hay de grande y hermoso en el universo, y con un aumento constante de nuestras capacidades para poderlo sentir y comprender en su totalidad. Vivir es estar eternamente bebiendo en la fuente inagotable de lo maravilloso, cuyo carácter es tal que no puede ser comprendido mientras no se ha alcanzado. En nuestro actual modo de vivir, no sacamos de las cosas ordinarias y comunes más que una pequeña parte de placer que nos pueden dar, que nos darán seguir a mente cuando esté nuestro cuerpo mejor desarrollado y más purificado que en la actualidad. Siguiendo todas estas leyes espirituales será hecha en lo futuro la paz en la mentalidad de muchos hombres, quienes han vivido hasta ahora sin comprenderla. Que en el pasado no haya sido, de ninguna manera prueba que no pueda ser en lo futuro. Vivir, pues, estén en descanso o en actividad nuestras fuerzas, será un perpetuo elíseo. Pero en nuestro mundo son hoy muchos millones todavía los hombres que no miran hacia adelante, que no adivinan tan halagüeñas posibilidades. Son muchos millones los que ni siquiera han oído hablar de semejante cosa, y aún es probable que no pondrían en ello la más pequeña partícula de su fe. Por el contrario, cuanto más envejece más se afirma el hombre en su creencia de que la vida es corta, de que la ancianidad y la decadencia física son cosas necesarias y que vendrán indefectiblemente, de que al llegar a una cierta edad las fuerzas de su cuerpo han de disminuir. Tiene delante de los ojos tantos hombres y mujeres débiles y decrépitos que no duda que él también llegará a ese mismo estado, y que, por consiguiente, una de las más grandes aspiraciones de la vida ha de consistir en la formación de una buena fortuna para cuando se sea viejo. Ciertamente que todo esto son cosas muy poco agradables de ver, y muchos son los hombres que procuran vivir sin verlas, cierran los ojos a tan grandes tristezas, pero no por eso dejan de creer en ellas. Creen en su triste destino futuro y lo temen, con lo que llegan a convertir su propia creencia en una verdadera realidad física o material. Y entonces pide el hombre a una cosa material, como es la moneda, que le evite toda clase de males en su ancianidad, cuando las cosas materiales están absolutamente desprovistas de todo poder para conjurar un mal cualquiera. Un hombre rico y con el cuerpo físico agotado, débil y lleno de achaques, lo único que puede hacer con su dinero es comprarse una cama mejor que en la que descansa y duerme un hombre pobre, pero de ninguna manera puede con su fortuna evitarse la senilidad o las enfermedades. En dolores y angustias, el emperador se halla en el mismo plano que el miserable, porque en la esfera de la extrema miseria corporal una blanda cama y numerosos servidores no pueden dar al hombre ni un átomo de felicidad. Únicamente el cultivo y la educación de los poderes que el espíritu ejerce sobre el cuerpo han de evitarnos, toda clase de males. Y empezamos el cultivo y el aumento de estos poderes en el instante mismo en que admitimos la verdad de que la mente o el espíritu constituye en realidad el poder que gobierna nuestro cuerpo, y que aquello que imaginamos o pensamos persistentemente, cualquier cosa que sea, es lo que de un modo indefectible se realiza. Lo que pasa en nuestros días es que, inconscientemente, dirigimos nuestra fuerza mental por el peor de los caminos. Pensamos y creemos que la senilidad y la vejez han de acabar precisamente con nuestro cuerpo, pues vemos, hasta donde nuestro conocimiento alcanza, que siempre ha sido así, y como no tenemos ninguna fe en las alegrías que el porvenir nos reserva, no apartamos nuestras miradas de las tristezas presentes. En el Nuevo Testamento, la última de las revelaciones hechas, vemos que las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles están llenas de un gran sentimiento de vida, de vida perdurable. No se habla de la muerte como de una cosa absolutamente necesaria, sino que se nos habla de ella como de un enemigo que ha de ser finalmente y para siempre vencido. En ninguna parte tampoco se dijo o se dio a entender que las últimas y más grandes revelaciones hubiesen de venir, sino hasta de aquí a muchos millones y millones de años. En realidad, ahora estamos en la aurora de estas grandes revelaciones, y digo que vivimos hoy en este amanecer no por las afirmaciones que se hallan en los escritos de algunos hombres, sino porque en nuestros días son ya muchas las mentalidades que se han abierto a la más grande de las revelaciones, la cual ha estado durante siglos llamando a las puertas de la humanidad. En el universo no hay otros muertos que aquellos que han muerto espiritualmente, es decir, que han muerto en el pecado, por no haber sabido aprender a olvidar, viviendo bajo el dominio de los elementos inertes de la tierra, en vez de procurar atraerse los que vienen de más elevadas y más puras fuentes. Pero tiempos vendrán en que los pocos hombres que marchan a la vanguardia gritarán un día, mirad, en nuestras propias manos está el más grande de todos los poderes. Y será verdad, porque el pensamiento humano es un elemento real y positivo, es una fuerza verdadera que emana de la mentalidad de cada uno de los hombres y de cada una de las mujeres, y que, según sea su naturaleza, ensalza o degrada, mata o cura, levanta fortunas o nos deja tronados, obrando en todos los momentos del día y de la noche, estemos dormidos o despiertos, y moldeando y conformando nuestro propio rostro para hacernos agradables o desagradables a los demás. Aquel que logre formarse a sí mismo de conformidad con este poder vital, aquel que alcance a demostrar con el ejemplo de sí mismo que la ancianidad y la decrepitud dejan su puesto a la salud física y al vigor siempre creciente, y que toda enfermedad puede ser arrojada del cuerpo, y que lo mismo la riqueza que las necesidades materiales pueden ser gobernadas por leyes y métodos ahora no, practicados generalmente, y que la vida no es tan corta ni tan triste ni tan sin esperanza como hoy se la. Considera, aquel habrá hecho al mundo mil veces mayor bien que si hubiese gastado sus fuerzas mentales dando de comer a algunos, hambrientos o remediado las necesidades materiales de un centenar de menesterosos. ¿Cuál es el fin de nuestros hombres más ricos, de nuestros más famosos artistas, de los que más se han distinguido en las ciencias o en la política? No hay más que un solo fin para todos ellos, la enfermedad, la decadencia y la muerte. Los hombres que entre nosotros piensan más profundamente dicen que cuando han aprendido un poco lo que es la vida, les llega el tiempo de morir. De manera que la partida de defunción suele ser la mejor de las apologías que pueden hallarse al final de una vida, humana nunca satisfecha. La humanidad está pidiendo alguna cosa mejor que todo esto, y lo está pidiendo desde hace siglos y siglos. Y como toda petición lleva en sí misma la necesidad imprescindible de verse correspondida, lo mismo que todas las demás, ésta se cumplirá también ahora, primeramente para unos pocos hombres, luego para muchísimos más. Nuevas luces, nuevos conocimientos, nuevos horizontes para la vida humana se están vislumbrando o concretando en el planeta que habitamos. Slicks de la ciencia de comer el modo mental en que nos hallemos en el momento de entregarnos a la comida tiene mucha mayor importancia que la misma naturaleza de las substancias con que nos alimentemos, aun contando con que no sea la comida absolutamente agradable al paladar, y es que mientras comemos, al par que el cuerpo ingiere los alimentos materiales, el yo espiritual se incorpora a los pensamientos o modos mentales que predominan en nosotros durante la comida. Si mientras comemos pensamos en cosas que nos disgustan o nos irritan, o nos dejamos invadir el alma por el desaliento o por la tristeza, o nos entregamos a movimientos espirituales de impaciencia o de ansiedad, nos asimilamos tan perjudiciales ideas y elementos, los cuales entran así a formar parte de nosotros mismos, y nuestros alimentos se convierten entonces en el agente material o medio para traernos ideas o pensamientos, que han de causarnos grave perjuicio. No importa que sea muy sana y muy nutritiva la alimentación, si, en el momento de ingerirla, nuestra mente está acaso elaborando principios dañosos que sólo aprovecharán como un magnífico vehículo para, entrar a formar parte de nuestro espíritu. Comer con la inteligencia sosegada, con la mente serena y tranquila, ocuparnos del pensamiento y la conversación tan sólo en cosas agradables, atraerá hacia nosotros una corriente mental llena de fuerza y de salud. En cierto sentido puede afirmarse que entonces ingerimos esa corriente mental junto con los alimentos y entra a, formar parte integrante y permanente de nuestro yo espíritu espiritual. Encierrase una grande y provechosa verdad en la frase seamos puros en la mesa. Formúlese esta idea en voz alta o tan sólo mentalmente, ella nos atraerá la corriente espiritual que determinará en nuestro ánimo ese estado necesario para que los alimentos que ingerimos lo sean en bien del cuerpo tanto como del espíritu. Y la exteriorización de este deseo podemos intentarla en todo lugar y tiempo, aunque sólo se trate de un bocado. Pensar, mientras comemos, en enfermedades o en otra forma cualquiera del dolor es atraernos los elementos que las producen y construirla, enfermedad dentro de nuestro espíritu. Podemos no sufrir de la particular enfermedad en que hemos pensado o de que hemos hablado mientras comíamos, pero si esto lo repetimos muchas veces y llega a convertirse para nosotros en cosa habitual, no hay duda que algún día nos sentiremos atacados por ella. Asimilamos, mientras comemos, elementos mentales, malos o buenos, en mucha mayor cantidad que en las demás ocasiones de la vida, y ello en virtud de la razón siguiente. Cuando comemos nos hallamos en estado receptivo mucho más completo que en las demás horas del día mientras estamos despiertos. Esto es, el espíritu se pone a sí mismo y pone también al cuerpo en estado a propósito para la recepción de las fuerzas, que encierran los alimentos tomados, en cuyo estado, naturalmente, puede venir a nosotros con mucha mayor facilidad, en forma mental, todo lo bueno y todo lo malo que se encierra en el universo, lo que hacemos casi siempre inconscientemente. Además mientras el espíritu y el cuerpo están recibiendo fuerzas, de cualquier origen que sean, no puede al mismo tiempo producirlas, como no puede el caballo trabajar mientras está comiendo. Y haríamos, por tanto, un gasto inútil de fuerzas si, mientras estuviésemos comiendo, nuestra mente se hallase desagradablemente ocupada o en aguda tensión con referencia a una materia cualquiera. Por esta razón, también estudiar mientras se come ha de acabar por causarnos un gravísimo perjuicio. De manera que podemos atraernos una gran cantidad de benéficos elementos mentales si, cuando comemos, procuramos poner nuestro espíritu en un estado de completa serenidad y sosiego, como nos hemos de atraer una gran cantidad de elementos mentales maléficos si lo hacemos teniendo el espíritu conturbado, impaciente o en estado de gran ansiedad. Aquel que por largo tiempo ha tenido la costumbre de sentarse en la mesa en el estado mental de que hemos hablado en segundo término, no crea que podrá romper con ella enseguida o de un modo rápido. Todo hábito mental que nos afecta o nos domina físicamente no puede modificarse sino muy poco a poco y por grados. Lo veremos gradualmente modificarse en el sentido favorable gracias a nuestro persistente deseo o plegaria. Para que tal cambio se efectúe, de vez en cuando recordaremos, en el momento de sentarnos a la mesa, que, mientras se come, es necesario ponernos en condiciones mentales de tranquilidad y de reposo, aunque no seamos todavía capaces de conformarnos a ellas. El cuerpo, por decirlo así, se ha ido formando a través de larguísimos años y ha ido adquiriendo poco a poco la costumbre de vivir según, ciertas rutinas, rutinas que no pueden ser rápidamente rotas ni modificadas. Más podemos empezar por pedir para mañana la realización de las condiciones mentales necesarias para producir el deseable sosiego y tranquilidad del cuerpo y del espíritu, con la seguridad de que así iremos poco a poco rehaciéndonos y destruiremos todo lo perjudicial que hubiese en nuestras rutinas. Solamente por el hecho de formular este deseo nos atraeremos ya una nueva corriente mental, y la acción continua y creciente ejercida sobre nosotros por ella ha de llegar a corregirnos en este punto concreto, como por el mismo medio podemos corregirnos cualquier otro defecto. Hay una manera de comer muy precipitada y llena de fuertes inquietudes que nos incita a tragar los alimentos de, una manera asaza apresurada y en bocados demasiado grandes, lo cual muchas veces acaba por hacernos sufrir una influencia especial que nos quita el apetito y el gusto de comer, a pesar de que nos sintamos tal vez hambrientos en el instante de sentarnos en la mesa. Las personas que durante mucho tiempo se han dejado llevar por esa costumbre, acaban muchas veces por perder el apetito. Todo el tiempo que los tales emplean cada día en sus comidas apenas si pasa de 20 minutos, y no saben casi nada del placer inmenso que podemos hallar para el cuerpo y para el espíritu en el acto de comer, sosegada y tranquilamente, y saben todavía menos de la copiosa energía que nos puede procurar el comer en el estado mental de que hablo. Comer precipitadamente es una costumbre muy peligrosa. En virtud de esa costumbre el cuerpo se sentirá hambriento de alimentación, aunque haya tal vez ingerido gran cantidad de comida, y es que al comer de este modo no se nutre el organismo. Persona habrá que irá gastándose y debilitándose gradualmente sin apenas notarlo, hasta que por fin el desmedrado cuerpo se vea un día abandonado por el espíritu. Tal habrá también que se convertirá en un mártir de la dispepsia, y atribuirá su dolencia a ese o aquel alimento que ha tomado, cuando en realidad ninguno de ellos tendrá mucho que ver con la enfermedad que tanto lo hace sufrir. En cambio, el estado mental en que se halla mientras come sí que tiene mucho que ver con ello. Cuando comemos en condiciones mentales llenas de apresuramiento y de ansiedad, nos atraemos fuerzas e inteligencias que no gozan ningún placer en nuestra comida y la consideran, en cambio, como un acto molesto, así que aguardan con impaciencia que acabe lo más pronto posible. Bajo la influencia de estas fuerzas, casi siempre inconscientemente atraídas, puede sentirse todo el organismo contra la comida, hasta convertirla, como se da el caso actualmente en muchísimas personas, en un hábito poco menos que estrictamente mecánico, lo cual causa al cuerpo un daño inmenso. En todo servicio que se hace al cuerpo es preciso que su acción se cumpla de un modo vibrante y entero. De otra manera podemos afirmar que es un servicio muerto que sólo traerá enfermedad y decadencia para el cuerpo. El hombre que llega a quedar tan completamente absorbido por su arte o por su negocio, que apenas si concede breves minutos a la comida, para volver precipitadamente a sus ocupaciones después de haber tragado sólo algunos bocados, es seguro que algún día sufrirá grandemente por ello. Nosotros no podemos estar continuamente rehaciendo las energías del cuerpo y del espíritu en la misma forma que, puede el fogonero mantener siempre vivo el fuego de la máquina, pues necesitamos imprescindiblemente para ello de algún momento de descanso. No es ciertamente ningún buen signo para nadie el hecho de decir que, para comer, tan buena es una cosa como otra, mientras quite el hambre, y que no vale la pena preocuparse de ello. El espíritu es el que pide siempre variedad en el gusto y el aroma de los manjares, y para pedirlo así tiene el espíritu razones que no podemos explayar en este momento. Y cuando el paladar se hace acerca de esto indiferente y un gusto o sabor le parece tan bueno como otro cualquiera, no hay duda que existe un verdadero embotamiento del espíritu. Cuanto más elevada es la espiritualización de una persona, más se depura también su paladar. Por medio del sentido físico del gusto, es el espíritu quien recibe el mayor placer que procede de una buena comida. El espíritu quiere vivir y gozar en cada una de las expresiones de nuestra vida física, y una de estas principales expresiones es precisamente el gusto. Si por falta de un uso apropiado, alguna de estas expresiones vitales queda como cerrada o muerta, no hay duda que nos privamos a nosotros mismos del placer que había de procurarnos, de lo cual nos resulta también un gravísimo daño. Sin embargo, no ha de confundir esto con la blotonería, el blotón en verdad no come, no hace otra cosa que tragar. El comer bien consiste en detenerse en cada bocado, y cuanto más pueda prolongarse el tiempo destinado a la comida, mejor se convierte en medio de procurar vida fuerte y sana al espíritu. El blotón, en realidad, saca muy poco provecho de su abundante alimentación. Es como si en el hogar de una máquina se pusiera de una sola vez una cantidad exagerada de combustible, el cual si produce fuerza es completamente perdida, y a veces hasta perjudicial para la buena marcha del motor. Media docena de nutritivos bocados que se coman en sosiego, se mastiquen bien y se gusten con verdadera delicia. Nos producirán siempre mayor bien que una cantidad enorme de alimentos engullidos de manera precipitada y sin gustarlos. Cuando comemos, ingerimos con la alimentación positivos elementos de salud, de fuerza y de sosiego mental. Y cuanto más hondamente arraiguen nosotros la costumbre de comer así, más aumentará y se fortalecerá nuestro poder para traernos cada vez más tan deseables elementos. Por tanto, hemos de procurar que se senten a nuestra mesa, a la hora de la comida, personas que nos sean agradables, que no estén impacientes o disgustadas, que no tengan la costumbre de comer pensando siempre en sus negocios y cuya conversación no guarde nunca el más, tenue dejo de rencor, de mala voluntad o de burla hacia los demás. Con estos nos habremos procurado la más valiosa ayuda mental para hacer que la alimentación que tomemos sirva para el mayor bien del cuerpo y del espíritu. Todos los reunidos entonces concentrarán sus esfuerzos, aún inconscientemente, para atraerse a una corriente mental de un poder inmenso para el bien, poder que sería tanto mayor cuantos más sean los espíritus que se han reunido en dicho modo mental. Una comida hecha en condiciones mentales apropiadas, en medio de un alegre sosiego, aunque llegue a durar una hora, es una hora que nos damos de provechoso descanso, y mientras descansamos adquirimos mayor cantidad de energías. Además, mientras comemos, si comemos en las condiciones requeridas, nuestro espíritu acciona tal vez sobre otros, otros que es posible estén muy lejos de nuestro cuerpo, y su acción puede ser tan eficaz y aún más, seguidamente, que en otras ocasiones. De manera que no perdemos tiempo cuando estamos entregados al placer de la comida. No es perdido nunca el tiempo que se gasta en cualquier placer, si entendemos este placer seria y rectamente. La acción de todo esfuerzo, sea mental, sea puramente físico, ha de procurarnos algún placer. Ese especialísimo estado de placentero bienestar en que nos sentimos a veces, sea producido por el acto de comer, de dormir, de pasear o por otro cualquiera de nuestros esfuerzos cotidianos, es la prueba mejor de que usamos de la vida rectamente. Ni antes de la comida ni durante ella nos hemos de preocupar mucho respecto a si tal o cual alimento nos sentará. Mejor o peor, no conviene en tales ocasiones estar siempre pensando, creo que esto o aquello no me sentará bien y hasta temo que después haya de pagar diez veces el gusto de haberlo comido. Pues con todo ello no hacemos más que determinar las condiciones apropiadas para que así suceda, porque tal y como mentalmente nos figuramos que es nuestro estómago tal resulta ser al fin. En vez de esto, digamos y pensemos en el momento de sentarnos a la mesa para comer, creo que lo que coma me ha de sentar bien, y creo igualmente que nutrirá mi organismo y aumentará mis fuerzas. Las alegres y benéficas ideas que en este instante llenan mi mente van entrando a formar parte de mi propio cuerpo con cada bocado, y cuanto más tiempo destine a la comida, cuanto más tranquilo me halle, mayor será también la cantidad de alegría y de fuerza que penetre en mí. Estoy ahora comiendo para glorificar a Dios, poder supremo del cual soy una pequeñísima parte. Estas palabras, formuladas o pensadas solamente, constituyen la mejor de las gracias que se puedan dar a Dios al sentarnos a la mesa. Después de esto pidamos la necesaria capacidad para olvidar que tenemos un estómago, pues mientras comemos no debemos pensar en él ni en el periodo de la digestión. Nuestro acto de comer ha de ser como el del pájaro, el cual no sabe sino que hallará su alimentación donde le dice la naturaleza que ha de hallarla, y que después de haberla gustado, ya no se acuerda más de ella ni se preocupa de los procesos posteriores a que pueda dar lugar. Si tienes continuamente fija en el espíritu la idea de alguna dolencia de estómago, seguro que al fin vendrás a padecerla en el orden físico. Porque aquello que pensamos persistentemente es lo que un día u otro se realiza en el mundo material. ¿Qué es lo que hemos de hacer? Pues, sencillamente, todo aquello que nos agrade y nos cause algún placer. La naturaleza nos ha dado el sentido del gusto como un centinela que guarda la entrada del estómago. Si algún alimento no nos plays, no lo comamos. Comer por fuerza, sea lo que fuere, cuando el gusto encuentra en ello escaso placer, cuando se come más por cumplir con una especie de deber que por sentir verdadera necesidad, es bien poco el bien duradero que nos habrá de causar. Comer de aquello a que el gusto se muestra indiferente, cuando no del todo contrario, no es sin forzar al cuerpo y al espíritu a que ingieran de lo que no tienen ninguna necesidad. El cuerpo y el espíritu obtienen beneficio de la comida cuando la mente se halla en un cierto grado de fe de que, los alimentos que ingerimos han de ser para nuestro bien. Y si en este estado mental probamos de comer ciertas sustancias que nos causaron siempre daño, al cabo de algún tiempo hallaremos que sus malos efectos sobre nuestro organismo habrán cesado. Es probable que no se obtenga este resultado inmediatamente, pues no hay nadie que durante muchos años haya creído que no podía probar tal o cual alimento, porque le caía mal y de pronto tenga una fe tan absoluta que aquel mismo alimento no le cause ya daño alguno. Las carnes y los vegetales más frescos son siempre los que contienen mayor cantidad de fuerzas. Comiendo de ellos de la manera discreta que la mente ordena, la fuerza que encierran, o sea su espíritu, contribuirá al fortalecimiento del nuestro. Las carnes saladas y los vegetales en conserva contienen muy poca fuerza que pueda ser absorbida por nosotros. Lo que queda en ellos, después de las operaciones necesarias para la salazón o la conserva, no son sino los elementos propiamente terrenos, sus mayores y más puras energías vitales han desaparecido. No hay para los vegetales operación alguna de las que llaman conservación que mantenga los principios vitales que, encerraron en el momento de ser recogidos o arrancados. Si uno se siente por la noche con ganas de comer antes de irse a la cama, puede hacerlo, aunque con cierta moderación. Si nos vamos a dormir cuando el cuerpo anhelaba recibir algún alimento, lo más probable es que el espíritu se marche a lugares donde se padezca hambre mientras el cuerpo se haya en estado de inconsciencia, con lo cual no podrá ya traernos los elementos mentales de fuerza que, de haber hallado completamente saciado el cuerpo, sin duda nos hubiera traído. A muchos de mis lectores les habrán enseñado, y creerán muy firmemente, que comer en momentos antes de irse a dormir es una cosa muy poco saludable, y, como toda idea o pensamiento lega a convertirse en una parte de nosotros mismos, es claro que dicha creencia habrá sido para todos ellos causa de sinsabores. El animal como y se duerme inmediatamente después, y su digestión la hace tan perfectamente dormido como despierto, practicándolo también así no haríamos más que dar a la naturaleza lo que es propiamente suyo. En Inglaterra hay millones de personas que hacen una última comida a las 9 o las 10 de la noche y que se van, luego casi inmediatamente a la cama, y sin embargo, el promedio de la salud de los ingleses es tan excelente al menos como el nuestro. Si algún alimento o substancia nos ha sentado bien alguna vez, no es una prueba de que haya de suceder siempre igual. Nuestro verdadero yo no es más que un conjunto de creencias y de opiniones, del cual resultan finalmente nuestras costumbres. El estómago puede digerir mejor o peor, de conformidad con alguna creencia que tal vez hayamos mantenido en nosotros durante muchos años, de un modo inconsciente, con respecto a sus peculiares funciones, creencias que con seguridad no habremos intentado combatir jamás. Quizás abriremos la convicción de que tal o cual alimento debe sentarnos mal si lo comemos en ese o aquel tiempo. Pues bien, la fuerza generada por esta idea, tan largo espacio de tiempo mantenida, es la que hace, y no otra cosa alguna, que nos cause daño el tal alimento. Cuando hayamos logrado destruir este error mental, irá haciendo la verdad todo su camino, y entonces poco a poco recobrará el estómago su poder, mejorando el proceso digestivo y cesando ya de verse molestado por una serie de vanos caprichos que durante tiempo, largo tiempo nosotros mismos habíamos alentado. Si sentimos el deseo de comer carne, comámosla. Negando al cuerpo lo que nos pide, le causamos un gravísimo daño. Ciertamente que la carne es un alimento mucho más grosero y ruin que ningún otro, pero también el cuerpo es una cosa muy grosera y baja si lo comparamos con el espíritu. El cuerpo pide naturalmente para su sustento aquello que es más semejante con su propia naturaleza terrena. Lo mismo comiendo carne que comiendo frutas, podemos siempre sentir el ardiente deseo de atraernos para el cuerpo y para el espíritu los mejores y más, puros elementos. Comiendo con este deseo, convertimos la carne en excelente medio para la atracción de los elementos espirituales más elevados. De la misma manera, comiendo tan solo pan del mejor y más puro o bien olorosas fresas, si en el momento de comer nuestro estado mental es de odio o de profunda inquietud, nos atraeremos corrientes mentales de la peor especie, llenando nuestro cuerpo y nuestro espíritu de las más bajas y ruines pasiones. La espiritualización del cuerpo, o sea el hecho de convertir el cuerpo en un instrumento dócil a las demandas del espíritu y capaz de exteriorizar sus maravillosos poderes, no resulta, en verdad, de procedimientos puramente mecánicos ni de métodos rigurosos e inflexibles. Proviene, sí, del deseo formalmente expresado por el espíritu, o sea, dicho de otro modo, de la santa aspiración. La aspiración nos va elevando gradualmente y nos aparta cada vez más de los deseos bajos y groseros. Cierto que nos permite gozar de ellos cuando hay verdadera necesidad, pero nos prohíbe que abusemos, pues, en realidad, mientras no le satisfagamos al cuerpo el deseo que manifieste no hemos destruido su apetito de la cosa deseada. Si nos apetece comer carne, la comeremos mentalmente aunque la hayamos negado al cuerpo, y entonces será peor aún que si la hubiéramos comido de verdad, a condición de que el cuerpo la hubiese deseado, porque, dando satisfacción al cuerpo, se produce un aquietamiento de sus deseos, siquiera sea temporal, mientras que una denegación absoluta puede mantener vivo siempre el anhelo, de modo que así el espíritu está continuamente comiendo la carne que es negada al cuerpo, lo cual concentra la mayor. Parte de nuestras fuerzas mentales en la cosa denegada, cuando podían emplearse en propósitos mejores y más provechosos. Los más bajos y más groseros apetitos no quedarán ciertamente subyugados por el solo hecho de que una fuerte voluntad les niegue todo cumplimiento. Pueden ser reprimidos, pero no destruidos totalmente, y así, fácil es que surjan de nuevo, cuando menos se espera, en una o en otra forma. La persona que se muestra tan austera para su propio cuerpo, lo es igualmente para con los demás, y se ve con malos ojos a aquellos que no aceptan o no practican su extremada austeridad. En verdad, sin embargo, que en cierta manera podemos también trabajar por la progresiva espiritualización del cuerpo por el régimen del hambre, o bien hacer que nuestro yo sea más sensible a la espiritualización que nos rodea. Podemos llegar a sentir siempre más agudamente cada una de las mentalidades que tenemos en torno. Pero será preciso recordar que para esto hemos de permanecer abiertos igualmente a las buenas que a las malas influencias. Y como el mal, en alguna de sus variadísimas formas, abunda mucho más que el bien. De ahí que si por medio del ayuno debilitamos excesivamente nuestro cuerpo, nos hallaremos con menos fuerzas o menos positividad para resistir los malos pensamientos y arrojarlos fuera de nosotros. Hay en la carne un elemento positivo, tan duro, tan pesado, tan inflexible, como una barra de hierro. Este elemento es el espíritu de la terquedad o ferocidad de los animales salvajes, y al engullir la carne absorbemos también mayor o menor cantidad de tal espíritu. Pero tenemos medios para suavizar esta su grosera cualidad, purificarla un tanto y hasta llegar a convertirla en útil para el cuerpo y para el espíritu. No tenemos más remedio que vivir en este mundo y vivir con la gente que lo puebla. No podemos en este plano de la existencia encerrarnos dentro de nosotros mismos o vivir fuera de la realidad, no alcanzaríamos nunca por tales caminos la felicidad verdadera. Nuestro negocio precisamente consiste en vivir con el mundo, tomando de él lo mejor que tenga y dándole en cambio lo mejor que tengamos nosotros. Así, en nuestro trato con el mundo necesitamos poseer cierta cantidad de elementos positivos que el mismo nos da y que absorbemos en parte de los organismos animales que nos rodean. Y téngase presente que necesitamos precisamente de estos positivos elementos para la más sólida afirmación de nuestros propios derechos y los necesitamos a sí mismo para podernos mantener en estado de positividad y evitar la absorción de los pensamientos erróneos de los demás. No hay duda que no debemos ser ni tercos ni brutales, pero nuestro espíritu puede suavizar algo los más bajos elementos que contiene la carne, convirtiendo la ferocidad y la violencia en una bien templada decisión y un prudente atrevimiento, en cuyo caso los principios encerrados en la carne pueden sernos de gran provecho para alcanzar tan buenas cualidades. Es claro que los hombres dejarán de comer carne en lo futuro, pues irá disminuyendo en ellos gradualmente la necesidad de su empleo y el deseo de comerla. Es una gran crueldad y una inmensa injusticia tomar la vida de los animales para nuestro goce. Pero la injusticia es en cierta manera una necesidad. Nuestro espíritu es el producto de una marcha ascendente desde lo más bajo a lo más elevado. En antiguas edades era nuestro espíritu, alojado en cuerpos más toscos, mucho más grosero y ruin de lo que es hoy. En edades futuras nuestro espíritu y nuestro cuerpo serán mucho más puros y más perfectos que al presente. De modo que la tosca materia o substancia que es necesaria en un cierto plano o estado de existencia, deja de serlo en un estado o plano superior. La aspiración es la que finalmente libertará al cuerpo de todos sus apetitos excesivamente groseros, y los deseos desordenados serán arrojados fuera del por completo y para siempre, y ya no tendrá tentaciones, como las tuviera un tiempo, y que la tentación habrá perdido sobre el todo su poder y su prestigio. A medida que nuestro espíritu se purifique, se purificarán también nuestros gustos físicos. Por este amino iremos poniendo cada vez mayor cuidado en la elección de los alimentos, tomándonos también para ingerir los mayor espacio de tiempo, mayor sosiego cada vez, lo cual por si solo ya constituirá una gran barrera para toda clase de excesos. Pero con esta crucifixión del cuerpo, negándole por obra de nuestra sola voluntad lo que más anhela, con este negarnos tan rigurosamente a satisfacer sus deseos, no nos ponemos ciertamente bajo la dependencia del poder supremo, antes bien, indica falta de fe en este mismo poder. Es inútil y vano empeño querer por nosotros mismos purificar y levantar nuestra existencia, pues eso depende única y exclusivamente de la voluntad del poder supremo. Aquel que se abandona a sí mismo y pone toda su fe y toda su confianza en el Espíritu Eterno para que éste lo, levante por encima de cualquier clase de apetitos bajos y de desordenados deseos, será, cada día que pase, más virtuoso y de temperamento más apacible. Por el contrario, el que intentase arrancar de su cuerpo las raíces de un vicio cualquiera por medios puramente externos o físicos, no logrará más que una virtud aparente, y si bien habrá tal vez reprimido muy fuerte sus groseros deseos, se verá sin cesar consumido por ellos. Es probable que en este punto se le ocurra a alguno de mis lectores esta idea, más puede haber quien convierta todo esto en una excusa para toda clase de excesos. En principio, no hemos de querer adivinar nunca lo que otros puedan hacer o pensar. Nuestra primera consideración o reflexión la hemos de referir siempre a nosotros mismos. Todos corremos solicitos para la corrección de los defectos de los demás, mientras que estamos cada uno de nosotros llenos de vicios que claman reforma y que nos causan gran dolor mientras no, pensamos en purificarnos. No caeremos nuevamente en ninguna clase de exceso cuando la mente se haya levantado por encima de ellos, porque la purificación del espíritu es la que purifica al cuerpo, nunca el cuerpo puede corregir al espíritu. Claro está que no hemos de corregirnos, o sea reorganizarnos espiritual y físicamente, tan solo por medio de una comida ordenada y dirigida con acierto. Nuestra marcha ascendente hacia toda clase de simétricas perfecciones no puede en realidad ser el resultado de un cambio o mejora en un orden de cosas únicamente, en un solo aspecto de nuestra total existencia. El hombre y la mujer en verdad celestes irán constituyéndose y creciendo como se forma y crece la flor perfecta, formándose y creciendo juntamente y proporcionadamente cada una de sus hojas y cada uno de sus pétalos. L. Como se adquiere el valor, el valor y la presencia de espíritu son en el fondo la misma cosa. La presencia de espíritu implica a su vez el dominio del espíritu. El triunfo, en todos sus grados, se fundamenta en el valor, mental o físico. La cobardía y la falta de dominio del espíritu son también aproximadamente una misma cosa. La cobardía tiene sus raíces en la impaciencia, en el hábito de la impaciencia o falta de sosiego en todo. Y el infortunio, en todos sus aspectos, se basa en la cobardía o timidez. Podemos cultivar nuestro valor y aún aumentarlo en cada hora y en cada minuto del día. Hemos de llegar al pleno conocimiento de que cada una de nuestras acciones, aún la más insignificante, tiene dos distintos aspectos o fases, la acción por medio de la cual ejecutamos la cosa en sí misma, y la manera como ponemos en juego esta acción, mediante la cual podemos adquirir por toda la eternidad un nuevo átomo de la cualidad del valor, a cuyo resultado hemos de llegar indefectiblemente gracias al cultivo de la reflexión. La reflexión al hablar, al escribir, al jugar, al comer, en todas y en cada una de las acciones vitales. Hallamos siempre un poco de miedo o de temor donde hay un poco también de impaciencia. Cuando estamos impacientes por tomar el tren, y aún echamos a correr por la calle sin necesidad alguna, es que tenemos miedo de que el tren nos deje, y ese temor engendra otros temores como consecuencia natural. Cuando estamos impacientes por acudir a la cita que nos ha dado alguna persona, es que tenemos miedo de que el mero hecho de faltar a ella nos habrá de ocasionar daños muy grandes. Este hábito mental, merced a su cultivo casi inconsciente, puede llegar a ser tan extenso que invada y llene enteramente el espíritu de un hombre, de tal suerte que llegará un día a sentir miedo y temores que ni se explicarán ni se fundarán en nada concreto y positivo. Por ejemplo, una persona se dará prisa extraordinaria para tomar el coche o tranvía que pasa en aquel momento, y si acaso se le escapa, le parecerá que ha sufrido una enorme pérdida, cuando tal vez detrás de aquel venga otro vehículo o haya de esperar todo lo más dos o tres minutos para poder subir a él. Sin embargo, el temor de tener que aguardar esos dos o tres minutos ha agigantado de tal modo en su mente la cosa, que en ese instante se ha juzgado la persona más desgraciada del mundo. Aquel que se deje llevar por esta especial condición de la impaciencia, pronto la verá convertirse en persistente característica de todas sus acciones, haciéndosele cada día más y más difícil obrar con calma y madura reflexión. Esta cualidad o condición mental de la IMPACYNCIA, con todas sus consecuentes acciones, no tiene más base ni fundamento que el miedo. El miedo no es más, en el fondo, que la falta de dominio de nuestra propia mente, o bien, diciéndolo de otro modo, la carencia de dominio sobre la clase de pensamientos que exteriorizamos. Esta especie de inconsciente educación mental, tan común en todas partes, es la que engendra la persistencia de una condición de espíritu sujeta cada día más a grandes y a pequeños, pánicos por la más insignificante dificultad que se atraviese en nuestro amino, y hasta es capaz de crearlos cuando no existen realmente, no cesando un punto de empujar el espíritu hacia las corrientes del miedo. El que cultiva el temor o miedo de una cosa cualquiera, lo que hace es cultivar y acrecentar en sí mismo el miedo y el temor de todas las demás cosas. Si permitimos que el miedo se apodere de nosotros por el simple hecho de que tal vez puede escaparse nos el treno, el buque en que debemos embarcar, quedaremos más propensos, más accesibles, a que se apodere de nosotros, durante todo el día y hasta los días sucesivos, toda una serie de pequeños temores que se irán levantando en nuestro espíritu ante los más triviales e insignificantes acontecimientos. Este hábito tan perjudicial de la mente lo adquirimos casi siempre bajo la influencia de actos a que damos muy poca importancia o tal vez ninguna. Por ejemplo, está uno escribiendo o leyendo, o bien ocupado en algún trabajo que le interesa mucho y en el cual no le agrada verse interrumpido. De pronto se le cae la pluma y ha de agacharse a recogerla, lo que hace en efecto, pero con movimiento brusco e impaciente, muy contrariado por tener que ejecutar esa acción. Mientras la levanta del suelo, su mente no se ha apartado ni un punto de su obra, de lo cual resulta que el cuerpo ejecuta el acto de recoger la pluma de mala gana, impacientemente, siéndole esa sensación del todo desagradable, a causa de que se ha negado la mente a poner en ella toda la fuerza y toda la atención que exigía. Cuando persistimos en proceder así, aunque sea inconscientemente, toda acción se no hace molesta y desagradable, pues no ponemos en ella la energía necesaria para hacerlo con facilidad. Y eso lo hemos de intentar aunque dispongamos de un cuerpo muy débil, pues nuestro organismo posee el especialísimo poder de reunir instantáneamente y en un momento dado todas sus energías en un músculo determinado con el objeto de tornar su acción más fácil y por lo tanto más agradable. Esta especial facultad que nos permite llevar nuestras fuerzas a tal o cual órgano, a voluntad, aumenta o se fortalece por medio de un consciente cultivo o educación. Si nos atamos con prisa, con un movimiento de impaciencia, los cordones de los zapatos, lo hacemos así no solamente porque nos disgusta el acto, sino porque sentimos el temor de que él nos ha de privar, siquiera momentáneamente, de algo que ansiamos ver o hacer, con lo cual otra vez hemos dejado abierta nuestra mentalidad a la maléfica corriente del miedo, miedo de perder algo. El cultivo del valor comienza con el cultivo de la reflexión o calma con que hay que ejecutar actos como el descrito, generalmente calificados de pequeños y de ninguna importancia. La reflexión y el valor se hallan tan estrechamente aliados como el miedo y la impaciencia. Si no aprendemos a gobernar nuestra propia fuerza en las acciones más insignificantes, más difícil nos habrá de ser aún poseer este dominio en acciones de importancia. Si analizamos nuestros estados de miedo, hemos de hallar que con ellos martirizamos nuestra mente mucho más de lo que hiciera la misma cosa temida. En ninguna de las acciones de la vida se puede hacer a la vez más de un solo paso, así pues, nunca hemos de poner en este paso mayor cantidad de fuerza de la que sea necesaria. Hasta que no sea dado el primer paso nunca hemos de pensar en el segundo. Cuanto más eduquemos nuestra mente en el sentido de concentrar sus fuerzas en un solo acto, prescindiendo en aquel momento de todo lo demás más aumentaremos nuestra capacidad para poner toda nuestra fuerza en un solo acto a la vez o en una sola dirección. De esta manera la fuerza se hace más extensiva y podrá ser empleada en lo que llamamos pequeñísimos detalles de la vida cotidiana. De esta manera la reflexión y los actos ejecutados reflexivamente se hacen habituales en nosotros, y en cierto sentido puede decirse que obramos con reflexión inconscientemente, como también inconscientemente obramos cuando, por una larga costumbre, andamos en cualquier opuesta y perniciosa dirección. La timidez, con mucha frecuencia, no es nada más que el resultado de nuestro empeño en querer vencer muchas dificultades de una sola vez, cuando en el mundo de las realidades materiales nunca nos las hemos de haber con más de una sola dificultad en cada momento. No conviene, por ejemplo, que cuando hemos de tener una entrevista con una persona de carácter irascible o altanero la estemos temiendo, todo el día, considerándola ya necesariamente desagradable para nosotros y temiendo además llegar a ella. Quizás al vestirnos por la mañana estemos ya pensando en la maladada entrevista, cuando era mejor en aquel momento no nos ocupásemos más que de vestirnos y de vestirnos bien, lo cual constituirá en realidad el primer paso para poder luego dirigirnos a ducha entrevista. Quizá también estemos pensando en ella mientras comemos, cuando es lo mejor que al sentarnos a la mesa tratemos de tener el espíritu lo más tranquilo y sosegado posible, procurando hallar en ese acto el gusto más completo, pues comer con el ánimo bien predispuesto constituirá el segundo paso. Cuanto más descansadamente comamos, mayor gusto hallaremos en la comida y mayor también será la fuerza que de los alimentos saque el cuerpo. Y aún es muy posible que el temor que nos cause dicha entrevista lo llevemos encima como pesada carga en él, momento de dirigirnos al lugar en que hemos de celebrarla, cuando era lo mejor procurar que el paseo nos diera todo el placer posible. El estado de perfecto bien resulta del hecho de que pongamos nuestro pensamiento o nuestra fuerza en el acto o acción que estamos cumpliendo, y todo dolor, ya presente, ya futuro, viene de que dirigimos nuestro esfuerzo mental a cosas que no han de ser hechas en el momento presente. Cuando nos vestimos, comemos, nos paseamos o cumplimos cualquier otro acto con el pensamiento puesto en algún suceso futuro, lo que hacemos es convertir en molesto y desagradable el acto presente, y así inducimos al espíritu a considerar desagradables y molestas todas las acciones presentes, además, convertimos con ello la cosa temida en una verdadera realidad, porque aquello que nos acostumbramos a considerar mentalmente como un cosa mala, en cosa mala se convierte al fin, en el mundo de las realidades. Y cuanto más tiempo persiste ese especial estado de nuestra mente, mayores son las fuerzas que añadimos a su realización, mayor la facilidad que tiene para exteriorizarse, para tomar forma en el mundo material. Para atraer a nosotros lo que más deseamos y andamos todos buscando, la felicidad, necesitamos ejercer un perfecto dominio sobre nuestra mente y nuestro espíritu, y esto en todo lugar y en todo tiempo. Uno de los medios más importantes, sin duda el más necesario y el más seguro, para adquirir tan deseada felicidad, consiste en esa disciplina relativa a los actos y a las cosas que se llaman comúnmente pequeñas y triviales, así como la disciplina y los movimientos regulares de un ejército se fundan en la particular educación de los brazos y las piernas de los soldados. Aquel que suele portarse apresuradamente y sin tino en los que considera despreciables detalles, se hallará sin saber qué hacer y lleno de confusiones ante algún suceso inesperado, y en la vida lo inesperado es lo que sucede con mayor frecuencia. Nos conviene tener siempre la mente en la que llamaremos situación de reserva, para que pueda entrar en acción en cualquier momento y en cualquier dirección. Y podemos decir que nuestro pensamiento no está en su sitio cuando nos estamos atando el cordón de los zapatos y, al mismo tiempo pensamos en algo que está muy atrás o muy adelante, o bien estamos retocando un dibujo al lápiz y tenemos la mente ocupada en algo que habremos de hacer mañana. En estos casos el pensamiento se halla fuera de su sitio, y si esto ha llegado ya a ser habitual en él, abandonando lo que se está cumpliendo para ocuparse en sucesos pasados o futuros, no hay duda que le será cada día más difícil entrar en acción segura y rápida, cuando las mismas necesidades de la vida lo exijan. Nuestro pensamiento se dirige de una cosa a otra con mayor presteza que la electricidad, y hasta podemos inconscientemente educar de tal modo esa facultad suya que llegue a serle imposible mantenerse, diez minutos consecutivos fijo en una sola cosa. Por el contrario, mediante el cultivo del descanso mental y del modo reflexivo en todas las cosas, podemos educar el pensamiento de manera que nos sea posible mantenerlo fijo donde quiera todo el tiempo que nos plazca, hasta ponernos en el modo mental que más nos convenga. Y esto no es más que una pequeñísima parte de las grandes posibilidades que le están reservadas a la mente humana, pues ésta no tiene límites en su perfección y en el aumento de sus poderes. Los pasos que han de llevarnos a tan magníficos resultados son, cada uno de ellos, muy pequeños, muy fáciles y muy sencillos, tan sencillos y tan fáciles que por esta misma razón algunos se niegan a darlos, pareciéndoles cosa pueril. Sin disputa, estos poderes y algunos de sus resultados fueron conocidos en los tiempos antiguos, no tan antiguos que no haya llegado su recuerdo hasta nosotros. Los pueblos de la India, por ejemplo, llegaron a poseer en tan alto grado el poder de arrojar de su mente todo miedo, que por este camino conseguían hasta vencer invulnerable el cuerpo a toda clase de sufrimientos físicos, y así se vio a gran número de los suyos sufrir sin dolor los más atroces martirios que les infringían en la cautividad y aún entonar serenamente el canto de la muerte sobre el fuego de la hoguera que iba devorando sus miembros. El indio es mucho más reposado y más reflexivo que la mayoría de los hombres de nuestra raza, lo mismo en el orden mental que en el físico. Cultiva ya inconscientemente este estado mental y vive una vida mucho menos artificiosa que la nuestra, con lo cual ha ido aumentando su poder espiritual, uno de cuyos resultados más ciertos y positivos es ese dominio de la mente sobre el cuerpo, el cual puede disminuir todo dolor físico, y hasta, como una de sus postreras posibilidades, arrojarlo del cuerpo para siempre. Ninguna cualidad mental es más necesaria al éxito de una empresa cualquiera que el valor, y por valor entiendo no solamente el que se refiere al aspecto material o físico de la vida, sino también el relativo a los actos de pensamiento. En los negocios cotidianos vemos a millares de personas que no se atreven siquiera a pensar en la posibilidad de avanzar un solo paso por el camino de sus progresos o de su bienestar, solamente porque tendrían para ello que gastar una suma mayor de la de que disponen por sus ganancias o su sueldo, y se espantan ante la idea tan solo de que habrían de gastar un suma algo mayor, y es tan grande su espanto que arrojan inmediatamente fuera de su espíritu una idea que consideran descabellada, sin dar tiempo ni espacio a su mente para familiarizarse con ella. Pero si en vez de esto dejan que la idea permanezca en su espíritu y arraigue en él, tal vez con el tiempo lleguen a descubrir los medios o los caminos para hacerse del dinero necesario que les permita implantar y llevar adelante aquella idea que tacharan al principio de poco razonable. Una persona podrá hacer frente a los más grandes peligros y se mantendrá serena en las circunstancias más adversas. Cuando posea el necesario poder para mantener fija la mente en lo que está haciendo en el acto, trátese de algo muy importante o tan solo de acciones pueriles. El cobarde no tiene ningún poder en tales casos, y este es el que no sabe mantener fija la mente en una sola cosa o acción durante 5 minutos seguidos, viendo en todas partes grandes peligros y teniendo en su propia imaginación la fuente de sus desventuras. Yo no digo que en cada uno de los actos triviales, o que llaman triviales, y que tantas veces he citado, hayamos de poner toda nuestra fuerza o toda nuestra energía mental, sino tan solo aquella parte que sea necesaria para la buena ejecución del acto de que se trata, dejando en el más absoluto descanso lo restante de nuestras fuerzas, como poniéndolas en estado de reserva. Lo importante es no estar pensando en otra cosa distinta mientras vamos cumpliendo un acto determinado. Este estado especial de la mente nos permite tener los ojos de la inteligencia siempre vigilantes, por medio de los cuales sabremos exactamente cuánto pase en torno de nosotros mientras estemos ocupados en algo importante o no, aumentando así las posibilidades de nuestro éxito en todas las esferas de la ida. Hay que tener en cualquier ocasión la suficiente presencia de ánimo a fin de no dejarse llevar de impulsos inmotivados, dando tiempo al espíritu para reflexionar serenamente y decir lo que más convenga. Cultivemos la reflexión, en el pensamiento y en las acciones, y esto con relación a todos los casos, aún los más pequeños y de poca importancia, y así haremos cada día más y más sólidos los fundamentos del valor, tanto moral como físico. Sin embargo, no hay que confundir la reflexión con la pereza. Así como el pensamiento se mueve con la rapidez de la electricidad, y más, así ha de moverse el cuerpo cuando la ocasión lo exija, pero sólo cuando el plan ha quedado ya bien delineado en la mente. También haremos notar que no conviene cultivar la mente en una sola dirección, aunque por este camino podríamos llegar a la formación del genio. Porque la historia del genio es frecuentemente una triste historia, demostrándonos que esta condición mental que el mundo llama superior no hace la felicidad de los hombres. Sí, al leer este libro, alguno exclama de pronto, algo hay de verdad en lo que dice el autor. Estés seguro el tal de que por ahí ha de empezar su curación, pues demuestra con ello que empieza a vislumbrar las luces de la verdad, aunque no las vea todavía claramente. Hay periodos en la vida en que le parecerá que ya ha olvidado cuanto aprendiera, temiendo haber quedado otra vez sumido en las tinieblas, pero este olvido no es más que temporal. Debido seguir a mente a causas que el desconoce, una vez entrevista una verdad, ya no puede morir, pues arraiga cada día más fuertemente en nuestro espíritu y resplandecerá con toda su luz a su debido tiempo. Lo que hay es que cuantas más son las verdades que conocemos, más son también los defectos que descubrimos en nosotros, por lo que puede también parecernos que somos hoy peores que ayer, lo cual no es exacto, pues olvidamos que ayer estábamos ciegos ante nuestros errores. También quiero hacer constar que si alguna de estas páginas logra despertar en mis lectores el deseo de corregirse, y mejorarse, no se me atribuye a mí individualmente el mérito, pues yo no he sido más que la chispa que ha encendido la luz en su espíritu. Ningún hombre ha inventado nunca en verdad, nadie es dueño de ella, la verdad es todo el mundo, lo mismo que el aire que respiramos. Yo no he hecho más que acercarme al hombre y decirle al oído, escucha. ¿Cómo había de tener yo la vana pretensión de igualarme con el Criador? Me basta con el humilde oficio del fósforo que se aplica a un mechero de gas e ilumina súbitamente una habitación. Esto es lo que he hecho aconsejando al hombre que, ante todo, pida al Poder Supremo que le conceda la cualidad extraordinaria del valor. Li la mente material contra la mente espiritual toda existencia humana tiene un yo elevado y puro, y otro yo bajo y ruin, un espíritu o mente espiritual, que va creciendo y purificándose a través de las edades, y un cuerpo o mente corporal, que no es sino cosa de hoy. El espíritu está lleno de ideas sugestivas e impulsadoras y de aspiraciones nobles, las cuales recibe del Poder Supremo. El cuerpo o mente corporal considera bárbaras esas ideas y califica de visionarias esas aspiraciones. La mente espiritual encierra posibilidades y poderes mucho más grandes y más fuertes que cuantos hasta ahora el hombre y la mujer han poseído y han disfrutado a través de todos los tiempos. La mente corporal nos dice que tan sólo podemos vivir como han vivido los hombres y las mujeres que han vivido antes, que nosotros. El espíritu desea solamente liberarse de las limitaciones y de los dolores que le impone el cuerpo, al paso que la mente corporal se empeña en demostrarnos que hemos nacido para el mal, que hemos nacido para sufrir y que más debemos sufrir cuanto más avancemos por el camino del progreso. El espíritu, lo mismo para el bien que para el mal, desea ser su propio guía, desea hallar en sí mismo la dirección que ha de seguir. La mente material, por el contrario, nos dice que hemos de aceptar para nuestro guía la bandera que ha sido levantada por otros, surgida al calor de opiniones rutinarias, de creencias viejas y de prejuicios. No te mientas nunca a ti mismo, es un refrano dicho que se oye con bastante frecuencia. Pero, ¿a cuál yo se refiere? Piensan, los que dicen aquellas palabras, en el yo interno o en el externo. Porque ya hemos dicho que cada uno de nosotros tiene dos mentalidades, una mentalidad del cuerpo y una mentalidad del espíritu. El espíritu es una fuerza y es un misterio. Todo lo que nosotros sabemos o podemos llegar a conocer acerca de él es que existe, sabemos igualmente que extiende su acción sobre todas las cosas del mundo físico, pues vemos los resultados, pero muchos de sus efectos escapan a la percepción de nuestros sentidos físicos. Lo que de una cosa cualquiera vemos, un árbol o un animal, una piedra o un hombre, no es más que una pequeña parte de esa cosa. Existe una fuerza que durante un tiempo más o menos largo mantiene a la piedra y al hombre en la forma y el, aspecto en que los ven nuestros ojos físicos, y esta fuerza actúa constantemente sobre ellos en mayor o menor grado. Esta fuerza es la que forma la flor hasta su más completa madurez. Al dejar de actuar sobre la flor o sobre el hombre, determina lo que nosotros llamamos decadencia y muerte. Esa fuerza está cambiando constantemente la forma de todos los seres constituidos por la materia organizada. Ni la planta, ni el animal, ni el hombre tienen hoy exactamente la misma forma física que tuvieron ayer o que tendrán mañana. A esta fuerza que está siempre en acción y que en cierto sentido es la que crea todas las formas que la materia presenta nuestros ojos, es a la que damos el nombre de espíritu. Ver, razonar, juzgar de la vida y de todas las cosas de la vida en el conocimiento de esta fuerza es lo que se llama la mente espiritual. En virtud del conocimiento, poseemos el poder maravilloso de hacer uso y de dirigir esta fuerza, en cuanto la hemos descubierto y en cuanto sabemos que existe para nuestra salud, para nuestra felicidad y para la paz eterna de nuestra mente. No somos sino un compuesto de esta fuerza y, por tanto, la estamos atrayendo constantemente para convertirla en parte de nuestro propio ser. Cuanto mayor es la cantidad de fuerza que encierra nuestro organismo, mayor es también nuestro conocimiento. Al principio de nuestra existencia física dejamos que esa fuerza obre ciegamente, y es que entonces ignoramos esa condición especial a que damos el nombre de mente material. Pero, a medida que la mente crece y se fortalece, se hace también más despierta, y un día se pregunta, ¿por qué en esta vida física hemos de sufrir tanto? ¿Por qué han de ser tan grandes nuestros dolores y nuestras penas? ¿Por qué parece que hemos nacido solamente para enfermar y morir? Esta pregunta es el primer grito de despertamiento que lanza la mente espiritual. Y ha de venir un tiempo en que toda pregunta que se haga con el formal deseo de adquirir conocimiento será ampliamente contestada. La mente material es una parte de nuestro yo que ha sido apropiada por el cuerpo y educada por el cuerpo. Es como si dijésemos a un niño que las ruedas de un buque son las que lo hacen moverse y no le hablásemos nada del vapor, que es el que presta a las ruedas su verdadera fuerza. Educado en esa falsa idea, cuando las ruedas del buque se negaran a moverse, el niño buscaría la causa en ellas mismas, y esto es lo que a muchos hombres sucede, pues solamente con alimentar el cuerpo material pretenden afianzar su salud y el vigor de sus movimientos, sin pensar que la imperfección o daño puede estar en el motor que es origen verdadero de la fuerza, la mente. La mente material, o mente del cuerpo, todo lo considera y todo lo juzga desde el punto de vista material o físico, no viendo sino aquello que está contenido en nuestro propio cuerpo. La mente espiritual, en cambio, no ve el cuerpo sino como un instrumento de que ha de servirse nuestro verdadero yo para ponerse en relación con las cosas del mundo material. La mente corporal o física ve en la muerte del cuerpo el fin de todas las cosas, al paso que la mente espiritual no ve en la muerte del cuerpo más que una liberación del espíritu, el acto de abandonar este un instrumento ya gastado e inservible, pues el espíritu sabe que existe lo mismo que antes, aunque invisible para los ojos materiales. La mente corporal cree que toda la fuerza física nos viene de los músculos y de los nervios, sin admitir que, siquiera en parte, pueda tener un origen distinto y fuera del cuerpo, y no confía más que en ese solo poder para accionar en el mundo, de la misma manera que confiamos solo en la palabra o en la pluma para ponernos en relación con los demás hombres. Sin embargo, la mente espiritual llegará a descubrir un día que el pensamiento puede influir sobre las personas, en pro o en contra de nuestros intereses, aunque se hallen a muchas millas de distancia. La mente material no considera que su pensamiento es una cosa tan real y tan verdadera como el aire o el agua. La mente espiritual sabe, en cambio, que cada uno de los mil pensamientos que todos los días formula secretamente es una cosa real, un elemento verdadero que acciona sobre la persona o personas hacia las cuales va dirigido. La mente espiritual sabe también que toda la materia y todo lo material no son más que expresiones del espíritu, o fuerza, que lo material o físico está modificándose continuamente, de acuerdo con el espíritu que se exterioriza a sí mismo en la forma a que damos el nombre de materia. Y, por consiguiente, si de un modo constante mantenemos en nuestra mente espiritual ideas de salud, de fuerza y de recuperación de energías perdidas, esas mismas ideas tendrán su expresión física en el cuerpo, haciendo de modo que nunca decaiga, ni tenga fin su vigor, ni disminuya jamás, antes ausente, la sensibilidad de cada uno de sus sentidos físicos. La mente material cree que la materia, o sea lo que nuestros sentidos físicos nos dan a conocer, es todo lo que existe, o casi todo lo que existe en este mundo. La mente espiritual, por su parte, considera la materia sólo como la más grosera y baja expresión del espíritu, y además sabe que es solamente una parte pequeñísima de cuanto existe. La mente material se entristece ante la contemplación de la decadencia y de la muerte. La mente espiritual da muy poca importancia a todo esto, pues sabe que el espíritu o la fuerza que lo mueve todo tomará nuevamente el cuerpo muerto o el árbol podrido y, vivificando sus elementos, construirá con ellos otra vez alguna nueva forma física de la vida y de la belleza. La mente del cuerpo cree que sus sentidos físicos de la vista, del oído, del gusto y del tacto son los únicos que el hombre posee, pero la mente más elevada o mente del espíritu sabe que tiene otros sentidos además, semejantes a los físicos, aunque más poderosos y de mucho mayor alcance. La mente del cuerpo ha sido llamada, en diversas ocasiones, la mente material, la mente mortal o la mente carnal. Todos estos términos se refieren a una misma cosa, o sea a esa parte de nuestro yo que ha sido educada en el error por el propio cuerpo. El que hubiese nacido y se hubiese educado siempre entre personas que creyeran que la tierra es una superficie, plana y que no gira alrededor del sol, creería también exactamente lo mismo. De igual manera absorbemos, durante los primos años de nuestra existencia terrena, los pensamientos de las personas que nos rodean o están más próximas a nosotros, quienes creen que el cuerpo es todo lo que compone su ser y juzgan todas las cosas por la interpretación que les dan, sus sentidos físicos. Esto es lo que constituye nuestra mente material. Viendo la mente material que en toda organización humana se produce la decadencia, la disolución y la muerte, o lo que ella juzga tales, desconocerá el hecho de que la mente espiritual o el yo verdadero no hace más en tal proceso que abandonar una envoltura ya gastada e inservible, y cree que la decadencia y la muerte es el final de todo lo humano. Por esta razón no se pueden evitar la tristeza y el desconsuelo que proceden de un error semejante, error que hoy llena la mayor parte de nuestra vida terrena. Uno de los resultados de esta tristeza que nace de la falta de esperanza es un espíritu que no pone ningún afán en procurarse las alegrías y los placeres que son posibles en este mundo mientras dura la vida del cuerpo. Este es un craso error, toda alegría que por acaso se adquiera en semejante disposición de espíritu no puede ser de ningún modo duradera, y además trae siempre consigo una gran parte de dolor y de miseria física. La mente espiritual, en cambio, nos enseña que el placer y la alegría son los más grandes estímulos de la existencia. Pero estos placeres y estas alegrías son muy distintos de como los entiende la mente material. La mente espiritual, la que está abierta siempre a más elevadas y más puras fuerzas de vida, nos enseña que existe una ley que regula el ejercicio de cada uno de los sentidos físicos, y cuando conocemos y seguimos fielmente esta ley, disminuye la fuente de nuestros dolores y aumenta la de nuestros placeres, que crecen cuanto más crece la observancia de dicha ley. Por mente espiritual entendemos una más clara visión mental de las cosas y de las fuerzas que existen juntamente, en nosotros y en el universo, y de las cuales ha vivido hasta ahora la humanidad en la mayor ignorancia. Actualmente llega hasta nosotros cierta vislumbre o destello de estas fuerzas, y, aunque su claridad no es mucha todavía, ella ha bastado para convencer a unos pocos que las verdaderas y reales causas del dolor humano han sido ignoradas, en los tiempos antiguos. En realidad, ha sido la humanidad como los niños que creen que el molinero es quien mueve desde el interior las aspas del molino, solo porque alguien les ha dicho eso. Y mientras no se los ilustre, esos niños estarán en la completa ignorancia de que el viento es la verdadera fuerza impulsora del molino. No se crea que este ejemplo es una imagen exagerada de la ignorancia de los hombres que rechazan la idea de que el pensamiento es un elemento que no rodea por todas partes y constituye una fuerza impulsora tan potente como el mismo viento, solamente que dirigida a ciegas por los hombres, quienes en el dominio de la mente material y de la ignorancia, hacen girar los brazos del molino unas veces en una dirección, otras en una dirección opuesta, ora con resultados magníficos, ora con resultados desastrosos. Los vestidos no son, no constituyen el cuerpo que tales vestidos lleva, y sin embargo la mente material razona de una manera muy semejante a eso. No conoce que no es más que una especie de vestido para el espíritu, por ignorar que el cuerpo y el espíritu son dos cosas distintas, y cree que el cuerpo es todo lo que constituye el hombre o la mujer, y cuando ese hombre o esa mujer sean destrozados por la enfermedad, ponen todos sus esfuerzos en rehacer el vestido hecho pedazos, sin acordarse de reforzar el poder interior, que es el cual hizo el vestido. Probablemente no hay dos individuos en quienes la mente espiritual y la corporal obre no reaccionen de un mismo, modo exactamente. En algunos parece que la mente espiritual no ha despertado aún, en otros empieza a entreabrir sus ojos la mente, como hacen nuestros ojos físicos al despertarnos, apareciéndosenos todavía todas las cosas vagas e indistintas. Otros están ya más despiertos, y sienten que existen en torno determinadas fuerzas en las cuales no había pensado nunca, bien que ya se servían de ellas. En los tales está ya entablada la lucha por el predominio entre la mente espiritual y la corporal, lucha que algunas veces puede ir acompañada de grandes perturbaciones físicas, de fuertes dolores y de una inmensa falta de sosiego. La mente corporal, mientras no ha quedado vencida y del todo convencida de la verdad, es recibida siempre en son de guerra por la mente espiritual. La parte ignorante de nuestro yo se resiste a desprenderse de sus habituales maneras de pensar, y en cada caso a deliberar el espíritu reñida batalla para convencernos de una equivocación o de un error. Lo que quiere la mente corporal es andar siempre por el camino de sus rutinarias ideas, quiere hacer lo que siempre ha hecho, y esto es lo que sucede actualmente a la inmensa mayoría de los hombres, y menos aún quiere modificarse en nada a medida que, año tras año, la costra de los viejos pensamientos se hace más espesa en ella, quiere seguir viviendo en la casa donde ha vivido durante muchos años, vestir a la moda antigua, ir a sus asuntos y volver su casa cada día a la misma hora, y eso, durante años y más años. Al llegar a cierta edad, se resiste inexorablemente a aprender nada nuevo, y hasta desprecia toda clase de artes, como la pintura y la música, las cuales, sin embargo, contribuirían a robustecer su mente espiritual, proporcionándole el necesario descanso, sin contar el placer que da al espíritu el enseñar al cuerpo mayores habilidades o destrezas en el oficio, profesión que se ejerce. En el ejercicio de un arte cualquiera, la mente corporal no sabe ver más que un medio de ganar dinero, y nunca la manera de dar variedad a la vida, destruyendo toda fatiga, y descansando así la parte de la inteligencia dedicada a los negocios, con lo que se aumenta la salud y el vigor del espíritu y del cuerpo. La mente corporal mantiene firme la idea, apenas avanza un poco la edad del cuerpo, de que se es ya demasiado viejo para aprender. Esto es lo que dicen infinidad de personas antes quizá de haber llegado a la que llaman mediana edad. Han aceptado como ineluctable la idea de que van haciéndose viejos. La mente material les dice que su cuerpo se irá debilitando en forma gradual, perdiendo poco a poco las fuerzas de la juventud y llegando finalmente a la muerte. La inteligencia o mente corporal conviene que ha sido siempre así y que, por consiguiente, así será también en lo futuro. Acepta esta idea sin discutirla siquiera, afirmando con plena conciencia, ello ha de ser. Decir que una cosa ha de ser es la fuerza mayor que se puede poner en acción para que se realice. La mente material ve que el cuerpo corre hacia una decadencia gradual, lenta a veces, pero inevitable. Y aunque trata a veces de apartar ese espectáculo de su vista, la idea reaparece de ven en cuando como sugestionada por la muerte de sus contemporáneos, lo cual despierta en ella la idea de ha de ser. Y ese estado mental suscitado por dicha frase es el que determinará inevitablemente la decadencia física. El espíritu, o sea la mente mejor iluminada, dice, cuando se sienta uno en el camino de la debilidad o la decadencia. Vuelva el pensamiento con toda la fuerza que le sea posible a ideas de salud y de vigor. Piense en cosas materiales que encierren esa idea, por ejemplo, en las movientes nubes, en la fresca brisa, en la furiosa cascada, en las tempestades del océano, en el bosque de centenarios y robustos árboles, en cuyas ramas los pájaros cantan alegres y llenos de vida y movimiento. Haciéndolo así, nos atraemos una verdadera y positiva corriente de vida y de salud. La salud y la vida que se encierran en las referidas cosas materiales y en otras parecidas. Y por encima de todo, con esto se aprende a confiar en el poder supremo que ha engendrado todas esas cosas y muchas más, y el cual constituye la infinita e inextinguible parte de nuestro yo más elevado, o sea la mente espiritual. A medida que nuestra fe en dicho poder aumente, asimismo aumentarán también nuestros poderes. A lo cual contesta la mente corporal, esto es un absurdo. Si mi cuerpo está enfermo, he de intentar curarlo con cosas materiales que yo pueda ver y sentir. Eso es todo lo que hay que hacer. En cuanto al pensamiento, nada importa que piense en la enfermedad o en la salud. Puede suceder que una mente que empieza a despertar, que empieza a sentir toda la fuerza de estas verdades, permita en muchos casos que su propia mente material ridiculice y desprecie alguna de estas ideas, en lo cual será ayudada la suya por otras mentes espirituales, que tampoco han despertado aún del todo a estas verdades y en quienes la ignorancia es la fuerza más positiva que, temporalmente radica en ellas. Hay personas que no ven a través de un telescopio tan lejos como les es dable ver por el mismo telescopio a otras personas, y por tanto las primeras pueden no creer honradamente lo que dicen las otras que ven. Y aunque las tales personas no digan una palabra ni contradigan la creencia de quienes tienen ya la mente algo más despierta, no por esto deja de actuar su pensamiento a modo de una barrera o pantalla que impide a la luz de la verdad llegar hasta sus ojos. Pero cuando la mente espiritual comenzado a despertarse, nada puede ya detener su despertamiento definitivo. Solamente la acción de lo material puede retardarlo más o menos. Nuestro verdadero yo puede no hallarse donde se halle nuestro cuerpo, dice la mente espiritual. Está siempre donde está nuestro pensamiento, en la tienda, en el despacho, en el taller, o bien junto a alguna persona con la cual nos sentimos unidos fuertemente, y aún puede hallarse en sitios o lugares muy apartados de aquel en que nuestro cuerpo se halle. Nuestro verdadero yo se mueve con la misma inconcebible rapidez con que nuestro pensamiento se mueve. Y la mente material dice, esto es un absurdo. Yo me hallo siempre donde está mi cuerpo, no en otra parte. Muchos de los pensamientos e ideas que rechazamos a veces, considerándolos imposibles o fruto de una vana fantasía, no proceden sino de la mente espiritual, y la mente del cuerpo es quien lo rechaza y desprecia. No se nos ocurre ninguna idea que no encierre en sí misma una verdad, lo que hay es que no siempre somos capaces de desentrañarla y comprenderla inmediatamente de un modo perfecto. Hace 200 años o tal vez 2000 que un hombre pudo tener la idea de que en el vapor había una fuente de poder inextinguible, pero no halló la manera de hacer aprovechable esa fuerza. Para ello es necesario que se produjese un cierto progreso, progreso en la manufactura del hierro, en la construcción de caminos y hasta en las necesidades de las gentes. Pero esto no niega que la idea de aprovechar el vapor como origen de fuerza fuese una verdad. Mantenida esta verdad por una serie de mentalidades, ha acabado por traer las aplicaciones del vapor a su presente relativa perfección, para lo cual dicha idea tuvo que luchar contra las denegaciones y los obstáculos que iban poniendo en su camino, las mentes materiales, materiales, torpes y ciegas. Cuando se nos ocurre una idea cualquiera y nos decimos a nosotros mismos, bueno, he aquí una cosa que podría ser muy bien, aunque no veo ahora como pueda ser, echamos abajo una gran barrera y abrimos un camino para la realización de las nuevas y más extraordinarias posibilidades que se encierran en nosotros. La mente espiritual ya sabe que posee, para lograr toda clase de resultados sobre el mundo físico, un poder mucho mayor de lo que piensa la generalidad de las gentes y ve que en este respecto se haya todavía el mundo sumido en la más crasa ignorancia. No obstante, el hombre espiritual hoy conoce el camino para alcanzar una salud perfecta, librarse de la decadencia y aún de la muerte corporal, trasladarse de un lugar a otro y observar lo que quiera con independencia del cuerpo y lograr todas las cosas materiales que necesite o desee, todo ello mediante la acción de la plegaria o demanda silenciosa, sólo o en comunidad con otros hombres. La condición mental que más hemos de desear es el completo predominio de la mente espiritual, pero esto no significa que la mente material o cuerpo ha de tiranizarse en todos los sentidos por el espíritu, no significa sino que han de ser vencidas sus resistencias y sus oposiciones a los impulsos del espíritu, no significa sino que la mente material no ha de empeñarse en predominar cuando en realidad sólo constituye la parte inferior de la personalidad humana. Por predominio del espíritu entendemos ese estado especial en que el cuerpo da alegremente su cooperación a todos los deseos de la mentalidad espiritual. Entonces al espíritu le será adable disfrutar de todos sus poderes, pues no habrá de malgastar porción de su fuerza en vencer la hostilidad de la mente material, y podremos poner las mayores energías en la empresa que ha de traernos toda clase de bienes materiales, aumentando todavía nuestros poderes, nuestra paz y nuestra felicidad, hasta llegar al cumplimiento de lo que hasta hoy fue tenido por milagro. La mente material o corporal no ha de mezclarse nunca con la espiritual en nada que se refiera a las privaciones, o castigos que a nosotros mismos nos impongamos por los pecados o faltas cometidos. Esta mezcla solamente nos llevaría a convertirnos en verdaderos fanáticos, en hombres sin misericordia ni para nosotros ni para los demás. De esta grande e indudable perversión de la verdad han salido frases como crucifixión del cuerpo y subyugación de la carne o mente carnal. De esta misma perversión de la verdad han salido esas órdenes religiosas o asociaciones de hombres y de mujeres que, cayendo en lo extremado, buscan la santidad en la privación de todo bien y en el mismo martirio. La palabra santidad significa acción íntegra del espíritu sobre el cuerpo, mediante el conocimiento y la fe en nuestra capacidad para traernos la ayuda del poder supremo, cada día en mayor proporción. Cuando perdemos la paciencia con nosotros mismos, cuando no nos podemos sufrir, debido a las repetidas agresiones de la mente material, o por nuestros frecuentes deslices y caídas en los pecados que nos asedian, o por vivir en determinados periodos de irresistible intemperancia, no nos haremos ningún bien considerándonos los peores hombres, pensando mal de nosotros mismos. Nunca ha de tenerse el hombre a sí mismo como miserable pecador, y menos en medida mayor de lo que se los llamaría a los demás. Al pronunciar esta frase, materializamos la idea que encierra y cuando menos temporalmente la convertimos en realidad. Si con mucha frecuencia ponemos delante de nuestro espíritu la visión de que somos un ser depravado y un miserable pecador, lo que haremos inconscientemente es que esa visión se convierta en un ideal, ideal que se fortalecerá cada día más, causándonos dolor y daño, hasta que nos impulsará a volver atrás en el camino de nuestro progreso y nos llevará a destruir nuestro propio cuerpo. Porque tras ese estado mental, que tanto predicamento ha tenido en los pasados tiempos, viene siempre la dureza de corazón, la hipocresía, la falta de caridad por los demás, la misantropía y la estrechez en la concepción de la vida, condiciones mentales que han de traernos toda clase de enfermedades físicas. Cuando la mente material es dejada en el sitio que le corresponde, o sea, cuando nos hemos convencido de la verdadera existencia de estas fuerzas, espirituales, a la vez fuera de nosotros y dentro de nosotros, y cuando hemos aprendido a hacer uso de ellas rectamente, pues en alguna forma hemos usado de ellas en todo tempo, entonces comprendemos las palabras de Pablo, la fe es la creencia en la victoria, y el miedo y la aflicción de la muerte han desaparecido. La vida se convertirá entonces en una marcha triunfal, yendo del placer de hoy a los placeres de mañana, y la palabra vivir no significará más que alegría. El leí de la tiranía mental ninguna tiranía se haya tan difundida en el mundo como la que ejerce una mentalidad sobre otras mentalidades. Es esta una tiranía en que con mucha frecuencia el tirano ignora que la ejerce, y los que la sufren ignoran también que son tiranizados. Además, el tirano se haya casi siempre en la más completa ignorancia de los medios de que se vale para tiranizar a sus semejantes, exactamente del mismo modo que lo ignoran estos. A cualquiera de nosotros le puede suceder que, cuando menos lo piense, caiga bajo la tiranía de la mente de otra persona, y que obre así de conformidad con los deseos de esa persona, creyendo proceder de acuerdo con los suyos propios, y nunca llega a ser esa tiranía tan incompleta como cuando aquellos que la sufren piensan estar libres enteramente de ella. Respecto a esto, el hijo puede algunas veces ser el verdadero tirano de sus padres o de sus mayores. El niño, que no es más que un espíritu que ha encarnado de nuevo, puede poseer una mente muy poderosa, superior a la mente de los que lo rodean, y es que la meta espiritual de ese niño puede ser mucho más vieja que la del padre que le ha dado un nuevo cuerpo físico. Por medio de sus anteriores existencias terrenas puede haber alcanzado un grado de purificación mucho más alto que, la mente de su padre. Es claro que ignorará el poder que tiene sobre su padre, pero en sus caprichos y en sus deseos, o en la afirmación que haga inconscientemente de su propio carácter, accionando su mente sobre la de su padre, será el niño el que gobierne y haga siempre lo que le plazca. Por medio de las palabras mente poderosa o mente superior no queremos significar lo que comúnmente se entiende, por ellas, o sea la instrucción. No queremos significar sino el poder superior de esa fuerza que va de una mente a otra mente, aunque los respectivos cuerpos estén muy separados. Y sucede que una persona muy ignorante puede muy bien estar dotada de esa extraordinaria fuerza. Esa persona alcanzará probablemente grandes éxitos en todos los negocios que emprenda. El mundo designa esto con la frase fuerza de carácter. Pero la instrucción verdadera no consiste sino en el especial poder que la mente posee para la acción externa, de ningún modo en las cosas y en los hechos, con frecuencia erróneos, que se aprenden en los libros y que pueden ser fácilmente almacenados en la memoria. Si tu mentalidad es superior a la mía, no hay duda que tu influencia sobre mí y sobre otros muchos es también superior a mi influencia. Acciona sobre todas las mentalidades que le son inferiores y ejerce sobre ellas lo que, a falta de una expresión más propia, le daremos aquí el nombre de influencia memérica. Esta es la influencia mental que Napoleón ejerció sobre las tropas, tanto que cada uno de sus soldados la sintió pesar y actuar sobre sí, todos sintieron la influencia de su espíritu, del mismo modo que los sentidos físicos experimentan la acción de los rayos solares. Alguien preguntará, ¿por qué, entonces no se sirvió de ese poder para obtener constantemente la victoria? ¿Por qué? Debido a la ignorancia cayó en el error común de permitir que en su espíritu se mezclasen un día fuerzas, mentales de un orden inferior, perturbándolo y adulterándolo. Es como si hubiese mezclado la pólvora de sus cañones con serrín mojado, lo cual hubiera disminuido y aún destruido toda su fuerza. Cuando abandonó Napoleón a Josefina por una mujer de mentalidad inferior, destruyó para siempre la fuerza de su espíritu, y su mente ya no pudo ejercer sobre los demás hombres su antiguo poder. Josefina era la compañera natural, el verdadero complemento de Napoleón, no por ley de los hombres, sino por ley del infinito. Mientras el pensamiento de esa mujer vivió en él y se mezcló con el suyo, su influencia fue grande sobre los demás hombres, aún estando separados de su cuerpo por inmensas distancias. El que tiene en la vida algún propósito, el que quiere llegar al cumplimiento de alguna empresa bien determinada, hará muy mal y se perjudicará mucho a sí mismo si para ello se unen estrecha simpatía con personas que no, sienten interés alguno por lo que a él tanto importa. Podemos asociarnos y unirnos con otros hombres, pero sólo en la medida que sea menester para llevar adelante nuestros propósitos de cualquier naturaleza que sean, pero hemos de poner el mayor cuidado en la elección de las más íntimas amistades. Si admitimos en nuestra intimidad a una persona inferior mentalmente a nosotros, compartiendo con la tal persona nuestras horas de vagar, nos ponemos en condiciones de que nuestra fuerza mental sea en mucha parte derivada de los propósitos o empresas que más nos interesaban, y hasta esa mentalidad inferior puede influir más o menos extensamente sobre la nuestra indirección que perjudique mucho a nuestra finalidad. ¿En nuestra asociación con otras personas hay, pues, algún peligro? Si lo hay, y muy grande. De nuestros compañeros o de nuestras amistades más íntimas adquirimos elementos mentales de vida o de muerte, de valor o de cobardía, de confianza o de desesperación, de clara inteligencia o de perturbación mental. Los elementos mentales que absorbemos de los demás y que luego exteriorizamos con propia acción constituyen el más poderoso y a la vez el más sutil de los agentes que obran en el universo para nuestro bien o para nuestro mal. Sin embargo, no es menester que rompamos súbitamente nuestras relaciones con una persona cualquiera sólo por el miedo de que su amistad pueda sernos perjudicial y tampoco lo es asociarnos rápidamente con otra sólo porque nos parece que habrá de sernos favorable. En uno y en otro caso dejemos que el espíritu obre por sí mismo. Si es conveniente para nosotros la separación de tal o cual otra persona, no hay duda que la ley espiritual, si la dejamos que obre libremente, acabará por determinar esa separación de un modo gradual, sin choques y sin violencias. Esa ley irá interponiendo, entre nosotros y los otros medios ordinarios, condiciones materiales de vida que nos irán separando unos de otros, pero sin alterar en lo mínimo nuestra paz y nuestros sosiegos respectivos. El infinito sabe determinar toda clase de acontecimientos por los medios más sencillos y fáciles, mientras que los hombres prefieren seguir los caminos más pedregosos y llenos de obstáculos. El hombre absorbe más fácilmente los elementos mentales de orden femenino que los de su propio sexo, y a su vez la mujer absorbe también más fácilmente los elementos mentales de orden masculino que los de su propio sexo. Los hombres son más fácilmente dominados por una mujer que por un hombre, del mismo modo que las mujeres serán más fácilmente dominadas por un hombre que por una mujer. Sin embargo, este dominio y esta influencia memérica pueden ser en absoluto inconscientes y también ignorados por el mismo, que los sufre. El hombre que está empeñado en alguna empresa difícil, y en sus horas de vagar haya distracción y gusto en compañía de una mujer que siente muy poco simpatía o ninguna, por las aspiraciones o deseos que alientan en él, y es cada día más fuertemente atraído por ella, hallando con frecuencia el recuerdo suyo en su pensamiento, no hay duda que esa mujer hará perderle una grandísima cantidad de fuerza que empleada mejor habría de ayudarnos, poco a sus proyectos. En tales condiciones, a veces nosotros mismos nos sorprendemos descorazonados, en situación mental impropia para llevar adelante nuestros deseos, y hasta llegaremos a sentir indiferencia por lo que antes más nos interesaba. Y es que la influencia mental de esa mujer habrá destruido en nosotros la calma creciente y el firme entusiasmo, que tornan seguro el éxito. ¿Qué ha sucedido? Nada, sino que hemos absorbido los elementos mentales de esa mujer, que pensamos ya con su pensamiento, y que su indiferencia y su incredulidad han sustituido a nuestra fe y a nuestro entusiasmo. Y tal como sea nuestro pensamiento, tal es nuestra acción. La mentalidad de esa mujer se ha injertado en la nuestra y se ha convertido en una parte integrante de nosotros mismos, y somos, más o menos intensamente, dominados por dicha mujer, aunque ella puede ignorarlo en absoluto. Esa mujer puede ser muy agradable y fascinadora, transcurriendo el tiempo muy rápido en su compañía. Hallamos en ella un encanto singular y no nos preocupamos por las horas perdidas, a pesar de que ya comprendemos que el espíritu de esa mujer no está de acuerdo con nuestras más profundas convicciones, y aún procuramos olvidar la burla que haga de nuestras creencias más recónditas e íntimas, de las cosas que nosotros respetamos más. Y si es la mujer la que posee la superioridad mental, y es a su vez dominada, encantada, por una mentalidad masculina inferior, no hay duda que sufrirá también gravísimos daños. En estas condiciones, el encantó no puede durar mucho tiempo, al hacerse más íntimo el conocimiento, al profundizar en la amistad, el encantó se rompe ya en el uno, ya en el otro, y algunas veces, afortunadamente, en ambos a la vez. Pero antes que esto suceda, el hombre y la mujer pueden haberse unido en lo que el mundo llama matrimonio, y en este caso les quedan por delante larguísimos años de horribles sufrimientos, pues, roto el encantó, se verá que el tal matrimonio no era un matrimonio verdadero, en el altísimo sentido que esta palabra tiene para nosotros. En esto vemos explicado claramente aquel precepto apostólico, nunca nos uniremos con nuestros desiguales. El que tenga una fe verdadera en el infinito o mente suprema no quedará jamás desparramado. Lo que causa en el hombre todos sus males y todas sus perturbaciones morales no es otra cosa que su empeño en querer avanzar a través de la vida sin pedir un consejo o guía a la sabiduría suprema e infinita. El mesmerismo o hipnotismo no es más que una de las formas que puede tomar la tiranía mental. En las públicas exhibiciones de este fenómeno, el operador puede adquirir tal dominio sobre otra persona que el cuerpo de ésta se mueva y accione según él, pensamiento del operador. En otras palabras, la persona hipnotizada deja inconscientemente que su propia mentalidad se separe de su cuerpo y permite que el hipnotizador lo use como si fuese el suyo propio. ¿Cómo el hipnotizador puede lograr este resultado? Ni el mismo lo alcanza a explicar de un modo satisfactorio. Sabe tan solo que poniendo su mente en una determinada actitud con respecto a otra persona de un cierto temperamento puede llegar a dominar a esa persona. Algunas veces inicia la producción de este fenómeno fijando la atención del sujeto en una cosa material cualquiera, como una de las rayas de su propia mano. Con esto logra que la mente del sujeto se concentre en un punto solo y quede, por consiguiente, en situación menos positiva o menos antagónica ante la voluntad del operador. Mientras tanto, la mente del operador tendrá fijo su pensamiento en lo que debe hacer el otro, diciéndole mentalmente, has de hacer esto o aquello. Has de pensar en tal o en cual cosa. Tu brazo está rígido, tu pierna está inmóvil, no puedes dar un paso. Nuestra acción está siempre de acuerdo con nuestro pensamiento. El pensamiento del operador se apodera del pensamiento del sujeto, y ya éste tan solo podrá accionar con arreglo al mismo. Sin embargo, el hipnotizador se halla con que no puede lograr el mismo resultado con toda clase de personas. ¿Por qué? Porque aquel que tiene una mente poderosa, que el mismo se ha formado enteramente, y está bien decidido a no dejarse dominar por nadie, nadie lo podrá dominar. Esta misma condición mental nos evitará el ser dominados o simplemente influidos por los hombres o mujeres que, nos rodean y se hallan junto a nosotros en la vida cotidiana, que es donde está continuamente produciéndose esta dominación de unas mentalidades sobre otras mentalidades. Una mente que esté disfrutando de cuerpo material puede ser dominada por una mente no encarnada, y aún ésta podrá hacer uso, en más o menos extensión, del cuerpo que pertenece a la otra. Esta fase de la acción mental de una mente sobre otra mente toma en nuestros días el nombre de mediunidad. No hemos de olvidar que la mente desencarnada puede ser trivial, ignorante, necia, mentirosa. Y puede, al hacer uso del órgano de la palabra de otra persona, atribuirse falsamente a sí misma caracteres de alguna personalidad famosa de los antiguos o de los presentes tiempos. Por lo regular, la mente desencarnada se apodera de la persona mortal cuya mente ofrece mayores grados de similitud con la suya. Esta forma de acción de una mente sobre otra mente, en determinadas condiciones, puede ser un medio para hacer grandes bienes. De la manera que hoy se hace uso de ella es productora de grandes males, como sucede siempre en el desenvolvimiento de toda fuerza nueva que se presenta en nuestro mundo, hasta que es mejor comprendida, y por tanto, mejor utilizada. Nadie puede, sin grave daño para sí mismo, entregarse pasivamente al dominio o influencia mental de los demás, de otras mentalidades, gocen de un cuerpo físico o bien carezcan de él. Tales formas de dominio mental, llamadas mediunidad e hipnotismo, no constituyen más que una pequeñísima parte de la acción completa de esta ley. Las mentes de los hombres están siempre actuando y dominando sobre otras mentes o siendo, a su vez, dominadas por ellas. La separación o apartamiento de los cuerpos tiene muy poca influencia sobre la acción de estas fuerzas mentales. Dada la estrecha amistad con una persona, es cierto que su mente puede influir sobre la nuestra para el bien o para el mal, aunque se halle su cuerpo a gran distancia, hasta que sea su fuerza destruida o desviada por la acción de alguna otra mentalidad. En mayor o menor extensión podemos vivir sin saberlo, de un modo inconsciente, bajo el poder de la mente de otra pe de otras personas, y éstas pueden ejercer su acción sobre nosotros sin saberlo también y sin tener idea de la forma en que se realiza su influencia. Si la persona que así influye sobre nosotros siente la firme y constante aspiración de que obremos de acuerdo con sus deseos, si estamos en estrecha simpatía con ella y no somos positivamente antagónicos a su deseo, nos sentiremos en realidad inclinados a obrar de conformidad con ella, aun pensando y bien convencidos de que nuestro modo de obrar está conforme con nuestros propios deseos y nuestro más claro juicio. Puede suceder que nuestra voluntad sea positiva y que nuestra mentalidad sea más fuerte que la de la persona que influye sobre nosotros, pero ignorantes de esta ley, ignorantes de que una mente puede influir sobre otra mente, sin el concurso de fuerza física de ninguna clase, ignorantes del hecho de que dicha mente puede influir sobre nosotros desde muy grandes distancias, nos hallamos, naturalmente, en situación desventajosa, pues como desconocemos la existencia de una fuerza tan poderosa y tan sutil, claro está que ni siquiera habremos jamás soñado en resistirla, en oponernos a su influjo. Y es así como quedamos sin defensa bajo el dominio de otra persona. He aquí como una mentalidad relativamente débil puede dominar a otra mentalidad más fuerte, y es que esta, cegada por su ignorancia, se deja atar inconscientemente por esa cadena mental. Y esta tiranía se ejerce en todas partes y constantemente. El marido domina a la esposa, o la esposa al marido. La hermana gobierna al hermano, o el hermano a la hermana. Aquel que suponemos es nuestro mejor amigo puede albergar en el corazón el fuerte deseo de que hagamos tal o cual, cosa que conviene a sus propósitos, aunque sin darse cuenta de su culpable egoísmo. Pero, dándose cuenta o no, lo cierto es que esa fuerza exteriorizada por él logrará el fin deseado. A menos que, conocedores de esa ley, nos pongamos en situación de positividad para poder rechazarla. Desde la primera infancia del niño, y aun antes de nacer, puede la madre albergar en su corazón un deseo no expresado en palabras y hasta inconsciente en ella, el cual, sin embargo, puede formularse así, yo quiero que mi hijo sea y ocupe en la vida la situación que yo deseo, no quiero que sea esto ni haga lo otro. Pero el verdadero yo o el espíritu del niño puede tener gustos e inclinaciones absolutamente distintos a los, de la madre, y hasta contrarios. En los primeros años de su vida puede realmente obrar de conformidad con el pensamiento de la madre, pues ha absorbido en gran cantidad sus elementos mentales. Pero a medida que crece y gana en experiencia, su propia individualidad puede irse afirmando cada día con mayor fuerza, y entonces quiere pasar por un camino distinto, quiere vivir su propia vida, quiere ser el mismo. La madre resiste y se opone. Pero el hijo, si ha llegado a ponerse en situación positiva, se revela y queda entre ambos trabada la guerra. Puede suceder también que el hijo, destruida su individualidad por la acción de la mente de su madre, acabe por no ser ni una cosa ni la otra, ni lo que lo hubiera sido por sí mismo, ni lo que había de ser según los deseos maternos. Si la madre y el hijo poseen voluntades igualmente fuertes, de la lucha entablada puede resultar la muerte física de uno de los dos, del niño probablemente, pues, contrariado el espíritu en todas sus inclinaciones, agita excesivamente a su cuerpo y acaba por romper el lazo que al mismo lo tiene unido. Cualquiera sea el lazo de unión que exista entre dos seres, no es lícito servirse de él para tratar de influir el uno sobre el otro. Puede el padre hasta cierto punto proteger, vigilar y aún dirigir al hijo durante los primeros años de su existencia física, pero ha de llegar un momento en que el espíritu que se ha encarnado en un cuerpo nuevo ha de seguir su propio camino, ha de guiarse por su propia experiencia, sea dicho camino el que fuere, y si uno ejerce su influencia sobre él y no puede seguir sino el camino que se le señala, cabe afirmar que dicho espíritu vive esclavizado más o menos tiempo, mientras esa influencia dura. El que influye sobre otro lo conforma según su propio modo, y lo que logra al final es convertir a aquel ser en un verdadero muñeco mental, no hace más que impedir el progreso y crecimiento de la mentalidad sobre la cual influye, con la seguridad de que en cuanto cese su influencia dejará en el acto de vivir la vida ficticia a que se lo obligo hasta entonces. Hoy viven entre nosotros millares y millares de niños mesmerizados, y lo mismo puede decirse de todas las edades y de todos los pueblos. Hay espíritus que no han sabido nunca romper un solo anillo de la cadena mental con que los han esclavizado, inconscientemente sus propios padres, y así sucede que creen lo mismo que ellos creyeron, que se equivocan en lo mismo que aquellos se equivocaron, sufriendo, en consecuencia, lo mismo que sus padres sufrieron, y acabando por perder su cuerpo físico en medio de grandes dolores y agonías, exactamente de la misma manera que sus antecesores perdieron el suyo. Pidamos ardientemente la liberación de toda tiranía y al fin seremos libertados. Aumentará nuestro conocimiento de estas leyes, y nuestro espíritu sentirá y conocerá cuando hay peligro de que otro influya sobre nosotros y nos dirija. Si somos de naturaleza simpática, podremos ser muy fácilmente mesmerizados por aquellas personas que nos rodeen y nos interesaremos por sus asuntos, y sus negocios mucho más que por los nuestros, de suerte que no son pocos los proyectos y sanos propósitos que han fracasado en el mundo por esta causa. Hemos de retener y saber guardar nuestras simpatías y nunca dejar que se vayan libremente a donde son llamadas, pues con ello las destrozamos y dividimos en tan pequeñas pociones que no pueden hacer ningún bien ni a nosotros ni a nadie. Son muchas las personas que se hayan sujetas a cierta tiranía mental, y sin embargo son muy pocas las que se atreverán a reconocer su realidad. En este nos sentiremos débiles y vacilantes en afirmar lo que, después de maduras reflexiones, creímos ser razonable y exacto. Del mismo modo, tememos a veces hacer ciertas preguntas por miedo de parecer ignorantes. ¿Y ante quién? Ante personas a quienes, si las conociésemos mejor, no las tendríamos precisamente en muy alta estima. Hay quien se conforma en sufrir ciertas pequeñas burlas de sus compañeros de trabajo solo por no atreverse a protestar o por el miedo de causar escándalo con su protesta, dándose a sí mismo la excusa de que la cosa no vale la pena de ser tomada en serio, pero casi nunca es esta la verdadera razón, y si dejamos de protestar, es únicamente porque tememos la opinión de ciertas personas, cuya inferior mentalidad dejamos que influya sobre la nuestra. Para la verdadera justicia no hay cosas pequeñas y grandes, todas tienen la misma importancia. Un simple criado puede dominar una casa entera, y así vemos a muchas señoras que no se atreven a reñir a su cocinera, por ejemplo, y es que se han dejado dominar mentalmente por ella, y no es solo la mente de la criada la que acciona la mentalidad de la señora y la domina, sino que en ese dominio la ayudan un gran número de mentalidades que la siguen, las cuales, aunque invisibles para los ojos físicos, no dejan de ser reales, como es perfectamente real y positiva su acción. Muchas industrias y manufacturas son dirigidas a sí mismo no por el que aparece como dueño o cabeza visible, sino por un simple empleado o dependiente, cuya utilidad lo ha convertido en indispensable y que, mientras parece obedecer, es quien realmente gobierna y dirige el negocio. En todo escritorio, en todo almacén, en toda casa, hay una mente especial que predomina y rige, aunque en la mayoría de los casos ella misma permanece ignorante de su poder. Son muchas más las razones que nos llevan a sufrir esa especie de tiranía mental de las que nosotros podemos imaginar. El más insignificante oficial o funcionario público se halla en su escritorio como en su fortaleza, el espacio más o menos reducido en que se mueve está lleno de los elementos de su tiránico y dominador pensamiento, así como también de mentalidades invisibles que los siguen y están de acuerdo con la suya, dispuestas a obrar sobre los demás de conformidad con el modo dominante. El que se presente, pues, en semejante lugar cansado y fatigado, por consiguiente en un estado mental sugestivo, se halla en muy malas condiciones para resistir las influencias que están allí en acción, y aún más su desconoce la realidad de las mismas y su posible acción sobre él. Esta sumisión mental llega a tomar en algunos hombres el carácter de una verdadera costumbre, de un hábito, y así vemos que se convierten los tales en esclavos de quienquiera que en su presencia se da aires de autoridad, y pueden hasta ser dominados por la atmósfera mental que se respira en un sitio determinado, haciéndose aduladores con el que ejerza ante ellos la más pequeña soberanía. No adulemos a nadie, ni nos sintamos jamás humillados ante nadie, pues con ello no haríamos más que atraer sobre nosotros la corriente mental del temor, de la esclavitud y de la abyección, a pesar de lo cual bien podemos admirar el talento de otro hombre, y respetarlo, y aún desear lealmente igualarnos a él, con este deseo, que es una verdadera petición o plegaria, atraeremos sobre nosotros la corriente mental que ha de favorecer el desarrollo de nuestro propio talento. No sólo podemos ser dominados por un individuo, sino que muchas veces somos mesmerizados y dominados por toda una corriente mental, que puede ser la formada por millares de mentalidades que exteriorizan pensamientos de enfermedad, de pobreza, de ruina, la cual acaba por formar nuestra mente a su imagen y semejanza. Todo esto sería muy desconsolador si fuese irremediable. Pero todas estas fuerzas no son nada si se compara con el poder supremo todopoderoso, y no pueden perdurar cuando abrimos nuestra mente a la acción del poder infinito. Es muy natural que a alguno de los que han leído hasta aquí se le ocurra la siguiente pregunta, en vista de los peligros que tiene la íntima asociación con los hombres, ¿quiénes habrán de ser mis amigos? ¿Cómo los elegiré? ¿No será el mejor sistema de vida el adoptado por los seremitas? O bien estamos obligados a descubrir la verdadera intelectualidad de todo hombre y de toda mujer que se nos acerque o hacia quienes nos sintamos atraídos, o tal vez los hemos de considerar siempre con desconfianza por el miedo de que nos pueden perjudicar. A todo esto contestamos en primer lugar que el mejor de los resultados que podemos alcanzar lo deberemos al conocimiento, cuanto más profundo mejor, de hecho de que toda mente pueda influir e influye sobre otra mente de un modo positivo, y que si podemos ser influidos para el mal lo podemos ser igualmente para el bien. Además, como ya hemos dicho repetidas veces, sobre toda mente individual o humana existe una mente suprema y una fuente infinita. Si por medio de la plegaria ardiente y silenciosa buscamos la manera de llegar a la más íntima asociación con esta mente infinita, no hay duda que ella vendrá finalmente a nosotros y seremos ayudados e influidos por ella. Podemos decir, para usar de las palabras corrientes, que nuestra mente humana será dominada, mesmerizada, por la mente suprema e infinita. Y en este caso sí que no habrá por qué oponernos a semejante dominio, pues no tiene más objeto que nuestra creciente felicidad, seguros de que bajo su acción la mente se hará más y más clara cada día, el cuerpo más y más fuerte, y todas las facultades se harán más vigorosas, más agudas y más despiertas. Hemos de poner siempre nuestra íntima asociación con la mente infinita muy por encima de toda asociación, individual y humana. Así es como la sabiduría suprema guiará nuestra conducta y nos dará el juicio, la perspicacia y la intuición necesarios para conocer a aquellos hombres o aquellas mujeres cuya estrecha amistad más nos conviene. Una vez que nos hemos puesto bajo la influencia y en la corriente mental del poder supremo, ya no podemos ser influidos ni dominados por ninguna mente humana, ni aún siendo mucho más poderosa que la nuestra, pues nos hemos puesto fuera de su alcance. Dios no puede ser dominado ni por el hombre ni por ninguna cosa de orden material, y cuando más estrecha sea nuestra alianza con el supremo, en mayor escala podremos hacer uso de los poderes y de las cualidades del supremo. Al ponernos en íntima relación con Dios, éste no toma nada de nuestra individualidad, antes bien, la fortalece y acrecienta. La tendencia general en todos los hombres es creer que han de estudiar y de poner en obra una serie muy complicada, y muy difícil de operaciones para lograr un día su salvación, que han de vivir de acuerdo con la razón y con las enseñanzas de su mente material, que han de estar siempre vigilando para evitar los peligros y las celadas del mundo, que han de ser rígidos en la observancia de toda clase de preceptos, y que han de estar continuamente con el temor de algo sobrenatural y extraterreno. Esto es lo que enseñan los hombres, no es lo que enseña Dios. Dios quiere únicamente que tengamos una fe en su poder infinito, y lo demás se nos dará por añadidura. Hagamos con frecuencia esta plegaria. Pido acercarme cada día más a la mente infinita, que cada día sienta con mayor fuerza su realidad, que pueda tener cada día mayores pruebas de su existencia, que aumente cada día mi fe en su poder. Pido que me sea aclarada toda duda que se me suscite, que la mente infinita penetre cada día más en mis intimidades, y pueda ir en su compañía lo mismo que en compañía de un amigo, que llegue a reconocer, en el sentido más literal y práctico, que estoy en relaciones con una realidad positiva, la cual dirige los más minuciosos detalles de mi vida cotidiana del mismo modo que dirige la marcha de este mundo, y de todos los sistemas de mundos. Pido que el poder supremo me dé la sensación de la absoluta tranquilidad, la seguridad de que nada de poder contra mí ninguna clase de males, ni el hambre, ni la enfermedad, ni la muerte, y me sea dable decir con la más absoluta fe, ando en medio de las tinieblas y de la muerte, pero ni la muerte ni las tinieblas me espantan. Lií de la práctica del divertimiento el hombre soportará las molestias del calor, del frío, del hambre, del asedo de cualquier otra forma del sufrimiento físico con tanta mayor facilidad cuanto mayor sea la atención, que ponga en algún aspecto de su vida moral, no teniendo la mente fija en algo que le atraiga con mucha fuerza. El hombre sentirá con mayor rigor las molestias de cualquier mal de origen físico. De esto se deduce que cuando dejamos de pensar en el frío o en el calor, dejamos también de sentir sus efectos. Poniéndose en un estado especial de excitación, el hombre puede atravesar una hoguera sin sentir apenas el calor, aunque en su piel aparecerán grandes ampollas, dando a su mentalidad una dirección distinta, separándola del cuerpo, logrará tornarse casi inmune a la acción del fuego. En el teatro podemos sentirnos tan fuertemente atraídos por las emociones del drama representado, que lleguemos a no notar las molestias de una atmósfera de vera sofocante. Esto significa que en tal caso nuestra mente ha tomado una dirección distinta, que se ha separado de nuestro cuerpo, en su sentido más literal y positivo, sin quedar en el más que la espiritualidad indispensable para permitir a los ojos y a los oídos el cumplimiento, cabal de sus funciones. Se ha visto a veces que un soldado ha recibido durante la batalla una gravísima herida, y no se ha percatado de ella hasta terminar el combate. En la excitación producida por la lucha, su mente se había separado del cuerpo de un modo tan absoluto que éste no sintió el dolor causado por la penetración de la bala en sus carnes. El espíritu puede separarse tan completamente del cuerpo, que llegue a olvidarse de la existencia de éste, y una vez olvidado, el cuerpo deja de sentir toda clase de dolor y de placer. Una persona hipnotizada tiene en realidad el espíritu separado del cuerpo, y en tales condiciones, es natural que deje de sentir el corte de un cuchillo o la punzada de una aguja. El cuerpo por sí mismo no siente nada, en el espíritu es donde realmente se asientan las que llamamos sensaciones físicas. Separemos la mente del cuerpo, y éste se convertirá en una masa de materia casi totalmente insensible. El alcohol, la morfina y el éter son las substancias materiales más espiritualizadas, y por tanto obran sobre el espíritu, no sobre el cuerpo, levantándolo a veces por encima de la atmósfera mental en que acostumbra vivir. Cuando el espíritu se aleja de esta manera del cuerpo, deja naturalmente de influir sobre él y, por tanto, desaparece toda sensación que hubiésemos de percibir por mediación del cuerpo. Más de una vez le habrá sucedido al lector que, hallándose muy fatigado o quizás enfermo, se ha sentido grandemente aliviado, desapareciendo las sensaciones desagradables que antes sintiera, después de haber estado hablando un rato con una persona de toda su simpatía. ¿Por qué ha sido así? Sencillamente porque durante la conversación su espíritu se ha divertido, se ha separado de los pensamientos de fatiga o de incomodidad que antes lo ocupaban. Puesta su mentalidad en relación bien acordada con la mentalidad de otra persona, se ha traído una corriente, mental nueva que ha actuado sobre él, aportándole nuevos elementos de vida. No el cuerpo sino el espíritu es el que recibe siempre los elementos nuevos que lo levantan o lo abaten. Nunca está el espíritu totalmente dentro del cuerpo, el espíritu actúa sobre el cuerpo de la misma manera que el viento actúa sobre la vela de un buque. El viento hincha ciertamente la vela, pero ni se forma entre el tejido de ésta ni se esconde entre sus mallas, tampoco el espíritu se genera en el cuerpo ni se almacena su fuerza entre sus células. Decimos que la muerte libra al cuerpo de todo dolor, esto es verdad, pero se debe a que con la muerte el espíritu se separa enteramente del cuerpo, aunque no se libra del dolor el espíritu, pues la idea del dolor reside en el espíritu. Lo que es enfermedad en este plano nuestro de la vida, continúa siendo enfermedad cuando pasa el espíritu a vivir en el mundo invisible. Cuando abandona el espíritu el cuerpo en que ha vivido más o menos tiempo, se lleva consigo la propia condición mental, pues ésta nada tiene que ver con el cuerpo. Una mente que viva en nuestro mundo aplastada bajo la idea del mal y que crea en la enfermedad no se librará de este aplastamiento y de esta creencia al abandonar el cuerpo. En las escrituras se nos habla de muertos que no podrán alcanzar en el otro mundo el ansiado descanso ni podrán verse libres del mal que padecieron en éste. Es posible librarnos temporalmente del dolor por medios artificiales y también alcanzar esta liberación de un modo absoluto y eterno mediante una natural y sana perfectibilidad del espíritu. Uno de los resultados de esta perfección, el más importante de ellos, consiste en el aumento de poder para divertir o desviar la mente, de manera que cuando nos sintamos física o mentalmente perturbados sepamos olvidar la causa de nuestra perturbación. Es claro que no podemos de una sola vez desviar todos nuestros pensamientos de los mares del dolor, pero podemos poco a poco acostumbrarnos a este ejercicio mental, y este solo ejercicio aumentará gradualmente nuestra capacidad para lograrlo un día de un modo absoluto. Este ejercicio consiste simplemente en divertir o separar la mente del cuerpo y saberla fijar en otra cosa cualquiera. Este principio lo hayamos demostrado en la misma vida, pues vemos con frecuencia que solamente con desviar el pensamiento de algún gran dolor físico que sufra nuestro cuerpo logramos que este dolor disminuya. Hasta el insufrible dolor de muelas cesa muchas veces por completo al acercarnos a casa del dentista, y es que la mente deja de tener entonces por centro el dolor de muelas para concentrarse en la idea de un dolor, mucho más grande que temea de causarle la extracción de la muela enferma. Lo que importa es tener fija en la mente la idea de que una enfermedad cualquiera es siempre el resultado de, alguna condición mental que ha afectado al cuerpo de una manera desagradable. Si se trata, por ejemplo, de un resfriado, decimos con frecuencia. Lo habré cogido durante la última noche al ponerme en una corriente de aire, y sin embargo hemos de confesar que otras muchas veces nos expusimos a corrientes de aire capaces de producirlos, mayores resfriados sin que nos sucediese nada. Análogamente nos expresamos al sentirnos atacados por algún dolor de estómago, sin duda se debe a ese o aquel alimento. Sin embargo, antes comimos de aquello mismo y probablemente comeremos otras veces sin que nos produzca ninguna clase de perturbación. Todo se reduce a que al exponernos a aquella corriente de aire o al comer tal o cual alimento nos hallábamos en una determinada condición mental. Quizá tuvimos recientemente relación más o menos estrecha con la mentalidad mísera de una persona que ve solamente enfermedades y dolencias por todas partes y que no come nunca un solo bocado sin la idea de si le sentará bien o mal lo que come. Absorbimos de esa persona elementos mentales que luego convertimos en alguna dolencia de índole física. En adelante, pues, en vez de decir, he cogido un resfriado por haberme puesto en una corriente de aire, será mejor que digamos, he cogido un resfriado, u otra enfermedad cualquiera, de fulano o de zutano, cuya mente es una constante generadora de enfermedades y cuyo pensamiento contagioso dejé que obrase sobre mí y me comunicase alguna de sus perturbaciones físicas. El pensamiento de los demás es siempre contagioso, trátese de ideas sanas o insanas. El contagio de las mentalidades llenas de fe en la enfermedad y en el dolor constituye un sutilísimo veneno. Por esta razón, más que por otra ninguna, necesitamos poner extremo cuidado en las relaciones que trabamos todos los días con tan diversas personas. Puede suceder que tal o cual substancia alimenticia no nos guste jamás, lo cual se debe tan sólo a que mentalmente rechazamos consciente o inconscientemente la tal substancia, habiendo absorbido tal vez mucho tiempo atrás la idea de tal desagrado de alguna otra persona, sin que nunca hayamos protestado formalmente contra semejante idea, al contrario de esto, la hemos ido fortaleciendo en nosotros con el transcurso de los años, llegando a decir que tal desagrado o repulsión por este o aquel alimento es en nosotros constitucional, lo que acaba por ser exacto sólo porque nosotros mismos lo hemos querido así. ¿Podremos de golpe, en virtud de un solo esfuerzo, corregir la repulsión que nuestro estómago siente por tal o cual alimento? Probablemente no. Como durante largos años, aunque inconscientemente, hemos estado conformando nuestra máquina digestiva para la repulsión de que se trata, será necesario también algún tiempo para alterar nuestro propio modo mental a ese respecto, hasta dejar rehechos y reconstruidos los órganos del estómago, de suerte que nos dejen cierta libertad al comer y al beber. De esto se desprende que mantener en nosotros la idea de que toda dolencia física se debe fundamentalmente a algún estado mental y la otra idea de que la curación definitiva de nuestra dolencia puede venir de que, apartemos nuestro pensamiento de ella, han de ser de una inmensa ayuda para la medicina que nos haya prescrito el médico. Podemos empezar esta educación para arrojar toda dolencia de la parte afectada por ella con sólo mantener en la mente, con toda la persistencia de que seamos capaces, la idea de la diversión. Hemos de pedir también al Poder Supremo la habilidad necesaria para llevar con facilidad nuestro pensamiento de una cosa a otra. Así empezamos a adquirir el poder indispensable para divertir o separar nuestra mente de lo que habría de serle perjudicial si se afirmase en ella, y entonces empezarán a fluir sobre nuestra mentalidad los elementos sanos y curativos que han de rehacer nuestro organismo. Es muy posible que no se produzcan inmediatamente resultados muy notables, pues nuestra mente es todavía débil y obra muy tardíamente en esa nueva dirección. Nuestra mente, al principio, es como un gozne enmohecido que no ha accionado durante muchos años. Nuestra mente obrará de común acuerdo con la medicina que tomamos si al tomarla pensamos o decimos, tomo esta medicina para curar o aliviar mi mente, no mi cuerpo. Tomo este remedio para ayudar a mi mente a separarse de la parte afectada por la dolencia, para ayudar a mi espíritu a arrojar fuera la idea de la enfermedad. Los vegetales y los minerales que se usan actualmente como remedios y muchos otros que no se emplean todavía como tales, poseen una cierta cualidad espiritual para el alivio de determinadas dolencias y hasta para el alivio y curación de ciertos órganos o partes del cuerpo físico cuya funcionalidad puede ser perturbada por distintas causas. No hay ninguna cosa material que esté fuera del dominio del espíritu. Toda planta y todo mineral poseen alguna específica cualidad o poder espiritual que le son propios. No defendemos, pues, la proscripción absoluta de las medicinas, porque, cuando son apropiadamente administradas, constituyen una inmensa ayuda para el espíritu. En toda enfermedad que padezcamos nos será grandemente beneficioso pedir al Poder Supremo que nos envíe algo que divierta nuestra mente de la parte afectada. El pensar constantemente en una enfermedad es lo que la aumenta, fortalece y alarga, en lo que además contribuyen también a veces amigos bienintencionados, que, no haciendo nada ellos, permiten que el enfermo calle y no haga más que pensar en su propia dolencia, cuando debieran dirigir todos sus esfuerzos a hacérsela olvidar, lo cual no se logrará ciertamente poniendo siempre delante del enfermo rostros angustiados, pociones medicinales, y haciendo de modo que esté todo el día oyendo conversaciones en voz baja acerca de su propio estado. Al revés de esto, hemos de pedir al Supremo que divierta su pensamiento de la enfermedad que padece, ya que su mentalidad no puede lograrlo por sí misma. Una persona cualquiera puede llegar a adquirir una enfermedad o dolencia determinada a fuerza de pensar, constantemente en ella. Sin embargo, yo no puedo decir ahora a mis lectores, cesa de pensar en tu resfriado, y tu resfriado cesará. Esto sería seguir a mente pedirles un imposible en su estado presente, estaría esto tan fuera de razón como exigir de una persona cualquiera la agilidad de un acróbata, pues la mente, del mismo modo que los músculos, es susceptible de educación y con esta educación adquiere cada vez mayor dominio sobre sí misma, a pesar de que la educación de la mente es cosa distinta de la educación de los músculos. Detrás del cuerpo físico está la mentalidad de su propietario, cuyos elementos son los que animan los órganos o partes materiales del cuerpo, los cuales se hacen más hábiles y diestros a medida que son en mayor cantidad y mucho más frecuentes los elementos mentales que reciben. La mente envía a las diferentes partes del cuerpo la idea o representación ideal de los actos que desea que dichas partes ejecuten, las cuales adquieren cada día mayor habilidad para realizar el acto o los actos que la mente les encarga y hasta llegan a conformarse del modo más apropiado para su más perfecta ejecución. Esta misma fuerza mental podemos aplicarla para divertir o separar nuestra mente de uno cualquiera de los órganos físicos que esté afectado por determinada enfermedad. Si el atleta o acróbata conociese esta ley, no se pondrían rígidos sus músculos a medida que avanzase en edad, hasta el punto de verse imposibilitado en absoluto para cumplir sus obligaciones, pero, como todos los demás hombres, deja que se apodere de su mente la idea de toda clase de enfermedades, admitiendo su existencia como una cosa real y positiva, con lo que llega naturalmente a padecerlas todas, pues su mente no ha adquirido la más pequeña habilidad para arrojarlas fuera. Andando por los caminos rutinarios, no hace más que pensar en la enfermedad, la genera el mismo en su mente, la fortalece luego, y, a medida que los años pasan, cada nuevo ataque que sufre, produzcase en una o en otra forma, es cada día más y más fuerte, de lo que sigue una mayor debilidad física, llegando por fin al fatal decaimiento y haciéndose su cuerpo incapaz de obedecer las órdenes del espíritu, porque su espíritu es el que actuando sobre el cuerpo, corre y salta, y da vueltas. Vertiginosas sobre la barra fija y vuela de un trapecio a otro. Mucho antes que el cuerpo hubiese adquirido la agilidad necesaria para efectuar el salto mortal, ya el espíritu lo había realizado infinitas veces representándose a sí mismo en el acto de hacerlo, lo cual sin duda le valió mucho más que toda o práctica física. De la misma ley podemos hacer uso para representarnos a nosotros mismos siempre sanos, fuertes y ágiles, pues no hay por qué poner mentalmente límite alguno a nuestra salud, a nuestra fuerza y a nuestra agilidad, tampoco nos cuesta vernos mentalmente saltando a una altura de 20 pies como de 10 solamente. Imaginándonos fuertes, construimos nuestra propia fortaleza, y esta misma fuerza invertida, a la cual llamamos imaginación, es la que crea en nuestro organismo físico toda clase de enfermedades, las cuales tienen su verdadero origen en el espíritu. El espíritu del atleta es tan fuerte a los 70 años como era a los 25. ¿Por qué? Pues, adquiere su cuerpo la debilidad de los años. Porque lo ha educado de manera que actúe sobre algunos de sus músculos, pero no ha sabido educarlo de manera que sepa siempre que convenga divertirse de los pensamientos de debilidad y muerte. Por el contrario, tanta ha sido su ignorancia en este punto, que, cuando se ha visto afectado por alguna enfermedad, su espíritu ha añadido todavía fuerza a la misma. Si hubiese sabido que toda enfermedad o dolencia es resultado de una acción mental ejercida sobre el cuerpo, y que es posible huir, divertirnos, de esa acción del mismo modo que huimos de una serpiente venenosa, muy otro sería el estado de su fuerza y agilidad física al llegar a los 70 o 90 años. Cuando decimos que una enfermedad se ha convertido en crónica, no es sino que el pensamiento de esa enfermedad se ha hecho crónico en el enfermo o paciente, quien ha ido forjando en su espíritu la idea de la misma, y aún es probable que en ese trabajo haya sido ayudado por las personas que lo rodean. No ha sabido divertirse del pensamiento productor de su enfermedad, de tal modo que, si viaje, la idea de su tendencia viaja con él, y piensa siempre en ella, y habla constantemente de lo mismo con los miembros de su familia y con cuantas personas se ve en su casa y en el paseo, y se duerme con ella, y se levanta con ella, y come con ella y busca la compañía de personas que padezcan la propia enfermedad. Que mucho que al fin llegue a experimentar su cuerpo físico todos los síntomas de la dolencia imaginada. Hay personas que habiendo sufrido durante un invierno o dos algún fuerte resfriado, apenas se aproxima de nuevo la estación invernal está ya temiendo el ataque de esa dolencia, y, naturalmente, ya no escapa de ella. Lo mejor sería, pues, que procurase alejar su pensamiento de una parecida idea, diciéndose constantemente, no creo que me resfríe este invierno. Este solo pensamiento contribuye ya a un principio de reforma mental. Puede suceder que le sobrevenga el resfriado, pues no en vano lo habrá estado padeciendo durante años y faltando siempre a las leyes de orden espiritual, como todos hemos hecho y estamos haciendo continuamente. Si una mañana al despertarnos nos sentimos con dolor en las articulaciones, con pesadez en todo el cuerpo y con irritación en la garganta o en los ojos o en la nariz, además de los muchos remedios que están indicados para combatir un resfriado, podemos intentar también el ejercicio de la diversión, emprendiendo algún trabajo o alguna labor distintos de los que cumplimos en nuestra vida diaria. Comer fuera de casa, dormir en otra cama, ponernos nuestros vestidos mejores, fuma un cigarro si no. Tenemos costumbre de hacerlo, tomar un camino diferente para ir a casa o para volver al despacho, beberte si estamos acostumbrados a tomar café, tratar de transpirar, mojarnos los pies o comer algo que no hayamos comido nunca o casi nunca, aunque no es necesario introducir estas alteraciones en las costumbres en un solo día. Todas estas cosas, y muchas más que no he mencionado, sirven para divertir nuestra mente de toda perturbación física, y puede hacerse lo mismo en cualquier perturbación de orden moral. Este principio de la diversión mental y de su aplicación en la vida no nos abandona jamás, puede alguna vez permanecer latente y como enterrado en nuestro espíritu, pero de nuevo reaparece más fuerte que nunca, puede semejar dormido a veces, pero cada vez que despierta lo hace con más fuerza y ejerce sobre nosotros mayor influencia, imperceptiblemente nos sentiremos llevados hacia una mayor diversidad de costumbres y de vida. Pero no hay que llegar a esto por medio de una serie de esfuerzos puramente mecánicos, pues el espíritu no tiene nada de mecánico, antes bien, el espíritu es fuente inagotable de nuevos impulsos, y no ejecuta sino aquello que sabe ha de darle algún placer, al revés de lo que hace el cuerpo, guiado por su mente material, que reza, o come, o trabaja cuando ha llegado el tiempo establecido para cada una de estas cosas, siéntase o no se sienta impulsado a ello. Esta rutina convierte lo que llamamos religión en una mera forma externa, en una parodia de la verdadera religión. La adoración de Dios no consiste adorarlo a horas fijas, aunque no nos sintamos inclinados a ello, ni hemos de forzar nunca esta inclinación o impulso, ha de venir espontáneamente, libremente, o deja por el contrario de ser verdadera. Esta adoración puede consistir tan solo en un chispazo que atraviesa nuestra mente en el instante menos esperado, hallándonos en el despacho, en el almacén, en el taller, pero este chispazo vale por un millón, y más aún, de superficiales y externas observancias religiosas. Lo que nos toca hacer es pedir que esos chispazos sean en nosotros cada vez más frecuentes, y si lo pedimos con verdadero anhelo, no hay duda que lo conseguiremos. Esta es la parte de Dios que a cada uno de nosotros nos pertenece hecha manifiesta en la carne. Dios no ha dicho nunca que se prefijase el tiempo y la estación para tocar a los humanos corazones con el fuego, sagrado del espíritu. Una familia que disfrute de escasísima diversión y cuya vida diaria se deslice por los caminos más triviales y más rutinarios, como fundida en moldes de hierro, será forzosamente una familia enferma. No todos los enfermos están siempre en la cama, y aún puede decirse que la mayoría de los enfermos están fuera de ella. La enfermedad cubre una gran parte de la tierra, tomando con frecuencia la forma de irritabilidad, de mal humor, de la tristeza y de toda otra clase de debilidades físicas análogas. Ya sé que esta afirmación puede parecer poco o nada razonable al hombre de 20 o 30 años, fuerte y sano, pero si acepta la idea de que dentro de 40 o de 50 años su cuerpo forzosamente ha de debilitarse, y decaer, no hay duda, entonces, que tiene en su espíritu, no en su cuerpo, el pensamiento semilla de toda enfermedad, y si continúa viviendo sin lograr desecharlo, pronto acabará ese pensamiento por dar sus funestísimos frutos. Nada de costarnos intentar siquiera arrojar esa semilla fuera de nuestra mente, y ese por nosotros solos no podemos dejar de creer que el decaimiento físico y la muerte son ley inexorable. Existe ciertamente un poder que nos ha de ayudar a ver las cosas bajo muy distinto aspecto. Lo que llevo dicho hasta aquí no significa que la diversión sea una panacea única para destruir la enfermedad y, para regenerar el cuerpo, no es más que uno de los factores para llegar a este fin, pero es uno de los factores más importantes. Muchos otros medios para alcanzar ese bien hallará el que ande por el camino recto, pero os hallará siempre dentro de sí mismo, que es donde reside en verdad el reino de los cielos y el reino de la vida eterna. Infinidad de personas de las que andan por la calle sienten en un momento o periodo determinado del día ciertos, síntomas de alguna pequeña dolencia física, un ligero dolor de cabeza, una impresión de pesadez en las piernas o en los brazos, cualquiera de las numerosas molestias que nos hace sentir el estómago, o bien alguna depresión de origen mental. Y sucede que cada una de estas afecciones físicas se presenta asociada, o como si dijésemos en relación con determinados hábitos o ciertos lugares. Abandonemos esos hábitos, dejemos de frecuentar esos lugares, y los síntomas de nuestra dolencia desaparecerán, pues habremos roto las condiciones mentales que los producían y habremos conjurado también la dolencia física que le era consiguiente y que amargaba nuestra vida. No variar nunca nuestras costumbres, habituarnos a hacer todos los días lo mismo, acaba por imposibilitarnos para llevar a nuestra existencia la más pequeña variación, dejándonos como clavados en un rincón de la chimenea, alejando de nosotros todo estímulo de salir o de pasear o de hacer una cosa cualquiera que ponga un poco de variación en nuestra vida. Por el contrario, cada día va haciéndosenos más desagradable y más penoso el pensar siquiera en qué hemos de introducir el menor. Cambio en nuestra rutinaria existencia. Conviene romper esa especie de encantó y visitar los museos y los jardines, los lugares y las familias que puedan proporcionarnos alguna distracción, esforzándonos en no pasar horas y horas en esa especie de estúpido letargo que nos produce el permanecer siempre. En casa, donde muchas personas, hasta tratándose de marido y mujer, se pasan las horas y los días bostezando el uno frente al otro, a pesar de que en el fondo de su alma desean algo nuevo, algo que introduzca un poco de variación en la pesada monotonía de la vida que los tiene atados con sus férreas cadenas. El universo está lleno de una infinita variedad de cosas cuyo disfrute puede hacernos felices de un modo más o menos duradero. Cuanta mayor sea nuestra perfección espiritual, nuestra espiritualización, mayor será también nuestro poder para sentir y para apreciar en todo su valor esa infinita abundancia de las cosas buenas que el mundo guarda para quien las sabe disfrutar. A medida que aumente y se fortalezca nuestra fe en el poder supremo para la producción del bien, mayor y más fuerte será el impulso que sintamos para ir en busca de la variedad de nuestra vida, procurándonos en todos los momentos de la misma la necesaria diversión. El hombre que llega a sentirse fatigado, que imagina que lo ha visto ya todo, que lo ha sentido todo, que esta vida y este mundo ya no encierran nada nuevo para él. Estad seguros de que es un hombre capaz de sentir tan sólo la parte material de las cosas. Es solamente un fatigado de la existencia porque, como no cree más que en lo material, sus sentidos físicos se han agotado del todo al faltarles la necesaria vivificación y regeneración de sus fuerzas que habían de recibir de lo espiritual. Dejemos, pues, que nuestra mente se fortalezca cada día más en el hábito de pedir constantemente al poder supremo la sabiduría, la fe y la fuerza que son necesarios al hombre para hacer de esta vida lo que habría de ser, lo que será sin duda a su tiempo, un paraíso eterno. Liv de la manera de economizar nuestras fuerzas en la forma que vivimos actualmente, nuestras fuerzas se malgastan y desperdician sin cesar, por mil caminos que generalmente desconocemos. Hay una economía mucho más loable y más elevada que la que se refiere a la moneda. Cuando el hombre conozca bien esta economía logrará detener esa pérdida continua de sus energías, el resultado de lo cual será un constante aumento de sus fuerzas físicas y mentales, fuerzas que tienen muchísimo más valor que el dinero, pues el primero y más importante de sus resultados será una prolongación de la propia existencia, prolongación que ahora nadie se atreve a esperar. Según esta economía divina de nuestras fuerzas, la cual hasta ahora ningún hombre ha comprendido enteramente, cada uno de nuestros actos, sea puramente mental o bien un acto reflejo sobre el cuerpo, será fuente de verdadero recreo y aumentará nuestras energías. En esta disposición, todo trabajo material o mental, todo ejercicio físico o espiritual, ha de producirnos hondo placer, dejándonos, además un verdadero remanente de fuerza, y nos hará capaces para hacer esfuerzos mentales o corporales mucho más intensos y más sostenidos de lo que podamos ahora. Una de las causas más poderosas de nuestro actual malgaste y desaprovechamiento de fuerzas está en el modo mental, de la impaciencia o intemperancia de espíritu. El más insignificante movimiento que hacen nuestros músculos significa un gasto de fuerza o energía mental, el más ligero parpadeo, el más imperceptible movimiento de un solo dedo, hace un gasto mayor o menor de fuerza divina, que es también nuestra, pues somos cada uno de nosotros una parte del infinito, pero es ley del infinito que esa fuerza habrá de ser finalmente empleada para procurarnos la mayor y más, duradera felicidad posible. Si no obramos como entiende infinito que hemos de obrar, caerá sobre nosotros toda clase de dolores y desasosiegos. Toda mortificación, sea de la clase que se quiera, es un aviso de la mente infinita para advertirnos que nuestras fuerzas han sufrido alguna desviación. Suponga el lector que tiene en su casa un autómata movido por una fuerza que cuesta muy cara, y el cual está encargado de cumplir por el infinidad de actos de la vida cotidiana. Antes de poner el autómata en movimiento, antes de gastar una porción de la fuerza que se necesita para moverlo, ¿no cuidará de averiguar si el acto que realizará el autómata vale tanto como la fuerza que habrá de gastar? ¿Dejaremos que nuestro autómata doméstico se esté moviendo continuamente, sin ninguna utilidad por el gasto de la energía que es menester para moverlo, dejando hasta que su mecanismo se estropee? Pues esto, en realidad, es lo que hacemos con nuestro cuerpo, cuando para levantar una hoja de papel, o para abrir una ventana, o para calzarnos un guante, ponemos en estos actos mayor cantidad de fuerza de la que es menester para su perfecta realización. Y cuando este es nuestro modo mental más común, ejecutando con impaciencia todos esos pequeños y aún triviales actos de la vida cotidiana, se produce una constante exteriorización o gasto de nuestras fuerzas, sin recibir en cambio compensación alguna, por cuyo camino vienen indefectiblemente la debilidad, la enfermedad y la muerte del cuerpo. Cuenta, si puedes, los distintos movimientos corporales, de piernas, brazos y músculos que te ves obligado a ejecutar desde que te levantas del lecho, por la mañana. Piensa también en los variadísimos movimientos que has de hacer para ponerte los vestidos, para lavarte y para requerir el más insignificante de los utensilios que te son necesarios, y recuerda que en cada uno de esos movimientos se produce un gasto mayor o menor de las fuerzas física y mental, y hasta que, además de esto, cada una de las ideas que acuden a tu mente exige también un gasto muy considerable de fuerzas. El autómata del que antes hablé representa nuestro cuerpo, ni más ni menos, y así la fuerza que llamamos a nosotros a moverlo en cada uno de sus más insignificantes movimientos nos viene, de la mente infinita como expresión de la fuente infinita. Esta fuerza no se compra con dinero, está muy por encima de toda valoración mercantil, lo sagrado de su valor no disminuirá jamás, cualquiera sea el acto que ejecutemos y cualquiera sea también su naturaleza, siendo su valor siempre el mismo, tanto si la empleamos en recosernos el vestido miserable y andrajoso que llevamos puesto para ir a pedir limosna, como si nos sirve para hacer la pluma con que escribimos una inspiradísima poesía. De conformidad con esa sabia y divina economía, el gasto de nuestra fuerza habrá de ser calculado y regulado de manera que nos produzca mucho más, siempre mucho más, de la misma manera que cuando ponemos un dólar en algún negocio esperamos siempre que se nos haga ganar algunos más. Eso lo lograremos ejecutando cada uno de nuestros actos en el modo mental de la paciencia, del sosiego, el cual pediremos sin cesar a la mente infinita. Malgastamos mayor cantidad de fuerzas en las cosas que se llaman pequeñas que en las tenidas por grandes, pues aquellas, por lo regular, son las que ejecutamos en el modo mental de la impaciencia. Nos habrán caído las tijeras al suelo, y si para recogerlas nos agachamos con movimiento de impaciencia y de hondo disgusto, en este solo acto, a pesar de su insignificancia, habremos gastado fuerzas bastantes para levantar 50 libras de peso. Cuando nos irritamos porque la pluma o un pedazo de papel se nos ha caído al suelo y nos inclinamos a recogerlo, en ese estado de espíritu, no hay duda que hemos malgastado mayor cantidad de fuerza que la que era necesaria para el cumplimiento de acto tan sencillo, y esa fuerza que hemos empleado de más, perdida la tenemos para siempre. Cuando el hábito más constante de una persona es el de la impaciencia, y en el mismo ejecuta los actos más insignificantes de la vida, podemos decir que en la tal persona se está produciendo un derroche continuo de su fuerza, cuyo resultado efectivo es el agotamiento, y el agotamiento acaba siempre en alguna forma de enfermedad. Cuando comprendamos el verdadero valor de nuestra fuerza, veremos que todos los actos de la vida diaria tienen la misma importancia y que a veces el atarnos el cordón de, los zapatos exige de nosotros un gasto de energía igual al que necesitamos para pronunciar un discurso. Si ejecutamos con prisa o con impaciencia un acto cualquiera de la vida, nos atraemos con ello la corriente mental más adecuada para ejecutar todos los demás en el mismo estado de espíritu, cualquiera sea la importancia que atribuyamos a cada uno de ellos, y si nos hacemos, por ejemplo, el nudo de la corbata con precipitación febril, gastando en acto de tan poca importancia mayor cantidad de fuerza de la que es menester, nos ponemos en condiciones de ejecutar en un modo mental idéntico lo que consideraremos tal vez el más interesante negocio de todo el día. Esta pérdida constante de fuerzas pone a la mente en las peores condiciones para poder concentrar todas sus energías en el asunto o negocio que nos ocupa de momento, negocio que podría muy bien ser la realización de un contrato que significase para nosotros la ganancia o la pérdida de muchos miles de dólares, y por tanto necesitamos encararlo con todas nuestras fuerzas. El modo mental de la impaciencia y el derroche consiguiente de fuerzas tiende a dejar puntos flacos o débiles en cuanto hacemos, y determina la falta de la necesaria presencia de espíritu y aún de tacto y de habilidad. Es el modo mental más a propósito para alejar de nosotros todo éxito, a convertirse el mismo en habitual nos desvía y aún nos hace perder enteramente nuestro verdadero camino. Cuando nos impacientamos sin ninguna necesidad, no hacemos otra cosa que abrir nuestra mentalidad a la corriente espiritual de la impaciencia, formada por millones de otras mentalidades impacientes, cada una de las cuales viene a ser algo así como una especie de batería eléctrica que influye sobre todas las demás que constituyen la corriente total. Al levantar un brazo, al pasarnos la mano por el cabello, al escribir una sola palabra, sacamos la fuerza necesaria para hacer cualquiera de estos actos de la fuente de las infinitas energías, porque la fuerza que necesitamos para el cumplimiento de cualquiera de los actos más insignificantes no se genera, dentro del cuerpo. Hemos de ponernos, pues, en el estado mental conveniente para desear que de la fuerza que nos atraemos para cumplir cada uno de nuestros trabajos quede como en depósito una parte pequeña de ella, y así tendremos siempre a nuestro favor un saldo, como si se tratase de una operación financiera. Esta condición mental no podemos construirla por nosotros mismos, pero sí podemos pedir al supremo que la construya por nosotros. Empecemos por habituarnos al ejercicio de este deseo en cada uno de nuestros actos menos importantes, y entonces la acción de inclinarnos para recoger las tijeras o el pedazo de papel que cayeron al suelo, procurará cada vez más a nuestros músculos un verdadero placer físico y otro placer moral, además, con el conocimiento de que cada uno de esos actos nos ha dejado como en depósito una pequeña parte de la fuerza, que era necesaria para cumplirla. Si ahorramos un poco de fuerza en cada uno de los actos más insignificantes, podremos luego ayudarnos en algún esfuerzo mayor, por ejemplo, un largo paseo por el campo, que haremos así con placer y con provecho. Nuestra habitación se habrá convertido entonces en un verdadero gimnasio, comenzando nuestros ejercicios con el primer movimiento que hacemos al levantarnos de la cama y terminando con él, último ejecutado al acostarnos. Esa continua adquisición y reserva de fuerzas nos traerá naturalmente una mayor claridad mental y una mayor agudeza en el juicio, porque la fuerza y la energía de que hablamos influyen sobre todos los aspectos de la vida espiritual, con más intensidad aún que sobre la vida física. Los reposados movimientos y las mesuradas reverencias que caracterizan las ceremonias y los ritos religiosos de las creencias de casi todos los pueblos y de todos los tiempos, responden, sin duda alguna, al propósito de cultivar el reposo espiritual y al deseo de economizar la fuerza infinita por la cual el hombre ejecuta todas sus acciones, y cuya fiel observancia daría al hombre los mejores y más espléndidos resultados. La manera impaciente y aún furiosa con que se ejecutan los actos más ordinarios, como barrer, quitar el polvo de los muebles, poner en orden una habitación, subir o bajar la escalera, es lo que principalmente contribuye a agotar las fuerzas de muchas mujeres. No está nunca en propio trabajo la fatiga, en la condición mental de la impaciencia estriba la causa verdadera de que a los 40 años sean ya viejos no, pocos hombres y mujeres. Por ese camino es por donde muchas mujeres vienen a parar en esa desgraciada condición mental que exige de ellas, para cualquier acto de la vida ordinaria, una fuerza diez veces mayor de la que sería necesaria, y es que ese mismo derroche de fuerzas engendra, a su vez, falta de juicio, falta de previsión y falta de economía en todos los actos de la vida cotidiana. Nuestros sentidos pierden una buena parte de su agudeza y claridad si estamos más o menos fatigados. Cuando hemos hecho una penosa ascensión a la cima de una montaña, gozaremos mejor de la hermosura del panorama si hemos sabido guardar o reservar parte de nuestras fuerzas. Muchas son las personas que malgastan su energía en la acción precipitada de su espíritu y de su cuerpo, sin saber reservarse al menos una pequeñísima parte para poner cálculo o previsión en sus cosas. Esa condición mental es la que mantiene a muchísimas personas en la pobreza material. Si la fuerza de que nos servimos para poner en acción el cuerpo estuviese siempre bajo el dominio de la mente y después de un momento de fatiga viniese el descanso, el aprovechamiento de dicha fuerza sería mucho mejor y más completo. No se haya uno en condiciones de hacer bien un negocio mientras está, por ejemplo, entregado al placer de la caza. El modo mental de la impaciencia tanto puede dominarnos en el despacho o en el almacén como en la cocina. Sobre la tumba de más de un afortunado comerciante se podría escribir la siguiente leyenda, a este no lo ha matado su trabajo, sino el exceso de fuerzas que puso en su trabajo. La precipitación con que se escriben muchas veces las cartas comerciales con letra desigual y apenas formada, demuestra que quien así procede vive en un estado mental que malgasta buena parte de sus fuerzas. Alguien tal vez diga, si yo hiciese como el autor me indica, ni aún la mitad de mis negocios podría cumplir al día. Quizá tenga razón, pero también es cierto que del modo que obran muchos, la inmensa mayoría, el desperdicio de fuerzas es constante, siendo el resultado final totalmente desastroso, pues ello engendra debilidad y está el decaimiento definitivo. Cada día, al levantarnos, formulemos la siguiente plegaria, pido al Poder Supremo que me conceda el modo mental del descanso, o bien, que haya gusto y placer en todas las cosas que haga. Todos los actos que cumplimos durante el día pueden estar y están en realidad influidos por el primero que, realizamos al empezar la vida cotidiana. Muchas mujeres habrán entrado por todo el día en una corriente de irritabilidad solo porque, debido a la precipitación con que prepararon el almuerzo, se quemaron un dedo o volcaron la cafetera. Y téngase en cuenta que estas y otras desgracias les sucedieron porque tenían presente en su imaginación el terrible y nefasto o más a prisa. Si por medio de nuestra plegaria al Poder Supremo logramos que esa corriente mental de la verdadera economía actúe sobre nosotros, en vez de poner cuidado en nuestros actos bastará con que pongamos amor. Y si ponemos amor en cada uno de nuestros actos, no hallaremos ninguna molestia en su cumplimiento. El hábil jugador de pelota o de billar y el gracioso e inteligente bailarín no hallan sino placer en él, cumplimiento de sus actos, y es porque pusieron amor en ellos, que es como en lo futuro cumplirá el hombre cada una de sus acciones. La idea que encierra la palabra cuidado, y aún la palabra misma, ha sido engendrada por la mente material o de la tierra. En las más elevadas regiones de la existencia todo cuidado queda convertido en amor. Amar la acción de un modo natural, es decir, sin forzar la propia naturaleza de las cosas, es lo que determina la economía de las sagradas fuerzas que están en nosotros, del mismo modo que el hábil leñador sabe economizar la fuerza que exige el manejo del hacha, blandiéndola contra el tronco del árbol nada más que en el momento oportuno y en el sitio escogido de antemano, con lo cual convierte su trabajo en un verdadero juego. El artista, el escritor y en general todos aquellos que están totalmente absorbidos por la profesión que ejercen se sienten, impacientes en todo momento para entregarse a su trabajo favorito, el cual ejerce sobre ellos como una especie de fascinación, tanto que no ansían otra cosa que poderse entregar a él. Todo lo demás de la existencia los molesta, y el tiempo que no emplean en su tan amada labor se fastidian, se visten a prisa y de cualquier manera, almuerzan precipitadamente, y de un modo parecido ejecutan todos los demás actos propios de la vida. Y luego, como resultado de todo esto, al tomar la pluma, el lápiz o el pincel, se hallan sin inspiración y asad mal dispuestos para el trabajo. ¿Por qué? Porque el artista ha malgastado una buena parte de sus fuerzas en todo lo que ha hecho antes de entregarse a su trabajo favorito. La sabia economía de las fuerzas es el principio de la vida verdadera, es la piedra angular del edificio que construirán muchos hombres de los que pasan ahora por inconscientes o son despreciados por sus hermanos. Cierto que muchos hombres de un poder mental muy grande han sido descuidados y no han puesto amor en los pequeños actos de la vida, a pesar de lo cual han cumplido lo que llama el mundo grandes cosas, pues bien, esos mismos, si hubiesen sabido economizar las fuerzas, hubieran cumplido todavía cosas mucho más grandes. Su continuo derroche de fuerzas acabó por debilitar su cuerpo y por arrojarlo finalmente sobre el lecho del dolor, convirtiéndolo en un instrumento inhábil para que el espíritu se pudiera servir de él en los dominios de la vida material. La verdadera economía de nuestras fuerzas significa vida eterna para el cuerpo. Esto no quiere decir que el cuerpo haya de ser siempre el mismo, pues el cuerpo va renovándose y purificándose a medida que el espíritu sabe atraerse mayor suma de energías, de la fuente del poder infinito. El despilfarro de energías que hacemos en los actos más pequeños de la vida afecta de modo perjudicial al mecanismo interno. Porque los pulmones, el corazón, el estómago y todos los demás órganos funcionan de acuerdo con nuestro modo mental predominante, y si este es el de la impaciencia, con impaciencia se cumplirán sus trascendentales funciones y, por tanto, imperfectamente. Si no nos tomamos el tiempo indispensable para hacer las cosas con la debida propiedad y el necesario sosiego, tampoco cumplirá el estómago como debe sus naturales funciones, y desde ese momento todos los demás órganos marcharán de acuerdo con el estómago, porque en cuanto se altera uno de los órganos de la máquina, su funcionamiento queda alterado. El continuo malgaste engendra forzosamente la impaciencia, y la respiración de toda persona impaciente es corta y fatigosa, pues aquel a quien consume la angustia no puede respirar de un modo verdaderamente saludable. Pero a medida que pidamos al poder supremo un modo mental más apropiado a la verdadera economía de nuestras fuerzas, la respiración de los pulmones se hará naturalmente más profunda y más reposada. Como existe una respiración material, existe también una respiración propiamente espiritual. Cuando nuestro espíritu vive en la corriente mental de la verdadera economía, puede enviar al cuerpo una cierta cantidad de vida, vida que penetra en él con cada una de sus respiraciones, y poco a poco se van haciendo estas más profundas y más reposadas. Esta vida no viene de la tierra, sino de las regiones del espíritu, y viene proporcionalmente a la energía de nuestra aspiración. Aspiración que consiste en pedir al supremo que nos lleve a una existencia más alta y por encima de los dolores, y de las enfermedades terrenales. Poner fuerzas en el odio es el peor uso que podemos hacer de ellas, odiar alguna cosa, sea lo que fuere, es lo que más asegura y más profundamente daña nuestro cuerpo. Pero no es justo que odiemos el mal y la injusticia. No se trata aquí de una cuestión de razón o sin razón, en la medida que éstas puedan ajustarse al bien común. Aquí tratamos ahora únicamente de una condición o modo mental capaz de traernos buenos o malos resultados. Ver imperfección en todas las cosas, estar constantemente en situación de antagonismo con las costumbres generales, con las leyes establecidas y con las personas, nos atrae una corriente mental de elementos destructores, y ellos penetran en nuestro organismo. El elocuente orador que pone en sus discursos la invectiva más dura y el más despiadado sarcasmo contra el vil opresor, con frecuencia muere mucho antes que él. Y es que una vez que hemos entrado en una corriente de antagonismos mental contra un enemigo determinado, ya no podemos salir fácilmente de ella. Se convierte esa nuestra acometividad en una espada de dos filos que hiere también al que la maneja. Para los tales se ha dicho que el que a hierro mata a hierro muere. Cuando vivimos de conformidad con las leyes de la economía divina nos ahorraremos esa fuerza ahora malgastada, pues no se albergará el odio en nuestro corazón, solamente veremos el bien en los hombres y en la naturaleza. Ver sólo el bien en todas partes es exteriorizar una gran fuerza mental capaz de atraernos una mayor cantidad de bien. A medida que se haga nuestra demanda más fervorosa y más sincera, el poder supremo nos enseñará la manera de hallar en todas las cosas mayor bien del que nunca podremos imaginarnos, y quedaremos entonces admirados de la infinita hermosura y del orden perfecto que llenan el universo, orden y hermosura por ahora ni tan sólo sospechados. La ley del hombre nos dice que hemos de rechazar todo agravio, y así, en el orden humano ahora establecido, sucede que una parte de la sociedad está en continua lucha con la otra parte, con el pretexto de combatir algún mal, y entonces se pronuncian de uno y de otro lado palabras duras y amargas. De esta manera, desde el púlpito y desde la tribuna unos hombres lanzan contra otros hombres tremendas acusaciones y anatemas, y por este camino se engendran en uno y en otro bando los más torcidos y extraviados sentimientos. Los hombres han hecho las leyes para destruir el mal, y no lo han logrado en lo mínimo, pero la rutina nos ha acostumbrado a seguir por este camino, y por el vamos los hombres tan satisfechos. Pero, mirándolo detenidamente, ¿podemos decir que ha sido este el mejor camino? ¿Hemos observado en nada de esto las inspiraciones del espíritu todopoderoso? ¿O es que el hombre se ha empeñado en tomar las riendas en su propia mano, fiando demasiado en sus fuerzas para gobernarse? Si nos hallamos en ese estado mental en que nos parece necesario hacer varias cosas a un mismo tiempo, pues las juzgamos todas igualmente indispensables, como le sucede con frecuencia a la mujer que no sabe ordenar los trabajos propios de su casa, entonces hemos de implorar al poder supremo la sabiduría necesaria que nos dé a conocer cuál es la cosa que hemos de ejecutar primero, cuál la que ha de sernos más provechosa y más necesaria. También hemos de pedir la sabiduría necesaria para saber cuándo hemos alcanzado el límite de nuestras fuerzas, pues son numerosos los que innecesaria e inconscientemente trabajan bastante más allá de ese límite, quebrantando su salud y precipitando su muerte. Gastamos en mayor o menor cantidad fuerzas propias aun cuando el cuerpo no haga nada y esté quieto, pues las gasta cada de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros propósitos mentales, sea grande o pequeño. Vemos, por ejemplo, que nuestra biblioteca está llena de polvo, que nuestra mesa de trabajo se haya desordenada, que nuestras cajas de pintura andan en revuelta confusión. El propósito que mentalmente hemos formulado de poner todas estas cosas en orden, aunque materialmente nos hayamos quedado sentados, ha gastado una parte mayor o menor de nuestra fuerza. Si pensamos en estas cosas una docena de veces al día, proponiéndonos siempre hacerlas, pero sin hacerlas nunca, hemos ido gastando mayor cantidad de fuerzas de las que eran menester para ejecutarlas materialmente, y de ahí que, al fin, aumenten nosotros cada vez más la irritación a la vista de cosas que hemos dejado sin hacer varias veces durante un mismo día. La simpatía y el amor mal dirigidos son causa igualmente de pérdida de fuerzas. Si ponemos amor y simpatía en personas cuya condición mental es muy inferior a la nuestra, desperdiciamos una gran cantidad de elementos muy valiosos, sin recibir a cambio de ellos otros elementos compensatorios. La ley de vida exige que haya una absoluta igualdad en el intercambio de elementos mentales cuando dos o más personas se hallan estrechamente unidas. Estar unidos a una persona en espíritu no es ninguna metáfora. Existe una verdadera relación espiritual, mucho más real y estrecha que la relación física de dos personas que se pasean cogidas del brazo. Si nos unimos íntimamente con alguna mentalidad inferior a la nuestra, siempre dispuesta a los sentimientos de odio o de impaciencia, absorberemos de esa mentalidad estos y todos los demás defectos de que pueda adolecer, y con ellos también los males físicos de que son indefectiblemente origen. En esta idea se basa la recomendación del apóstol, no te juntes nunca sino con tus iguales. El fastidio y la tristeza son también grandes malgastadores de nuestra fuerza. Sin embargo, todos nacemos con los elementos de la tristeza y del fastidio dentro de nosotros, los cuales nos causan infinitos dolores por lo que ha sucedido ya o ven por lo que puede sucedernos mañana, hasta que en virtud de nuestra constante plegaria, esos bajos pensamientos son arrojados fuera de nuestra mente y en ella reemplazados por una corriente mental mucho más elevada, por donde se llega a descubrir que la ley de la vida perdurable o de la religión no se funda en dogmas de ninguna clase ni se celebra en determinados días y en determinada forma, sino que es un espíritu santo y de esencia divina que penetra cada una de las fibras de nuestro ser y cuya fuerza infinita se expresa en el simple movimiento de un dedo, en todo esto hallaremos siempre la fuente inagotable de nuestro placer y de nuestro provecho. Esta corriente mental acabará por fabricar el hombre nuevo y la mujer nueva que hallarán en todas las cosas de la vida causa de gozo. En este sentido se ha de entender que el infinito borrará un día la tristeza y las lágrimas de los ojos de los humanos, según lo prometido en las escrituras. Nuestras fuerzas no pueden quedar limitadas a los actos físicos, ni la influencia que hemos de ejercer sobre los demás ha de quedar circunscrita a la que podamos tener sobre ellos, hablándoles o escribiéndoles. Nuestra mente se junta y se mezcla con otras mentalidades, sin que el cuerpo físico tenga absolutamente nada que ver con esas comuniones. Nuestras fuerzas mentales pueden estar en plena acción mientras descanse tal vez el cuerpo. Existe un reino del espíritu, un mundo casi por descubrir todavía, y donde, mientras los cuerpos descansan en sus lechos, las mentes que se alojan en los mismos proyectan, discuten e impulsan las cosas más grandes que luego toman realidad en el mundo material. El cuerpo que está tendido en la cama, mientras el espíritu trabaja, no es más que el instrumento que ese mismo espíritu tomará por la mañana para actuar con él en el mundo de las cosas materiales. La mente de un hombre que vive absorbido por una empresa muy grande, no deja ni un punto de estar en plena acción. Ni durante el día ni durante la noche, el cuerpo solamente es el que descansa algunos momentos en el dominio de la vida que percibimos mediante los sentidos físicos, siempre engañosos. Si malgastamos fuerzas en el mundo físico las malgastamos también en el mundo espiritual, cuando en uno cualquiera de esos dos mundos se produce una pérdida de fuerzas, esa pérdida se siente también en el otro. Si nos dormimos experimentando una gran angustia, nuestro espíritu permanecerá durante la noche en ese mismo estado, y cuando despierte el cuerpo nos hallaremos con que aumentó todavía en nosotros la carga de esos elementos, destructores de la angustia. La mente cuyo hábito es la impaciencia, mientras descansa el cuerpo en la cama, ella continúa viviendo en los dominios de la impaciencia, uniéndose con aquellas otras mentalidades que viven también en un estado idéntico, alimentando así el cuerpo tan solo con los elementos destructores de la impaciencia. Las fuerzas economizadas por los medios de que hemos hablado y por muchos más, son las que dan a los adeptos de ciertas sectas de la India los poderes extraordinarios de que gozan, poderes en que la mayoría de los occidentales no creen y que otros califican de sobrenaturales. No hay nada en el universo que sea sobrenatural, lo único que hay es que en el universo y en nosotros mismos existe gran cantidad de cosas que el hombre de hoy ignora. Todos los hombres, en el transcurso de los tiempos, se han habituado a malgastar sus propias fuerzas, por lo cual, al tratar de corregir estos males, nos guardaremos mucho de decir, preciso es que se reforme inmediatamente este hábito, porque ese hábito no puede ser reformado inmediatamente, ni puede tampoco cada uno de los hombres individualmente reformarlo en absoluto. Tan solo nuestra constante plegaria al poder supremo puede librar a la mente de hábito tan pernicioso. No podemos con un solo esfuerzo detener ese malgaste perene de nuestras fuerzas, la impaciencia habitual que ha perdurado muchos años exigirá bastante tiempo para corregirse y cambiarse en algún modo mental de mayor sosiego. Las asociaciones impropias o perjudiciales no pueden tampoco ser cortadas de una sola vez, aun cuando sepamos ya que ellas son la causa de la pérdida excesiva de nuestras fuerzas. Una mente inclinada a odiar o a sentir envidia de los demás no puede cambiar su modo de ser en un solo día. Sería emprender un mal camino decirnos o decir a los demás, es preciso corregir de golpe el hábito de la impaciencia, pues el esfuerzo que hiciéramos en este sentido sería forzado y antinatural, yendo en perjuicio y daño de la persona que lo intentase y dando lugar a una condición mental artificiosa, como vemos alguna vez en ciertas personas que imitan o remedan las maneras y habilidades de otras. Las condiciones mentales que de esto resultan son siempre antinaturales y de ningún modo saludables, pues producen al cuerpo una fatiga extraordinaria. La corrección que uno mismo puede lograr por tales medios no perdura, solamente logra perdurar por los siglos de los siglos la que nos viene de Dios. El cuerpo que durante 30 o 40 años se ha acostumbrado al modo mental de la impaciencia, de manera que se ha convertido en su condición habitual, tiene ya en cada uno de sus nervios, de sus músculos y de sus huesos la impaciencia mental materializada en substancia física, y solamente podemos desprendernos de ella poco a poco, reemplazándola por substancia más nueva y más sana, más espiritual en suma. Actualmente vivimos en medio de la ignorancia, de manera que nadie puede calificarnos de miserables pecadores, pues estamos ya en marcha para alejarnos de todo error, y a medida que nuestros ojos vayan abriéndose a la luz descubrimos alguna de las faltas o de los errores en que hemos vivido. Y hemos de dar gracias al Supremo de que nos haya hecho ver nuestras pasadas faltas o errores, de manera que el solo hecho de que los podamos ver es ya una prueba de que avanzamos en el camino de la perfección. Pero el hombre no puede desarrollar por sí mismo esa economía divina, de ahí que cuando llega a descubrir que desperdicia o malgasta de algún modo. Sus propias fuerzas, lo que conviene es que dirija al Supremo la petición de que le sea concedido el modo mental del sosiego y de la calma, y entonces empezará a fluir sobre él una vida nueva, con enseñanzas fructuosas para el ahorro de sus fuerzas, incorporando materialmente estas enseñanzas en su sangre, en sus huesos y en sus nervios, y construyendo así poco a poco su nuevo ser. Por este camino la práctica de la economía divina se le hará al hombre tan fácil y tan natural como en él es, ahora natural y fácil el acto de respirar. La mente infinita y la sabiduría de los siglos llamadas a obrar sobre los hombres destruirán quietamente y sin perturbación de ninguna clase todos los obstáculos que se opongan al completo desenvolvimiento de la vida. Y cambiaremos tan suave y quietamente de modo de ser, trocando pozo a poco nuestras condiciones, nuestros hábitos y nuestras compañías, que apenas lo notaremos, del mismo modo que en una hermosa puesta de sol cambia a cada instante el aspecto del cielo, modificándose su coloración y sus matices, y haciéndonos olvidar de los esplendores pasados el que estamos entonces admirando. De ahí que podamos afirmar que el reino de la bondad infinita penetra en la mentalidad de cada uno de nosotros, tan silenciosamente como entra el ladrón por la noche. LV Dios en la naturaleza afortunado aquel que sabe amar a los árboles, y especialmente a los árboles silvestres que crecen donde los ha colocado la fuerza todopoderosa de la creación, independientemente de los cuidados de los hombres. Porque todas las cosas que llamamos silvestres o naturales están mucho más cerca de la mente infinita que aquellas que han sido esclavizadas y torturadas por la mano del hombre, y mientras están más cerca de la mente infinita disfrutan también mucho mejor y en mayores proporciones de la fuerza infinita. Por esto, cuando nos hallamos en medio de lo silvestre o lo natural, en el bosque o en la montaña, donde ha desaparecido ya toda huella de la acción de los hombres, sentimos una satisfacción íntima y una verdadera liberación del espíritu, que no es fácil describir y que no podemos experimentar en ninguna otra parte. Y es que allí respiramos un elemento especial que constantemente desprenden los árboles y las rocas, los pájaros y todas y cada una de las expresiones de la mente infinita que nos rodean. Todo esto es alegremente saludable, y hay allí algo más que el aire que respiramos, hay la fuerza infinita, expresada por todas aquellas cosas absolutamente naturales, la cual actúa e influye sobre nosotros. No podemos disfrutar de esta fuerza en la ciudad, ni tampoco en los jardines mejor cultivados, porque en ellos los árboles y las plantas están impregnados de la mentalidad del hombre, de esa mentalidad que cree que ella sola impulsa el avance y la perfección del universo. El hombre está inclinado a pensar que el infinito hizo el mundo tosco y grosero para que él pudiese luego mejorarlo y pulirlo. ¿Y es este, precisamente, el camino que el hombre ha seguido al destruir las selvas y los bosques, y con ellos los pájaros y los demás animales que un tiempo habitaron en ellos? ¿Acaso constituyen progresos verdaderos, en el natural y divino orden de las cosas, estos nuestros ríos que arrastran fango y las aguas sucias de tantas fábricas y factorías de todas clases? Y estas nuestras ciudades, que crecen y se extienden todos los días, cubriendo muchas millas de terreno, y en las cuales viven sus habitantes hacinados lo mismo que en las celdillas de un penal, corriendo por debajo de sus casas las más pestilentes cloacas y resonando por todas partes los más incómodos. Ruidos, sin contar los peligros de toda especie de que constantemente viven rodeados. Afortunado, pues, aquel que durante su vida sabe amar con tierno amor a los árboles del bosque, a sus pájaros y a sus animales, cuya vida no ha artificializado aún el hombre, y sabe, además, que todos ellos están animados por el mismo espíritu que a él lo anima, que son hijos de un mismo padre, y que, por tanto, pueden darle elementos verdaderamente valiosos a cambio del amor que puso en ellos. Ni el árbol del bosque ni el pájaro que anida en sus ramas dejan de corresponder nunca a un amor semejante, porque ese amor no es un simple mito o cosa sin realidad alguna, antes al contrario, constituye un elemento real, una fuerza que se dirige de nosotros al árbol, al pájaro o a la simple roca, y es sentido verdaderamente por ellos. Cada uno de nosotros representa una parte de la mente infinita, y cada animal y cada planta, cada una de las cosas que la naturaleza encierra, representa otra parte de esa misma mente, en la forma de vida que le es propia y con su propia inteligencia. La verdad es que el hombre goza tal vez de una forma más perfecta, que ha de perfeccionarse más aún, y después más todavía. El amor es un elemento, aunque invisible físicamente, tan verdadero y real como lo son el agua y el aire. Es, además, una fuerza siempre actuante, siempre viva, y la cual en el mundo que nos rodea y que nuestros sentidos desconocen, se mueve en ondas incesantes, como las ondas de los mares. Posee el árbol un sentido especial por el cual percibe nuestro amor y corresponde a él, pese a que no muestra su placer en forma que actualmente pueda ser comprendida por nosotros. Sus medios de expresión son los de la mente infinita de que forma parte, y por tanto no los podemos entender, habiéndonos de contentar con el sentimiento de una mayor felicidad. En todos los tiempos ha experimentado el hombre, en determinadas circunstancias, una paz y una seriedad de espíritu que nadie pudo comprender, y es que no hay análisis químico ni disección capaz de aquilatar y de apreciar esa paz verdaderamente divina. Si el espíritu divino es quien ha hecho todas las cosas, ¿cómo no han de estar todas las cosas llenas del espíritu divino? Y si nosotros amamos a los árboles y a las rocas y a las cosas todas que la fuerza infinita ha creado, ¿cómo no han de correspondernos con su amor, dándonos con él los valiosos elementos de la sabiduría que le es propia? No nos acercaremos cada vez más a Dios poniendo nuestro amor en todas las expresiones del amor divino que tienen, circunstancialmente a nuestros ojos la forma de animales, de plantas o de piedras. ¿O es acaso que esperamos hallar a Dios, comprenderlo cada día más profundamente, sentir toda la fuerza de su poder inconmensurable, sin hacer otra cosa que pronunciar las cuatro letras de su nombre? Sin duda, más de uno de mis lectores se habrá sonreído a la idea de que los árboles pueden poseer una mente, una mente que piensa y que raciocina, y es que ellos no se habrán detenido a reflexionar que el árbol tiene una organización física igual a la nuestra, en muchos aspectos. La savia hace el oficio de la sangre y goza de una verdadera circulación, igual o equivalente a la nuestra. Su piel es su corteza y sus pulmones son sus hojas. También ha de alimentarse y extrae su alimento del suelo, del aire y de la luz, y sabe adaptarse igualmente a las circunstancias y medios que lo rodean, tal como el hombre. El roble, que crece en situaciones hace expuesta a los vendavales, arraiga muy fuertemente en el suelo con el fin de resistir mejor a los embates de la tempestad. Los pinos, que crecen formando espeso bosque, arraigan poco en la tierra, pues cuentan con un número extraordinario para resistir la fuerza del viento. Hay plantas tan sensibles que se recogen en simisas y cierran las hojas o las corolas de sus flores nada más que al aproximarse a ellas la mano del hombre. Hay otras muchas que no crecerán ni prosperarán si se las mantienen condiciones que no son las de su propia naturaleza. Y pese a estas semejanzas físicas con nuestro propio cuerpo, ¿nos atreveremos todavía a afirmar que no poseen los árboles y las plantas su porción de la mente infinita? De ninguna manera. El árbol es también una parte de la mente infinita, del mismo modo que nosotros lo somos. El árbol no es otra cosa que una de las expresiones de ese espíritu infinito que lo llena todo. Pero nosotros vemos solamente esa expresión cuando toma la forma de tronco, de ramas y de hojas, así como vemos tan solo la expresión física de nuestro cuerpo. Como no vemos nuestro propio espíritu, tampoco vemos el espíritu del árbol. El árbol es, pues, en realidad, una de las expresiones del pensamiento divino, y esa expresión, del mismo modo que todas las demás expresiones de lo eterno, merece nuestro estudio, pues ha de contener alguna porción de la sabiduría infinita que nosotros ignoramos y que necesitamos incorporar a nuestro ser, pues toda verdad que adquirimos aumenta nuestros poderes, poderes que poco a poco mejorarán nuestro cuerpo y lo harán más fuerte y más sano, librándolo finalmente de toda debilidad. Porque dicho está que hemos de aspirar a que nuestro corazón y nuestra mente se fortalezcan, que cada nuevo día nos brinde un nuevo placer, que gane nuestro cuerpo en ligereza, no en pesadez. A medida que tenga más años, que penetre en nosotros una religión capaz de darnos certidumbres, no meras esperanzas y teorías, que podamos sentir la divinidad de una manera en absoluto indudable, y que la mente infinita se manifieste en cada uno de los átomos de nuestro ser. Cuando vivamos en los dominios de nosotros mismos, nada nos ha de parecer cosa fútil y desaprovechable. Necesitamos para nuestro progreso la ayuda de ciertos poderes que ahora los hombres niegan. Necesitamos vencer los obstáculos que opone a nuestro camino el cuerpo mortal. Necesitamos vencer los dolores y la muerte, que son hasta hoy los propios atributos de ese mismo cuerpo mortal. ¿Pueden los árboles darnos todo eso? Muchísimo es lo que pueden ayudarnos si logramos penetrar en su espíritu, si logramos comprender que constituyen realmente una expresión de la mente infinita y dejamos ya de considerarlos como una cosa enteramente inanimada. Si consideramos a los árboles buenos únicamente para darnos madera o leña, desconocemos casi enteramente su vida espiritual, y por tanto nos despreciarán como nos despreciaría una persona a la cual considerásemos buna sólo para ser, cerrada y convertida en piezas de madera o en leña para quemar. Cuando vivimos realmente en el amor del espíritu infinito de Dios, amamos entonces todas y cada una de las partes de Dios. Un árbol es una parte de Dios, y al enviarle nosotros la expresión de nuestro amor, el árbol nos enviará la expresión del suyo, y con él los elementos de su mentalidad, los cuales añadirán a nuestros conocimientos un conocimiento nuevo y un nuevo poder a nuestros propios poderes, diciéndonos que la fuerza que él representa, parte como es de la fuerza infinita, tiene con relación al hombre destinos mucho más elevados que el de ser convertida en humo y en cenizas. Su amor nos dirá entonces que el árbol penetra en la atmósfera con sus ramas y sus hojas para obtener de ella, elementos vitales que traslada a la tierra y de los cuales se aprovecha luego el hombre, proporcionalmente a su capacidad para recibirlos. Cuando más nos acerquemos a la verdadera concepción de la mente infinita, cuanto más claramente entendamos que esta mente llena todas las cosas, cuanto más íntimamente sintamos nuestra relación con el árbol, con el pájaro y con la piedra, considerándolos como criaturas verdaderamente hermanas nuestras, en mayor cantidad observaremos los vitales elementos que despide o proyecta cada una de estas expresiones de la mente infinita. La persona que considere a los árboles buenos únicamente para ser convertidos en madera o en combustible, en muy poca cantidad podrá aprovechar estos elementos vitales, y en cambio serán verdadero elixir de vida para nuestra mentalidad más elevada y perfecta. Absorbemos los elementos de amor solamente en la proporción en que amamos, y amamos solamente en la proporción en que admiramos cada una de las expresiones de lo infinito, sea un árbol, un arbusto, un pájaro, un insecto u otra forma cualquiera de las incontables que existen en la naturaleza. No podemos destruir ni mutilar lo que de verdad amamos, y el amor de aquello que de verdad amamos fluye hacia nosotros y nos penetra, pues es un elemento tan positivo como el árbol mismo, y a medida que sea mayor la cantidad de ese elemento vital que recibimos y absorbemos, también serán mayores nuestros poderes y nuestra comprensión de la vida. La destrucción de un bosque significa la pérdida de los elementos vitales que él podía proporcionarnos, y si en el lugar de los árboles silvestres que hemos cortado ponemos otras variedades exóticas o producto de una cultura artificial, no hay duda que aquellos elementos de vida habrán sido adulterados y disminuido en gran manera el vigor que podían darnos. Cúbrase la tierra toda de ciudades y de pueblos, de jardines y de campos artificialmente cultivados, y no tendremos ya de dónde sacar los elementos vitales que sólo los bosques vírgenes nos podrían proporcionar. Desconociendo voluntariamente el hecho de que el árbol, como todo lo que existe en la naturaleza, no es más que una de las expresiones de la mente infinita, nos mantenemos inhábiles para absorber y vivificarnos con los elementos vigorizantes que la mente infinita, exterioriza por medio de las plantas y de los animales. Los árboles están despidiendo sin cesar elementos de vida tan necesarios al hombre como el mismo aire que respira. Tan pronto como deja el hombre por acabada alguna de sus obras, empieza ya a convertirse en polvo, y polvo respiramos constantemente en nuestras grandes y ricas ciudades. Nada en el universo está a un solo punto en completo descanso. Las piedras, los ladrillos, los hierros con que construimos nuestras casas están en un movimiento incesante, pues lenta e insensiblemente van convirtiéndose en polvo impalpable. Todas las mañanas hallamos nuestra casa, nuestra biblioteca y nuestros vestidos cubiertos de polvo, aunque las ventanas del cuarto hayan estado completamente cerradas. Y es que hay una fuerza gigantesca que sin cesar se mueve y va destruyendo, pulverizando, todas las cosas materiales. Deja penetrar un rayo de sol dentro de una habitación oscura y verás flotar en el aire el polvo espesísimo que, lo llena, y piensa aún que entre los granos de polvo que ven tus ojos se cuentan millones que tu vista, tan diminutos son, no puede distinguir. Todo esto es la materia muerta que produce el incesante proceso de la vida, mientras que los árboles y todas las cosas naturales proyectan fuera de sí elementos llenos de vigor y de fuerza vital. Nuestros mismos cuerpos expelen continuamente, a través de la piel, elementos que no tienen ya utilidad alguna en el funcionamiento del organismo, y así en las grandes ciudades, donde la población es tan grande, el aire se llena de la impalpable materia que los cuerpos de los hombres despiden, así los sanos como los enfermos, y toda esa materia la absorbemos y respiramos otra vez y luego otra vez todavía. Y esta nube de materia invisible que llena las ciudades populosas no es substancia vital, pues aunque todas las cosas que son participan de la vida, no contiene ya esa materia elementos apropiados para la nutrición de la vida del hombre, en este sentido, es verdaderamente materia muerta. A medida que vayamos entrando en la vida eterna, en la salud y en la felicidad sin mácula, no hay duda que nuestra mente se hará más propicia a una estrecha comunión con los árboles, las plantas, los animales y todas las cosas que la naturaleza encierra. Entonces comprenderemos y veremos que el amor que habremos puesto en todas las cosas naturales, dejando que su vida se desarrolle en todo su natural esplendor, nos es devuelto con creces, recibiendo con él la especial cualidad del infinito que contiene y guarda en este mundo cada una de sus expresiones. Fluirán así sobre nosotros los elementos de una vida nueva, de una vida mucho más poderosa y más feliz que la presente. Pero, ¿cómo podremos vivir?, preguntará alguno, si no cortamos el árbol para que nos dé la madera con que fabricamos nuestras casas y la leña con que nos calentamos, ni sacrificamos a los animales que han de servir para nuestro alimento. Creemos, acaso, que no hay otra manera de vivir fuera de la que conocemos actualmente. Creemos, acaso, que en las más elevadas y perfectas condiciones mentales que llamamos celestes será también necesaria, como lo es ahora, la muerte de los animales, la mutilación de los árboles y la destrucción de todo lo que son expresiones materiales de la sabiduría suprema. Creemos, acaso, que ha de ser posible trabajar en la elevación y purificación de nuestra mentalidad sin llegar a tener conocimiento de las leyes por las cuales esta purificación puede ser alcanzada. Lo mismo sería creer que un barco puede dar la vuelta al mundo sin conocer su piloto el arte de la navegación. No hemos de aspirar a alcanzar las cimas celestiales como un barril rueda inconscientemente montaña abajo. Es claro que no podemos librarnos inmediatamente de esclavizar y de sacrificar a las plantas y a los animales, ni de alimentarnos con ellos. Mientras el cuerpo desee y solicite tal clase de alimentación será necesario dársela. A medida que el cuerpo se vaya espiritualizando y aumente su creencia y su fe en la purificación de sus elementos, el estómago y el paladar rechazarán la carne de cualquier clase que sea, y ya no gustarán de los seres muertos con violencia. El hombre ha creído siempre, erróneamente, hasta ahora, que estaba en su propia voluntad el purificar o elevar sus condiciones mentales, y a este fin muchos se han obligado a sí mismos y han obligado a los demás a determinados ayunos y penitencias, absteniéndose, además, de los gustos y placeres que más ha deseado su naturaleza, y, sin embargo, nunca ha logrado por tales caminos librarse de la enfermedad, de la decadencia y de la muerte física. Por tales caminos, el hombre ha salido perjudicado, y ha perdido finalmente su cuerpo, de igual manera que lo pierde el blotón y el bebedor. El estético no ha tenido nunca verdadera fe de que era el Supremo quien había de hacerle subir por la escala de la perfección, sino su propio esfuerzo, y éste ha sido precisamente el mayor de sus pecados, pues así ha cortado temporalmente su relación con el Supremo, que es donde toda vida tiene su origen. No está la salvación fuera de todo pecado, de todo exceso, de toda costumbre perjudicial, sino en la perfecta sumisión al Poder Supremo, el cual alejará poco a poco de nosotros los deseos y anhelos propios de tal o cual vicio. De otra manera, es claro que puede parecer que el hombre se ha corregido, pero ello habrá sido sólo exteriormente, pues represión no es lo mismo que corrección. El fanático de todos los tiempos y de todos los pueblos ha sido aquel hombre que ha creído que podía fácilmente hacer, de sí mismo un ángel, y ésta es la creencia que ha mantenido y mantiene todavía al hombre en su atraso. El Supremo está diciéndonos constantemente, venid a mí, halladme en todas las cosas, que han sido creadas, y yo os enviaré todos los días pensamientos nuevos, ideas nuevas y nuevos elementos de vida que irán cambiando vuestros gustos y vuestros deseos, y poco a poco eliminarán de vuestros cuerpos los deseos desordenados y las desenfrenadas pasiones, dándoos en cambio placeres tan grandes como no podéis ni tan sólo imaginar. A medida que avancemos por el camino de la perfección y se haga nuestra existencia más elevada y más pura, como todo el universo se ha de purificar, nos sentiremos cada vez más inclinados a conceder a los animales, a las plantas y a todas las expresiones materiales de la fuerza infinita el pleno goce de su vida y de su libertad. Entonces los amaremos y amándolos los respetaremos, pues no se esclaviza ni se mata aquello que de verdad se ama. Encerramos un pájaro en la jaula para nuestro propio placer, no para el suyo, y esto no es amar verdaderamente al pájaro. Cuando amamos del modo más elevado que el hombre puede amar, abrimos para nosotros una verdadera fuente de vida. Cuando amamos con amor verdadero a un ser o a una cosa cualquiera, no hay duda que ella a su vez nos envía lo más puro de su amor y aún de su propia existencia. De manera que a medida que aumente y se purifique en nosotros este poder y esta voluntad de amar al pájaro ya, la planta, es decir, a todas las cosas creadas por el infinito, recibiremos en mayor cantidad de ellas una especie de renovación de nuestra fuerza y de nuestra vida, de nuestra alegría y de nuestro vigor mental, y no de los seres animados solamente, sino de los que creemos inanimados también, como el blanco copo de nieve que cae de los cielos, el mar que murmura en la playa o la sierra. Que se viste de verdor para alegrar nuestros ojos. Y téngase por seguro que este amor no es un mero sentimiento, sino un medio seguro para la recuperación de energías físicas y para el fortalecimiento del cuerpo, porque el amor fortalece al espíritu con fuerza que ya no lo abandona, y lo que fortalece al espíritu fortalece también al cuerpo. Sin embargo, no podemos por nuestro solo esfuerzo crear esa preciosa capacidad para amar todas las cosas y sacar de ellas fuerza. Eso lo hemos de pedir al poder supremo. Alguien tal vez pregunte, pero, ¿por qué el poder supremo no ha puesto ya en nosotros esta capacidad de amar a todas las cosas? ¿Por qué este poder ha permitido por tanto tiempo al hombre que martirizara y esclavizara las cosas naturales? ¿Por qué ha permitido las tempestades, los terremotos y las guerras, dejando que las fuerzas de la naturaleza y las del hombre compitiesen en la producción de catástrofes y de miserias? No intentemos siquiera contestar por la sabiduría infinita. Nos basta saber que existe un camino que nos lleva fuera de toda clase de males, nos ha de bastar también saber que a medida que nuestro ser vaya regenerándose llegaremos al olvido absoluto de que, tales males han existido. En todas las fuerzas de la naturaleza, aún en las más terribles, no veremos más que su aspecto bueno y capaz de contribuir a nuestra felicidad. No siempre la parte material del hombre ha sido afectada por el fuego o por la tempestad. Recuérdese aquellos tres niños judíos que salieron sanos y salvos del horno ardiendo y recuérdese igualmente que el Cristo de Judea caminó sobre las aguas sin causarle daño a alguno la tempestad. Lo que ha demostrado la historia que es posible para algunos ha de ser igualmente posible para otros. La comunión con la naturaleza es algo más que un mero sentimiento, pues constituye una verdadera comunión con el ser infinito. Los elementos que por esta comunión recibimos, actuando a la vez sobre el cuerpo y sobre el espíritu, son tan reales y tan verdaderos como cualquier cosa de las que vemos y tocamos. La capacidad para esta comunión con Dios, mediante la expresión de su divinidad que encierra la nube, la montaña, el árbol, el pájaro y todas las formas vivientes que contiene la naturaleza, no la poseen todos los hombres en un grado igual. Muchos sienten tristeza y malestar cuando se hallan solos en el bosque o en la montaña, y es que se encuentran entonces fuera de su acostumbrada corriente mental, no se sienten bien más que entre el bullicio de la ciudad y el charloteo de las reuniones mundanas, donde todo es artificio y figuración. El espíritu de los tales va cubriéndose así como de una capa aisladora que imposibilita toda comunión con las expresiones de Dios en la soldad de la naturaleza, la cual les parece salvaje, intratable, triste. Aquel que puede retirarse algunas temporadas en la soledad de la naturaleza, sin padecer por esta soledad, antes bien, sintiendo una inmensa alegría y una profundísima satisfacción de sí mismo, no hay duda que volverá luego entre los hombres con nuevos y más intensos poderes, pues de él puede decirse que realmente ha estado con Dios, con el espíritu de la bondad infinita. Los vidente, los profetas, los hacedores de milagros de que nos habla la historia bíblica, de ese modo adquirieron sus poderes. El Cristo de Judea se retiró al desierto y allí fue fortalecido por Dios. Los sectarios de las religiones orientales, en quienes han hallado expresión grandes poderes, han amado siempre la soledad en la naturaleza, viviendo en ella complacidos y contentos, pasándose horas y más horas en profunda meditación, casi inconscientes de cuanto les rodeaba, adquiriendo de esta manera nuevas ideas y nuevos poderes del infinito. No es fácil hallar ningún hombre de los que dejaron en la humanidad impresa la huella de su acción que no haya amado. Esa comunión con el espíritu de Dios en la soledad de la naturaleza, donde se inspiró para sus más gloriosas empresas. Nadie puede por sí mismo crearse esa capacidad que nos permite gozar de las cosas naturales y sacar de las mismas toda clase de fuerzas y de poderes. Lo que hemos de hacer, pues, es pedir con persistencia al infinito la renovación de nuestra mente, hasta que podamos sentir a Dios en el bosque y en el mar, en la calma y en la tempestad. Y no solamente sentirnos satisfechos, sino saber también absorber sus poderes y sus fuerzas, cuando se nos presente la naturaleza en todo el esplendor de su energía. Y entonces veremos cómo una mentalidad nueva va tomando el lugar de la antigua y a su compás todo en la naturaleza se renueva y fortifica.